Aquí son las 9 y media de la mañana, estamos en New York, New York Buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, ¿se escucha bien? Espero que sí, ¿no? ¿Estamos bien, no gente? Bienvenidos a un nuevo directito aquí on my channel Estoy aquí con un cafetito, gente Me he levantado a las 7 de la mañana Bueno chicos, comprometido con mi trabajo, gente, y con los míos, ¿no? Hoy empezamos, chicos, micropocho, está bien, ¿no? No me jodáis, no me rayéis, chicos, está bien, ¿no? Cuando coño ya... ¿Se oye bien o no? No me rayéis, chicos, no voy a hacer más Ecopocho, espera ¿Ahora qué tal? Debería estar bien, gente Audio Un momentito, ¿vale? Micrófono ¿Ahora qué tal? Ahora bien Ahora mejor, ¿verdad? Ahora mejor Buenos días Pues ok Vale, ya está Antes también, vale Chicos, es lo que hay Tengo este micrófono, ¿vale? Hago lo que puedo en esta setup Mañana intentaré tener otro micrófono ¿Vale? Unos cascos con un micrófono y tal Pero de momento, bueno Vamos tirando en esto, ¿vale? Chicos Se viene la Pokémon Twitch Cup 2 Es uno de los momentos más esperados del año para mí Junto con la salida del nuevo Pokémon Volvemos a ser el God de Juanito Se viene Bozarrón en Joyer Espero que sea igual de divertido O más Que el año pasado, chicos Espero Y nada Tengo muchas ganas De ver todo lo que han preparado Y demás Vamos a darlo todo Como siempre En principio Creo que haremos algo presencial Juan y yo y yo Como el año pasado Es la idea O no Ya veremos Puede que haya sorpresas Por otro lado Habrá luego algunos días Que no va a haber Pokémon Aunque lo vamos a recuperar ¿Vale? Porque Juan tiene una mudanza Creo que ya lo ha dicho El lunes y el martes Y yo el vuelo de vuelta Lo tengo el día 13 Pero bueno Mañana tendremos Pokémon de nuevo No sé si miércoles y tal Pero no os preocupéis Que veréis todo igualmente O sea que No pasa nada Don't worry Bien Bueno Empezaremos hoy En media horita Aproximadamente Vamos a Pues eso Vamos a empezar En una media horita Más o menos No sé cuánto podremos jugar hoy Hay como un límite De horas al día Creo que son de 4 o 5 Aproximadamente Así que nos espera Un día largo Y tendido ¿No? A ver qué tal Tengo mucha ilusión Por todo esto chicos Así que no sé Cristina tiene un Charmander ¿En serio? No me jodáis Le han dado un Charmander a ella ¿Cómo ha funcionado lo del Starter? Es random ¿No? A ver qué nos toca a nosotros A mí me tendrían que dar Solo por el lore Un Mewtwo Shiny Menos no pido O sea es lo que hay ¿No? O sea un Mewtwo Shiny Minimum Fíjate Full Canon ¿No? Claro que tiene que ser Canon Loco O un No Como me den Un Eccan Shiny Posiblemente Cierra directo Y no es coña Lo haría ¿Cómo que es random? No me jodas ¿Eh? Es random El bicho que te toca ¿Viste en persona Padre a Pappy A Pappy Faker? Sí Lo vimos ayer Fue increíble Hoy quiero volver O sea Estuvimos en el palco Loco No había ni Dios Fue espectacular Me veo una calentada Luego ya contaré Pero Bueno me pego una calentada Y me timaron Me timaron Me timaron chicos Ayer fuimos a Bueno Fuimos de calentada Al Madison Square Fuimos a ver los Wolves Y tal Y A la salida Vi el Merchant Obviamente Kenkri Pues no puede resistirse A esas cosas ¿No? Y me compré La cazadora de los Wolves Que está increíble Y la nueva LeBlanc ¿Vale? Y una sudadera para Marta Entonces digo Ey Dame una LeBlanc La Championship Que es la figura nueva Guapísima Y cuando llego al hotel En vez de la LeBlanc Porque dicen De Parper One Digo Sí claro Era morada Obviamente La caja A palmar Pomecos Me metieron Un puto Nashor De mierda Horrendo O sea me han timado O sea Llego al hotel Miro la caja Y digo ¿Qué hace un puto Nashor aquí? Claro Parper Parper mis cojones Horrendo el bicho Digo Yo para que quiero esta mierda Loco Así que no sé Así me lo devuelven Sí chicos Se viene Vamos a ver que tal Esperemos que sí Tengo muchas ganas Queda media horita Y bueno Ahora repasaremos un poquito También las normas Y alguna que otra cosa También Lo haremos a continuación ¿Ok? Así que vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Chicos El varón lo sortearé No no lo Es que lo voy a sortear De hecho El varón Lo voy a sortear ¿Cuál está durmiendo? No Se estaba dando una ducha Creo No porque me sale El anuncio De la chica Esa de Vueling Ja 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 ¿Para qué quiero yo un varón? Os timaron con la cena ¿Qué cena? Ya veremos a ver Que lo ganas Gracias por las soluciones Chicos muy amables Gracias a todos los que estéis ahí Como siempre Si vamos a ver que tal Un saludito Pues un saludito Bueno empezaremos En una media hora Aproximadamente Y Y va a estar guay A diferencia del año pasado Yo si que Voy a tener audio O sea Ya lo veréis Ya de machote Si tendré audio Y bueno Veréis la La cam de Juan Lo hemos preparado mejor Este año Eh Puede que haya algún fallo Medio técnico Pero en principio Todo bien Ya lo hemos configurado He estado con él Hablando hace un ratillo Se viene Y de puta madre Viste que es que Hay muy lindo el tutorial Música Si habrá de todo No lo vais a tener sonido Música Todo El juego Lo vais a ver todo perfecto Como si estuviese jugando yo No os preocupéis Es a todo O sea Tengo ya El overlay Tenemos todo El año pasado No teníamos nada Todo cutre ¿Sabes? Yo ahí poniendo música En bucle De las putas pelas de Pokémon Terminaste a los cojones ¿Sabes? En alguna situación era épico Pero bueno Buenos días Buenos días Chicos Escucha El horario es increíble Eso sí Acabo reventado Claro En España me levanto A media tarde Tal no sé qué Pero aquí es levantarme Me levanto a las 7 y media De la mañana Me he visto Me arreglo Tú no sé qué Pa 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 Llego aquí A las 8 y media Por ahí He abierto A las 9 y media Que son las Las 3 y media Más o menos Allí creo que es Y claro Luego Que encribiste Enlazamos con los walls Y tal A las 11 de la noche Estoy muñeco De hecho ayer Eran las 10 de la noche Y es que ni cené Digo Vea la cama Aprovechando Chicos Pero bueno También Me tomaré algún día libre Para ver Nueva York bien Y tal Obviamente quiero disfrutar De la experiencia Pero bueno Se juntan muchas cosas ¿No? También la Twitch Cup Era algo que ya sabíamos Y yo Aparte que tengo Un convenio con Juan Yo quiero hacerla Obviamente Entonces bueno ¿Qué tal el partido De Tijuana? Un puto escándalo O sea no ¿Qué tal el partido De Tijuana? No ¿Podemos hablar De lo que pasó Con Royal? O sea ¿Cómo Royal ganó A Genji? O sea ¿Alguien me puede explicar Qué cojones ha ocurrido? O sea Porque yo sube viendo El partido Y no O sea No me lo creía Lo que ha pasado O sea Royal le ganó Al campeón de la Liga O sea El cuarto Sid No Pero Sinjet Da igual chicos Sinjet no fue el problema Ni mucho menos El tío además Se sentió Jesucristo Con Sinjet No es el problema El problema es Que perdieron en general O sea no Un saludito No pero Claro claro A ver Os recuerdo que Royal Viene de cuarto Sid Se clasificaron Los segundos ¿Vale? Le ganaron un mapa Los japoneses El segundo Iban perdiendo Quiero decir Cuidado Ya aquí estamos chicos Nueva Nueva composición ¿No? Ya La de D1 Fue la estompada Más grande del torneo De momento Que tampoco Es el primer día Pero fue increíble Salieron jugones O sea Yo cuando vi la composición De equipo No tenían iniciación No tenían front line Era en plan La peña decía Y este draft Bueno este draft Es de jugón Tengo Fiora en top Tengo Lee Sin Y tengo a Kali Vengo a jugar Y tengo una Yumi Que me va a bufar Y hasta no necesito más ¿Sabes? Tenemos luego una Sibir Para velocidad de momento De todo el mundo Y a hacer magia El varón ese fue increíble Les hicieron un 4 para 5 Pero lo de a Kali Fue la hostia La voz ronca Bueno Estoy bien chicos ¿Qué tienes en el cuello? Pues que me ha picado algo Nada Tengo Sí Un grano Creo que me ha picado algo Este mes mi prime Pa' ti bebé Si me muero chicos Recordadme como un puto héroe ¿Vale? La araña Marti Marti Que se vuelve loca Aquí en Norteamérica Venga chicos Cuidado con ella No, en serio Que No sé Es como una espirilla O un grano O un picotazo O lo que sea Tenéis hype chicos Se va a venir Se va a venir En breves Sobre todo quiero Estoy muy nervioso Por todo lo que han montado Es que lo mejor de esto Es que tenemos La Twitch Cup Que dura Hasta el día 18 Por ahí Que serán como las finales Y tal Y después Justo un mes Tenemos La nueva generación De Pokémon O sea Cerramos el año A lo grande ¿No? Empezamos ya chicos Empezamos en 20 minutos Más o menos Hemos quedado a las 4 Repasaremos un poquito Las normas ¿Ok? Se viene la mejor serie En el mejor setup Con el mejor cabezón Tengo aquí Tengo aquí el objetivo Tengo aquí el objetivo Pero es raro Esto eh No he visto en ningún momento Que yo no pueda decir a Juan Que hacer en los combates Como el año pasado ¿Recordad? Recordadlo Recordadlo El año pasado Yo no le podía decir a Juan Que ataque utilizar en los gimnasios Este año no hay nada de eso Pero creo que si Creo que pierde la magia un poco En plan A lo mejor le digo a Juan Juan En los gimnasios yo no te digo nada Para que sea más emocionante Es que no sé qué hacer Realmente quiero mirar a bien las normas Por si acaso Pero el año pasado me moló mucho Por eso Yo me desquiciaba Era increíble ¿No se puede en el gimnasio? Eh... No se puede en combate Objetivos del juego Formas regionales Derrotas en combate Vale, lo voy a leer Pero yo no he visto nada Aquí en las normas Normas del mundo No puedes capturar Pokémon repetidos Lo de siempre Pum, pum, pum Curarte Si te sale No puedes comprar objetos tal Motes Tu Pokémon tal Características del juego Toda la Toria Formas regionales Derrotas en combate Sergio No me baja Llámame Vale Yo no lo veo esto Pero lo miraré Lo miraré igualmente Solo se puede hablar con salvajes Bueno, esa frase es un poquito extraña Chicos, ¿creéis que haremos un buen papel? El año pasado fue épico ¿Creéis que Juan puede llegar a semifinales? O hacer un buen papel Vamos a intentar Que Juan hoy No se tome más de tres cervezas Vamos a intentar Que no huipear hoy ¿Vale? No me gustaría Que nos maten ¿Vale? Entonces, claro El tema es que Habíamos quedado De primeras Antes de esto En plan Bueno, nos tomamos un par de cervecitas Sí, no sé qué Como el año pasado Sí, sí, tal Claro Aquí son las 9 de la mañana No me apetece una puta cerveza Estoy con un café Obviamente Pero Cuidado, ¿eh? Porque a media mañana Puede caer un Daikiri Que aquí te los ponen Donde estoy Cuidado con un Daikiri A media mañana, ¿eh? Let's go Cuidado Cuidado que Igual voy volando En Daikiri No, pero en principio Es que a esta hora No me apetece nada de eso Ok A las 10 y media Te voy a tomar la primera Confiamos, confiamos Eh, va a ser La serie del año No tengo ninguna duda Ninguna duda Que va a ser la serie del año Lo sabemos todos, de hecho Bueno Voy a poner aquí Lo de las donos Para poder mutearlo yo En un momento dado Por si acaso Controla el audio Del OS Aquí está Luego Va a estar Bueno, va a ser esto y demás ¿Qué te pareció yo el G2? Bueno Tuvieron una mala partida También creo que La gente se calienta demasiado ¿Sabes? Es como si tú dices Vamos a ver Ayer pasaron dos cosas G2 perdió ¿Vale? Les pega una paliza ¿No? Hace Y eso ya significa Que G2 sea malo Que G2 Uy, Dios mío Europa Lo de siempre Tal El campeón De la LCK Le ganó en el cuarto Sí, de China ¿Qué pasa con eso? Bueno, es un partido Es el mejor de uno Pueden perder Dale un carajillo Para entrar en calor Que así en frío No vas a estar concentrado ¿Cuántas bocas cayó ayer T1? Bueno, es que la peña dice No T1 no vienen muy fuertes Bueno En el primer split del año pasado O de este año, perdón Se hicieron un 18-0 Creo que ha sido Y en el segundo Un 15-3 Solo perdido contra Genji Bueno T1 Están flojos Sí, mi semi-polla El abuelo más atractivo De Twitch La peña Esta noche Hoy es un día completito Esta noche A ver No sé hasta dónde Vamos a llegar En el casteo Pero vamos a hacer Los tres primeros de Europa En principio Lo que queremos hacer Es Europa ¿Vale? Empezamos con Rogue G2 Creo que Rogue G2 Fanatic Algo de eso Y luego ya veremos Si vamos allí a verlo O qué hacemos ¿Ok? No lo sabemos todavía Eh, Trendelheim Nivel 8 Chicos Queda un minuto Hay que subir de nivel Vamos flojetes Vamos, hombre Vámonos Sí Es Rogue de RX Partidazo, eh Partidazo De segundos Evergene Contra G2 Que espero que coman Una polla gordita Y luego Fanatic Contra T1 Bueno, hoy es una fumada Tiene ningún sentido De hecho No lo tiene No lo tiene Así que vamos a ver Qué tal, chicos Pum 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 Grande esas shabs Que están cayendo por ahí De un conejo De Darken De Adorian Gracias, chicos Gracias No se oyen Las donos Ahora Let's go Hostia Estamos al 99% Se ha bugueado esto 99% ¿Esto es real? Chicos, 99% Nivel 100% Next level We got the next level Ya está Hype Ah, no Que se ha acabado ¿O qué? ¿Qué está pasando? Ah, nivel 8 completado ¿No? Joder Estamos dando una puta fiesta Pasa al siguiente nivel Deja de historias Ahí estamos Pum 5% 7, 8 Grandes Coño Ya, ya No acaba No acaba Es una fumada esto, eh Lo del nivel ¿A cuándo podríamos llegar Máximo un día, eh? Habría que mirarlo Hay uno que llegó Al nivel 44 A ver, ese tío es rico, ¿no? De hecho, creo que llegó Al nivel 44 Y se compró una casa Puede ser El 80% De los participantes Un inicial Top Vuestros iniciales Zubat Ratatá Y Zizagon Súbeme esta, Diz Como salga un ratatá Posiblemente le pegue Una patada A que haya organizado esto Va, en serio O sea, le haría bullying O sea, haría algo Que no me gustaría hacer Tienes mucho delay ¿Pero delay de qué? ¿Me oís bien o no? Hola, hola Lesgo Se me oye bien ¿No? ¿Qué delay? ¿Qué está hablando ese tío? Nadie ha dicho nada Va bien Tú sí que tienes delay, crack En la mente 14 mesecitos Un saludo, bebé Es por el tren Que vas atrasado Sí, claro ¿Te dieron la cuenta de Norteamérica? Tengo que mirarlo No lo he visto Ahora mismo es lo que menos me interesa Es mi interesa Porque mitos No más Porque mitos No más Tengo muchas ganas O sea, estoy nervioso Os lo juro Estoy ahora mismo nervioso ¿Tú no vas a jugar con Juan? Claro Ahora jugaremos Sí, ahora le vamos a dar, chicos Tenemos todo preparado ya ¿Estás en Nueva York? Sí Empieza esto, ya te digo 15 minutillos máximo O sea, que estamos bien ¿Qué hora es allí? Las 10 menos cuarto De la mañana Sí, ello está arrancando bien Sí, hoy ha madrugado Un conejo Gracias por haber ganado una SAP Estamos al 40% Llegaremos Nivel 10 es complicado Es un día especial Es un día de Pokémon Pero la gente, bueno Hace su movida Su mierda, ¿no? Claro, claro ¿Juar esta hace con cerveza ya? Acaba de vivir con una cerveza Es real esto Café de un litro Grande Oscar Maddy Con esas 5 SAPs Un puto grande 64% chicos Cuidado, ¿eh? Dos minutitos y 60% Grande, coño Volverás a España en un futuro Obviamente Grande, conejo Qué grande es el tío Obviamente claro que volverá a España Chicos, me van a echar de aquí a matadas Obvio Además, yo en esta ciudad No aguantaría más de un mes Es una puta fumada La gente va loca Es un mundo totalmente diferente O sea, es en serio Nueva York no tiene ningún puto sentido La gente por la calle ahí Gritando, no sé qué O sea, no sé Es otro rollo Diferente, no sé Mola, está guay, ¿eh? Pero está guay para venir Disfrutar del momento Y volverte a tu casa A ver, luego Es que realmente O sea, vivir en Nueva York como tal Si es que no sé ni cuántas casas hay Son todo tiendas Todo movidas La peña vive fuera de Nueva York Y viene aquí O sea, toda la gente que hay por la calle No vive ahí, obviamente Es un poco como pasa en A menor escala En la Gran Vía de Madrid O algo de eso ¿Cuánta gente vive ahí? Poca En la Vida te has levantado tan pronto ¡Eh! ¡Level 10! ¡Congratulations! From New York Joder Es que soy internacional ahora mismo Me siento, no sé Hablo con la peña Y esto es un escándalo Nivel 10, chicos No perco pouts Con esas 5 subs 30% Let's go Grandes, coño Bien Nice, nice, nice Muchas gracias Chicos, muy amables Vamos a ver qué tal Pero hoy es un día Un día perrón Un día especial Cara sonriente Gracias Salgo en el directo de Juan ¿Cómo que salgo en el directo de Juan? Este tío es tonto Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me has puesto? La cam Ya Y me oyen Ah, sí Me está Mira, me tiene ahí Este tío tonto Claro, claro Que estaba mirando Vamos esos maestros Sí, me saco la polla aquí Se viene serie del año Joder puta Yo Juanes Me quedo en vuestra puta madre Que me estéis viendo Me tiene muteado, ¿no? Me tiene muteado ¿Cómo es esto? Es que no sé si me oyen Es que, a ver Yo a Juan también le tengo Os lo voy a enseñar Cómo es esto, a ver Juan ¿Sale Juan o no sale Juan? Eh, yo a Juan Ah, claro Juan tiene que quitarla Este es el overlay, chicos Este es el overlay No, Juan saldrá ahora Y ahí saldrá el juego No os preocupéis Y luego Eh, las donos Las voy a poner No sé ni dónde La verdad Las pondré por aquí Abajo Mismo, ¿no? Dos meses Socorro Me estoy volviendo Canequer Las pongo por aquí Que tampoco sé qué hacer Toc la cam ¿Cuál? La mía Ah, la mía Orda Toc Mi cam Un momento Cam 2 Espérate Aquí, ¿no? Chill Chicos, ya está El que está enorme Está bien así, ¿no? Lo puedo poner aquí, sí Pero es que se raya, ¿no? Bueno, luego lo miramos Toc Subs Fondo azul Ya, ya Es que eso no puedo cambiarlo No, no, no Es que eso no puedo hacer nada Lo del fondo Ahora mismo no voy a poder hacer nada, chicos Porque hay que poner Un Un filtro Que no sé si soy capaz de ponerlo Filtro Añadir Chroma Key Añadir Y lo tengo que poner Ya está, magenta ¡Mallenta! Ya está No sé si soy capaz Un clic El puto amo No es lo que hay Te ves más cerca de la cam Mucho zoom, puede ser Gente Es lo que hay O sea Ya me veis así Pero es que no puedo hacer nada O sea, es así Pero no pasa nada, ¿no? O sea, qué maldad Me veis bien, ¿no? No creo que haya problema Está bien, chicos Está bien, está bien Estás chato ¿Qué significa que estás chato? Que estás pequeño Eres gilipollas Estoy bien Estoy aquí Con la puta silla, loco ¿Qué quieres que haga? Me levanto Dices tonto ¿Por qué estás en un maletero? Bueno, es que estoy en el coche Dale, abuelo Y se gana a bocarrones Voy haciendo directo Por toda la ciudad Mientras me llevan Dile a Juan que espabile Empezaremos en 10 minutos Repasaremos un poquito Las normas y tal, gente No os preocupéis Entra Juan o qué? Que sí, chicos Que ya vamos No os preocupéis Chicos, el café este ¿Qué es? De 5 litros, loco Marta me quiere matar ¿O qué? ¿Cuánto es esto, coño? No paro de chupar Llevo chupando una hora No se acaba nunca esto En la boquita, Sergio En la boquita, Oscar Maddy ¡Grande! ¿A cuánto hemos llegado al final? ¿A qué nivel, gente? 154 subs Pocas me parecen No quiero No puedo flamear a mi comunidad, eh Pero pocas me parecen No pasa nada, chicos Está muy bien, venga Triste, pero bueno Me daré de poquitas, gente Humildes, ¿no? ¿Hay gachapon en este juego? Obviamente, seguro que lo hay Y me voy a tirar ahí Mucho tiempo O sea, confiad O sea, Juan dirá Vámonos y diré No, no, Juan, dale otra vez Hasta que salga O sea, si hay una mecánica De gachapon en el juego Que creo que la hay Yo, hasta que no salga Lo que quiero No voy a parar Y Juan no va a poder evitarlo Porque sin mí no puede avanzar ¿Entendéis? O sea, por cojones Vamos a sacar lo que quiera yo Y eso va a ocurrir O sea, que cuéntame yo Que feliz me hace verte así Cara sonriente Y es lo que hay, chicos Yo lo que tengo respeto Sobre todo Joder Es por Por el inicial A ver cuál nos toca ¿Sabes? A ver cuál nos toca Eso sí que Quiero verlo Como salgo un metapozor Una troleada Es que me voy a tiltear, eh Juan Vamos ya Puto Discord Coño, no aguanto más Yo estoy ya aquí dentro, eh ¿Quién ha regalado Shaps? Mucha gente, ¿no? Grande, chicos Gracias Te quiero, Hugo Hay ganitas, eh Y no pocas Hoy va a ser un gran día, eh Cuando acabe la Twixca ¿Le podrás tú dar un try? Sí, yo voy a hacer un Un bloqueo O lo que sea más adelante Ya quiero escuchar el arte De la música de Pokémito ¿Qué le pasa a Vigiro? ¿Qué le pasa a Vigiro? Muchas gracias, Caperri ¿Qué es esto? Vuelve tercero del mundo Está en la cara de Juan Ah, muy bien ¿Cómo fue el momento En el que sacaron Síguese ayer? Quería añadir a este Escribo un poco de humor ¿Qué hubiera pasado Si la Virgen María Hubiese tenido tres hijos? ¿Qué serían tres yisus? Bien, chicos Bueno, pasemos a la siguiente, ¿no? No, a mí no me paséis No me paséis ningún No quiero ver ningún clip De momento De cosas que vayan más avanzadas De nosotros y tal Queremos disfrutarlo De momento cero En la boquita, Sergio ¡Grande, no preocupado! Se acaban de salir a las cinco saps Bueno, esto va lentito Pero va, chicos Que no es poco Así que vamos a ver qué tal Estoy nervioso un poco, ¿eh? Porque realmente No sé qué hacer En plan Si sale un Pokémon malo De inicio Seguro que Juan guipea Es que Juan No sabe nada La tabla O sea Os recuerdo que ayer Chicos Ayer, digo El año pasado La tabla de tipos Juan se creía En su cabecita Esa que tiene tan pequeñita ¿Vale? Pensaba Que el agua Cállate Que no Juan se pensaba Que el agua Le jodía al eléctrico ¿Vale? El año pasado Y en su cabeza Era espectacular Entonces Hay que tener cuidado Vamos a ver Cómo viene de preparado Este año, ¿no? U O sea Hay que tener cuidado Porque Es peligroso Hasta me imaginas Uno cuenta las muertes Yo no he visto Nada de eso Las normas Yo es que Esas normas Que os estáis diciendo De dónde salen Yo las normas Que he leído No pone nada de eso Ese cuellito pide Boquita Salvaje Las noches ¿No? No sé si ha sido Marta o Ibai Lo diré sinceramente Ha sido una noche Un poquito Salvaje Venga Va Va Juan Venga No, no metéis spoiler Porfa, gente No metéis spoiler Porfa Juan O entras Ahora mismo Es una orden O entras ahora mismo Te quedas sin entrenador Ya está Y huipeas en el primer El primer tonto Ese que te vas a ir Cazabichos Te va a guansotear Sin mí No eres nadie 17 meses Un metapod Vendrá en esta serie ¿No? ¿Tienes fe en que gane Juan? No No, no O sea, yo doy por hecho Que esto va a ser Una maravillosa aventura Pero que nos van a reventar O sea, no Juan no va a ganar No va a ganar Juan Juan lo único que ha ganado Ha sido El Fortnite Porque estaba conmigo ¿Vale? O sea, pensad en ello Y yo ahora estoy con él Pero no lo mismo Al final él toma las decisiones Es complicado Aquí no venimos a ganar Venimos a disfrutar Bueno, podemos dar la sorpresa Cuidado, eh Que Juan le puede salir La vena competitiva esta Y a verte de nuevo por aquí Como es la vida en New York Un abrazo loquete Eh, por favor Necesito Ya son las cuatro Se necesito que Juan Entre ahora mismo No, 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 en serio Necesito que Juan Entre ya Es que estoy nervioso Estoy nervioso Quiero ya darle a esto Y quiero verlo, eh Esta es en su directo ¿Sí? Juan, come to the Discord No sé porque no se me oye, ¿no? Me está criticando ¿A mí? ¿Cómo que? Está motivadísimo Pero ¿cómo que me está flameando? ¿Qué está hablando? Juan, o entras ahora mismo Claro Tercero del mundo Que está esperando a que le llames Pero este tío es tonto Que se meta al Discord este Que han hecho, ¿no? Para todo el mundo Por si tenemos algún problema y tal Lo que luego entra la peña Claro Yo estoy en el Discord oficial este Raro que han hecho No ve No estoy viendo nada No veo nada ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué conversación que he tenido hoy con él? ¿Guasa que la ha puesto en Instagram? Porque es que me he quedado loco Atención a esto, tío Por favor, quiero que veáis esto Quiero que apreciéis Este hombre lo primero que me ha dicho hoy, eh Atención Espérate, que lo he subido ¿Dónde está mi Instagram? No me cargas la historia ¿Y cómo veo yo mi propia historia, tío? Habrá forma, ¿no? Aquí Señoras y señores Atención a esto, por favor Atentos Buenos días Escucha, ya lo tengo casi todo montado Faltaría con el OBS Ninja Compartirte mi cámara Y mi juego por disco Así tienes audio del juego, ¿no? Que el año pasado no tenía La idea es que el juego lo oigas Así que te comparto el juego por disco Y mi cámara con el OBS Ninja Y ya lo pillas de ahí Luego yo te lo ayudo Me responde al buenos días Y me pone Ok Esa ha sido mi conversación con Necro Esta mañana, tío A darle duro a esos noobs No a todo a la ristra de mensaje que le he puesto No me ha respondido a esto Y me pone O sea, yo le digo Buenos días y al negro Ok A ver Era las 6 de la mañana Aquí, eso lo hice Si lo veis ahora limpio Bueno, un momento Puedo hacer así Y ya lo veis con las cositas Ahora sí lo veis con menos calidad Porque tengo puesto el OBS Ninja Y tiene menos calidad la cámara Pero bueno, no pasa nada Eh, hago así Pum Y llamo al negro, ¿no? Que no me llames, Juan Que no me tienes que llamar Este tonto, ¿eh? Papá Juan Juan, ¿estás ahí? Papá Papá Juan Hijo de puta Has puesto Escucha, pincha de nuevo Has puesto Lo de que te he puesto ok Y te he dicho Juan, me voy a dormir Que es la 6 de la mañana Claro Es que Claro Pero para que la gente Se riera Ya, ya O sea, son las 6 de la mañana Y un puto spam Y bueno Y Marta es saco Marta, Marta Marta diciendo ¿Qué coño pasa? Y yo No sé El puto móvil Así de la mañana, claro Miro Y la Juan Digo Escucha, escucha, escucha No haberte ido a Nueva York Ya, ya Ah A ver si no te voy a poder hablar ahora Como estás en Nueva York Quieres un tío de éxito Gracias Que te vas a la LEC Y juegas al LOL Ya, bueno Es poquita cosa Juan Negro ¿Qué? Estoy muy motivado En serio De verdad Dime que no estás nervioso Ni atacado Porque tú con estas cosas Te pones nervioso Estoy nervioso mucho O sea, tengo hype O sea, quiero saber Qué start vamos a tener Y no quiero que haya cagadas Ese es el resumen Juan Es que ¿Sabes por qué a ti te gusta el Pokémon? Porque es una lootbox En verdad Es como todo aleatorio Bueno, este en concreto Es como a ver que me toca Juan Yo te digo una cosa Y quiero que lo sepas ya Vale, en serio Si por algún motivo Hay algún tipo de gachapón Dentro del juego Hasta que no consigamos Lo que necesitamos No vamos a salir de ahí Te lo digo en serio Para que lo sepas O sea, esto va Va en serio No te estoy interrogando Vale, vale Pues ya está ¿Has metido gachapón? No me jodas Espero que haya gachapón ¿Has metido un gachapón? Hostia puta Tú sabes que no me hace falta Dos días más extra ¿No? Ya, bueno Que lo alargue Juan ¿Te imaginas que retrasan el torneo Por gambling, tío? O sea Estamos jugando un juego Literalmente pirata En Twitch Que se supone que es ilegal Y encima tiene gambling Tío, esto es la polla Vale Esto es la polla Se le tendría que caer al Sekian Al Barbe Y al Yus Y a la cara de vergüenza Y a todos los que han hecho de esto Juego por culo Eh... Necro Cuando tú me digas Le damos ¿Vale? Vamos a recordarle antes A la gente Porque seguro que hay un montón de gente Que no tiene ni puta idea De que consiste esto Tú que te acuerdas mejor Que eres más freaky del Pokémon y tal ¿En qué consiste un random lock? Random lock Significa que todos los Pokémon Se generan de forma aleatoria Supongo que habrá cierto control Para que no te toquen Eh... Un legendario en la ruta 1 Entonces tú vas a la ruta 1 Y en vez de salir de un Ratatap Pues igual te sale X Otro Pokémon ¿Qué ocurre también? El tema de los ataques Yo supongo que no estará randomizado Creo que no No lo sé realmente Porque eso ya Para la gente que no sepa No puedes controlarlo Porque a lo mejor Un Pokémon de tipo eléctrico Te hace un ataque de tipo Tierra Que no tiene nada que ver Agua Vale Pero bueno La gente dice que sí que está todo Si está randomizado Vale pues No me va a dar por culo Tú lo has enterado Pues no me va a dar por culo Por todos lados Juan No, no sé Bozarrón y mismo destino Ya estaría chicos Todo como el año pasado Exactamente O sea que O sea que a mí me puede tocar Un Zapdos Que tenga Aguachorro O como se llama El ataque de tipo Eso es Juan La tabla de tipos Bien Está estudiada Vale ¿Y la planta que le jode Juan? La planta le jode Pues prácticamente a Bueno El gotelé Si te se sube por arriba Si te se sube Conté primero La planta le jode Agua Un momento Espérate Vale siguiente Juan ¿En la lucha que le jode? La lucha le jode Pues a los que son Más chiquitillos ¿No? A un Metapoy Cosa de esa ¿No? Bien Juan La primera La has acertado La de Metapoy No es mala Vale bien bien Vale Juan He estado bien O sea me veo fuerte Mejor el año pasado Escúchame Tú te crees Tú te crees ahora mismo Que yo estoy de coña Te juro por mi madre negro Que no me acuerdo de nada No es broma Ya ya Obviamente Si cada partida Te lo prometo Si cada partida Tenías cuatro cervezas En lo alto En lo que hay Obviamente que te vas a acordar ¿Y qué hago? Pero Juan Nada de alcohol Mira yo Un puto café Nueva York Ahora te pideis Un daiquiri de esos Que tenéis Y vamos A las diez de la mañana A las diez de la mañana Juan Vamos a ver Bueno Ah bueno Es que ahora Bebe a las diez E ilegal en Estados Unidos ¿Te hago un carajillo? Claro Tú estás en la valla Del carajillo A las diez de la mañana Antes de ponerte a funcionar Para andar Para las palomas Vamos a ver ¿Quiere que lo inicie ya? Estoy nervioso Vamos a leer las normas Las normas un poco Ah Léelo Bueno la leo yo Venga que tú ya has leído mucho Voy a leer yo ¿Vale? Venga las normas ¿Dónde está eso tú? ¿Dónde están las normas? Reglas A ver Los Pokémon salvajes que aparezcan Serán completamente aleatorios Pero eso no es una norma Es un hecho ¿No? Solo podrás capturar A una especie de Pokémon En cada ruta Y deberá ser el primero que aparezca Eso no lo entiendo Como que una especie A ver Solo puedes capturar a uno ¿No? Es decir Tú te metes en la ruta a uno El primer Pokémon que te salga Lo capturas Si no lo capturas No puedes capturar esa ruta ¿No? Así es Vale O sea tú En la primera ruta Capturas el que te sale Ya está El que te sale Salga el que salga Tú no puedes decir por ejemplo Mierda Esta es una mierda Huyo y busco otro No No, no, no Y si lo matas Te dan por culo Si huyes Te dan por culo Joder Qué buena serie Una vez un Pokémon es debilitado Este no podrá volver a ser utilizado en combate Es decir Cuando te debilitan un Pokémon No lo han debilitado Han muerto Así que directamente A la caja de los muertos Claro Así es Vale Es que estoy esperando Que tú me lo confirmes cabrón Claro, claro Así es Así es Ah, aquí hay un reglamento en detalle ¿Qué es el código civil tú? Uy, Dios mío Qué pecha de página Luego, por ejemplo Si estamos en la ruta 1 Por ejemplo Un paréntesis Si estamos en la ruta 1 Y capturamos un Pokémon Y hay una cueva Te metes en la cueva Y cuenta como otra ruta Aunque esté dentro de la 1 ¿Entendemos? Bien Escúchame ¿Tú te has visto la que hay montada Con el reglamento ese que hay ahí? Eh, ¿por dónde vas exactamente? ¿Dónde estás? Eh, tú te vas al Discord Te vas a reglas Y al final pone Importante Haz clic aquí Le das Y te sale un reglamento De 8 páginas Hostia, hay que tener Pecha de cosas en cuenta, eh Eso es en la guía A mí no me sale ahí nada, Juan Ah, en reglas Reglas Te vas abajo Y pone aquí Le das y ya está ¿Sabes lo que te digo? Vale, Juan Eso no lo voy a leer Una puta chapa No, es sincero Eh, no, pero Ah, claro Yo tengo la guía de Coats Que es otra guía Que es distinta Eh, vale Otra cosa muy importante Los Pokémon El chavalito organizador De la Twitch Que se tiró Dos semanas Que viviendo eso El negro Era una puta chapa Claro Otra cosa Los Pokémon No pueden superar El nivel del siguiente gimnasio ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el primer gimnasio Es de nivel máximo Lo tengo por aquí ¿De nivel qué? Nivel 13 ¿Vale? Nadie puede pasar ¿De nivel? Juan, que sí Que tiene 15 años Que el siguiente 20 Y así, ¿vale? Vale Y tú no puedes llegar Al primer gimnasio Con nivel 14 Eso está prohibido Eso está prohibido A ver, puedes llegar Pero ese Pokémon No puede participar Pero en esta serie También nos van a pasar O sea, el año pasado Nos dieron caramelos raros a saco Esto es lo mismo, ¿no? Para no tener que farmear Si no Vale La gente dice Que Deja de spoilearme O voy a meter perma Me tienes a la polla ya Dígame todo lo que hay en el punto de juego Quiero verlo yo, coño Eh, hay un cap, Juan O sea, en vez de ser Si es nivel 13 El juego no te deja subir Perfecto Vale De puta madre Eh, tendremos caramelos raros Como el año pasado Para subir a los Pokémon de nivel ¿Vale? Para no tener que farmear Porque farmear en el Pokémon En muchísimo tiempo Y si no la serie No dura dos semanas Dura un mes Entonces para poder subir rápido Pues no tener que farmear por ahí Caramelos raros Puh, 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 puh Y parante Otra cosa Que la gente no sé si sabía Pero esto hay que decirlo En este juego O sea, en esta serie Al ser una serie Que han desarrollado tantas personas Y una serie Que ha durado tantos meses Para desarrollar Ocho o nueve meses Y que hay tanta gente implicada A esta gente hay que pagarle ¿Vale? Necro dijo que no deberían cobrar Por hacer dibujitos Obviamente Encima dibujos de otras personas Porque el Pikachu es de otro Y encima dibujos de otras personas Y de furros ¿Vale? Cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo Pero resulta que tienen que cobrar Entonces No, a ver Lo que queremos decir Es que hay marcas en este juego ¿Vale? Por si os ponéis hashtag Sí, sí Es que hay Dos, tres momentos del juego Donde sale chupa chups creo Sale yao yao Y sale no sé qué polla También salen otras marcas Que son incompatibles Con negro y conmigo En este caso Marcas de comida Que no podemos enseñar Porque no podemos Porque somos healthy Porque somos healthy Exactamente Ya sabéis Los churros con chocolate relleno Eso está muy bueno Y Entonces Hay marcas que Hay marcas que no van a salir Pero si veis que de repente hay Yo que sé Un stand De criptomonedas.com No, eso no Pero si veis un stand De chupa chups Hashtagad Lo es Para pagarle a la gente Que ha hecho Si veis algo rollo Pero no cobramos No cobramos nada nosotros Ni negro ni yo Que yo sepa Nadie cobra nada Bueno, tú eres el único tonto Pero cobra Juan, yo me estoy echando Puta madre Menos la gente Que se ha tirado Ocho meses desarrollándolo Que tiene que cobrar Esa gente Y la forma de cobrar Pusimos dos opciones Una, pagarlo nosotros Dijeron que no, que no, que no Que es mucho follón Que mejor que haga marca Y como hay marca que se han metido aquí Pues Pero ya te digo Es cero intrusivo Porque es literalmente un NPC Que te dice ¿Quiero un chupa chup? ¿Sí o no? Y te vas Ya está ¿Vale? ¿Algo más que comentar, negro? Antes de empezar con La mejor aventura Probablemente de 2022 No Que tengo muchas ganas Juan, dale ya Ah, bueno A cada Pokémon hay que ponerle un mote Eso también es una norma ¿Cómo? Que cada Pokémon hay que ponerle un mote Que es una norma también Bueno, y si no fuese una norma También se lo poníamos O sea, tú por eso No te preocupes Eh, abro el juego Y te lo streameo por Discord ¿Vale? Y tú lo pones Sí Avísame cuando lo tengas Sí Lo estoy abriendo Esto va a sonar todo fuerte Yo creo A ver Lo voy a bajar un poquito Vale Yo lo veía bien, Juan, antes Pero bueno Que la gente diga La tienes, negro, creo Voy a mirarlo A ver, Juan Un momento Voy a darle aquí Dame un momento, Juan Que lo vienes Está alto De cojones Pero una locura, tú Juan, no me estás No me has puesto el juego ¿Cómo que no, coño? No, has puesto la pantalla esta Completa Porque estoy viendo todo el escritorio Has puesto la pantalla Perdóname, tío ¿Te enfada conmigo o qué? No, es que no lo digo No, es porque no lo digo Ya está Ya te lo he puesto A ver, mueve para arriba y abajo Mueve para arriba y abajo Vale Un momento, Juan Bob, negro Como lo hemos configurado todo Perfecto Eh, sí, bueno Ahora hay un mini problema Espera, a ver Vale, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Lo tengo perfecto, Juan Ya está ¿Lo ves bien y lo oyes? Sí, lo oigo bien Vale ¿Vosotros qué tal lo oís? Y en tu directo ¿Tú gente cómo lo oyes? ¿Bien? 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 Muy, se oye muy poco, eh ¿Muy poco? Sí, muy bajito Muy bajito, Juan Vale, pues dale tu clic derecho A la transmisión Y súbele el volumen Vale, dame un momento ¿Me entiendes? Sí, dame un momento Perfecto Está bajito A ver, lo tengo puesto Es que mira Lo tengo puesto en el Windows A volumen 8 Sí, sí, espera tu momento A ver, hazlo ahora, Juan Vale, voy a poner 200 A ver, otra vez Vale, así es suficiente, chicos Así yo creo que está bien A ver, ten en cuenta, negro Que ahora no hay audio O sea, literalmente solo es esto Y cuando suene música Lo mismo peta, eh Claro, vale Lo voy a bajar un pelín por si acaso Está a 200%, a 186 Por si acaso Que luego a la gente le peta el oído, eh Cuidado, vale Te pongo a ti al 80 Negro Tengo mucha ilusión, eh Vámonos Negro, mira Última cosa, ¿vale? Yo sé que a ti te apasiona el Pokémon Para ti Pokémon es una cosa muy importante Para mí no A mí me suda la polla el Pokémon Pero yo por ti me voy a esforzar este año Más que el anterior Bueno, más no Lo mismo Pero me voy a esforzar Vale Vale, un momentito, Juan Que te voy a subir un pelín No sé por qué Yo te digo bien La gente es gilipollas Será un típico cabrón de mierda Vale Te pongo así Pues estoy ready, Juan Venga, vamos para adentro Opciones Textos, rápido Vale, gracias, Juan Accediendo a la base de datos De la Twist Cup 2022 Se viene, ¿no? Un momento Te imaginas Y no empiezo nunca Cargando participante Selecciona tu personaje A ver ¿Cómo? Pero te ganan los cuchillos bajitos ¿Has escuchado la risa? Sí ¿Pero puedes elegirlo tú? No sé si puedo elegirlo Hola, buenas tardes No, o sea No creo, ¿no? Porque yo tengo que elegir el mío, ¿no? Esto tiene pinta de que va a ser una currada Esto es increíble Este es el Ibai El Barbie Hola, buenas tardes Es el Under, ¿no? Quiero el espacio Quiero cosas, tío La voy a liar seguro ¿Qué jodado es esto? ¿Sabéis lo que me hace plim, plim, plom? ¿Cómo? Plim, plim, plom Joder Me he preparado mucho de cuidado, ¿no? Super mamada galaxial El puto choso, tío Esto va a explicarlo Es un tema, ¿eh? El alergavo Voy a ser inteligente Joder Oportunidad perdida Tendríais que haber puesto Lo de Que damos para jugar a Wii, tío Oportunidad perdida aquí Esto no es un juego Nada es un juego Vale Vale Tío, what the fuck Vale Es que es prácticamente igual Yo este chavo no lo conozco Pero vale, también No voy a volver a hacerle caso al chat en mi vida Bien hecho ¿Dónde está el Charmander? Va a tener un Charmander Enséñame el Charmander, Viterini ¡Dadme mi trayectoria, joder! Está guapísimo esto, ¿no? Si le hizo jugar a Twitch con un TN2 Ah, porque va al de una ¡What! Es increíble A ver, otra vez O sea, mi audio soy yo hablando Y tú de fondo chillándome, ¿sabes? Claro Ah, porque va al de una ¡Waaan! Espera, espera, calla Ah, porque va al de una ¡Waaan! ¿Esto cuándo fue? Pues el año pasado Cuando la lié Que yo estaba en la silla ¡Juaaan! Y cuando la lié No me acuerdo En el centro de todo ¡Ey! El Felipe diciendo ¡Ey! Soy trigo en sí Te reviento ¿Soy qué? Soy trigo en sí Te reviento Trigo en sí ¿A quién estás llamando roto? Mi home No me comas la polla No me comas No me comas No me comas No me comas la polla No me comas la polla No, hombre, no, por favor ¿Cómo, cómo? ¿No me comas la polla, por favor? No, hombre, no, por favor ¿Pero esto qué es, tío? Trollardi despega A la velocidad Végalo Ya tenemos de... Mi única mascota Sois vosotros Tetas, gordas Gym, gym Tetas, tetas Tetas, tetitas Tetazas Mamelungas Babuchas Soy el streamer Number one Joder, han pillado El audio de Greed De una Game Boy Se escucha bajito, chicos Pero es normal, eh Ya, pero yo también lo escucho bajito, eh Es todo, todo O sea, es que está así No sé por qué ¿Te ha dicho el Luzu? Luzu está ardiente ¿Quién mata a quién, zorra? ¿Quién mata a quién? Díselo No quiero ni una risa Pero el Karsia, porque tiene una corona en la cabeza Si no lleva corona, ¿no? ¿Te gusta el Burger King o qué? Ese me da bien absolutamente nada en esta vida Ah, pero ¿Abi juega? ¡Tengo el cosplay de Volkan! Es lo más power game que he visto en mi vida, tío El futuro es incierto, pero prometedor El Big Well, hermano ¿Sabes con quién está este, no? Con el Pokéales Tócate los cojones Todo traiga, nada Si creo que hay Pues es que... Y el Grefg que estaba anoche Hablando con el Miyamoto Michesuki Que creó el Pokémon Diciéndole... Dime cómo se juega esto, ¿sabes? El hijo puta El hijo puta Amigo, que te exiras Aquí tendría que haber puesto Jackie, puto perro Me acaba de dar un infarto Que flipas Ey, pero que se lo ha pasado Como está hecho esto, ¿no? O sea... No, no, es una locura Es una locura Selecciono el mío Vámonos, ¿no? Ojo, dale Pídate el tuyo Dale, ese que quieras Es lo mismo al final Empecé robando Esto como se controla Con el intro, ¿no? En plan... Ahí está ¿Quieres seleccionar ello, Juan? Esto es una locura Ya, ya Me estás flipando Estoy motivadísimo, loco ¿Y qué otro café? Pues ya me tengo hambre aquí, ¿qué va? Archivando datos Cargando presentación Disfruta del evento Grandes De audio bien Esto que mierda, ¿eh? Hostia, esto Bien, vamos a ir empezando ¿Este es Jeff Bezos? O yo, dentro de cinco años O dos Hola, me llamo Jeff Bezos La gente me considera El segundo calvo Más exitoso del mundo Pero a mí me gusta Considerarme un filántropo Pokémon Utilizo mi fortuna Para hacer buenas obras Ya conoces a los Pokémon, ¿no? Para algunos son su infancia Pero para los propietarios De la franquicia Son una máquina De hacer dinero Haciendo el mínimo esfuerzo posible El negro no se ríe Porque eso le ha dolido Ya, ya Me gusta dinero, Juan Pero vamos a lo que nos interesa Me complazo anunciarte Que has recibido una invitación Para participar en la Twitch Cup El evento que decidirá Quién es el mejor streamer del mundo Solo tienes que firmar aquí Con tu nombre Mira el spray, qué guapo Ya, eso no ha pasado La cabeza que me han puesto Serán hijos de puta Cabeza va a tres collos Me cago en la puta Utiliza el tecla para escribir Yo que pongo Juanito, ¿no? O algo así O pongo IlloJuan Juanito IlloJuan no cabe Ponga Juanito Juanito o Juanillo ¿Qué perfil es? Juanito Con la tecla suprimir Borra letras Tal no sé qué Perfecto, ¿no? De audio, ¿qué tal? Yo es que ahora con la música Me estoy volviendo loco Me voy a bajar ¿Tú lo oyes bien todo, negro? Sí Vale Vámonos ¿Ese es tu nombre? Sí Te llamas Juanito La verdad es que sois tantos Que me da igual Esto lo ha escrito el Yuste No, me cago en tu puta madre En la Twitch Camp Viajarás a la región de Twitch Land Una antigua isla soviética Utilizada para pruebas nucleares Que me he tomado las molestias de comprar Allí te enfrentarás A otros 31 streamers Puede que alguno de ellos Te dé un lazo de amistad Pero al final Solo uno podrá alzarse con la victoria Hermano, ¿eso qué es el Metal Gear Solid? Normas Solo se puede capturar El primer Pokémon de la ruta Bien Si un Pokémon se debilita Se deja el PC En el PC para siempre Poner motes A todos los Pokémon Ok Estas son las normas ¿Qué hago? ¿Le doy para adelante? Sí Irá solo Vaya curro, eh Mi barco privado Te estará esperando En el puerto más cercano Para llevarte hasta Twisland Si eres de Madrid Puedes dirigirte a la playa Del río Manzanares Que también pasamos por allí En fin La gloria te espera, Juanito Estás a punto de iniciar un viaje Que te cambiará para siempre Cuando desembarques Búscame para recibir A tu Pokémon inicial Hasta más ver Se viene Tengo mucha carne El Pokémon inicial, eh Que hice demasiada Hoy se viene Hoy se viene algo tocho, eh Guárdatelo Sí, sí, sí Hoy se viene algo tocho Tecede Presenta Es que se ve todo bonito Está muy guapo Mira, es el barco de Koi Cuidado Es verdad Es el Reven ahí arriba, ¿no? O el Rubio Pero esto que está hecho Con el RPG Maker Está todo guapo, ¿no? Ya, es una pasada Chicos, ¿lo oís bien, gente? O está muy alto Por bajarlo, si no, eh, gente ¿Esos son los malos? Menuda motivada llevo Y el Pokémon me la pela Como a mí Bienvenido a la Twitchland El evento de bienvenido Está a punto de comenzar Diríete a la plaza En cuanto te sea posible El resto de streamer Estará ya aquí Disfruta el evento Hay que poner voz de negro Para rolear Sí, sí Vale, ya me puedo mover, ¿no? Sí ¿Y cómo se corre? Con la mano Al shift Con la mano, Juan Depende De cuál Con el shift se corre Al espacio nada Al enter nada ¿Cómo abro el inventario? A la Q, a la E, a la R Igual no puede Puede que sea la I Pero igual la no puede, Juan Al escape Mira esto Tía, qué guapo, loco Eh, pero es que Los desplazados son una pasada, eh Sí, sí, sí Mira, mira, ¿esto para qué es? Aquí no tenemos nada La mochila Vale, lo voy a bajar un pelín, sí Sí, está alto, tío Yo lo bajo, lo bajo yo, Juan Yo, tío Así, así está bien, chicos Lo voy a bajar al 10, tío La música está altísima, tío Vale Vale, me comenta, Juan Que de vez en cuando Graves Porque puede crasearte Para no arrepentir las cosas O sea, cada vez Te puede crasear Sí, a la poña Vale Y cómo, mira Aquí en ajuste A lo mejor puedo bajar la música, ¿no? Ahí la tienes Bájala un pelín Vale, perfecto Funciona Muy bien Yo no oigo nada ¿Tú oyes algo? Yo estoy bien, Juan Tú oyes bien Bien, ¿no? Vale Vale, eso no funciona Bueno, el de esto de la música Está aquí dado ¿No? ¿Y este? ¿Este sí funciona? Sí, pero el otro no Se aplica en la siguiente ruta ¿Cómo? Funciona cuando cambias de zona Vale Venga, pues lo bajamos al 60, por ejemplo Yo creo Vale, velocidad de texto rápida ¿Verdad, Necro? Sí Animación de batalla ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, todo eso bien Estilo Todo esto está ya bien, ¿no? Pues venga Salir Perfecto Mira, aquí está el mapa Ah, no, esto es la caja Que yo tengo idea de esto, ¿eh? Sal de aquí, coño ¿Cómo se ve el mapa? Vale, ahí están todas las rutas y todo Muy bien Pueblo Prime Ciudad Chill No spoileamos No, no Sí, dale Si no Si no Ciudad Otaku Ciudad Campal Andorra Eso no lo piso yo Ciudad Tilt Ciudad Roll Ahí está el follow Ciudad Fail Y Ciudad Tryhardt Mano, ¿y esto? Mansión de Koi ¡Ojo! Bien, bien También está aquí, ¿no? Sí, y este lejos Guapo, tío Vale, ¿y esto qué coño es? Esto es la Pokédex Esto es tu DNI, ¿no? Sí Mira el Splashar este, tío Ya, eso ha pasado Flipa Pues vale Pues vamos para adelante, ¿no? Sí Ah, pon la tecla de correr en pulsar Perdón, negro Voy a cambiarlo rápido Eh... Pulsar ¿Para qué? Para darle Ah, mira Para guardar partida Puso hacerlo ahí Eh... Guardar partida Será aquí, ¿no? Guardamos ya, por si acaso Sí, ven De vez en cuando Medio orilla por ahí Vale ¿Y esto qué es? Mira Un cangrejo Un canavide Pero se han pasado con la cabeza, ¿no? Se han pasado Se han pasado Voy a pedir una reducción La verdad Porque se han... O sea, escúchame Es una puta locura Son unos hijos de puta, eh Se cago un tono muerto Con la gente aquí, ¿no? Cuando corres parece que te vas a caer Fíjate La sensación que da Es que tengo El punto de equilibrio No lo tengo normal, ¿sabes? ¿Habrá objetos escondidos? Es que parezco un Funko Popo Parezco un Chupa Chupu Joder Y decías Decías que ibas a hacer promo O sea, mentiras el tío Hombre, si me pones la cabeza Como un Chupa Chupu Tengo que decir Chupa Chupu Sin querer, ¿sabes? ¿Habrá objetos escondidos? Da igual Vamos a tirar para delante, ¿no, Necro? Mira los cartelitos de Twitch aquí Es un cartel publicitario De la Twitch Cup Necro, podemos intercalar Para leer los dos En vez de leer yo todo el rato No, prefiero que lo hagas tú Que tiene voz de locutor No, tú haces a... Tú haces a las tías Y yo a los tíos, ¿vale? Podemos meterlo, sí ¿Vale? Y aquí hay Crave Y no sé qué Y yo se ve todo bonito, ¿no? Sí, está bonito De colores y tal ¿Vale? Mira la de gente que hay aquí ¿Y esta quién es? Eh, ahí está Ibai Mírale Mi hijo adora esos streamers Vete tú a saber qué es eso Ojalá de hacen sus maquinitas Y se pusieron a trabajar de verdad Señora Tiene usted más razón ¡Ojo la waifu! Esta lea la tú, Necro Bueno, si tú hicies Pokémon Podrías curaros en caso De que lo necesitases Me representa, ¿no? Uy, que ya lo has leído, Necro Me ha gustado, ¿eh? Lea este también tú, Necro Claro La tecnología es fascinante Ahora puedes apoyar A sus streamers favoritos Con una suscripción de Prime, ¿no? Ah, no En Twitch.tv Barraca, Necro ¿Cómo entra aquí? Y yo Lo jugamos lentito, ¿no, Necro? Es que yo creo que esto se merece Sí Ver lo que han hecho Hacemos un extensible Si quieres, también, claro Claro, sí Los walkers le den por culo esta noche, ¿vale? Con tantos streamers suelto por ahí Empiezo a añorar los tiempos En los que veíamos vídeos de YouTube currao Y no resubías de directo Eran buenos tiempos Cállate, vieja Chupo que la polla ¿Y hasta qué? Niña, no te vayas Dicen que hay un señor En los centros Pokémon Que te da caramelo ¿Debería llamar a la policía? No Mira la papelera A ver si hago, Juan La papelera está vacía En la nevera nada No creo que haya nada más Pero en las casas había cositas Será mejor no rebuscar los cajones Es una estantería llena de libros Casi todos son enciclopedias Vaya casa de listos, tú Lo de la cabeza es una locura, ¿eh? Me gustaría ver los sprays de los demás Porque obviamente esto me lo han hecho a mí a posta, ¿no? Es que me cagó en los muertos de la gente Vámonos ¿Empezamos o qué? Ahí hay alguien Hay gente Aquí es que Aquí está los primeros No veas tú Lo has metido en los primeros cuatro minutos de juego, ¿sabes? La madre que los parió Nos jodió y esperó un poquillo, ¿sabes? A meterlos chupachú, tú Oye, no sé si es cosa mía Pero no hay un objeto Si tuvieses un Pokémon con su Vale, hay algo Hay que quedarse con eso Con esas cosas, yo creo Vale Las rutas están llenas de entrenadores Que intentarían sabotear tu aventura Pokémon No son muy fuertes Pero si te descuidas o tienes mala suerte Pues termina con un Pokémon debilitado Perdón que lo estoy doblando Como si esto ocurriese en Cádiz, ¿vale? Pero bueno ¿Qué habla tú a esta? Dicen que han visto unos tipos sospechosos Melodeando por ahí Y no Y no fueron Claro, el qué, claro Juan, ¿te ha quedado ahí? Claro, la vengo alante Juan Y no fueron parte de la organización ¿Del qué? Claro, yo no puedo leer los cinturones para antes Juan, me lo invento Perdón, perdón ¿Serán turistas que se han colado en el evento? Vale, cuidado Eso es lore, ¿eh? Eso es lore Todos los habitantes de esta región Somos en realidad actores pagados por 10 besos Yo en realidad me llamo Obdulia Y soy de Murcia Hostia, tenía que haber Alien de Murcia tenía que haber Pueblo afiliado El primer paso ya está dado Vale, este porque corre tanto ¿Está nervioso o qué? Gente, ven He visto muchos streames famosos Hoy es el día de mi vida Adiós, un fanboy negro Un puto fanboy aquí Me está agarraspeando la volante Algunos vemos a los Pokémon como nuestros amigos y semejantes Otros los ven como herramientas que pueden usarse Para tryhardear y ganar torneos Y bueno, recomiendo que no investigues Nunca lo que opina cierta parte de la comunidad Acerca de Vaporeon ¿Qué pasa con Vaporeon, necro? Pues que es el único Pokémon que te podrías follar Y tener algo, ¿eh? Básicamente ese es el resumen que te puede hacer, Juan Participa en la Twishka No te ofenda, pero tienes cara de que la última vez que jugaste a Pokémon La gente aún utilizaba el Messenger Te daré esto para ayudarte ¡Ojo! Una poción, bien Y quítale algo Seguro que tiene alguna papelera ese cabrón Dame el móvil, niño En la papelera hay algo ¡Poción, necro! Esto no está haciendo nadie, nada más que tú y yo, es verdad Oye, no podías curarlos con pociones, ¿no? ¿O sí? Sí, podemos curar O sea, solo en combate Y solo lo que nos encontremos No podemos comprar Eso, no se pueden comprar pociones Por lo tanto, esto está bien, ¿no? Es importante Vale, perfecto Pues venga, vámonos Vamos a mirar lo de los Chupachú, ¿no? Porque creo que te dan algo muy guapo Y muy tocho Vaya Lo que sea obligatorio, ¿eh? Podemos no hacerlo Pero es que te dan unos caramelos raros, creo Gordo ¿Sabes cuál es la clave para ser un entrenado Pokémon? Bueno, está claro que primero necesitas Pokémon para hacerlo Si obtienes un Pokémon te diré el gran secreto Ah, ¿no tengo Pokémon? Si eres entrenado Pokémon no te olvides de hablar con Chupachú Man para recibir tu luto de Chupachú Ah, vale Pues hasta que no tengamos Pokémon no nos da eso El caramelos raros igual es un Chupachú ¿Será aquí, no, Juan? Es aquí, es aquí Ojo, cinemática, ¿eh? Qué pasada, ¿no? Es un curro que te caga Ya estamos todos Hasta los de Andorra han sido puntuales Os doy la bienvenida a la Twitch Cup El evento donde vuestros sueños se harán realidad Me gustaría ¿Han pegado tiros? Me gustaría mucho acompañaros en vuestra aventura Pero me resulta imposible Tengo que pensar en más formas de sacar beneficios de Twitch Y así comprarme otro cohete espacial Pero dejaré que mi entrañado asistente Twitchbot Os ayude y guíe durante la serie Hombre, este sigue por trabajar, no veas Hostia, parece un furro esto, ¿no? Sí Encantado de conoceros en Gran Higüezo, participante Estoy segura de que no os lo esperaríais Perdón Pero ¿sabéis ese bot que muchos de vosotros tenéis programado en vuestros canales? Ese que de vez en cuando suelta alguna chorrada Como que tenéis un 10% de descuento en alguna cosa que no le importa a nadie Pues soy yo Han mejorado mi IA para que pueda ayudaros en todo lo que necesitéis Pero esto es un Metal Gear, ¿eh? Durante la Twitch Cup Podéis llamarme androide muy amigable y novedoso de asistencia O Amanda, si lo preferís para mi vida Y usted, tú has pensado, ¿eh? Ya, ya, muchísimo Guau La da el coco, ¿eh, cabrón? Lo primero que tenéis que saber es que todos habéis sido seleccionados Porque sois personas muy valiosas y necesarias para la plataforma Mentira Mierda, le han programado el nivel de sinceridad a un valor demasiado alto Queridos participantes, parece que hay problemas técnicos con Amanda Será mejor que la ajuste ¿Qué está haciendo? Ha sonado el Windows, ¿no? Sí La has no iniciado Quería decir que en realidad habéis sido seleccionados porque tenéis una gran dependencia económica de Twitch Por eso en esta edición el ganador se llevará un super partner Y os llevaréis el 100% de los ingresos ¿Cómo? Maravilloso, ¿verdad? Hostia, es cual hay que trihardear, ¿eh? Hombre, trihardeo como un hijo de puta Para empezar a participar tan solo debéis obtener vuestro primer Pokémon Por ejemplo, tú que pareces a punto de estallar de emoción Juanito, sube a la plataforma conmigo ¡Ojo, eh! ¡Pedato! ¿Vamos para arriba? Dale, Juan ¡Guau! Se viene el primero, ¿eh, Necro? Estoy muy nervioso, Juan Como sea una puta mierda Reseteamos la cuenta Y hacemos otra vez Si es una puta mierda, te juro por mi madre Te lo juro de verdad que hablo con un colega Y saco la dirección del Sequi a mi boy mañana Vale Ahora tendrás que elegir a tu inicial de entre tres Pokémon Que nuestro algoritmo ha seleccionado al azar Es una decisión muy importante También puedes dejar que tu audiencia elija por ti Y así cuando pierdas podrás responsabilizarlos a ellos Eso es normal, ¿eh? Ah, y si decides empezar con un Pokémon de tipo planta Te daremos recursos extras para que no pierdas contra el primer Pidgey que te encuentres Estoy nervioso saber cuál es el primero, ¿eh? Se viene Podemos Esto, obviamente, pueden mirar los tres y luego elegir, ¿no? Claro, claro, claro Yo te iré diciendo, Juan Eso, claro, tú Obviamente, Necro, tú Dime que yo no tengo ni zorra, ¿eh? Voy, ¿eh? Te voy a subir un poquillo el volumen Voy Primer Pokémon No te creo O sea, esto no es real, ¿no? No, espérate, espérate O sea, ¿esto nos están troleando? Ja Es que esto es una puta basura Me estoy titlando, ¿eh? Pasa al siguiente, Juan, por favor Espero que el siguiente sea Jesucristo, ¿eh? O sea, es un puto Zuba de mierda O sea, a ver, la peña va con cosas chetadas Me tilteo, Juan, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? A ver, dale Pero el Crobat no era bueno Negro, ¿te acuerdas? No era el siguiente bueno A ver, no es malo, malo La última evolución está bien O sea, es decente Pero... Dale, a ver qué pasa Vamos, ¿eh? ¿Qué pasa, coño? Vale, ese no está mal, ¿eh? Este está bien Es un Totodile Me sé el nombre ¡Qué grande, jorillio! Vale, este de momento no ¿Totodile? Sí, sí Este es bueno, este es Tocho Pero de momento no, ¿eh? El siguiente Vale, no, no, no Yo voy a mover los tres primero El último Un Mewtwo Un Mewtwo, cien por cien Tres Dos Mira, mira la cara que se le paga ¡Joder, joder! ¡Este es el cito! ¡Dale, coño! ¿Esto qué es? Nada, ese no No, espera Pillamos Totodile, yo creo, ¿eh? Esto qué mierda, ¿eh? Totodile Hay que pillar A Totodile Totodile estaba bueno, ¿no? Sí Estaba bueno Como a Foreon Está buenísimo Totodile está perfecto Para esto, ¿no? ¿Le doy? Sí, va a pillar Vale Tenemos Pokémon inicial, negro Totodile ¿Vale? Estoy mirando A ver para... Vale, mote de Totodile Entre tu chat y el mío Vamos a elegir uno Venga, un... Chicos, a ver un nick bueno, gente Joder, la gente... Totodile está bien como referencia Vale, sí Mi chat no soy muy inteligente, Juan Eh... Totodile Lo quiero llamar, o sea Claro, se ha que decir lo que hay Es que a ver Es que claro Totito Totito suena a coñito, ¿eh? Me gusta Totito No es que Totito suena... Es como demasiado creepy, en verdad, ¿no? Ya, es muy creepy, ¿no? Cristiano Ronaldo ha puesto uno Totomami Totomami no es malo, ¿no? Totomami, bueno Totomami Totomami... Eh... Está bien, pero... No Tócame el toto A ver, qué quiere ser Tócame el toto, tocame Uy Y yo Hacemos... El fari Pero el fari no tiene... Es que no tiene sentido Que se llame el fari Y yo me voy a llamarlo Toto Y ya está Toto Toto es mayúscula, ¿no? Venga Toto, venga Perfecto Primer Pokémon, ¿eh? Maravillosa elección, Juanito Estoy seguro de que Toto y tú Llegaréis muy lejos ¿Qué te parece si echamos Un combatillo de demostración? Así la audiencia Podrá comprobar de qué va esto, ¿vale? Vale, ¿tú en esto me puedes ayudar? Eh, no Pero no te preocupes Bajaré mi nivel de dificultad El valor Farmear primes En un hot tub Toto, pues es muy fácil, ¿eh? ¡Ojo! O sea, que guapo está esto, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? Vale, aquí te tienes que mutear Se supone, ¿no? Juan, yo estoy aquí Pero no te diré lo que tienes que hacer Hostia, lo podríamos haber llamado Chocho Dile Joder Igual luego podemos cambiarlo, ¿eh? Vale, un Ibi Ni puta idea ¿Esto qué es? Tipo zorro Por luchar Le voy a meter un arañazo No tengo otra cosa que hacer, ¿no? Toma Placaje Y yo, se ve todo bonito el juego Pues ya está Pero cargo arañazo, ¿no? No te confío, Juan Crítico Crítico, ¿eh? A ver, es el primer combate Quiero decir Tampoco te vas a rayar, ¿no? Ole ¿Qué te ha parecido? ¿Lo he hecho bien? No ha estado mal, Juan Eh, ha habido cagadas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hijo de puto ¡Ole! Peposad ¿Vale? Buen movimiento, Juanito Te veo lleno de confianza Con eso seguro que llegas lejos Buen trabajo, Juanito Sabía que tenías madera para esto Ahora, mientras el resto de jugadores Escogen a su Pokémon inicial Toma tu Pokédex ¿Vale? Has obtenido la Pokédex Con este aparato Registrarás todos los Pokémon salvajes Que encuentres en tu aventura Por Twitch Land Yo me voy yendo por unos zumitos ¿Vale? Buena suerte con tu aventura ¿Se ha ido todo el mundo? De puta madre Vale Eh, negro, cambio rápidamente el esto Y le pongo ya Mira, hago así Vale, yo es que tengo un problema Juan, y lo que te he pasado Se ha bugueado Y solo me carga hasta los 50 primeros Mírate, a ver Espérate un momento Que voy a mirar yo ¿El qué? Los renders que te he pasado Un momento Que voy a mirar Los renders que me han pasado Pero yo cojo en Google Pongo Totodile PNG ¿Sabes? Este primero A tomar por culo Ya tengo un PNG de Totodile Negro No te rayes Ah, no, esto es formato web Totodile PNG Guarda Y yo, espérate, coño No pongas PNG Pon Render Totodile Render Sí, pon Render Mejor Totodile Render Y te bajas el S, ¿sabes? Mira, aquí hay uno que es un PNG O sea, pone PNG Pero, ¿sabes lo que te digo? Mira aquí, perfecto Vale, y hago así Lo pongo por aquí, ¿no? Y lo pongo Por encima Un momentillo, ¿eh? Que estoy poniéndolo negro Sí, yo también Yo estoy negro ¿Tú lo estás poniendo también? Sí ¿Y cómo lo pongo por debajo, cojones? Más rápido que Skyn Hermano, pero es que esto en verdad Ya sabéis que esto es lo mismo que el año pasado Esto es un poco coñazo Lo que tenéis que poner aquí los Pokémon Ya, pero eso lo vamos a quedar Ya está allí Ya lo tengo ¿Dónde lo has aportado? He perdido Yo es que he perdido el PNG No sé dónde está Vale, ¿lo pones abajo a la izquierda mismo? Lo pongo arriba a la izquierda Vale Joder, la que estoy liando Me cago en los putos muertos, vaya Y yo ponlo por aquí Pero que no se le vea la cara, cojones Y yo por lo borro Vale, ya lo tengo, negro Yo también Más grande, está bien así, ¿no? Agrándalo, chicos Pero como, ¿más grande de qué? Vale ¿Y cuál es el nombre de este tío? Eh, Toto Aquí Yo lo de los nombres lo actualizaré cada día, ¿vale, chicos? Para no estar ahí Toto Yo, gente Yo lo de los nombres lo actualizaré cada... Guardar O cada... Vamos a hacerlo cada tres Juan me lo pasa, ¿vale, Juan? Sí, porque si no... Vale No, chicos Que yo no tengo aquí Yo no tengo aquí el... El Photoshop ¿Vale? Me lo tiene que pasar Juan Y lo vamos a hacer cada tres o cuatro Pokémon Pero ya se ve actualizado, ¿no? Ahí debajo del negro se ve el Toto ahí ¿Sabes? Yo lo tengo actualizado ya, ¿no? Perfecto Puta madre Vámonos Mira, tengo un emote nuevo Toto Dile, Dan A ver, lo voy a refrescar para verlo Hostia, qué guapo, tío Y yo, ¿se le puede cambiar el nombre a Chocho Dile? En serio Vale Negro, ¿quieres que busquemos objetos y cosas así? ¿Tú crees que aquí habrá algo? Eh... A ver Sé que hay cosas secretas Pero no sé cómo irá hasta antes Si quieres mirar por encima Hasta qué punto De objetos ocultos, Juan A continuación está la... ¿Tuvieron una guía? Sí La guía del Coach Objetos ocultos por las zonas del juego En la ruta 1 hay, Juan En la ruta 1 hay objetos ocultos Sí ¿Y dónde, tío? Claro No lo sabemos Obviamente son ocultos, Juan Es que, a ver Ah, amigo Hay mucha carta acumulada ¿Esta quién es? La waifu Ahí está la de antes Vale, espérate Vale, pues ¿ahora qué? Nos vamos a la primera ruta, ¿no? Negro, se viene el primero, ¿no? Sí, pero no tenemos Pokéball Ni tenemos nada Bueno, sí, tira Ah, un momento Hay que ir a hablar con el tío Para que nos dé los caramelos raros Y ya tenemos un Pokémon Vale Aquí ¿Sabes cuál es la clave Para ser un gran entrenador Pokémon? Atención a la de Chupachup Ustedes hacen la respuesta Chupachup estoy muy comprometido Con tu experiencia en este evento Por eso debes cuidarla también En tus Pokémon ¿Cómo la harás? Dándole Chupachup, por supuesto A chuparla Los que lian los Chupachup Aquí, aquí, L Son gente de fia 100% real Me ha enseñado como los huevos ¿Qué ha hecho? Ya Tienes tu paquete Ha obtenido Chupachup Aquí, L Vale, estos son como los caramelos raros, ¿no? No lo sé Míralo a ver A ver qué te dice Increíble Chupachup Que están tan buenos Que suben la experiencia de los Pokémon Vale ¿Cusamos? No, ahora mismo no O sea, vamos a ir jugando Porque igual nos pasamos O no lo sé No sé si deberíamos hacerlo De momento no Vale Mira, por ahí se avanza Espera Son solo 99 Si solo tenemos 99 Hay que Hay que Relajarnos un poco Porque vamos a tener muchos bichos Y muchos niveles Parece que son muchos 99 Pero no son tantos, Juan Vale Una pregunta No puedo curar a los Pokémon ¿Verdad? Que está la gente Spameándome que cure Yo no puedo curarle Al Totoday No puedo Ah, no, ¿puedes curarlo? Sí, Juan Con la tía esta ¿Con qué tía? Con la... Era abajo a la izquierda Había una... Vale, vale Pero que yo no puedo usar Una poción aquí en medio Con esa, con esta Buenos días ¿Quieres que mi Chancy cure tus Pokémon? Venga Dame unos segundos Vale Juan Juan Es deficiente ¿A dónde tenemos que ir, Juan? Te estás enterado del Loreno Vale Ya nos hemos perdido Aquí arriba hay un mochilero Y aquí hay otra casa Vamos a probar esto Y ya nos vamos para otro lado Que es la primera ruta, yo creo Coño ¿Y yo no se parece a Boca Escalón? He apostado todo mi ahorro A que la Twitchcast la ganará este streamer ¿Cómo se llamaba? Este que hace moreno Con el pelo corto Y un poco de barba No me sale el nombre Hijos de puta, tío Vale, la papelera la tiene vacía Se está comiendo aquí una empanadilla Vámonos Ha recogido la correspondencia ¿Y este quién es? Si explora todos los rincones de la región Y habla con todo el mundo Tendrás más posibilidades de encontrar cosas útiles Mira, de hecho, me ha caído bien Te regalaré esto Velocidad por dos Bien, vale Esos objetos para TryHard Para el final, Juan O sea, ahora mismo no nos vale para nada, ¿no? No, no Esas son cosas que te suben los stats del Pokémon o lo que sea Pero para ese combate solo Vale Necro, ruta 1 Dale Se viene El primer Pokémon que salga es el que tenemos que capturar Bueno, aún no Porque no tenemos Pokémon, ¿eh? ¿Es uno? Claro, no tenemos Pokémon O sea, lo que salga ahora es irrelevante, ¿eh? Aún no, ¿eh? Juan, tira adelante Me está poniendo nervioso Es que me gusta la música, cabrón Ya, ya, pero que la música no se va a parar Por lo que tú andes Eh Aquí te da la Pokéball Uh, se viene Hostia, Juan Qué currada, tío Es que es un puto juego Está increíble No, no, es que han hecho un juego total Tiene que estar Nintendo España ahora mismo Jugando Un Pidgey Lo matan Hostias ¿Qué cojones? Es un Lapras No, un Lapras no Un Golga de esos ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Díbelo? El Luya Un Hotline Miami ¿Cómo se llama? El Lucia Lucia Paco de Lucia Por eso me acuerdo yo por el meme Oh, no, Juanito ¿Estás bien? ¿Has sufrido algún daño? No creería que te pase una cena malo ¿Te imaginas que al final acabas con esta? No me extrañaría Seguro que hay alguna cosa rara De máquina humano Que me representa a mí Claro Pero es como en Goku Con los androides Una extraña tormenta Acaba de azotar a toda la región Mi análisis detectaron Que el código genético De los Pokémon Se ha visto alterado Eso ha hecho Que algunos se transformen En especies distintas Hermano, esto lo ha hecho Kojima ¿Eh? Investigaremos el asunto Para averiguar Quien está detrás de esto ¿Puedes continuar tu aventura? Aunque la dificultad ahora Ha subido el nivel Ha subido el nivel Comprar papel higiénico En Venezuela Claro Ahora lo que ha pasado Es que creo que Se ha randomizado todo Hay una academia Pokémon En el siguiente pueblo ¿Por qué no te pasas por ahí Para pulir tus habilidades? Seguro que así consigues Ganar algo de su altura Con este reto Una vez apruebe el examen Siempre que se ha tenido un Pokémon Deberás dejarlo en el PC Y como el camino es difícil Toma ¡Pokeballs! Bien, nada así Juan Estoy nervioso Y Superballs Hostia, Superballs Ya, por la cara Y pociones ¿Esto qué es? Llévame de la mano Para arriba si quieres ¿También? Y toma Y dos continúes Con los Pokémon al azar Y al solo poder capturar El primero de cada ruta Cada descubrimiento Será emocionante Por eso te dejo Esta pequeña ayuda Y no le hagas caso al jefe Todos los streamers De esta competición Sois muy necesarios Lo que pasa Es que hay cosas Que no les gusta escuchar Suerte ¿Lo estoy haciendo bien, Necro? Muy bien Juan, eh... ¿Dónde me meto? Juan, Juan, Juan Espera, espera Se supone que todos Ha sido random ahora Métete el doto ahí A ver qué ataques tiene Y creo que ha cambiado todo, eh Pero esto va a ser una fumada, eh Yo creo que te acabas de fumar Un porro increíble, Necro Ya, tiene sentido No lo sé Te has fumado un porro, hermano Este tiene arañazo y malicioso Inversión, atadura, ataque rápido Hermano, eres muy listo Hostia Oídos tiernos Son una canción de Mapuni A ver Dale, dale Dale a ver los ataques un momento Dale a la inversión ¿Cómo lo veo? Dale que... X o... A ver Causa más daño Cuanto menos vida tenga Eh, tenemos ataques rápidos Las malas, ¿no? Vale, son unos ataques De puta mierda, Juan No te quiero engañar, eh O sea, esto es una puta basura Ojitos tiernos Inversión Me pego un tiro en los cojones Bueno, a ver La inversión puede estar decente Pero, bueno Y atadura, ¿qué es? Ata y oprime Y yo, opresión No, el bueno es... A ver El bueno es el ataque rápido Sí, ojitos tiernos Baja el ataque Nada, una puta mierda, Juan Pero, ojitos tiernos, ¿qué es? Esto es nuevo, ¿no? Esto es una mierda, Juan Necro, no te vengas abajo ya, coño Que acabamos de empezar No pasa nada Este es el primer Pokémon Nos va a salir ahora un puto Lugia En la hierba esta de aquí arriba ¿Vale? Vale, pero vamos a elegir bien Dónde queremos intentar capturar algo, eh Ah, ¿dónde queremos? Sí, sí, porque, a ver ¿Estamos en ruta 1 ya? Sí, esto es ruta 1 Vale ¿En la derecha se al trán? La habilidad Dice la gente que miremos la habilidad, Necro Vale Eh, la habilidad ¿Dónde, coño, se ve? Naturaleza dócil No sé qué Habilidad Vistalince Ahí está Bueno, vale Vale, Juan Es que yo entiendo un zipote Ah, que es una puta mierda Está bien, chicos Es una puta mierda O sea, no No te pueden bajar la precisión La precisión lo que hace es que puedas fallar los ataques Pero claro Para eso te la tienen que bajar A ver En algún sitio O en algo específico puede estar bien Da igual El tema es que luego evolucione y cambiará Así que no te preocupes ¿Cuando evolucionan los ataques Se vuelven a randomizar todos, Necro? Eh, ¿cuando evolucionas? No creo Ah, vale Pregunto, es que no tengo ni puta idea No debería, no debería Vale A ver Aquí tiene que haber algo Mira, aquí hay como un hueco Esto no es nada Hijo de puta Aquí hay hierba ¿Dónde me meto, Necro? Vale Eh Coge eso Coge eso Musgo brillante ¿Tú sabes lo que es esto? O lo miramos Míralo, míralo Objeto de un solo uso Aumenta la defensa especial del Pokémon que la lleva Si este recibe un ataque de tipo agua Vale, esto de momento no Eso de momento no Puede ser interesante Pero no ahora En la playa de abajo En el pueblo ¿No había hierba para capturar? Ya, Juan Me están spameando lo mismo Sí, sí que hay Porque todo el puto Charlo está muriendo O sea, algo tiene que haber No No tiene nada que ver Que lo ponga todo el mundo Esa hierba no es hierba de Pokémon Esto es hierba alta Sí, pero dicen que en la playa es otra ruta ¿Que sí que hay? Joder, me va a tocar pedir perdón Me cago en los muertos, tío Juan, nos están spadeando el juego Me sabe mal Me sabe mal A ver, no triste ¿Dónde? ¿Esto? ¿Esto es hierba? Sí, sí que es, sí que es, Juan Negro se viene, eh Sí, el primero, eh Juan, que se... No, pero perdemos el agua, hijo de puta ¡Eh! Farfetch'd Bueno, a ver Tiene un puerro en la mano ¿Este es bueno? A ver, Juan Bueno, del paso, dale ¿Qué hago? Es mierdecita Bueno, lo vamos a capturar, obviamente ¿Sí? Sí, dale, lucha No tenemos otra, dale ¿Qué le meto? Le meto... Ataque rápido Vale Beso drenaje Y se cura él ¡Hostia! ¿Eso es una broma o qué? Escúchame Te imaginas que me mata el cogepuerro este Juan, lucha, ataque rápido Ataque rápido Vale, Juan Vamos a hacer una cosa Tírale una Super Ball Ahora mismo Porque nos va a matar, Juan Vale ¿Que me va a matar? No, no, es que nos va a matar No, no, no Que nos va a matar Que nos va a matar O sea, métele ¿De verdad? Sí, sí, sí Métele Super Ball ¿Una Super Ball? Métesela Venga, voy No puedes hablar Que sí que puedo aquí No es un entrenador No se puede en los combates ¡Hostias! ¿Qué hago? ¿Me voy? Negro, negro, negro No podemos empezar así La tuyzca por otro estilo Me voy Hay que intentar capturarlo O sea ¿Qué hago, hermano? Igual tanqueamos un golpe ¿Qué hago? ¿Le tiro a Super Ball? Sí, Juan Confía Confía en el poder de la amistad Confía ¡Hostia, Juan! Crítico Vale, espérate A ver Vale, pero no Hostia, hemos perdido este bicho Juan, lo acabamos de perder ¡Juan, lo acabamos de perder! No, pero esto no puede ser O sea, nos echan Nos echan Vale, pero este bicho Ya no podemos capturarlo ¿Qué hacemos? Claro, pero nos han metido Dos críticos Juan, que nos han metido Dos críticos, loco ¡Dos críticos! O sea, ya empezamos Me ha metido dos críticos Un pato agarrando Un puerro Sí, pero lo que yo no entiendo Es que ya no podemos capturarlo ¿Eh? Me han quitado 40 euros La seguridad social ¿Y ahora qué hago? A ver, tengo entendido Que no pasa nada, ¿no? ¿Puede? Un momento, un momento ¿Podemos ser los únicos De toda la puta Twitch Cup Que hemos perdido el inicial? ¿Sin ningún otro Pokémon encima? Vale, la cosa es No podemos capturar Es que No podemos capturar a ese de nuevo A ver, lo tenemos Obviamente no los han revivido Pero claro Si este tío ha muerto ¿Cómo continuamos en el juego? ¿Sabes lo que te digo? Vale, Juan Métele caramelos raros A este hijo de puta Ahora mismo Es que te lo he dicho Que vamos a subir Lo de Nive, cabrón Mételos, mételos, Juan Mételos 4 o 5 ¿Qué hacemos? No pasa nada, ¿no? Seguimos jugando O nos han echado De la Twitch Cup, tío Ah, se puede Necesitamos Necesito preguntar a un admin Si podemos capturar O no No necesito Es que claro Necesito saberlo Porque el chat me dice que sí Pero claro Yo el chat Lo siento No estéis aquí Claro Aún no ha empezado el bloque Dice uno ¿Por qué? Hasta que no hagas el test No te lo pueden matar Vale Y cuando es el test En la academia Vale, negro Todavía no Nos matan Pokémon, eh Me gustaría Preguntarle a un admin ¿Dónde hay un admin? ¿Dónde están los admin? ¿Para qué hemos pagado? ¿Los que hemos pagado dónde están? No hay nadie, Juan Yo no he pago a nadie, eh Eh... Llama En el lobby En el lobby Por favor, por favor, ayuda Eh... Con muchas estimaciones Y en mayúsculas todo Necesito ayuda En esa ruta ya no capturáis Sin mis cojones ¿No podemos capturar ya? No, es a ti Hostia, tío No me lo puedo creer De verdad, tío Es que ni he hecho aposta, tío Hermano Empezamos el bloque Y nos mata un nota Con un puerro en la mano De nivel 4 A un Totodile Voy, voy, voy Espera, Juan Que me voy a decir Espérate Dile que se mete aquí Que yo también lo quiero Ah, que estoy A ver Dile que se mete aquí No he ligado nada, chicos No he vuelto Espérate Estoy hablando por el este A ver si podía Un momento Un momento, chicos Si no pasa nada, eso Que no es el link, gente Oh, cuidado El link es un canal de discólogo La gente está hablando de Pokémon Cuidado, voy a nuestro canal Cállate Coño, he empezado Negro, relájate Es que calienta la peña, no A ver, un momento No, vea Es que Nueva York Te pone nervioso, tío Mucho edificio Muy alto Mucha gente Dejar de ver A ver, espérate Tenemos un... El canal de texto nuestro ¿Dónde está? Yo no lo veo Y yo Se llama Lobby, creo No, pero me ha dicho Mirad en vuestro canal de texto Y a mí no me sale nada No tenemos canal de texto nosotros No, no tenemos O por lo menos no se ve Vale Hay que abrir un tique Me cago loco Ah, vale No os preocupéis Hasta que no paséis la academia No mueren Pero efectivamente En esa ruta En esa ruta Ya no podéis capturar Joder Le voy a pedir chupo a chupo a este Por lo menos Ah, no me da más Joder, puta Encima Pues nada Hemos perdido la primera ruta ¿Qué os parece? A ver, negro No te vayas a rayar, eh Hombre A mí eso me importa el rollo Claro No, no, no Vamos con un Pokémon de menos, Juan Bueno Cara menos raro Mira, lo voy a chutar Le voy a meter nivel 13 ya No, meteré 10 10 por lo menos 10 que ahora menos se lo meto, eh No, 10 niveles no Nivel 10 El tío es 5 por ahí Mira, chupo a chupo Es nivel 5 Se lo meto Al 10 No, por ahí Hostia ¿Qué ha pasado? Ya no lo suba más, Juan Ha subido 4 del tirón Vale, ya déjalo así Ha subido 4 del tirón, eh Quiero aprender paralizador ¿Dale? ¿Sí? Sí, sí, sí Esto es bueno Eh, quita Ojitos tiernos Joder, cabrón Un ataque así cute No, a ti te gusta, ¿no? Decir uh, uy, eso Vale, pues ya está Paralizado Esto es bueno, eh Y doble golpe Vale, a ver, dale Si llegamos a hacer esto antes, Juan Quita atadura mismo Pero cuando baja, baja Bueno, vale Quería mirar una cosa Hijo de puta Esto no me lo hagan Escúchame Esto no, eh Ya, ya Pero tú siempre tienes que decir seguro Yo diré, no, Juan No sé Claro, cabrón Pero es que tú lo dices Con una convicción Que además, tú sabes de Pokémon Entonces yo te hago caso a ti Vale, ya estaría Negro, tendríamos que haberle metido los caramelos La gente me decía Baja a la playa a capturar, chicos ¿Estáis viendo lo que está pasando? Negro, no hagas caso a tu chas ya Es que te va a tiltear Deja de hacer caso a tu chas Pon Modo subs de tier 3 solo No habla nadie, Juan Ni el mío tampoco Eh Esto que es Ruta 1 Aquí podemos capturar Esto es Ruta 1 Esto es Ruta 1 Aquí podemos Sí, 100% Mira, si quieres Entro y salgo Para que lo vea, eh Vale, sí, sí, Juan Salgo Pueblo afiliado Entro Ruta 1 Vale Ah, el problema ahora Es que no tenemos que matar al bicho Me la suda ¿Dónde vamos? ¿Flores o hierba? Fuá ¿Flores o hierba? ¿Flores? Lo vamos a gualsotear Juan, hay que tener cuidado De no matarlo de un golpe, eh Es que si matamos de un golpe ahora Flores Igual lo hemos liado Lo paralizamos Lo paralizamos con el paralizador Y lo capturo Vale, podemos intentarlo, pero ¿Influye? Si un Pokémon está paralizado Es más fácil capturarlo O eso no influye Sí, sí, influye Pues voy para las flores Negro De verdad que por la putada Que nos ha pasado Ahora nos va a tocar Una cosa muy tocha Se viene algo gordo Venga No puedo entrar a las flores Vale Esto Escucha Esto es inolamentable O sea, Juan Esto no tiene Este Bueno, dale para la izquierda A ver qué son Yo creí que las flores Se podían entrar Vale, espérate Espérate, Juan Y si avanzamos un poco Aquí tienen que estar Los parguelitas Los malitos, ¿sabes? Vale, no, no, no Es que es un entrenador Ya, ya, ya Hay otra hierba A la izquierda, ¿no? A la izquierda Hay otra hierba Aquí hay una Y aquí no hay otra hierba Abajo, abajo Ahí, ahí, ahí Esta, esta, esta Esta es la buena, Juan Aquí Esta es la buena Aquí un rare, 100% Aquí un rare Da igual que sea random, chicos La lógica del Pokémon Me dice que es aquí Vamos Un Aidon, mira Uff No he tocado nada Tabla cielo Vale, eso se lo ha Primero de qué Sí, sí Eso es para Para subir el ataque, ¿no? Tabla de piedra Que potencia los movimientos No es malo No es malo eso, ¿eh? Eso es bueno, Juan Si tenemos algo Que pegue por volador En un juego Una pregunta, negro ¿Los objetos También son random? Eh, ¿doy por hecho? No lo sé No, yo no sé decirte, Juan Ah, supongo que no Porque entonces Nunca vas a tener potis No lo sé Sí, dicen que sí Vale Vale ¡Negro! Mejor, por favor Siento buena energía Siento buena energía Juan, avanza Voy a buscar un Pokémon, coño Cállate Ahí lo tienes Esto es una mierda Voy a poner una birra, ¿vale? No, no está tan mal, Juan A ver, dentro de lo malo Esto evoluciona Y a ver, si va a depender De los ataques que tengan No está tan mal No está tan mal Me representa El dos cabezas Le podemos A este le podemos poner La tabla, además El volador La cosa es Paralízalo E intentamos capturarlo, Juan Porque yo creo que lo vas a matar Por lo que hemos hecho Eh... Juan, tómatelo en serio No bebas Te lo digo en serio Lo paralizo No bebas porque Vamos mal, ¿eh? Paralizador Sí Vale Le ha entrado Ahí está Le tira una Pokéball normal, ¿no? Bomba y man Ah, este Vale, eh... Tira de una normal, ¿eh? Una Pokéball Una normal Sí Pero, ¿quién ha hecho este juego? O sea, ¿cómo no podemos Capturar a nadie? Ay, ay ¡Necro! 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 ¿Qué has hecho? ¡Uy, ya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha quedado la cerveza Este tío es deficiente? ¿O cómo? Le he dicho o no, Eva ¿Se ha rajado el dedo? ¿Cómo que se hace rajado el dedo? Ah, se ha tirado la cerveza Que se limpie, coño Perdona, eh No, a mí ya me ha cortado el rollo No, no Escucha, Juan Juan, pero te estoy diciendo No me hagas cerveza Y estás con la cerveza, en serio ¿Pero qué me has dado? O sea, es un buchito Es que se me ha derramado todo por la pierna Un buchito ¿Qué ha hecho puta madre? Juan Que nos acabamos de perder Una ruta Buchito ni pollas Y vinagre Hay que ir traigo Ha estado fuera Hemos perdido un Pokémon top, loco Y nos ha sido un puto do dúo Eh, ¿podemos decirle a un admin Que si puede hacer la vista gorda Con lo que ha pasado en la playa? Es injusto O sea, le he tirado super ball A un bicho de nivel 4 Y no lo he capturado Eh, ¿podemos hacer algo por eso? O sea Ya, tranquilito Tranquilito Venga, vamos Tiro otro paralizador Le tiro otra Pokéball Ya voy full tryhard, eh A ver, la cosa es Un ataque rápido Lo matará Es que un ataque rápido Yo creo que lo No debería matarlo No lo mata No, no, Juan, Juan Si lo mata No tenemos Pokémon No nos pasamos nada ¿Sabes? No lo mata A ver Inversión Si que no lo mata No lo mata Le doy inversión Pero Le doy inversión Inversión estamos a full vida No debería matarlo Es lucha Es por dos La tabla de tipos Crack Vídeos voladores Por favor Lájate Yo voy a hacer Lo que tú me digas Negro Soy tu putita No sé qué hacer Tiramos una Pokéball Al aire A ver qué pasa, Juan Al aire o al Pokémon Al Pokémon A una de sus dos cabezas ¿Pokéball? Sí Vamos Tiriririr ¡No! Esta es la polla Te imaginas que me matan todo Todo el aire este, tío Escúchame, ¿quién ha hecho este juego? Fuera, coña Que se venga ahora mismo a nuestro canal de voz Que se presenta aquí Qué troleada Tío, que es nivel 4 Ataque rápido no debería matarlo Bajo ningún concepto, pero Bajo ningún concepto Venga, ataque rápido ¡Dios mío! ¿Qué es este, Juan? ¡Ay, señor! Yo ahora mismo O sea, me voy a dar un puto ataque Os lo juro por lo más sagrado, ¿eh? Ah, lo bueno es que si nos dan vuelo Se lo podríamos poner a este tío, ¿no? Aunque siendo un random lock Luego recordad que igual no, ¿eh? Vale Negro Sí Vamos a ver los ataques de este tío Y la naturaleza y tal Tío, ¿eso te interesa? ¿Es importante saberlo? Sí, Juan Vale Mote de dos dúos ¿Cómo lo podemos llamar? Tiene dos cabezas Y tiene pelos Dildúo, dice la gente Cojones Cojones Lo tenemos Tenemos cojones Vale, Juan ¿Lo miramos? Sí Y vete después a curar Vale, primero curarnos, ¿no? Venga, vamos a curarnos Dame un momento Que creo que me van a pasar los de los renders A ver, un momento Espérate, Juan Yo ahora no te estoy viendo Dame un momento No, no, tranquilo Estoy curando, ¿eh? Estoy curando Hola Hola A coño Que esta no es Estaba hablando con la pelota esa, ¿sabes? Con la total 90 Creyendo que me iba a curar Tío, la tengo con la mierda El bicho de ese gordo Madre mía Estoy yo empanado Cago en la puta Escúchame Vamos a mirar el Pokémon Os lo voy a decir yo si es bueno o no Cojones Datos Cojones Es dócil Son cojones dóciles Vale, espérate Y pero es orgulloso Un momento, Juan Vale La habilidad que tiene es Trampa Arena Trampa Arena Evita que el rival huya Eso no es malo, ¿eh? Eso puede estar decente, ¿eh? Para capturar a alguno que se pueda pirar Lo que sea Cuidado, ¿eh? Un abra o alguna fumada, ¿eh? Lo ponemos entonces El primero para que salga en la ruta salvaje, ¿no? Y cosas así Hombre, ahora mismo para subir un poco Ah, habrá que meterle otro caramelo Yo creo O bueno, cuidado Vale Vale, un momento Tiene inversión, furia, bomba imán Y bucle arena Inversión, furia ¿Otra vez inversión? ¿Esto es real? La bomba imán ¿Cuánto vete? 60 Y no se puede esquivar No es mala esa Dame un momento, Juan Que... No se pueden esquivar Pero si puede fallarlas, ¿no? No, en principio no Vale Yo ya lo tengo al este Lo voy a poner ahora mismo Estaba con una cosa Perdona, gente Ya lo tengo todo ¿Vale? Ya está Bomba imán Está open early No está mal Vale Y bucle arena Atrapa al rival De 2 a 5 turnos Tampoco está mal, ¿no? Lo que pasa es que no quita mucha vida Vale, le metemos un caramelito, ¿no? A los cojones ¿O qué? Eh... Sí, venga Métese lo Esto sí, ¿no? Le meto 1, ¿no? Ten en cuenta que son 4 niveles, creo Le meto 1, ¿vale? Nivel 8 Ah, no, nivel 6 Son 2 ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, porque son 2 cojones No entiendo ¡Cojones quiere aprender robo! Es random Negro ¿Qué? Los chupa chups Dan niveles random Vale, entiendo No puede ser Sí, puede que sí Vale, yo no puedo bajarme esta puta mierda, loco Eh... Lo arreglaré para mañana Lo de los renders Vale, ¿robo es un buen ataque? No, ¿no? Eh... Bueno, hace su función, Juan Pero no Hace su función ¿Qué significa? Que no lo aprende, ¿no? Que sí más Vale, pues no Perfecto ¿Le meto otro? Méteselo Nivel 8 Y quiere aprender a absorber A... Aprendelo A ver, dale Vale ¿Y qué le quitamos? A ver, eh... Buc la arena, quizá, ¿no? Espérate, buc la arena ¿Le quitamos buc la arena, gente? ¿O furia? ¿Furia cuánto metía? ¿Le quitamos buc la arena al final o buc la arena? A ver, ¿furia cuánto pega? Es que furia con unos tiene staff, ¿sabes? Aumenta el ataque de usuario cada vez que es golpeado Ya, lo dúo es físico Pero bueno, el absorber puede hacer algo, ¿sabes? Claro, es que es como venganza Y tú vas a ser más rápido Quítale... A ver, es que absorber baja un momento, Juan A ver, baja ver absorber Nah, eso es una puta mierda No se lo pongas No, absorbe la mitad del daño producido A ver, le podríamos quitar inversión en todo caso Pero... Sí, quítaselo Más que nada porque en el bloque Igual en un momento dado Necesitamos curarnos o tal Inversión Quítaselo Venga, toma por culo inversión Sí, puede estar bien a lo mejor para capturar Para quitar poquito O algo de eso Hay que pensar en todo eso, chicos Cuidado, ¿eh? Vale Muy bien, perfecto ¿Le meto otro o paramos ya? ¿Cuánto nivel tiene? Nivel 8 Déjalo así de momento yo creo, ¿no, Juan? Vale Lo dejo así Ok Vámonos Tenemos entonces Cojones y Toto ¿Estás bien, no? ¿Estás contento? Luchamos con el niño... Ah, lucho yo con el niño este, ¿eh? Juan, yo no te puedo decir nada Juan Ya lo sé, ya lo sé Soy inteligente No te tiras la cerveza encima Y ponte tryhard Vale Voy a buscar rápidamente el... Hostias, esto no me sale bien, loco El sprite del doduo que lo tengo aquí Joder, es que yo tengo un puto problema Y no me puedo bajar del drive nada, loco ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues no sé No me deja Me dice que tengo que activar no sé qué Ahí no voy a poder activar una puta mierda No estives nada Que le den por culo, negro Díselo fuerte Ya, bueno, ya lo miraré Porque no puedo bajármelo No puedo bajar mi puto render ahora Vale, aquí tengo Vale, lo intentaré poner luego No puedo ahora, gente Es que no puedo, de cosito Joder, es que esto El photoshop este está regulero, ¿eh? Que si... Vale, ¿cómo le hemos llamado? Cojones, ¿no? Cojones Ahí está Guardamos ¿Veis cojones y doduos? Ahí está Venga, negro Me lo han pasado Mi primer combate Se viene Vale, Juan ¡Derroba la tarjeta escrito a mi madre! ¡A suscribirse! Me lo he hecho, niño ¿Este quién es? Niño ratachano Te desafía Niño rata... ¡Hostia, puta! Esto es real Joder, va de nivel 3 A ver Negro es nivel 3 Menos fundos rápido Podéis ayudar Es tutorial Es tutorial Bueno, eso no lo sé Qué modo Hostia, es verdad Yo aquí estoy solo No hay que ir movida Eh... Le voy a meter un ataque rápido A ver Claro, no le hago nada Se defiende Que esto le subirá defensa, ¿no? Vale Su puta madre, en verdad La defensa especial le ha subido Y si le meto un doble golpe ¿Esto es bueno o qué? Pum, pum Ha tomado por culo Pum, pum Bien, bueno, es algo Es tanque, hijo puta, ¿eh? Giro bola Se ha ido Pum, va a dar la nuca Pero no me hace nada Es nivel 3, negro Tú no te preocupes Y ahora yo hago Eh... Ataque rápido Corro para él Y le pego Vale, me voy a tirar aquí Hasta mañana por la tarde Campo eléctrico No vea, ¿no? El Pokémon que tiene El puto niño pajero este Otra vez Ataque rápido Pum Está rojo Negro, estoy muy atento, ¿eh? Si me tira maldición Maldiciosa esa Me estoy atento ¿No? ¿Cómo se llama? Vale Me estoy dando cuenta Que aunque quisiese ayudarte Lo único que te puedo ayudar Es en el tipo que es el otro Porque como es todo random Te estás haciendo cosas que no son de él Como todo es random Ya, pero tú sabes Ya, ya, ya ¿Vale? Niño rato toma por culo Al fornite no me gana Vale 150 para mamar al niño No es el niño, ¿no? Todo forrado, tú ¿Vale? Estamos bien, ¿no? Sí, Juan Estamos bien Mira, mira cuánta gente ¿Esto qué es? Habla con ellos Vaya cara Vaya cara de chupo Igual te pegas, ¿eh? Más llega tú Sí, no sé qué ha pasado Pero mi Zunkern Se ha convertido en un dragonite Vamos a ver quién se ríe ahora Joder, que eres barbe, tú Tienes mucha suerte ¿Qué mierda? ¿Dónde está mi Charizard? Estaba a punto de ganar Vaya, hombre Estos somos nosotros Nos han convertido en Charizard En un mágico Por aquí Ya, esto es increíble Juan, aquí no podemos capturar Esto es rutado ya, ¿no? Juan, Juan Para que me sienta peor Métete la hierba No, es la 1, ¿no? Creo que es la 1 todavía Sí, sí ¿Quieres que me meta en la hierba? Sí, para sentirme peor Para que salga algo que esté roto Y me cae en sus muertos Dame el favor ¿Te imaginas que sale aquí un Dratini? Dame el favor Que va a salir a lo mejor Una de la cazada O alguna puta fumada Quiero verlo Vamos a disfrutar de este momento Joder, ahora no sale, coño ¡Salí! Piénsalo, ¿eh? Yo estoy restregando los huevos Por la hierba Impregnándolo todo de olor Y ningún Pokémon se acerca, ¿eh? Ahí viene Bueno, este no está mal, ¿eh? O sea El huevo de Fólagor No está mal Mucho mejor que Cojones 2, Juan O sea ¿Es bueno o no? Sí Esto sí que son cojones, ¿eh? Vale, pues nada Esto es lo que nos habría tocado Tampoco es para tanto, ¿eh? Yo creo No está mal, pero tampoco bien Bueno, mejor que lo dudo es Hablo con literalmente cero conocimiento, pero Pista de entrenador Los Pokémon ganan más experiencia Al combatir contra entrenadores Y también ganarás dinero Ok, esto es lo de siempre Vale, esto es otro ¡Uh, mira! El tamaño de la cámara lo haré mañana A ver, ahora con ella Mira, mira, mira los ojos Está cuajada Es una waifu Dóblalo tú Recuerda que había cosas ocultas en la 1, ¿eh? Hay que mirar rocas y de todo, ¿eh? ¿Tienes pareja? ¿Quieres que nos sigamos en Instagram? Instagram Let's go Let's go Vale Ugo A ver si dice Ugo Fácil, Laura Está en la típica tuya, ¿eh, negro? Pero falta decir Ugo y sería 100% ¡Hostia, Juan! Tienen dos Juan, yo no te puedo ayudar, Juan Pero tú Mira el símbolo suyo y el tuyo ¿Entiendes? Para que entiendas un poco cómo va todo Los tipos que son Vale El tío tiene fuego y una luna Es de noche, el Pokémon, ¿eh? Es nocturno Que es la luna esa No tengo ni puta idea Y tengo el chambo de mote Bueno, estoy solo completamente Pues nada, yo le voy a meter un... Un ataque rápido Que me chupa la polla el perro Mira, mira, negro, soy buenísimo Campo psíquico El campo de batalla se ha vuelto extraño Uh, ataque porro Ataque rápido ¿Qué ha pasado? Campo físico Adiós, ¿o qué es? Un momento, un momento Furia natural Negro, tengo susto, ¿eh? ¿Qué hago? Ataque rápido y me lo fundo, ¿no? Es que yo no sé El campo psíquico ese ¿Cuántos turnos dura? Mira, toma por culo Da que rápido Hostia Es que no sé qué es el campo psíquico Es que no sé este juego ¿Cómo queréis que sepa? Ha fallado, ha fallado ¿Y cuánto dura el campo psíquico? ¿Qué hago? ¿Lo cambio? ¿Qué hago? No sé cuánto dura el campo psíquico, tío Tengo que cambiar de Pokémon a lo mejor Porque este está rayado Le meto inversión porque tengo poca vida Nah, soy súper listo Qué locura, tío Qué barbaridad lo listo que soy, tío No tiene sentido No tiene sentido, tío Hostia, acá hay otro ¡Torchic! ¿Quiero cambiar de Pokémon? Eh, sí, ¿no? Torchy es de fuego, ¿no? Yo voy a cambiar Que el otro Los cojones Voy a sacar cojones Lo digo porque tiene mitad de vida Yo que sé Torchy Nivel 2 Bueno, pues me lo follo rápido Vamos a ver Le tiro una bomba Le ha sudado la polla, ¿eh? Pasé nivel 2 Colmillo, ven Joder, me ha hecho daño, ¿eh? La sensación extraña ha desaparecido No ves si dura turno eso Pues mira Uso absorber Me lo cargo y me curo Chuleando Mira eso, negro No, Juan Me estoy linteando ¿Qué es esa mierda, Juan? No seas eso más Me da igual que no se pueda decir Lo voy a decir No puedo más ¿Por qué quita tan poco? Porque es una mierda, Juan Te he dicho que es una puta mierda Que eso solo se va a usar Para capturar Te lo he dicho Loco Ah No estás atento, loco Reládate, ¿eh? Tienes que arreglar Que te va a dar algo Ya, y acabo de empezar Acabo de empezar ¿Qué ha pasado? ¿Hay otro más? ¿Pero cuánto dura, coño? Este es eléctrico Por los eléctricos Le tiran tierra y se rayan ¡Toma! ¿Ha visto? ¿Cómo sé? Bien, Juan El año pasado Bien, Juan El año pasado era que El agua le joya eléctrico Hemos avanzado Bien, me representas Un aplauso para Juan Es que sí Es que tiene sentido Pero bueno Vale, Laura Toma por culo Voy a tener que cancelarte No me esperaba esta actitud Venga, dame un hilo Toma los huevos Vámonos Eh, Juan Vuelve para atrás Y cura Yo no Vuelve para atrás Y cura ¿No? Pero, Juan ¿Puedes ir corriendo? Gracias ¿Qué? ¿Te lo está pasando bien, Juan? Yo no Yo tengo la rega de esa edad Te lo juro Mira, una cosa, Juan Es importante Que si tú le haces un ataque Y ves que falla por algo Si tú, por ejemplo El otro dice Uso campo psíquico Y tú le tiras un ataque Y dice El campo psíquico Le ha protegido Y lo vives a tirar Y lo vives a fallar Piensan que a lo mejor No tienes que volver a tirarlo ¿Entiendes? Vale, vale No, pero escúchame Que no te haga el chulito Porque yo a lo mejor El campo psíquico A lo mejor dura un turno Y no dura cinco ¿Entiendes? Y luego, por ejemplo El doble golpe Mete más que el ataque rápido ¿Vale? Lo que pasa que Mete más que el rápido Lo que pasa que el ataque rápido En principio Le vas a atacar tú antes Entonces como finisher Para terminar con su vida Juan Es bueno El ataque rápido es bueno Porque te aseguras Que pegas tu primero 100% Lo ibas a pegar antes Vale, voy a guardar Por si acaso Ahí está Guardado Vámonos La primera medalla No la vamos a hacer con el También lo que puedes hacer Juan Lo que puedes hacer es Cuando veas los simbolitos Y no sepas lo que es Con tu santa polla Abres la tabla de tipos Y dices Coño Este es tipo tal ¿Qué le jode? ¿O no te apetece Tres hardear tanto? Vale, Juan Tira adelante Claro Es que claro O sea Pueblo prime, negro Es mi pueblo Bienvenido a mi pueblo Aquí estamos Aquí está el negro de chico Y vamos a la academia Pokémon Podremos aprender mucho Es una buena oportunidad Para empezar bien la aventura Vale En la academia Pokémon Se supone que es donde Esto que coño es Esto es la academia ¿No? Es que hay arriba Hay un nota arriba Hay un francotirador Hay un Mews ¿No? Sí Mews Mews Perdón Aquí está el bolas escalón Otra vez Pueblo prime Primera parada De un camino sublime Vamos a hablar con este En la academia Pokémon Hay una asignatura entera Dedicada a la tabla de tipos Por lo visto La gente no para de equivocarse Y más desde que metieron El tipo hada Con lo fácil que hace Terremoto todo el rato Y no complicarse más O bozarrón Eso ¿No era la vecina de bozarrón? Juan Métete ahí A ver qué es No se ve Aquí es lo grande Parece un centro Pokémon Pero supongo que será la academia Parece un centro Pokémon Sí Es un centro ¿Este quién es? Hostia El frigo Adri ¿No? Sí Bueno Es compañero de la metalurgia Os he dejado una máquina de gacha En la planta de arriba De todos Sube Juan Para usar la máquina de gacha Necesitas Sube lo mismo Juan Y a ver dónde se consigue eso Me flipa este juego Loco Tú te ríes Pero en serio Te vamos a dar a esa mierda A ver dónde se farmea esto O sea Hoy no conseguimos Ni la primera medalla ¿Verdad? No creo Es lo que me quieres decir ¿No? Habla con la waifu Creo que mi Pikachu Tiene ansiedad Últimamente le he siguió Demasiado en los combates Pokémon Llevo varios días Diciéndole que no se ponga triste Y no me hace caso Joder macho Eso es decirle Y yo vaya frente me han hecho Es que que hijos de puta Echarle un píxel pa' atrás Coño De verdad Se rumorea que van a empezar A cobrar una tasa Por currar tus Pokémon Pues habrá que quemar las calles Digo yo ¿Me prestas un Charizard? Vaya flequillo Mira la basura Juan ¿La basura? A ver que puede que haya algo Vale Vacío Eh curamos ¿No? Sí En verdad ya he curao Es gratis Juan Es gratis Y ahí está el ordenador ¿Quieres que creemos ya La caja de los muertos? No No Juan eso es para los perdedores Si no se ha mori nadie No te preocupes Eh perdón Manda un Pokévial ¿Eso qué mierda es? ¿Qué es esto? Cura tus Pokémon Si necesitas ir a un centro Pokémon Hostia Esto es como Pero solo un uso Sí Es como el frasco De Dazón Juan para que te hagas una idea Hame así mi tú Sí Me habla así Para que yo lo entienda Por cierto Cada vez que venga a curar Te lo rellenaré Por cierto Juan En la ruta 1 yo volvería Porque se supone que hay objetos ocultos O sea algo hay Que hay que buscar No es coña Y no tenemos peligro de nada 100% ¿No? Sí sí Hay 100% Vale Pues si quieres vuelvo Sí pero sube arriba Juan A lo del gacha La verdad Míralo Sí Y estos dos quién son Habrá con ellos Me conozco todos los movimientos Que ha podido aprender tu Pokémon ¿Quieres que se los recuerde? ¿Cómo? Espera ¿Podremos aquí...? Claro Eso es un recuerde a movimientos ¿Habrá algo? Dile que sí A ver qué pasa Juan ¿Qué Pokémon quiere que examine? Al Toto A los dos Pero primero uno y luego otro ¿Qué movimiento debería enseñarle a tu Toto? Arañazo, malicioso, atadura, ojitos tiernos A ver, arañazo, ¿cuánto pega? 40 Ah, es que es una mierda realmente No tenemos nada No, pensé que había algo decente Pero no Vamos a ver ¿Sigue bajando? A ver si hay algo más Juan No puedo bajar más Vale, pues entonces nada Es poche Arañazo en el Toto ¿Salgo? Me he confundido yo con cuchillada Vamos a mirar el otro, ¿vale? Que es el cojones Mira Uy, le he dado al Toto sin querer No te enseño No te enfades, ¿vale? Vale Vale Sí Y ahora cojones Ahí está Mira, pues con cojones Represión metal Devuelve el último ataque recibido Pero más fuerte Ya, no es malo Pero es para Pokémon que sea un poco tanque Y que sean lentos Es que este es muy rápido, ¿sabes? Vale Inversión y robo En principio yo creo que he estado bien, ¿no? A ver, robo un momento Baja Si el rival se cura o sube sus estadísticas Claro, pero es que esto es un poco a saber Es que, a ver Esto está bien Si sabes a lo que te enfrentas Pero aquí todo es random Te sale el perro de antes campo psíquico Ok, perfecto Claro Vale, pues entonces nada, ¿no? Perfecto Ok Eh... Se viene, ¿no? Ya, ya Represión metal es negativa Pero da igual, chicos Seguramente es que lo duro Qué mala suerte estáis teniendo Pero de verdad Todo el mundo va muy bien Es que siempre nos pasa Es que te... Que no, Juan Que te están terminando Te lo digo Te lo digo muy en serio Te va a dar un mío aquí Pero te lo digo muy en serio Yo creo que nos tocan la ROM El año pasado a lo mejor no Este año nos han tocado la ROM Cien por cien Para reírse de nosotros Eh, habla con el de al lado, Juan Bueno, negro Bueno, negro Vale Ya ha hablado Ya sabes ¿Quieres usar una llave del gacha Para hacer una tirada del gacha? Vale, sí, Juan Has guardado partida La cara de contento que pone, el hijo puta Has guardado partida, ¿no? Aquí no sé lo que va a salir El gacha time Here we go Te flipas ¿Y esto cómo es? Gacha pop, wey Esto es el gacha pop de toda la vida, japonés Restaura todo A ver, no está mal Es un ítem decente Pero No es un ítem Es un ítem de un solo uso ¿Sabes? O sea, esto es como una poción para todo A Ale le ha tocado restos Bueno, no me digáis lo que le ha tocado a la gente Por metir teos En serio ¿Tiramos otra vez? Sí, no tenemos Pero dale Ah, pero faltan las llaves Es una llave por cada tirada Supongo A lo mejor Como el negro averigüe dónde se farmean las llaves Me va a hacer estar todas las putas mañanas farmeando llaves antes de lo directo A mucha gente le ha tocado restos Bueno, me suda la polla A ver qué dice ¿Este? Sí Ah, el tío de aquí de la derecha Eso, sí ¿En qué puedo ayudarte? ¿Me gustaría comprar algo o vender algo? Comprar A ver qué tiene Vale, hay que pillar pokéball Lo demás O sea, antídoto y todo eso O sea, podemos pillar todo Repelente Pero eso no interesa a mí No, pilla alguna pokéball, Juan Yo pillaría alguna pokéball y alguna superball también ¿Sabes? Si quieres pillar Si le das a la derecha Deberías ir de 10 en 10, creo Vale, píllate 20 y pico si quieres ¿24? Sí, superball alguna que otra también Superball mínimo 10, Juan Y superball, ¿cuántas pillo? 10, has dicho ¿Pilla 10? Sí De hecho te dan una más ahora, creo, ¿no? La honor ball Y una honor ball extra Eso es una puta mierda Es como una pokéball, pero bueno Está bien ¿Algo más? No, está bien ¿Y cuerda huida, tío? ¿Para alguna cueva y tal? A ver Podemos pillar una cuerda huida Un repelente en un momento dado Bueno Bueno, ahora has confirmado Yo me piro ¿Vendemos algo? No tengo nada para vender ¿Me estás escuchando? No, ¿no? Sí, te estoy escuchando, cabrón Claro, te he dicho que si quieres una cuerda huida Y lo otro, si te apetece Podemos pillar una de cada Si quieres Vale ¿Y cuerda huida uno? ¿Y repelente? Uno también, por si acaso Uno A ver, el repelente es que no sé cómo funciona aquí Tú el repelente, si le tiras en una zona Un poco más alta o chunga Los pokémon de mierda no te salen Y solo te saldrán los chungos Pero claro, a saber A saber A saber A saber A ver, a casa Paco aquí Hostia, mira El negro y la Marta Dicen que hay un streamer que está planeando Un evento en la ciudad que hay tras la jungla Battle Royale, creo que lo llamaba ¿Será que va mucho al baño? Así es Me hice millonario haciendo promoción infinita de Raid Shadow Legends Todos lo vivimos la vida sin preocupaciones Ya ves El puto Raid Shadow Legends Hostia, tío ¿Esto qué es? Un brócoli raro Es increíble Es increíble Hostia, has metido la referencia Tabla helada Esto es para mejorar los ataques de hielo Algo de eso, ¿no? Sí, no tenemos nada A ver, mira la basura Vale Aquí hay un ordenador En la basura Vacío En la cama, nada Y aquí hay una habitación Se viene, ¿no? No hay un balcón Pero si he subido Vale, vamos a la academia, ¿no? Sí, bueno, hay muchas casas aquí En este pueblo de una gimnasia Si quieres enfrentarte a la primera líder Tendrás que llegar a la siguiente ciudad Sin embargo, te aconsejo que te lo tomes con calma Dicen que los líderes de esta región son tremendamente fuertes No tanto, ¿no? Tiene la primera de esta, ¿no? Seguimos Oye, aquí podemos capturar Uh, ¿esto qué es? Ya sabéis cuál es el plan Buscad a personas con Pokémon que tengan pinta de débiles Esto es como el Team Rocket de aquí, ¿no? Sí ¿Quieres que vayamos a por los objetos ocultos, Necro? ¿O no? Sí, yo me gustaría tenerlos Al ser random no puedes tocar cualquier cosa guapa, ¿sabes? De verdad, Necro Lo vamos a hacer bien Voy a ir tryhard, de verdad Vale, están ocultos, ¿no, gente? Guiño, guiño A ver, chat Los de tier 3 ¿Quién quería un VIP? Fue en la zona 1, ¿no, gente? A ver, mira ahí arriba en la roca esa, Juan ¿En esa piedra? Sí ¡Joder, eh! ¡No! Carbón Carbón Bien De los reyes magos En el arbusto este Una polla No sé si habrá más, ¿eh? En la flor Mira de la flor Flores y rocas Mira, mira también en el pequeño ese, Juan ¿En qué pequeño, perdona? ¿En el pino ese de pequeño? ¿Qué es eso? No Nada Eh, otra piedra aquí, negro Dale, dale, ahí está Intenta por abajo, a ver si por si acaso No me firo Nada Vale Nada Tiene que ser en sitios de ese estilo Mira a ver Vale, ahora vuelve por el mismo sitio Intenta Aquí, en este hueco Sí, mira a ver por ahí, Juan Bien Toma, colmillo dragón Eh, colmillo dragón Go, ¿no? A ver, métete Mira los objetos que te han dado ¿Qué lo he mirado? Qué bien me lo estoy usando, negro Colmillo dragón Vale Vale, esto es muy tocho Pero claro, como todo es random Bueno Y el carbón Lo tienes arriba también, Juan Actúa como combustible Y potencia de la energía de los ataques de tipo fuego Los dos son buenos, ¿vale? Son bastante buenos Pero va a depender de lo que tengamos nosotros Igual no le damos uso Vale Sigo buscándose todo oculto Sí Cop, ¿no? En esa piedra Sí, a ver Bueno, un tipo de que nos comamos, ¿no? Yo creo que habrá más cosas Sí, hemos encontrado tres cosas ocultas, ¿eh? No creo Dos, tres No, dos, ¿no? Eh, negro, ¿crees que si se nos muere el Totodile estamos completamente fuera de esta serie? Eh, sí De hecho, iniciaremos una serie jugando, yo creo Vale Y tú ayudándome O sea, harías lo que yo digo Lo que tú digas Si se nos muere el Totodile Empezamos de nuevo el Valheim, ¿vale? Vale ¿A qué ha evolucionado el Totodile? ¿A Crocodile o me lo estoy inventando? Ya has metido ¿Eh? ¿No es Crocodile de verdad? No lo he dicho de broma, ¿eh? Vale, aquí ya está, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Croconau, eso No Crocodile Croconau Pues más o menos, no me jodáis, vaya Ok Venga, vamos a buscar a la academia Es Crocodile Es Crocodile Es Crocodile Es Crocodile Es la evolución a Crocodile, ¿no? A ver si hay gato, ¿eh? Mira este Recientemente ha salido un estudio que afirma que los que escogían a Bulbasur de pequeños Ahora ganan un mayor salario Los que escogían a Charmander, en cambio, viven todos con sus padres todavía Este tío es gilipollas ¿Y esto con la maletita, qué? Estaba viendo un meeting del Team Rocket Y la verdad que no sé por qué tienen tan mala imagen Si solo dicen cosas sensatas ¿Quién no quería proteger el mundo de la devastación? ¿O unía a todos los pueblos en una sola nación? Qué buena referencia, ¿no, Necro? ¿Te gusta? Ya, me flipas Papelera Papelera, basura Bien Especial por dos Nada, ¿no? ¿Importante? No, de momento no Necro, ¿qué es lo que más te gusta de Nueva York? Logan me gusta Es una ciudad loca, ¿eh? O sea, no sé decirte que Logan me gusta Es para vivirlo En plan, una experiencia Aquí no viviría ni loco Pero es todo una locura Sales a la calle Hay gente de todo tipo Gritando, música por todos lados Parece un meme O sea, parece que es todo meme En serio El putotito Que no sale de su casa No, no Es una locura, loco Sales a la calle Hay gente No, no, no Escucha, escucha Que no tiene sentido No, pero es que sale Si está un tío Con un coche Con unos altavoces En verdad New York New York Literal, tengo el vídeo Otra peña por ahí Rapeando, bailando Otros haciendo no sé qué Es que parece un meme O sea, gente haciendo Mierdas distintas Es que es una simulación Realmente El otro día Un streamer sufrió un fallo Multiorgánico en directo Por streamear durante 120 horas Sin dormir ¿Estás bien, negro? ¿Te has recuperado ya de eso o qué? Estoy bien Muy bien ¿Y esta qué? ¿Has visto la noticia? En la siguiente velada del año Se pegarán Amancio y Ortega Contra Salvador Raya Ibai, lo has vuelto a hacer Ibai, hazlo Ibai, evento de Voltereta para atrás Todos son Nilojeda En Nueva York ¡Mira un parque! Voy a mirar los objetos ocultos En la 2 hay también, ¿no, Juan? ¿Qué has dicho? En la ruta 2 hay objetos ocultos También hay, ¿no? Mira, Fólago Vamos, Kakuna Usa fortaleza Mi primo no se entera de nada Está súper contento Desde que ocurrió la tormenta Y eso que nuestros Pokémon Se han vuelto una mierda Re yo Oye, aquí podemos capturar ¿Dónde estamos exactamente? En el pueblo Prime Esto es otra ruta Vale Vale Vale, Juan Vale, ¿qué? ¿Capturo o no? Sí Vete a por el item Que tienes en elante Vete a por el objeto Bueno, o sea Acabas de subir Un punto Sí, porque lo digo Amuleto Dale objetos Dale objetos Vale, amuleto es Si lo llevo el primer Pokémon Del equipo Se reduce la probabilidad De que se acerque Un Pokémon salvaje Vale, esto de momento No lo pongamos Pero está bien tenerlo Sí, pero va luego Sí, puede estar bien Sí En plan, por si nos da mucho El coñazo y tal ¿No? Voy a guardar otra vez Cada cuánto hay que guardar Creo que os estáis rayando Con lo de guardar, ¿eh? No deis por culo con guardar No, pero es que ahí No, no es coña La gente le está crasheando Negro Hago tocho, por Dios Vale, 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 vale Juan, no está mal, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Es una niña con falda Esto es goce No es coña, ¿eh? Pero cuidado, cuidado Juan Es Remolino Y No, no, no Ni remolino ni polla Ah, no Juan Tienes Remolino, coño Escúchame Paralizar Super Bowl Ya está Vale Pero el remolino, ¿qué es? Explícamelo Para cuando me encuentro yo Un Pokémon remolino ¿Sabes lo que es? No, o sea Vamos a ver Juan, ¿no tiene atletipos? Psíquico Hada Sí, sí Psíquico Hada Vale, ahí la veo Venga Paralizar Y Super Bowl Bueno Me ha tirado una piedra Me ha tirado dos piedras Vale ¿Ha fallado el paralizar? Sí, ha fallado el primero Ahora no Mira cómo le entra, ¿eh? Y ahora Super Bowl, ¿verdad? Sí La de pajas que han caído Con este Pokémon Podíban y a ese chaval, tío Eh, Super Bowl Ahí va En el mío la reviv Vale ¡Necro! ¡God! Ahora viene a usar las habilidades ¿Eh? ¡God! Vamos ¿Cómo? A ver Ahora lo miro en el menú, ¿vale? Vale, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llamamos, tío? A ver, este puede evolucionar a dos Al treinta Ahora mira una cosa A ver qué es la naturaleza y todo A ver cómo va Lolitas Vale Mira a ver qué tal es Se viene Lolitas De hecho hay que darle A ver Vale Vale Naturaleza ingenua Dale para la derecha Ignorante A ver, a ver, vale Tiene poca defensa especial Que es malo Espera, déjame mirar A ver No está del todo mal No está del todo mal Yo Hostias Hostias ¿Es macho? Hostias Vale O sea, que solo puede evolucionar a A uno con una piedra Que no sé si vamos a tener Hostias, esto es pocho Evoluciona a Gallade Gallade, ¿qué coño es? Sí, es que puede evolucionar a dos A nivel treinta A Gardevoir Que es tía O utilizando una piedra Al Al Gallade Que es psíquico Lucha Claro, ¿cuál es el problema? Que no sé si la piedra Es así como la podemos conseguir La vamos a conseguir seguro Porque es random Nos va a tocar en este pueblo Y estos son Ah, puede a los dos Ah, que puede evolucionar A Gardevoir también Ah, los machos Podían evolucionar a los dos Vale, lo es perfecto Nos interesa a Gardevoir De hecho A ver qué tiene Vale, pues pedrada Sonámbulo Repetición Aligerar Vale, es una puta basura Increíble todo Juan, vuelve con el tío ¿Dónde estaba el de Recuerda de Movimientos? Aquí en esta ciudad Vuelve para atrás Sí, en esta, en esta Vuelvo, ¿no? Sí Y a ver qué sabía antes, ¿no? O le metemos un caramelo Si quiere Eh, las dos cosas Sí Dale un caramelo Le doy un caramelo Porque hay una cosa Que me Hay una cosa Hay una cosa Que quiero A ver Hablar Si le metemos Vamos a hacer lo que tú quieras Mi rey Si le metemos caramelos Y sube de niveles Y pilla habilidades Las habilidades que debería aprender Sin el random lock Las aprende ocultas ¿Entendéis lo que quiero decir, chicos? ¿Entendéis? No Vale Eh, vale ¿Cómo que negro? No te entiendo Guarda partida Venga, ahí va Guarda cuando puedas Nivel 6 Quiere aprender detección Lolitas A ver Podríamos Podríamos ponérselo Por alguna cosa En un momento dado Sí Esto lo que hace Es que te protege Del siguiente ataque ¿Vale, Juan? No lo puedes spamear ¿Vale? Porque falla Entonces Lo que puedes hacer Es si te va a hacer Un super ataque O algo que tú quieras Que tal Puedes usarlo ¿Vas a saber usarlo tú? No Pero no estaría mal tenerlo Por si acaso ¿Por? Por lo que te digo Porque si Yo que sé Te va a matar un bicho O lo que sea Y te puedo ayudar En ese momento Lo haré A ver, sonámbulo Un momento, Juan Pasa por encima El este Eh, sí Quita lo del sonámbulo Vale Sonámbulo Toma por culo Lolitas Le meto otro caramelo A Lolita, eh Yo creo Sí, dale Le meto otro 100% le meto otro Droga, droga, droga Lolitas Atención, Lolitas Nivel 7 Y otro más Vale Y otro caramelo A chuparla, Lolita Nivel 8 Vale Otro más Ahora Hay que hacer dos cosas Uno, curar a los pichos Vale, ya está Está cantando Furia natural Esto es muy bueno Esto es go No sé lo que es Dale Dale Déjame verlo Furia natural Es tipo Hada Golpe al objetivo Y reduce su vida A la mitad Esto es increíble Esto es la polla Uy, esto es tocho En verdad No es malo, eh Y encima Hada y Hada Por lo tanto mejor, ¿no? No, porque Siempre hace lo mismo ¿Entiendes? Claro, o sea No, Juan Lo que has dicho Tiene sentido Pero en este caso no Porque reduce a la mitad En este caso ni ninguno Eh, ¿qué le quito? Eh, a ver Eh, repetición Pedrala Quítale aligerar Aligerar mismo Si quieres Lo que sea Aligerar Aligerando Toma por culo Fuera Lolitas ha aprendido Y yo, Lolitas Y furia natural Puede ser el main De este torneo, eh, negro Me representa tanto Vale, Juan Eh, ve ahí Cura lo primero Y luego Y voy a hablar con el de arriba ¿Verdad? Sí Vale Ok Ahí está Que me lo cure Si no muere No va a morir En ningún momento Chicos Le podemos volver a poner repetición No rayéis Chicos No me toquéis los cojones Ah, mira Se te regenera El pokevial negro Te lo regeneran aquí Vale, bien Perfecto Pero aligerar Vamos a ver, chicos Pensad que el tema de aligerar A ver Los que dicen Aligerar ¿Qué estás haciendo? Dios mío No me lo puedo creer Juan no va a usar aligerar Vale O sea, callado en la puta boca ya Coño Estoy citando, chicos Vale Eh, ¿qué quiere hacer con lo de los movimientos? ¿Necro? Eh, dale a ver que tiene en Lolitas En Lolitas, ¿no? Mira Moflete estático A ver Es que es todo físico, ¿no? A ver Doble ataque Nada Para toda baja Nada Cuanto más pesa el objetivo Más daño causa Por la cara Baja No hay mucho más A ver Aligerar está bien Pero Ganar mucho esa velocidad Ya es un Pokémon rápido A ver Si evolucionamos Al Gallade La patada baja y tal No está mal De esto no nos vale nada A ver No nos vale nada El moflete estático No está mal ¿Vale? Para Para paralizar Aunque ya tenemos para paralizar Podríamos meterle El moflete en un momento dado Pero Es que tampoco quiero poner ataques Que sale una puta mierda Y que Juan se pueda rayar ¿Entiendes? Porque el moflete estático Solo lo vas a utilizar Para capturar Para paralizar a alguien Pero no para Con un ataque Para matar Y si Juan se ve la situación de Oh voy a matar a este bicho El moflete estático Le quito un 20% Claro Claro Ese es el tema Me voy de aquí ¿no? Tienes que pensar en eso chicos Si quieres ponte Yo sí que le quitaría repetición Y le pondría algo Juan Y le pondrías algo Vale Lo que no sé realmente Si lo de la velocidad Que no es malo O lo del moflete estático ¿Qué le quito? A ver La cosa es Moflete estático Es para cosas de A ver Realmente Pensad una cosa Al tema de chat Si te pones lo de aligerar Vamos a ser más rápidos ¿Vale? Pero si te pones el moflete También vas a ser más rápido Aunque tienes que hacerle un ataque antes al otro Por lo que no sé realmente No, pero patada baja no Dale, dale al moflete Juan Ponte al moflete Le ponemos al moflete Que le pega Lolita al moflete ¿Sabes? Sí Y quítate repetición Repetición se lo quito ¿no? Sí Vale A tomar por culo Pero ya tienes para alizar Bueno Está bien chicos Seguramente O sea el moflete está bien Este chava no tiene ni puta idea ¿Te parece bien así? Sí A ver Moflete Moflete unas malas Moflete Contra volador Y contra Agua O algo de eso Que te saca Juan Voy a poner Lolita en el overlay Hostia Ha puesto Lolita PNG ¿Cómo se llama el Pokémon? Kirlia Algo de eso Kirlia Es Kirlia Da un momento Que yo también lo voy a poner Que lo tengo aquí Kirlia Render A mí me nos están pasando Juan Dime Para Bueno Con el que yo te he pasado Los tienes todos en movimiento Que te quedan mal guardados Ah Sí Son GIFs ¿no? Sí Pero en movimiento Sí Un GIF En movimiento Cachada Polla Vale En otro tío Minipausa De Dominic Minipausa Porque tiene que respirar Te está dando algo Tiene un zulo Cabrón Vale Lolitas Lolitas Ahí está Guardo Y ahí se ven el overlay Madre mía Qué locura de edición Vámonos Vale Necro hay que ir a la academia Hay que hacer el examen Hay un examen creo Venga voy A ver este ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué te haces viejo Cuando se te empiezan a olvidar Los nombres de los Pokémon Que antes podías decir al segundo? Nah El Sekiam Está ahí Llevo un día de locos Llevo un día de locos Venía yo tan normal a trabajar Cuando de repente Unos tipos muy raros Me han asaltado Y me han robado La llave de la academia Sin ella No podré dar mi clase Como profesor Pokémon ¿Por qué no me ayudas A recuperarla? Los tíos raros Se han ido Hacia el parque del pueblo Yo con tu permiso Me haré una tostadita De hummus y aguacate Mientras te espero Ay Dios mío Vale Al parque ha dicho ¿No? Aquí Hemos entrado A todas las casas ¿Y eso no? Juan Enfrentamiento Juan Recuerda lo que te he enseñado Que es nada Ayúdame por favor Estos señores Me dicen cosas raras ¿Y tú quién eres? ¿No ves que estamos ocupados? Solo estamos tratando De explicarle a esta niña Las ventajas De meter a su Pokémon En el Cristomercado Para especular con él Podrías duplicar Su valor original Sería increíble ¿No lo ves niña? Que me deje ahí en paz Pesado Tú no te metas ¿No ves la bondad De nuestros consejos? Pues tendremos que hacerte caer Por un futuro lleno de valor ¿Es contra dos? NFT Esto es increíble Es el equipo NFT ¿No? Me estoy pegando Recruta NFT Sergio te desafía Sergio Azuril Nivel 6 Hostia Juan Vale Wepeamos chicos Necro muteate Es que si no Me das pista ¿Pista de qué? ¿De qué vamos a wepear? ¿Eso es una pista? Pues muteate en el disco Eh Hostia Yo que sé hermano Doble golpe Dice este Que hace más daño Y tal ¿Y este qué es? Tipo Joder ¿Qué coño es el Rombo ese raro Tío Y lo de arriba ¿Qué es? ¿Un anillo? Yo que sé hermano Le voy a meter Doble golpe Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Vale Él usa bomba ácida Me envenena ¿No? No me baja La defensa especial Vale Pues yo le voy a meter Otro doble golpe ¿Puedo hacer sonido Juan? Eso sí ¿No? Pero si son sonido En plan Uy 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 Ay 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 Vale Baila y todo Baila y todo eso sí puede Eso no pasa nada Vale Bien Bien Primer combate hecho Necro Soy muy bueno Quizá demasiado Quizá demasiado Me han dado unos Pokémon Con poco valor Tiene que hacer eso Venga el otro Ahora me toca a mí Te voy a mandar a la luna De una paliza Como doblo Necro Que locura tío Como locuto tío Que barbaridad Tengo un 69 en la camiseta Me acabo de dar vueltas Recluta NFT Tea Te desafía Tiene un Rattata Bueno me come la polla de canto Te lo digo Que grande ¿No? Escucha a ver si va a tirar Una cosa rara Está meditando Le sube el ataque Cuidado eh Intenta matar a los rabios Cállate Que no me puede ayudar No Es una distinción Que lo mate rápido Que no me puede ayudar Necro Eso es una ayuda Decir eso Que no Tiene que estar callao Cerrojo férrico Esto que es Nadie puede huir Bueno me sudo la polla Le meto otro doble golpe Y me lo cargo ¿No? Sombra vil Uff ¿Por qué falla los doble golpes Negro? Tengo un susto eh Venga vamos a otro doble golpe Negro 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 Hemos ganado este combate Impresionante Bien Solo te han quedado si te mira Que grande ¿No? Mutate con Otro banana Juan Vale ¿Eh? Discríbete Otro banana Juan Chicos Que es verdad Te tienes que mutear Como el año pasado Pero yo Vale 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 Pero Juan Esto es el punto de tutorial Como si te digo lo que haces Vale ok Perfecto Vaya has demostrado valor A plantarnos cara Te ha ganado el privilegio De saber quiénes somos Somos el team NFT Nuestro objetivo es usar La más moderna tecnología Para mejorar la vida de los demás ¿Sabes que tus Pokémon Valen mucho más de lo que crees? Si los vendes Podrías usar los beneficios Para conseguir Pokémon mejores Vaya dolor La dor en el loco Vámonos Pikachu Vamos a mi zapapá y mamá Para que llamen a la policía Pobre niña Tan pequeña Y sin una chispa de ambición Yo a su edad Ya me había convertido En mi propio jefe Esperemos que esto Te haya amedrentado Y no vuelvas a cruzarte En nuestro camino Oh, se le ha caído la cartera Necro, lees tú un poquito También, ¿no, cabrón? No, Juan Llave de la academia Bien, bien para sequías, ¿no? Vale, un momento ¿Hay alguna casa Que nos hayamos dejado, Juan? No, mira En esta hemos entrado ¿Vale? ¿Te acuerdas? Aquí hemos entrado Vale, ¿has pillado Los bitcoins del suelo Que se han caído al 10 o no? ¿Qué bitcoins? No hay nada, ¿no? Ah, es una broma Perdón, no me he enterado ¿En la piedra está ahí algo? No En esta casa hemos entrado Todo esto de arriba Lo hemos explorado Ahora vamos por aquí abajo Y tenemos aquí a sequías Repartir en experiencia Está sin utilizar Dale al menú Juan, a ver si es verdad Ese tío le meto perma Métele perma Porque se está usando, ¿eh? Dale a la derecha Dale 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 Métele perma Ahí está Dale Métele perma ¿Este objeto ¿Este objeto te permite? ¿Has seleccionado? Vale, ¿y qué? Que ya se está usando Se usa por defecto Claro, se usa por defecto Chicos, no hay que ponerse a la nadie Gente Métele perma Coño Métele perma Que no hay que ponerse a la nadie Chicos De mi parte Méteselo además Mira este La academia Pokémon Está por aquí cerca Que no se te olvide Que sin aprobar el examen No puedes avanzar Aunque vosotros los streamers No habéis estudiado en vuestra vida ¿No? No tengo ni la ESO Lo veo que sí Lo veo que sí Sergio Aquí hay un examen Entiendo que tú me puedes ayudar En ese examen No dudo No creo Bueno, Juan Claro, ese tío tiene Has recuperado la llave Maravilla Maravilla Pues te aconsejo Que entres conmigo a la academia Y participes en el examen de entrenador Si consigues aprobarlo Ganarás una recompensa Que te será de utilidad En tu aventura Te estarán esperando dentro Mientras le cheto La Roma Ibai Vale Papelera Joder, vacío Taquilla Cerrada 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 Me lo exploro todo, eh, negro Exprimimos este juego Hasta el fin Si suspendes el examen Qué pasa Te echan Y luego es en septiembre Como eso Amuleto Otra vez Esa puta mierda Negro, ¿hace cuánto Que tú no pisabas un colegio? Fue de la Audi a él Mucho Ya ni me acuerdo Sí, las pesetas Vamos con la gente, ¿no? Mira, tú haz la voz de esta gente Sí, me vas a chivar la respuesta del examen Por un pinganillo Necesito Silencio absoluto ¿Quién es ese tío, coño? Para el chocas, ¿no? También El pinganillo todo descarado, ¿eh? Me he desmatriculado del instituto Para apuntarme a este curso de Pokémon ¿Quién quiere ser médico Cuando puedes ser entrenador? Ya ve Como streamer, ¿no? El profesor Pambi Gaby Nos quiere dar una clase de perreo La semana que viene No sé qué tendrá que ver Con los Pokémon La verdad Eh... Gaby son menores, ¿vale? Estate quietos Hostia, mírase aquí Vámonos Dos más dos, cuatro Vale, esto va a ser chungo, ¿eh? Perdonad, chiquets Hoy hemos empezado un poco más tarde Vamos al lío, ¿no? Haremos un examen de conocimientos básicos Tanto de Twitch como de Pokémon Imagino que las normas básicas de Twitch Ya las sabéis Poner música con copy Enseñar un poco de cacho sin querer Poner vídeos de Michael Curioso Todo eso significa strike Así que eso obviamente no va a caer ¡Oh, no es justo! Meten un guantazo Nadie dijo que este mundillo lo fuese Bien, pues a ver si sabéis contestar Estas ocho preguntas Si conseguís contestar a todas a la primera Sin fallar tendréis un premio muy especial Empecemos Adiós Joder, un examen, hermano Vale Negro ¿Por qué se le filtra al streamer Información importante en el directo? A Porque captura la pantalla En vez de la ventana Y se le cuelan cosas B Porque no usa el modo estudio C Porque es bobo D Todas las anteriores son correctas Todas, ¿no? D La B D D C No, no, no La D Claro, todas las anteriores Correcto Bien Venga, venga, negro Nos vamos a hacer un perfecto Esto tiene sentido Que haya el prime, cabrón ¿Cuál de estos es un tipo real de Pokémon? Tipo luz Tipo hada Tipo impositivo Tipo silvano Juan, creo que Tipo hada Lo sabes, ¿no? Juan, no te voy a ir dando La B, ¿no? Sí Cállate Tipo luz Eh, pues no Tipo eléctrico, ¿no? Tipo hada sí Impositivo Y tipo La B Tipo luz, pero Juan, pero no creo que sea luz de la luz O sea, han dicho Tipo eléctrico, luz Se supone No creo que sea luz de la luz ¿Sabes? ¿Qué? Da igual Sí, claro La B Bien ¿Qué puedes hacer Si Twitch te manía injustamente? Rezar Rezar Enviar un ticket al soporte Explicando los motivos Por lo que Twitch se ha equivocado No Llorar en Twitter Y esperar que a la vuelta Me venga más gente Despotricar hasta estar cancelado En más de cuatro países distintos Hostia, esta tiene trampa, ¿eh? ¿Qué puedes hacer Si Twitch te manía injustamente? A ver, si es injustamente la B Claro, porque si es injusto Tú le explicas a Twitch Que se ha equivocado ¿Me entiendes? Es la B Claro Pero es que Puede ser pregunta trampa En plan Da igual que tú le des Explicaciones a Twitch Si es injusto Ya, a ver Yo creo que esto va con trampa Y seguro que va a ser la C A una fumada Por eso, por eso ¿Sabes? A ver, según la lógica Es la B Totalmente Porque es injusto Le explicas que se han equivocado Pero no te van a hacer Ni puto caso Por lo tanto Reza Lloras en Twitter Y despotricas ¿Tú la pondrías? ¿La C o cuál? ¿O la B? Es que, a ver Todo lo que está saliendo Lo hace la peña Pero claro No lo sé, tío Vamos a fallar en esta, tío Pero es que esta pregunta Tiene muchas respuestas posibles No, pero es que, claro Tú piensas una cosa Cuando van a la gente Y tú le mandas un ticket De que se han equivocado Nunca se equivocan Para ellos, ¿entiendes? Claro ¿Cuántas veces se han depaneado Alguien por que se hayan equivocado? Pues rezas Rezas La A Claro Es que es eso, ¿no? Claro Es que Correcto ¿Cuál de estos objetos Existe como diseño De un Pokémon? Un Pokémon Botella de agua Un Pokémon Televisor Un Pokémon Cargador de móvil Un Pokémon Llavero Creo que el llavero, ¿no? Creo que el llavero Creo que es el llavero Y yo, ponemos de motes Me estáis chivando Todas las putas respuestas Hermano, me voy a botes Ah, ¿sí? ¿Te ha chivado esta? No Esto lo he dicho yo Antes de De ponerlo Ah, vale Pero me lo están chivando Miro y todo el mundo pone la D Bueno, pues sí, el llavero Vale Si Twitch está caído ¿Cuál puede ser el motivo? No sé No sé Twitch Está recibiendo la actualización Ibai está haciendo evento Puto Ibai Pues yo voy a tirar la C Yo voy a tirar la C Pero escúchame ¿Y cómo aciertas esto? Yo voy a tirar la C Ibai está haciendo evento otra vez Claro, es que a ver Recibiendo la actualización Nunca No sé Twitch Jeje Claro, es que A ver, no sé Jeje, por la D Yo qué sé Ibai Jeje Es que puede ser Puto Ibai La C, ¿no? Supongo Le doy a la C, Necro Cualquiera Yo creo que es C o D O sea, no tienen mucho sentido las otras Tampoco La C Correcto Juan, puede que todas sean correctas Claro ¿Qué Pokémon no debe buscar nunca en internet? Vale, te doy una pista Hemos hablado de ello Te doy una pista Hemos hablado de ello Vaporeon, Vaporeon La A Correcto ¿Cómo debes tratar a un jugador de LOL? Esta me la sé Como a cualquier persona Como a una eminencia No lo tratas Huyes Le hablan más despacio Huyes Hombre, fácil ¿En qué spin-off te conviertes en un Pokémon Y puedes hablar con ellos? Pokémon Mundo Misterioso Pokémon Ranger Pokémon Masters X Pokémon Coliseo Buani puto La A, Juan Vale, La ¿Pero me puedes ayudar en esto? Supongo que sí Obviamente, Juan Aquí no hay enfrentamiento Necro Puntuación perfecta God, cabrón God Matrícula de honor Juan, voy a mear Llave de gacha ¡Hostia! No lo uses, espérame, Juan Voy a mear En serio, no te ardo Vale Qué puto ludópatas, tío Llave de gacha Le he puesto el objeto Vale Mierda Muy bien, querido estudiante Había demostrado un buen nivel Bueno, le voy a esperar al negro, ¿no? No voy a seguir la conversación Para que el negro la vea, ¿no? Úsala No, no, no Soy un hijo de puta No la voy a usar Que a él le hace ilusión Le hace ilusión Al abuelo le hace ilusión Le hace ilusión Al abuelo es ludópata Hay que respetarlo, coño Y yo, ¿qué pasa con la cerveza, hermano? ¿Cómo puede subir tanto una puta cerveza? Cago en la puta Si he comido pecha hace... Bueno, hace ya un rato, en verdad He comido, ¿sabes? Y yo, ¿no está siendo la puta polla? De momento Está siendo increíble, ¿eh? Tiene un curro esta mierda Que no tiene ni sentido, de verdad La currada que se han metido Es que han hecho un juego entero Ellos solos Desde cero Lo han hecho ellos, tú Por la cara Han hecho un puto Pokémon entero Desde el principio Es exagerado, de verdad O sea, un aplauso, de verdad Al equipo que se ha encargado de esto Porque es que Se han tenido que matar A trabajar durante muchísimos meses, tío Para conseguir sacar esto adelante y tal Que vaya bien Que no tenga errores Comprobarlo todo Testearlo Es que es un curro, ¿eh? Ya no solo programarlo Escribirlo Modelarlo No, no Es que encima testear todo Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado Sí, es como un Pokémon Iberia Pero con otro rollo distinto Ya estoy Vale Muy bien, queridos estudiantes Habéis demostrado un buen nivel Pero ahora empieza la auténtica clase ¿Queréis hacer realidad todos vuestros sueños Y convertiros en vuestra mejor versión? Si os apuntáis a mi máster Voy a por eso Os enseñaré la clave del proceso Para triunfar en la vida Como era, era voy a por ello, ¿no? Voy a por ello La matrícula solo os costará 3.997 porque cuartos No dejéis pasar la oportunidad Que hay poca plaza ¿Me apunto o no me apunto? Yo me apuntaba Eh... Apúntate, Juan Tienes un dinero, ¿no? Me apunto, 100% Parad la clase Ha habido un tremendo error ¡Hostia! Lo que sospechaba tú no eres auténtico profesor Sekiam Siempre discriminando a los pelirrojos Pienso subir una story de esto Pero este juego, ¿qué coño es, tío? Están pasando cosas un poco raro en esta Twitch Cup Según parece, alguien filtró información sobre el evento antes de tiempo Y eso ha hecho que se cuiden impostores Y personas que pretenden sabotearnos Haré lo posible para garantizar vuestro bienestar Pero tenéis mucho cuidado de todos modos Ahora que ya tenéis más conocimiento del Pokémon Deberíais viajar hasta la siguiente ciudad Para afrontar vuestro primer gran reto El primer gimnasio de la región Se viene, negro Pero antes lo otro, Juan ¿Cómo? ¿Te has enfrentado al Team NFT? No, esos no son nuevos aquí Pero no puedo acceder a mis datos Es como si los tuviera bloqueados Lo siento, Juanito Si consigo recordar toda la información te lo diré Por ahora ten cuidado Nos vemos, Juanito Recuerda que a partir de ahora cuentan las muertes en el loque ¡Hostias! ¿Estás cagado, Juan? Sí A ver, lo que hay Ahora cuentan las muertes, eh Juan, había un ítem ahí arriba ¿Dónde? Sube, sube, para la derecha No, no ¿Ah, derecha? Sí, creo que hay una Pokémon, ¿no? Hostia, ciego Sube, sube Espera ¿Qué dice esta persona, negro? Resulta que aquí hay como 30 Pokémon con una variante regional que cambia Su tipo y su aspecto Vale Tendré que aprendérmelos todos Aquí, con lo que ha pasado del terremoto ese de antes Eh Hay Pokémon, Juan Que, por ejemplo, si es de tipo tierra Aquí tendrán una versión especial suya Y les han cambiado, ¿sabes? Cosas ¿La skin? ¿O por dentro todo? No, no, la han cambiado todo Vale El otro día el profesor Folagor nos dijo que el tipo fuego vence al tipo agua Bueno, Folagor no era muy inteligente Supongo que tiene sentido si el agua se evapora con el calor, ¿no? Claro, es que tiene sentido Es que tiene sentido Este es el Seguian de verdad, ¿no? No, ya lo sé yo Vaya lío se ha formado Casi echar a perder mi reputación como profesor Pokémon ¿Cómo? ¿Quieres hacer el verdadero examen? Todo entrenador Pokémon que se precie debe tener dos cosas Ganas de aprender y la super extra deluxe guía esencial definitiva de Pokémon de la editorial Montana Tengo la mía aquí mismo Ah, de hecho esto es de verdad Yo la tengo Sí La tengo aquí Hashtagad que hay que pagarle a los programadores, ¿vale? No a nosotros, nosotros no nos cobramos Dime, ¿tienes lo que hace falta? Sí, ¿no? La tienes ahí a la mano, Juan, búscalo El examen es muy simple Constará de 8 preguntas que deberás buscar en tu guía favorita de confianza Una polla, negro ¿Tú has visto lo gordo que es esto? Juan, yo no te puedo ayudar ahí Dale ¿Me estás contando, coño? Si consigues hacerlo sin fallos, te llevarás un estupendo Seguro que es otra llave de gacha, Juan, puede traijar, ¿eh? ¿En qué regiones podemos encontrar a Drillbur en estado salvaje? En Galar y Teselia En Galar y Kalos En Teselia y Kalos Esto es broma, ¿no? Pero búscalo, Juan ¿Y cómo busco yo Drillbur? Hay una pregunta que está mal, me dice la peña Drillbur De... Hostia, qué puta movida, tío Dr D-R-A Lo voy a encontrar, eh, negro D-R-A D-R-E D-R-I D-R-I Drillbur Se encuentra en... Galar y Teselia Bien, Juan Toma, negro Mira que... Me acuerdo que estoy de la hija este año No va a dar mal Necro, hazme caso Qué mal, bien ¿Cuánto mide el Pokémon Gabite? Búscalo, Juan C-D-F-G Gabite, Gabite, Gabite Gabite que es 1-4, yo creo, ¿no? 1-2 No sé si es 1-4, eh ¿Sabe cuánto mide un Pokémon? Yo creo que... Es que me suena 1-4, pero no estoy seguro No sé si es 1-4 o 1-1 No sé Gabite mide 1-4 Bien, Juan Perfecto ¿Qué ataques no aprende Ludicolo? Hostia, Ludicolo Ludicolo, Ludicolo Ludicolo Yo creo que es la A, eh Ludicolo Pero... No aprende... Esta está bugueada, dice la gente Mira, aprende Absorber, impresionar, rayo, burbuja, energibola, sorpresa, azote, golpe, furia, gigadrenado Gruñido, hidrobomba, desarme, megagotar, neblina, adaptación, danza lluvia, danza caos, pistola agua y cabezazo zen Vale, todo el mundo me senti... Hidro ariete Espera, 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 espera Todo el mundo dice que está bugueada Todo el mundo dice que está bugueada Pon la C, todo el mundo me dice Que está bugueada Ya, pero todo el mundo dice que está mal Está bugue, es la B Bueno, estoy rayando La C Ya la arreglaron Sí, pero nosotros no ¿No? Todo el mundo dice que... Puede que nosotros sí, porque hemos empezado tarde, eh Esta... Pongo la C, ¿vale? ¡Vamos! ¿Cómo se denominan? La energía de Lucario Energía... Hostia, ni puta idea Energía Aura La C Negros Bien, chicos, ya hay muchas que se ha podido... Hay muchas que se ha podido decir Pero claro, la verdad es que la hago la cacharra ¿Cómo se conoce al Pokémon Crocodile? Está aquí la K Croco... Crocodile ¿Cómo se le conoce? Pokémon Crocodrilo ¿Crocodrilo? Amenazador e Intimidador Se le conoce como el terror de las arenas Hostia, pues yo qué sé Pokémon Amenazador La B Negros, no estás haciendo nada Te sigues arreglando, eh Oye, ¿quién tiene la guía? ¿Quién tiene la guía? Este pesará por lo menos 54 kilos Un pedazo de bicho ese ¿A ti no te lo han mandado? Eh, no, Juan Porque yo no lo miro, no hace falta Peso 54 kilos Te lo he dicho, ¿has visto? Yo me sé el peso y la altura de todos, eh O sea, ¿a qué situación extrema puede sobrevivir solosis Gracias a la sustancia viscosa que lo recubre? Hombre, con ese solosis, Juan Solosis, ¿de dónde viene? Solosis viene de simbiosis ¿Al sol? Por lo tanto, a elevadas temperaturas Lo voy a buscar por si acaso, ¿vale? Ojalá, ojalá Solosis Sobreviven en el espacio exterior El espacio exterior, pero el sol hace calor, ¿sabes? Juan, de momento estamos bien, eh La siguiente Pokémon Aterene No, bien, chaval Y yo Esto lo digo en serio Este AD Está muy bien metido, eh Porque claro, yo tengo la guía Voy buscando Está muy bien hecho, eh De verdad Este AD No sé a quién se le ha ocurrido Pero bien metido, eh Bien integrado, tío H, H Aterene Aterene, Aterene Aterene Aterene, Aterene Aterene Aquí ¿De qué tipo es? Tipo 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 Hostia, ni puta idea Tiene que salir de ahí, Juan ¿Cómo? Que te tiene que salir de ahí Psíquico Hada La A Bien Otra Que es una llave ¡Toma! Llave de gacha ¡Tenemos dos! Muy bien, cariño Tenemos dos Let's go Cómo me lo estoy tomando en serio, eh Qué locura Vamos a pillar estos objetos MT27 Que es retroceso Ahora miramos si se la ponemos a alguien ¿Sabes? Y ahora gachapón, eh Vámonos Full gachapón del tirón Para el doduo Tenemos Tenemos dos tiradas Sí Vamos a ver Voy a por las dos tiradas ya Claro, igual es otra A lo mejor es random A lo mejor es random Claro, claro Es lo que pasaba el otro año Eh Retroceso No Es retroceso, ¿no? Dale a usar Es que, claro Aquí no se gastarán, ¿no? A ver si lo pueden utilizar El año pasado lo que pasaba es que Sí, retroceso Dale A ver si te puedes A ponersele a alguien Pon más anuncios Desgraciado Chua, la polla Yo no digo Crack Claro, o sea Hay que Tienes todos unidos, coño Vale Yo no se lo pondría a nadie De momento Vamos a esperar A ver que me afillamos También Lo que sea Vale Me la guardo entonces Vamos para arriba Vale Eh Sergio Lo que a ti te gusta, ¿no? Son las tres primeras generaciones Tengo entendido, chicos De Pokémon Son las tres primeras Voy a guardar, ¿vale? Por si acaso Eh Pero lo que son mecánicas y tal Es hasta la octava generación Creo Porque, por ejemplo El tipo hada no estaba, ¿no? Vale Negro Se viene Creo que son las tres ¿Qué puede tocar aquí, tío? Eh Yo creo que son los objetos, Juan No creo que Igual hay un Pokémon ahí metido ¿Sabes? ¿Te imaginas que hay un Mewtwo Con una probabilidad Muy baja de salir? Hay Master Ball Lo mejor Si toco el Master Ball Cuidado, Juan Me echan de aquí, eh Me echan, te lo juro Ahí va, negro Piedra Fuego No es malo, eh Juan, no es nada malo eso, eh Vale Otra, ¿no? Sí Sí Ahí va Piedra Noche Uh, también Está bien, eh O sea, no es malo, eh Esto no era para evolucionar algo así No es mal No está mal O sea, depende de lo que nos toque, eh Puede estar bien, eh O sea, si conseguimos un IMI, por ejemplo Está bien Tenemos cositas, eh Piedra Fuego Piedra que hace evolucionar a determinada especie de Pokémon ¿Vale? Y Piedra Noche Pues lo típico, ¿no? Vale, ok, perfecto O sea, mejor que el resto de la todo Que es un objeto que se gasta Vale De puta madre, ¿no? Guardo Sí, guardo y cura Vale, guardo Curo Ok, vamos a curar Oye, de momento No hemos empezado tan mal, eh En verdad La piedra no se gasta Sí A ver, la piedra se gasta Claro que se gasta Pero Tiene mucho más valor Que una puta poción Es lo que quiero decir, coño Vale, vámonos Vale, ahora hay que seguir hacia abajo Supongo, ¿no? Porque esto ya lo hemos mirado Aquí hemos capturado Hemos hecho la academia Ahí me han dicho que hay una casa de izquierda Que no hemos visto Pero no sé si es verdad O sea Casa de izquierda Esa de ahí Esa de ahí, Juan La de abajo La de abajo, sí Arriba está todo Mira, ahora vamos allá abajo ¿Vale? En estas rocas hay algo ¿Esta señora qué quiere? Últimamente veo muchos chavales especulando con cartas de Pokémon ¿No se supone que deberían servir para jugar y no para sacar dinero? Mira, la abuela A veces es bueno pararte y tomar aire antes de seguir con el viaje Es caerse en el camino es normal Levantarte es decisión tuya Joder, hermano Me he emocionado y todo ¿En el árbol hay algo? No hay nada No, vale Si aquí no hay nada secreto Es en la ruta 2 donde hay Ah, vale, perdón ¿Y este qué hace viendo la tele? ¿Qué habrá sido esa tormenta tan rara que hubo hace poco? Mi Magmar está muy raro desde entonces De hecho parece un Pokémon completamente distinto Pero tampoco me haga mucho caso Me quedé en los primeros 151 ¿Y esto qué es? ¿Este qué Pokémon es, eh, tú? Eh, tipo mierda Vale, una puta basura Dale al... A eso Vale Nada en la papelera Vamos a la habitación A ver si tiene rollo papel higiénico Mierdón Mierdón, el perro mierdón ¿Y tú qué Pokémon iniciales coges siempre? Tipo planta Tipo fuego Tipo agua Tipo agua como los chats A ver A ver, el nuestro Ha sido agua Pon agua Que es el que tenemos, ¿no? Tipo agua como los chats La verdad es que es una buena elección Toma, me ha caído bien ¡Ojo la mayamelok! Bueno, eso lo vamos guardando para más adelante todo Está bien, ¿no? La papelera tiene algo, niña No tiene nada Vámonos para afuera Y yo, este juego es la polla, negro De verdad Cómo se me han currado, eh En serio Esto va a ser Esto va a ser la mejor serie de 2022, tío Y no lo va a valorar todo el mundo Porque la serie del año pasado No se valoró lo suficiente No Y este año pasará lo mismo No estuvo ni en los Island No, ni en los Island estuvo Me estoy saliendo Chupadnos la polla Los Island son un timo Chupadnos la polla Esta serie tiene que estar en los Island Hola, niña Sí va a estar porque está en la serie Este año sí que estará Me pregunto quién dejará Tanto objeto tirado por ahí Por ejemplo, el otro día me encontré Esto tirado en el parque ¡Carbón! ¡Ay, qué mala suerte! Porque ya lo tenemos En plan, no creo que demos uso a dos de esos Pero bueno Podría haber sido otra cosa, ¿sabes? Bueno, no da rayos, Juan Simplemente Aquí... Bueno, pues nada Vale, ¿por dónde se continúa? Por arriba, supongo, ¿no? Necro, se viene el primer gimnasio, ¿eh? Sí Y la ruta 2 mejor antes también Tenemos pocos Pokémon realmente Vale Vamos, ¿eh? Ruta 2 Vamos a subir todos los Pokémon al 13 Que subimos En el mismo gimnasio le das, ¿eh? ¿En el mismo gimnasio o ahora? No, no Todavía no Mira, este es el mapa Ya vamos por aquí, ¿vale? ¿Estamos a la ruta 2 ya? Ruta 2 Y toca Si esto es ruta 2 Y toca Ciudad Chila Vale, en la ciudad 2, Juan Sigue Guarda En la ciudad 2, ¿qué? Perdón En la ciudad 2 O sea, perdón En la ruta 2 Aquí hay objetos ocultos, ¿ok? Aquí hay objetos ocultos Sí, lo sabemos Si veo piedras y tal Les doy, ¿no? Sí Aquí hay una piedra Vale ¡Un momento, Juan! Y uno Vamos a capturar ya, ¿no? Cuidado Hombre, claro Aquí tenemos que capturar lo primero que nos salga Vale ¿Qué hacemos? Capturar Nivel 10, nivel 8, nivel 9 Vamos bien, ¿no? No les has curado, ¿no? Está paralizado el de abajo ¿Quién está paralizado, coño? Ah, no Me fue un poco Que no Es amarillo Me he quedado Me he quedado Es una foto No sé No sé qué coño Es un tiempo Es una foto Y me he quedado mal No sé No sé qué ha pasado A ver, sonreío Ya, lo he hecho Pero me has hecho raro Pero he hecho así Pero no sé Juan, pidiéndome fotos Si estás subido No tiene sentido esto Ah, sí ¿Te están pidiendo fotos? Sí, alguna me han pedido Hombre, habrá un montón De latinoamericanos allí, ¿no? Ya Bueno, espérate Eh, cabutops Cuidado No me desagrada Lo que pasa es que tenemos Demasiada agua Agua roca es Juan, a ver ¿Qué tienes por ahí? Esto es tocho, eh, Juan La evolución está bien, ¿no? Este no es malo Pégale paralizar Y luego algún ataque y tal No le vas a matar a este O sea, le metes un ataque rápido luego y tal ¿Tiene burbuja? Hostia, tiene ataques suyos, ¿no? Sí Vale, está paralizado Le pego o lo casturo ya Chicos, planta por cuatro Da igual O sea, no son los cojones Dale Da igual No, mete en un ataque, Juan No lo vas a matar ¿Qué le metes? Un ataque rápido mismo Le vas a quitar un 20% Si llega Claro Bueno, menos Vale Y ha sido crítico, ¿eh? Ya Si quieres pegarle Pégale doble ataque ahora Porque se subió a la defensa Tiene firmeza Tiene firmeza Es tocho este, ¿eh? Juego los críticos Me está dando respeto, ¿eh? Sube la defensa cada vez que le pegas Vale, ahora ya ¡Otro crítico, Juan! Vale, ahora ya captúralo Vale Esto ocho, ¿eh? Vao gélido Eso ya lo no, no, agua Vale, ¿qué le tiro? Tiene una Pokéball Tiene una Pokéball Deberías poder capturarlo, yo creo Y si no, pues lo otro Bien Este es bueno, Juanito Quiero ver ahora todo lo que tiene Quiero ver todo lo que tiene Y quiero también recordar movimientos, Juan Vale Ya tenemos nombre, ¿eh, negro? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Canuto? Canuto Canuto, vale, bien ¿A qué es, Juan? Vale Súper repelente Bueno, tampoco va a morirse Pero vale Joder, otro A ver qué tocaría ¿Qué es? Bueno, no está la mamá O sea, aquí hay cosas de centilla ¿Sabes? Aquí ya Ni puto caso, ¿no? Y yo, ¿ese quién es? Es que parece el Felipe O... Este es el de antes Eh, mira, un Pepo, Juan Un Pepo, mira Pero pon, pon al tío Pónelo a ver ley, negro Lo voy a poner Eh, vale Un momento Cabuto Un momento, que me acaban de pasar A mí me lo están pasando en tiempo Ah, que te lo están pasando Cabuto, que es un personaje de Naruto Que ese quién coño es Es que yo no puedo, Juan Bajármelo del drive Lo tengo que arreglar Porque me tengo que logear y tal Ah Vale Esto aquí Metemos al Cabuto por aquí Vale Al Cabuto lo metemos El Totoday lo tengo también, chicos Luego lo pongo Ok ¿Y dónde está el texto, tío? De la derecha arriba Esto, ¿verdad? Qué rápido estoy siendo, señores Qué puta locura ¡Canuto! Ahí está Tenemos ahí a Canuto Nada ¿Dónde está? Tenemos ahí a Canuto Muy bien Y ahora el archivo Guardar Y lo deberíais ver, ¿verdad? ¿Se ve ya? Ahí está Vale Vamos Combate contra entrenador negro Calladito, ¿eh? Juan, no ha sido Me tilteas, ¿eh? No ha sido Al ver los ataques que tenía La habilidad Al recuerdo de movimiento Sacular No, Juan Claro Es que eso nos puede sacar Que me arrecen Que me lleven a la cárcel ahora mismo Que puedo tener un problema Venga, sí Que me lleven a la cárcel Lo que he hecho ha sido un delito Y pido perdón Hermano, se me ha olvidado, tío No sabes combatir Deja que te enseñe Con este sencillo videotutorial ¿Este quién es, coño? ¿Soy yo? Like Creador de videotutoriales Rami no te desafía Slowpoke Nivel 6 Bueno, esto es fácil, ¿no? Slowpoke es agua Y no sé qué Me suda la polla, ¿no? Un poquito de doble golpe ¿Qué pasa con el crítico? ¿Se ha bugado el juego? No, no Está bugueado ¿Otro crítico? No, no, escucha, escucha Se ha bugueado el juego, ¿eh? Va en serio Me suda la polla, ¿no? Vale, bien Perfecto Entrenador fuera Vamos a ver ahora ¿Quieres cambiar de Pokémon? Juan, es importante Aunque aquí no es un... No es ayudar Es importante que veas Lo que va a sacar el otro, Juan Claro, estate atento Ya, es que no sabía que tenía dos Creí que tenía uno No, sí Verás tú que... Y... Yo qué sé ¿Te saco los cojones o qué? Te voy a sacar los cojones Por sacarte algo No sé qué es lo que vas a sacar Chupet Es que claro Chupet Me creo que va a sacar un chupete O sea No hace gracia porque No, mira a quién va a sacar Yo qué coño sé quién es chupet Hermano El primo condón ¿Sabes qué? Puedes buscarlo en internet ¿El qué? Claro Si no sabes lo que es Tú puedes buscarlo Este tío es tipo fantasma, ¿no? Pues le meto tipo fantasma Le hacen mucho daño a la tierra, tío Aligera Vale, le sube la velocidad Se ha vuelto más ágil Pero está metido en el bucle de mi arena Por lo tanto, le voy haciendo daño Nada, soy un estratega, ¿eh? Madre mía, en el torneo Voy a ganar esta Twitch Cup, eh, negro Lo estoy viendo Dulce aroma Ahí se ha echado one million Evasión de cojones Ha subido, ha bajado mucho Bomba imán Uy, cuidado, ¿eh? Y más la arena ¡Gah! Juanito ¿Cómo es este combate, negro? Bien, facilito Bien, bien, Juan Vale Ahora vuelve y cura, ¿eh? Vuelvo y curo No, o uso el frasco No, vuelvo y curo No, más que nada Porque miramos los ataques Que tenía el otro, ¿sabes? Es importante Y si hace falta Le metemos un caramelo Vale, vamos a mirarlos ya, ¿vale? Sí, pero Mira Vale Canuto tiene Naturaleza activa Tío, una pregunta, negro Mira, lo trae Voy a dejar que estoy, ¿eh? ¿Qué significa la naturaleza? ¿Eso qué es? La naturaleza lo que hace Es que te sube Una característica Y te baja ¿Qué has hecho? ¿Dara? Te has tirado un punto de luz Mientras estoy hablando Se me ha escapado el tirón Lo siento, tío La puta cerveza ¿La naturaleza qué es lo que hace? ¿Qué influye en el Pokémon? Por regla general Te suele subir un stat Y bajar otro ¿Qué pasa? Que hay veces que son Una naturaleza neutra Y no hace nada Directamente el Pokémon es Nada Y la activa que te sube Pues ahora lo ves Dale para la derecha Aquí te sube Y te baja la defensa Cuidado Vale Pero tenemos firmeza Que es God Vale Y de ataques tiene Levitón Una puta mierda Burbuja Eso por lo menos Tiene Staff Va o Gélido Y va hasta Guardia Y va hasta Guardia Pero podemos mirar A ver qué tiene Vale Pero no está mal Ese Pokémon, ¿eh? Con la tontería Ya A ver, el Levitón Sé que no está mal Por tierra y tal Pero da igual Tienes que pensar Un poco en todo, chicos Vale Vamos a curar Y vamos a ver los ataques Ya, va o Gélido 100% crítico, sí Eso no está mal Va o Gélido está bien Pero él no es tipo hielo Es tipo agua, ¿no? Entonces da igual, ¿no? Hostia, perdona No, no, no No quiero curar Lo que pasa es que Se tardaba en evolucionar, ¿no? Mira Vamos a ver lo de los ataques ¿Verdad, Necro? Aquí Me conozco todos los movimientos Que no me quede Vale, a ver, ¿qué pasa? El Kabut El Kanuto El Kanuto Necro Tenía triple patada Y Shuriken de agua Uy, espérate un momento, ¿eh? El Shuriken de agua Igual no está mal De dos a cinco veces El Shuriken postura Ahora mismo, Juan ¿Sí? Sí Shuriken de agua Y además Agua con agua Y a ver La triple patada ¿Cuánta potencia tiene? Triple patada Tiene la potencia De De diez Tampoco está mal, ¿eh? El Shuriken siempre Ataca primero, ¿eh? Es importante Vale, ¿y qué le quito? Eh... ¿Bastaguardia? Bloquea ataques Que golpeen A dos aliados Quítale bastaguardia Vale Muy bien Le quitamos burbuja, gente Sí, ¿no? A ver, dale Le quito burbuja Por triple patada Ahora miramos A ver si es físico o especial Sí, dale Dale, póntela, Juan La patada pega 70, ¿no? Le quitamos levitón Juan no va a utilizar levitón, chicos Juan no va a saber Que el otro tal Quítale levitón Hombre, claro Pero es normal, Juan No es de flameo Es una realidad, cabrón Eh... Vale Mira a ver los stats del Kabuto Un momento Los stats del Kabuto Ataque 18 Ataque especial Está bien, ¿eh? No está mal, chicos Es más físico que especial Pero es viable Es viable, es viable Está, me gusta Vale, lo que podemos hacer Es ponerle un ítem Que tenemos, Juan Que sube los ataques Del tipo hielo Ya, ya Pero yo no voy a saber Ponerle el objeto, negro Vaya, pues yo digo ¿Cómo se hace? Dale a botones Es que no sé No sé, tío ¿Cómo es? ¿En el menú? ¿Cómo se abre el menú, negro? Pero es que no sé No hay el salado de inicio Te lo digo en serio ¿Qué le meto? No me gusta este rol, ¿eh? ¿Qué le meto? Dale, a ver La tabla helada Se la podemos poner A unas malas Es que no hay otra cosa Luego ya se lo quitaremos ¿Sabes? Esto te sube un poco La potencia de hielo Dale Se la pongo, ¿no? A Canuto Sí Lleva la tabla helada Ya está Ya está, ¿no? Vale, guardo, ¿eh? Es nuestro carry ese bicho ahora mismo, ¿eh? Yo le metería ¿Ese es nuestro carry? Sí Yo le metería ahora mismo, Juan Un caramelito, timidino ¿Qué pasa? Un caramelito le voy a meter Venga, un caramelito para el niño, coño Venga Nos tiene que encarrear ese tío Ahí va Caramelito al Canuto Dale Ahí viene Nivel 9 Bien Vale Y otro más Bien, ya está En el siguiente gimnasio es hasta nivel 13, ¿vale? Para que lo sepas Y otro más, ¿no? No te sé lo que es el carry, Juan Otro más Nivel 11 Quiere aprender campo eléctrico Cuidado Esto no, no se lo ponga de momento Vale Y otro caramelito más No, Juan Ya está, ya está, ya está Ya está, aquí lo dejamos Nivel 12, ¿vale? Le metemos a cojones y a Lolita Ah, mira Los IVs y los EVs dándole a la C A ver ¿Cómo es eso? Juan Te lo he enseñado antes, creo, ¿no? No, dale Dale a eso A la C Espera Te metes aquí Te metes en esta sección Y le das a la C Ah, a ver Aumenta la defensa al recibir un ataque Tal Vale Vale, eso está bien A ver, dale otra vez a la C Vale, venga, vamos Oye, lo de que aumente la defensa Al recibir un ataque No está muy chetado, en verdad Aquí va a estar bien No, no, eh Porque cada vez que te pegan Eres más tanque A ver, tenemos una cosa buena y una mala La buena, que es un poquito más rápido de lo normal Lo malo es que este Pokémon ya está en que ir por sí Y hace que no lo sea Por la naturaleza Pero Con la habilidad que tiene de firmeza Te la sube, o sea, que se compensa No bad Vale Vale, aquí hay objetos ocultos, ¿no? Sí, a ver, cuando evolucione El emoto del Toto Ya, cuando Cuando eso Mira el Pepe Cambiar la habilidad, pero no pasa nada, chicos Mira el Pepe Negro Vamos a verlo, ¿no? Sí, métete aquí Eh, aquí no podemos capturar, ¿no? Bueno No, ya no podemos Los Pepes pueden combatir, ¿lo sabías? Qué guapo Yo quiero un puto Un Pokémon de estos, ¿eh? A ver, por lo que tengo entendido ¿Vale? Por lo que tengo entendido, chicos Que le quites repartir experiencia al Canuto No, no pasa nada Está capado, dicen, gente Lo que tengo entendido, Juan Los Pokémon que son inventados Los podemos usar en todo el juego Menos en el torneo ¿Vale? Los Pokémon que son inventados Sí, como los Pepes y tal, ¿sabes? Pero no puedes usarlo en... Vale, en el torneo En el torneo, claro Vale, voy a pillar estos objetos Poción, bueno Algo es algo Y luego arriba y más cosas Vamos a ir para arriba, a ver qué hay Oye, tú estabas escuchando bien el juego y tal No, no hace falta que te configure ya nada Sí, no, estoy bien, Juan Mira, aquí hay una casa Aquí hay otro Pepe Míralo ¿No parece el Stare cuando se pone así de frente, tío? Necesito un Pipo Clown Te lo juro, lo necesito, Juan Y quiero ver... Nos va a tocar Pipo Clown en la serie Nos va a tocar, lo vamos a tener No podemos acabar la serie sin tener un Pipo Clown en el equipo, eh No podemos Y ojalá se pudieran usar el torneo, en verdad Mira un establo Un establo y aquí una jaca Perdón Ayer por la noche nos dejamos la puerta de la granja abierta Y se han escapado casi todos los Pepe Pero si los tienen enfrente Aunque no son muy fuertes, son bastante inestables Y pueden estar causando tractadas por toda la región Si los derrotas, estoy seguro de que volverán aquí Creo que faltan un total de 22 Pepe Esto que farmeo Hostias, encuéntralos Te he dado una recompensa por cada 5 que me traigo Vale, por cierto, Juan O sea, tienes que ir por... Perdón, que te corte Es que tengo un puto beso en el chat Que no para de darme por culo Con el puntero muelo, loco Porque al final le voy a mentir a la mirota Hermano, dile a este niño que se tome unos cereales y se relaje, ¿vale? Díselo de mi parte Vale, hay que encontrar Necro en el juego Pepe Y venir aquí Vale Y por cada 5 nos van a dar algo Eso está bien, ¿no? Vale Guarda, Juan Pero no son estos de aquí, ¿no? O sea, son Pepe De combatir con ellos, supongo No sé, Juan Hay que capturarlos No sé si capturarlos Pero es raro porque A ver, si son 22 Claro, tú capturas 22 seguidos Si en una zona salen Supongo que serán Estarán en un sitio específico, ¿sabes? Si son 22 ¿Por qué recompensa cada 5? No tiene sentido Ya, es algo raro Bueno No creo que se hayan confundido No creo, ¿no? No Son 22 Pepe Pero cada 5 me das una recompensa Ah, hay que derrotarlos Dice la tía Ah, derrotarlos Capturarlos No, derrotarlos Vale, Juan Podremos ser gilipollas Que no nos estamos enterados De lo que está pasando No, pero eso Eso por descontado Pero la tía ha dicho Que los Pepe vuelven ahí Que se los traigo muertos No lo entendí muy bien, la verdad Mira cuántos Pepe hay aquí Hola Ah, hola Estás en la granja Pepe Los criamos aquí Porque es el único sitio del mundo Que reúne las condiciones ambientales necesarias Para que se reproduzcan No, me lo voy aquí follando Spray bucal Vale, póntelo Un momento, dale No sé si tenemos algún Pokémon que le saque Me huele la boca Me huele la boca a 5 céntimos Spray bucal Aumenta el ataque especial Al emplear un movimiento que se sirva del sonido Es que creo que no tenemos nada de esto O sea, es un ítem bueno, eh Pero creo que ningún Pokémon tiene un ataque de sonido Esto por ejemplo Bozarrón Claro, Bozarrón le vale, Juan De hecho esto no lo teníamos el año pasado Me suena No, a mí no me suena tener un Spray el año pasado, eh La verdad Hostia Hostia, Juan Déjate llevar Le dé tú a esta Déjate llevar por mi voz, Juanito Tienes muchos tres encima Yo te ayudaré A relajarte Dale, me cae yo Hay una que hace SMR ¿En serio? Hostia La chica de SMR lucía Vale, tiene un Pokémon Y es Vagón De tren Nivel 7 No ve que flequillo, hermano Vaya tío más puto Qué basto La comida que se ha echado Un doble golpe, ¿no? ¿Este qué? ¿Tipo de pescado? ¿Eso qué es? Un pescado, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Sale como una espina de un pescado De así enrollar Buah, ni puta idea Le voy a meter doble golpe No hace mucho Pero bueno, algo es algo, ¿no? Triple patada Triple patada y me da dos Sería hipócrita Ah, vale, perdón Tres veces Y ya está, ¿no? Vale, ¿qué haría Toto? Poder darle un doble golpe Y me lo voy tanqueando Tranquilita, ¿no? Mira, 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 mira Uy, le llego a dar crítico Y lo mato, ¿eh? Golpe roca Hostia Joder, con los críticos En este juego Me lo voy a desear, ¿no? Ya, ya, estamos bien Estamos bien Oles, nivel 11 El Toto Ahí va Muy bien Lolita ha subido a nivel 10 Y hemos derrotado A chica SMR Ruidos de tapping Siempre Que tengamos La oportunidad de curar Curaremos, Juan O sea, no te cortes Me voy al centro Sí, porque ahora Si muere alguien Muere para siempre Claro, es que en verdad Es arriesgado, tío Dejarlo a poca vida Y jugártela Claro, recuerda que también Tenemos el frasco Pero, bueno Ah, eso era dragón Vale, vale Yo el frasco lo guardaría Por si estamos muy, muy lejos De un sitio o algo, ¿sabes? Claro, que tampoco Tardamos literalmente 10 segundos En venir al centro Pokémon Ya, chicos Tenemos el vial Pero es que el vial ¿Para qué? O sea, yo no sé cuánto queda Hasta la siguiente zona ¿Entendéis? A lo mejor ahora Vamos avanzando Y podemos utilizar el vial Y no venir aquí No sé Señores, hacedle caso al necro Que os triplica En edad y experiencia Y en jugar Pokémon Callarse Vámonos para acá Ah, también podemos tirar El vial y luego venir aquí Que se rellena Pero yo, bueno Ha tardado 10 segundos Que si, no hemos tardado nada A la gente es que le da pereza A todos, tío A la gente le da pereza Que andes para atrás 10 metros Entonces Pues dárselo Para que se joda Vale Esto por aquí Vale, ahora seguimos por aquí Pero aquí hay un objeto Y aquí hay un entrenador Parte roja ¿Eso qué es? A ver, dale Pequeño fragmento rojo Parece formar parte De algún tipo de herramienta antigua No sé para qué va a ser esto Sale aquí, juez Pero no es nada importante, ¿no? Ahora mismo No creo Habla con él, sí Seguramente luches En esta roca hay algo Parece que ha ocurrido algo Con el team NFT ¿Me pasa el contexto? Me la agarra Sin pretexto Hostia ¿Tiene una espada del Minecraft? Vale, tiene dos Pokémon, ¿eh? Niño ratamarco Tylow Vaya cara de gilipollas Que tiene el pájaro Tú, qué basto Le voy a meter una hostia Impresionado Espérate, relávate, anda Hostia Me ha hecho retroceder Hijo de puta Vale, ¿otra vez? Vale, más rápido que yo Estoicismo Porque me ha tirado Una corriente filosófica, tío Me ha dormido Hostia Me voy, ¿no? Ah, pero le meto Le he pegado dormido Vale, cambio, ¿no? Este, ¿qué tipo es? A ver que lo vea Este es tipo pájaro Y círculo ¿Qué es el círculo ese, tío? Eso sí que se lo puedo decir, ¿no? Yo creo En combate no, negro Callao, callao Callao como una perra Callao Vaya callao, me ha salido Sí, oye Una pregunta Si saco a Canuto Y sube a nivel 13 Ya no lo puedo usar más, ¿no? A ver Tengo entendido Que está capado Me han dicho Que no subiría más No lo sé Vale, me ha sacado a Canuto Pero Canuto, ¿qué tipo es? Roca y agua Estoy cismo ¿Me va a volver a dormir? Ataque especial de Canuto Bajó Y la firmeza sube la defensa Este Pokémon es una locura Esto es una fuma Le voy a meter Shuriken de agua Tranquilito Una burbuja, en verdad Este Pokémon va a carrelear, ¿eh? Tira siempre Bueno, ahora no puedo decir nada No puede decirme nada, negro Hasta que no acabe el combate Que nos van a echar la bronca Ya, ya, es que no De hecho, yo usted me ha dicho no sé qué Vale Hostia, vaya cara de fumao Qué guapo, ¿no? Este tío es tipo agua Por lo tanto Le voy a tirar una triple patada Vale Me sube Hostia, escucha El Canuto es una fumao Es una fumada, ¿eh? En serio, ¿eh? Si lo mantenemos Es que es una locura, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con el Canuto, ¿eh? El Canuto no tiene sentido, ¿eh? Cada vez que recibo un golpe Soy más tanque, tío Y ahora, Juan Padrea más si puedes ¿Has hecho eso? Sí Juan, eh Nos curamos Es que si quieres tirar el Vial O si te rayas Pero es que yo quiero ir muy safe, ¿eh? Vale Tiro el Vial El Vial, ¿dónde coño está, tío? Estará en Medicinas, ¿no? Ah, ¿no? Ah, no Lo tienes ahí Ahí lo tenías, Juan ¿A la izquierda? Ahí está El Vial Usar Vale, Juan Importante Yo creo que es mejor Tirar el Shuriken siempre Porque ataca antes Y va a pegar más Que el... Que la burbuja, ¿vale? Vale Pero ve, esta cosa Me la tienes que decir Después de luchar Sí, luego La doble patada Con el otro en principio Siempre Porque no hay, ¿sabes? A no ser que le quede Muy poca vida Y tire ese ataque rápido Porque no va a fallar Y tal, ¿sabes? Si tú ves que Está como un golpe Oye, los objetos ocultos aquí ¿Dónde coño están, negro? Aquí ya no podemos Capturar más, ¿verdad? Es verdad, estamos en la 2, ¿no? Esto es la 2, esto es la 2 Sí, pues mira a ver esa En esa roca hay algo Ya, 100% ¿Ves? Brazal Eh, mira un momento El brazal, ¿qué coño? ¿Es el de los físicos este? O me estoy confundido A ver, un momento O el de la lucha ¿Cuál era este? Brazalete de más de 3.000 años De antigüedad Ah, no Muy valorado Esto es para vender, ¿no? Esto es para vender Pensaba que era en la cacharra de lucha La cacharra Vale Aquí hay un entrenador Y por abajo que hay Lo digo para ir por el camino ¿Sabes? Para no dejarnos ningún camino Mira, aquí hay Aquí hay esto Y una piedra ¿Círculo es tipo normal? Vale, gracias Sí Ok Beautifly Aquí no podemos hacer O sea, no se puede capturar No, no Ya hemos capturado Hay que irse Vale ¡Ojo! Pluma vigor ¿Eso qué es? ¿Necro? Pluma vigor Pluma que aumenta un poco Los pesos de un Pokémon Al subir de nivel Para el canuto Ya, pero es que Queremos gastar estas cosas ya O sea, es de cuáratelo Esto de cuáratelo Un poco gastamos Acabo de empezar Que ahora sí El canuto es de la polla Pero igual dentro de dos Eso de cuáratelo Ya, lo mismo Encontramos uno mejor Que el canuto mañana De hecho, eso es para los eubers Tampoco es tan relevante Ahora mismo ¿Entrenas Pokémon? ¿Pero qué cago ahí? Adiós, negro Hostia, mira, mira ¿Ves el aura Que le sale como de peste? Vtuber Ah, que es Vtuber Coño De peste Esto que es Qué guapo Hostia Este es agua Le meto una doble pata En la boca La aura de peste Vtuber Cállate, negro Que estoy entrenado No, no, si yo no tengo nada Pornillo venenoso No me ha envenenado Le meto una doble hostia Qué locura Como juega este juego No tiene sentido Es una barbaridad Como Y no me envenena Qué barbaridad Nada, negro La verdad que Juan, ¿qué te he dicho Hace un momento? ¿Qué te hago decir? Es que te lo acabo de decir Ahora mismo Que le pegue siempre doble golpe, ¿no? Sí, y cuando está un hit Cuando está un hit Ataque rápido Bien, vale ¿Es al revés? Juan Has hecho doble golpe spam Está un hit No has hecho ataque rápido, loco Ah, vale No, pero es que Para ti Para que haya fallado todo el combate He fallado al final nada más No, pero que para ti Eso es una tontería Pero nos puede costar un bicho ¿Entiendes? Vale, 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 vale Me ha enviado otro El doble golpe es el nuevo puto bozarrón Me jodas Un abra, un abra Vale Doble golpe Nah, increíble Vale, bien Vale, vale Cuando sea un hit Ataque rápido Ok Vale Por cierto, negro Por cierto, negro Me acabas de ayudar en medio del combate Hermano, cállate No, pero Juan Vamos a ver No ha sido en mitad Realmente Técnicamente sí Nos van a estar a la bronca No, pero no te he ayudado O sea, te he dicho Juan, ¿qué te acabo de decir ahora? Pero ya se había acabado el combate No había estado pasando nada No estoy diciendo Juan, pégale No sé qué Mírale esto Eso es Vale Venga, toma por culo, niña Vámonos Negro Nuevo sitio Nueva captura Ciudad chill Se viene el primer gimnasio Pokémon De la Twitch Cup Ciudad de la emisora de televisión Más importante de la región Me voy a mutear En serio En los combates me voy a mutear ¿Por qué no aguanto? Me voy a mutear ¿Vale, sí? Ahí está Ahí está Y así no me ve nadie Ya está Muy buenos días Tardes, noches a todos Donde quiera que estéis Soy Cristinini Y tengo un Charmander No solo los participantes De este grandioso reto Se han trasladado a Twitchland Para cambiar sus vidas Aquí tenemos con nosotros A un claro ejemplo de ello Bienvenido a Twitchland Jordi Bien hallado Muchas gracias Hombre, a ver Uno siempre tiene curiosidad Por entrevistar a Brock Para preguntar si los ojos Los tiene así Por ser fan de Willyrex O qué tal funciona La sanidad pública Porque es mucho curar Pokémon gratis Pero las personas No sabemos nada de ellas La verdad es que son Muy buenas preguntas Ahora en Ciudad chill Estamos yo interneto Es por maníacos Tu cadena de televisión Esto es lo que manda ahora La decisión correcta ¿Dónde está yo interneto, tío? Además, con las streamers Que están pasando por aquí Tengo material más que de sobra Para mis entrevistas Eso desde luego La esperaremos impaciente ¿No es así? Estad preparados Para unos Wild Project Espectaculares Quedáis avisados Bienvenidos Vaya, qué intensidad Pues muy bien Jordi No queremos entretenerte más Que seguro que tienes muchas cosas que hacer Las listas de invitados No se gestionan solas Un placer Y ya sabéis dónde encontrarme Muy buena Z, por cierto Ya lo habréis visto Celebridades del mundo de internet A cada paso en Twitchland Nosotros nos despedimos por aquí Pero no os perdáis Nuestro siguiente programa Desde el gimnasio de Ciudad chill Mis gimnasios Entrevistaremos al streamer Que intente hacerme frente Lo conseguirá Hostia, la líder es Cristinini ¿En serio? Qué guapo, ¿no? Sí Se estampará la primera Todo eso y más en el próximo programa Mis niniers Bueno, el último en salir Que cierra la puerta Perfecto, Chris Genial, pues volvamos al gimnasio Que los invitados de la Twitch Cup Están a punto de llegar Qué ganas tengo Vámonos, la Maritrini, ¿no? Claro, ella lucha consigo misma O le han cambiado el entrenador O sea, han cambiado el líder a ella Claro, se ha cambiado eso, Juan Qué arte, ¿no? Y el buzón Oficina de yo internet Entramos, ¿no? Claro, claro Qué guapo Desde el Casio Estoy recabando información Sobre Pokémon de tipo bicho Para mi siguiente tutorial El cual consistirá en Cómo entrenarlos bien Si tienes un Pokémon bicho Podría mostrármelo Me vendría bien ¿Tenemos a uno? No, no No Si lo tuviéramos Me habría dado la opción, ¿no? Vale Tengo una duda Y eso lo quiero ver Si yo Encuentro un tipo bicho ¿Lo puedo capturar para la misión? ¿Sabes lo que te quiero decir, Juan? O sea, si yo estamos en ruta 2 Y sale un Pokémon de tipo bicho ¿Podemos capturarlo para entregarlo a la misión? A ver En los En los loques en principio Sí, ¿no? ¿O no se puede? La gente dice que no Si solo lo vas a usar para eso A lo mejor sí No, dice todo el mundo Me dice que no Que no, no O sea, te jodes y ya está, ¿no? Si te enfrentas a Cristinini Es probable que primero Quiera hacerte una pequeña entrevista Por la cara, tío Es aquí donde te pegas Cristinini que ti Cristinini es la líder del gimnasio Pero ese es el gimnasio Yo interneto, ¿no? Mira, yo interneto El Oslo Este será el Cheto Y este el Darío, ¿no? Y el Casio, ¿dónde está? ¿No has metido al Casio? Darío Son unas personas Muchas pacíficas O problemas Que otras personas No os hao Oslo Oslo ¿Qué necesidad tengo yo De estar preocupándome De estos dos ¿Cuándo podría estar tranquilo Con mi cervecita y lo que ha dado falta? Escúchame, ¿dónde está el Casio? No podéis no meter al Casio, tío Qué cabrones Han metido aquí en la oficina Y todo No está Casio, tío Estar en producción No se le ve, Juan Está aquí sentado Casio debería estar aquí sentado Casio Te recordamos, ¿eh? Estamos contigo, Casio Estamos contigo, tío Eh Vale Máquina esprendedora ¿Qué bebida quieres? Agua, refresco, limonada No, no puedes comprarnos, Juan Eso no puedes A no ser que se ha parado una misión Eso no, no puedes Vale, perfecto Vale, buena referencia ¿Este tío quién es? Estoy intentando conseguir Un saludo de Oslo Cheto y Darío A ver si desde aquí Me puedo colgar por la ventana Y saludarle Puta tío, de verdad Mira ¡Es un pepo, Juan! ¡Pepe! Este es uno de los pepes desaparecidos Vale, pero no lo podemos capturar ¡Esto no es entrenador! ¡Hostia, es once! Pero, ¿es que hay que matarlo o capturarlo? Vale ¿Hay que matarlo o capturarlo? Hay que matarlo, dice la gente Hay que matarlo Ten cuidado O sea Que no te lo mate No, no Puedes pegarle Lo tenéis por qué matar Pero, cuidado Pero es que no sabemos Qué ataque tiene, necro Ya Bueno, es que es lo que hay No te deja capturarlo, vale Ya, ya lo sé, Juan ¿Qué hacemos? Vale Lengüetazo Paralizado Bueno Chill, ¿no? Bueno, bueno, bueno Chill, ¿no? Me voy de aquí ya, ¿no? Eh Cambia si quieres al Kabuto A cuánta vida está El Kabuto está puente Kanuto, Kanuto que arreglea esta serie, eh Vale Otra vez Bien Eso está muy bien Perfecto Eh, Shuriken de agua Le metemos burbuja Shuriken Shuriken es más rápido ¡A ver, espera, espera! La triple patada le jode, Juan Pistola de agua me la suda Uf, no tanto, eh Yes No tanto, no tanto, no tanto Hermano, como me ha hecho tanto daño Vale, aquí tengo yo una duda Le matamos con un Shuriken de agua Yo le metí a otra triple patada, eh Bueno, pero es que el Shuriken me atacaba antes, ¿no? Chicos, me voy a mutear lo que me salga de la polla No hay entrenadores Que me estáis tilteando Os voy a banear Loco, pesados De los cojones Si no sabéis las normas, loco A ver, Juan La cosa es Triple patada le jode El Shuriken pega antes ¿Le metemos Shuriken para asegurar? No, a ver Eh, el tema es La triple patada lo mata 100% Pero él te ataca antes El Shuriken atacamos nosotros antes Pero no sé si lo mata Lo que pasa es que tiene staff también Yo le metí a triple patada, ¿sabes por qué? Porque me ha subido la defensa Ya, pero la burbuja no es ataque especial Da igual Claro, es que si pega No puedo hablar Dios santo Cállate un segundo, hermano Te banea una semanita Es que la gente no sabe ni las normas Una hora Hermano, en las peleas sin entrenador Puede hablar lo que te salga de la polla En las peleas con entrenador no puede hablar Fácil y sencillo Si no habéis No tenéis ni puta idea de las normas Os queréis callar un rato Claro Eh, triple patada, negro Me sube la polla a todos ¿Eso qué es? Vale, está bien Lo matamos, ¿no? Sí Y ahora curarnos Los pepes son duritos Por lo que veo, ¿vale? No, no Los pepes son chungos, ¿eh? Vale Tus otros Pokémon también han ganado puntos Cojones, ha subido a nivel 10 Ha vuelto un pepe a la granja Es verdad Hay que derramarlo, negro Vale, vale, bien, bien Cuando pillemos cuatro más Mira, The Wild Project aquí también Volvemos, entonces A ver, lo bueno es que parece que son tipo normal A no ser que cambien Igual el Pipoclon es otro Si hay Eh, negro, ¿buscamos el centro y curamos? Sí, lo primero curar y luego hablar con la peña Si quieres Hay una Pokébal Sí, por eso Es ahí, mira Aquí, aquí Yo curaba ¿Tenemos llave gacha? Eh... Creo que no, Juan Vale Pero bueno, si nos habla con la peñita y tal Te dejan 22 para que puedas capturar 2 A lo mejor No lo sé Vale Tenemos el Pokévial Ok, vamos a seguir Vamos a hablar con la gente Tranquilito, vamos a guardar Ah, puede tener sentido eso Lo que dicen, sí Claro, si son 20 Y los últimos 2 A lo mejor, bueno Los últimos 2 O los que tú quieras En verdad, ¿no? Ah, no sé cómo funciona ¿Y este quién coño es? Porque él es rodeando personas Por favor, no me descuartizáis Prometo que no volveré a preguntar la edad A la líder Cristinini ¿Cómo? Chaval, has cometido un terrible error Ya te lo advertimos ¿Quieres acabar con vuestra bolsa de basura? Respeta No entiendo esta referencia No sé, le están preguntando la edad a Cristinini No querrá que lo sepa Tiene grano en la cara ¿Es una referencia a alguien, tío? The Wild Project Bueno, puede ser a muchos, ¿no? A ver, vamos a entrar aquí en The Wild Project ¿Dónde estamos exactamente? Porque... Voy a mirar una cosa, Juan Porque Cristinini odia que le pregunten Ah... Cualquier cosa, yo también Cualquier cosa en general, ¿no? ¿Cómo está? ¡Hostia! Esto está bien, ¿eh? Eh, estamos teniendo ítems buenos, ¿eh? Esto no es malo Esto es para el... Para veneno Restaura gradualmente la vida de los Pokémon de tipo veneno O sea, para veneno Y daña a todos los demás Esto es bueno, ¿eh? Pero no tenemos todavía ninguno, ¿eh? Vale Esto, chete Quiero ahorrar algo de dinero Para pillarme la skin de The Grefg en el Fornite ¿Me compras esta MT por 2.000 Pokécuartos? Te la mangué a un entrenador de... Sí, sí, cómpresela A ver si es algo tocho Venga, cómpratela aquí Y cállete la puta boca, niño Protección Bueno, sin más Qué bien, esto me da para pillar la skin Pero, ¿queremos la protección para algo? Ahora mismo no Cuantas más insignias del líder consigan Más privilegios tendrás para desplazarte por la región Por ejemplo, con la insignia de Cristinini Podrás usar golpe roca para destruir obstáculos A ver, a ver Protección está bien Para luego el torneo y tal Pero... A ver Es que tampoco... Bueno Es lo que hay Mira esto Y no ha metido a Nacho Escúchame, esta gente tiene un problema con los realizadores ¿O qué? ¿Ah, no este es Nacho? ¿No este es el padre? Muy buenas, queridos internautas Corazón mío Oh my heart Bienvenido a The Wire Project He conseguido esquivar a todas las abuelas Y he acabado aquí Naur, naur, naur Falta Nacho aquí, coño Escúchame No quieren a los realizadores ¿Verdad? Mira las fotos que tiene Y yo Hermano, me había rayado con el del Ciberpan Parecía otra cosa ¿Qué dices Jordi? ¿Qué parece? The Wild Project En el próximo podcast hablaremos del profesor Oak Contratar a niños para completar su poder Su poder de explotación O una oportunidad de negocio Bombazos Hijo de puta ¿Qué parece? O el churumbe, parecía No, parecía otra cosa Vámonos por aquí Lore alemán, exacto Vale, aquí Oficina The Wild Project Se trata de un buzón comunitario Vale, esto lo hemos mirado Negro, si se me... Ya, ya, yo estoy atento, pero... Hace poco se quemaron unos servidores Debido a la alta corriente Espero que no les pase a los generadores De esta ciudad también Mira la tele de la Cristinini, eh ¿Pero Cristinini en su juego Lucha contra ella en el primer gimnasio? Supongo que sí, ¿no? A ver, ¿puede haber algún guiño Alguna cosa en plan de que es una impostora O una gemela Alguna cosa rara, ¿verdad? ¿Seguro que hay algo de eso? La líder... Supongo La líder Cristinini no solo se dedica a combatir Contra los entrenadores que van llegando También es periodista de videojuegos y eSports Me pregunto si dormirá tranquila por las noches Sabiendo que parte de su trabajo Consiste en difundir el LOL Hijo de puta Has visitado la granja Pepe en la ruta 2 Tuvieron un lío la otra noche Y necesitan ayuda Vale, hemos pillado un Pepe Nos faltan cuatro, eh Cuando consigas... Este por la escalona también Cuando consigas un Pokémon con surf No olvides volver a visitar Vale, Juan Cúrate, ¿no? ¿Te curaste? No, ¿no? Porque nos dejaron tocados al Toto, ¿no? ¿No me he curado? Dirá que no Cúrate y ya está Los famos Tenemos hierba Aquí podemos capturar, eh Tenemos hierba Bueno, tengo un poco aquí, Juan Te la mando Aquí podemos capturar, ¿no? En Nueva York barata Juan, no te lo he contado Pero el primer contacto que tuve con una persona Es un tío con un carrito Diciéndome Yo iba a hacer un weed, bro Con una bolsa amarilla Que olía a eso Sí, sí, pues... Te lo venden allí como botella de agua Eso es increíble, vaya Es frecuente encontrarte a Orsflok En la cafetería del hotel Hasta arriba de cerveza De cerveza, dice Esta gente lo sabe Bienvenido ¿En qué puedo ayudarte? Vale, vendemos lo que hemos encontrado antes, ¿no? Vendemos la mierda esa que costaba dinero, ¿no? Sí, eso sí ¿Dónde estaba, Juan? No me acuerdo En objetos normales Sí, tienen que estar en objetos normales Ahí El brazalete, ¿no? Sí, eh... Sí 10K No está mal Joder, está de puta madre, coño Vale Ya está Y podemos comprar algo A ver qué tiene, tiene Lente Recia Banda Recia Franja Recia Esto de momento lo dejamos aquí De momento nada Vale, esto nada De momento Y aquí Bienvenido, ¿qué puedo ayudarte? Comprar algo A ver qué decir que vende Pesa Recia Brazal Recio Cinto Recio Vale, esto para más adelante puede estar bien Esto es para los CVs y tal Si esto de momento nada Vale Y vender, ¿qué es? Nada, ¿no? No, de momento De hecho Y aquí hay un objeto Vaya Ibis Esto son cosas que pueden estar bien Te curan estados O te curan y tal Pero aún no lo vamos a usar Y es por maníaco De hecho, las vallas No las vamos a guardar Para el competitivo, yo creo Según mis datos Los de por maníaco Son bastante de coi maníacos Y de G2 maníaco Además de tremendos leakers Los sinvergüenza ¿Esto es verdad, negro? Yo que aquí el lore Sí, Juan Sí Son sinvergüenza La tormenta magnética Cambió la habilidad de mi Pokémon A absorber electricidad Por eso ha hecho que se devuelva más fuerte Ya que Maril de por sí Es debil al tipo eléctrico Debería revisar No me cuentes tu vida, coño Vale, hay hierba aquí Me dicen, Juan He leído algo interesante En la poca guía ¿Sabías que si un Pokémon Utiliza un movimiento de su tipo Recibe una bonificación de daño? Es decir, un movimiento de fuego En un Pokémon de tipo fuego Duele más que si lo usa un Pokémon Que no sea de tipo fuego ¿Entiendes? Y eso se considera Esta Vale, ¿y aquí en la papelera? Eh Hacía, cabrón Y arriba está el yuste Sentado Míralo Este que vicio es este, leque Tía ¿Y esta quién es? Control ¿La novia? Control ¿Quién es Control? Control Ah La que controla Escucha, aquí sí que han puesto la realización Claro, pero aquí sí tiene realización Yo interneto y el éste no tiene realización Aquí sí, anda, yo usted Tócate los cojones Se me ha ocurrido algo muy original para hoy Voy a poner unos vídeos de Ibai Luego hablaremos de Koi Luego hablaremos de la jugla de Koi Soy un genio de la comunicación Tiembla, Gref ¿Cómo no está acostado? Si son las seis de la tarde, tú Vale, vámonos para abajo Es que Vale, escúchame Hay hierba por aquí, Juan En el bicho, eh Hay hierba, aquí abajo Aquí, vale, ve un momento Eh No matemos al bicho Le paralizamos lo primero Y a ver qué se viene Confío en algo tocho, eh, Juan Aquí tiene que haber algo tochísimo Se viene Se viene un lujia Guarda, guarda Juan, guarda Tranquilo, niño Juan, Juan He guardado Negro Se viene un lujia Vale O un Rayquaza Un shiny, ¿te imaginas? Ah, por cierto, chicos Si sale un shiny En una ruta que ya hemos capturado Se puede capturar, ¿vale? Sí, ahí está ¡Hostia! Esto está bien, ¿no? Sí, no es malo, eh Es decente Y tenemos algo de foo No está mal, no está mal, Juan Vale Lo paralizo, ¿no? ¡Hostias! Tenemos la piedra de fuego, ¿no? ¡Uh! Parita lo cual Parita lo cual Y ataque rápido luego ¡Hostia puta! ¿Suriken de agua? ¿Tienes shuriken de agua? ¿What the fuck? Vale Le quito Le pego un... ¿Un qué? ¿Un doble golpe? Solo un... ¡No, no, no! Doble golpe no, no, no Se te ocurra Ataque rápido como mucho, Juan Yo le metí a otro, ¿eh? Vale Si sale crítico lo matas a lo mejor, ¿eh? Tiene una super bol, Juan Así, timidilla, si quieres Venga, va Venga Super bol, timidilla Ahí va ¡Clin! ¡Vamos! Vale Tenemos que ver ahora todo, ¿eh? Cuidado Porque se puede ver el agotocho, ¿eh? Con este bicho Vale Tenemos piedra, fuego y carbón Claro, pero un momento Si lo evolucionamos No aprendo movimientos Tenemos que esperar un poco Vale, nombre de Bullpix Este logo es un... Es como un este de tres colas, Juan ¿No? ¿O cuántas colas son? Bueno, Nighttales igual son nueve, ¿no? ¿Cuántas colas tiene Nighttales? Zorrilla Zorrilla, no, tío Es que si... Ah, tiene nueve Digo tres colas Ahí tiene nueve Claro Se llama... Se llama Nighttales Y digo, tiene tres Claro, soy un... Si lo llamo zorra No estamos colando Ponle... Ponle Kurama, Juan Que se me acaba de ocurrir Con cada mismo Está bien ¿Kurama? Sí Que está bonito, ¿no? Kurama Escúchame Déjame ver anime Juan, por favor Venga, Kurama Lo decís tú, venga Este lo decís... Mierdón En verdad, mierdón, ¿no? Kurama o mierdón Juan, entonces gilipollas Mierdón, ¿no? Si es la hostia Vale, Kurama Es que es de Naruto, tío No me jodas, tío Venga, Kurama Algún Pokémon lo tiene que nombrar tú también Pero, en verdad Kurama Es que qué vergüenza me va a dar ya el torneo con Kurama Vale, vale Dale un caramelito timidín Dale un caramelito ¿Qué coño acabo de hacer, hermano? Vale Eh... Mochila Eh... Caramelito Espera, los caramelitos están aquí, coño Vale ¿Cuántos le doy? Dale uno Levanto dos A ver qué pasa Dale otro Nivel 10 Quiere aprender copión Dale a ver qué más cosas más tiene Y vamos a recuerdo de movimientos Vale Pulso de campo Rapidez Lanzarroca Shuriken de agua Vale, es una mierda en general, ¿no? A ver, un momento Sube a pulso de campo Juan, sube a pulso de campo ¿Qué has dicho? Que subas a pulso de campo Es verdad, piénsalo en el torneo Juan, saca a Kurama Le voy a cambiar el nombre Vale, baja a copión Imita el movimiento usado justo antes Ya, es que además este Pokémon es rápido también, ¿no? Eh... Vale Ve al recuerda movimientos ¿Está aquí el recuerda movimientos? No No No, está en la anterior Sí Vale, de momento se le vamos a dejar ahí Y hasta que suba de nivel un poco y aprenda cosas El problema Pero escucha El problema Vamos a verlo primero Sí El problema es que está bien el bicho Pero no tenemos ataques de fuego ni nada decente Ah, está en todos los centros el recuerda, Juan Arriba, creo Vale Tiene ritmo propio Como le gusta hacer las cosas a su manera Los rivales no logran confundirlo No es malo esto Poder oculto fantasma Y de naturaleza es neutra, creo ¿No? 12 Sí, es neutra Porque, mira Si le das a la derecha No sube ningún stand ni nada Tampoco se da mal esto Porque si te toca una mierda Tres sirvios de ataque especial ¿Dónde se le puede cambiar los motes a los Pokémon? No para este Para un futuro No lo sé, Juan ¿Sabes lo que te digo? Ya, ya Cura con la gente Sí, cura Mi Pokémon no para de perder los combates Creo que lo entregaré a uno de esos reclutas NFT Para que aumente su valor ¿Eso se puede hacer? Voy a guardar Por si acaso, eh Ah, Juan Tiene un ítem el Pokémon Me están diciendo Tiene un ítem dentro Sí Ah, sí Es verdad Y el canuto también Al canuto se lo hemos puesto nosotros Eh, objeto Quita lo mismo Ah, una valla Vaya safre Quítasela Vale Perfecto La abuela Si solo te centras En entrenar un Pokémon Nunca lograrás tener un equipo equilibrado Capaz de derrotar a todo tipo de oponentes Lo de llevar al inicial al 70 Y el resto al 20 Estaba bien cuando tenía 7 años Cállate, vieja No locura Vale Vamos a Subi, Necro Porque arriba Podemos ver lo de los movimientos, ¿no? Sí, a ver qué hay A ver, la cosa es que el Pokémon es bueno Tenemos la piedra para evolucionarle Tenemos el carbón para el este ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ningún ataque De tipo fuego Si conseguimos una llamarada O algo de eso sería increíble Vale Me estoy informando sobre las últimas tendencias De la SMR ¿Chupar un micrófono? Esos son tonterías Que dan mala imagen A lo que tratamos de hacer Díselo, tata Díselo, reina Díselo Que eres mi princesa y mi reina Escúchame una cosa Necro ¿Qué? Toma por culo, Gurama, tío Lo que pasa es que zorras demasiado, tío A ver, pero poder evolucionar ya Tenemos el recuerdo de movimientos ¿Podemos hacer eso? Juan, vamos a ver Dime Cierro directo Juan, ¿qué has hecho? No, es que a ver O sea, para una No, tenemos un Pokémon No, pero es que pones mierdón A un Pokémon que es Jesucristo Es que no es un mierdón Es que no entiendo Pero es como un perrillo, ¿sabes? Claro, es que no entiendo Además, para una cosa que pongo yo Como que está feo, ¿sabes? O sea, a mí no se me puede Vale, ahora se lo quito A ver, ¿qué tiene? Profecía, lengüetazo, trujón Baja No hay nada Vale, chicos Si lo evolucionamos Y luego le subimos de nivel Podemos En el recuerdo de movimientos Conseguir cosas Es que no nos interesa ahora mismo Los ataques que tienes son una mierda, ¿no? No aprende nada Déjame mirar un momento, Juan A qué nivel es Que no sé si es fiel esto El Bullpix Son ataques muy de zorra ¿Por qué? Lengüetazo, trujón A ver, Juan Un momento Estamos en generación 3 Es que no sé si estamos en la 3 Pero bueno Claro Fuego Fatual 17 A nivel 1 aprende Ember Claro, es que son Que esas cuas Al 29 Y amarada Bueno Hasta el 41 Es que es una fumada Estoy intentando dejar de ahí Y que no te mueran En la primera conquista Y niña, o sea, por favor En serio Respeta Pues no sé qué hacer, chicos Si evolucionarlo o no Ah, estamos en la 8 Estamos en la 8 Vale, tú sigue con lo tuyo, Juan Hace la... Venga, yo miro esto Movimientos ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Cuál estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero no sé a mí el nombre O sea, ¿qué haces? No sé qué estás haciendo Espera, espera Mira eso, mira eso ¿Por qué? Pues lo que quieres Mira tú, ¿no? Sí, sí, estoy en ello Me está sabiando Vale, pero me sale A ver, generación 8 Vale Ataque rápido Al 8 Al 12 Al 16 Al 20 Hasta el 50 y pico, ¿no? Vale, hay que poner Pokémon En el overlay Negro lo voy a poner, ¿vale? Sí, yo también lo tengo De momento Pulpix Render Mira, mira Este dibujo es muy bonito Este dibujo que he encontrado De Pulpix Es muy bonito Claro, es que no aprende nada No aprende nada ¿No aprende nada? ¿Por qué, tío? La evolución, ¿no? No, no aprende nada Pues hay que esperar Hay que dejarlo ahí Y no hacer mucha historia con él Te ha puesto genitales No, no No, que va La evolucionamos al 25 Por ahí, ¿no? Por favor ¿Con quién te crees Que estás hablando, tío? No, no, sé que los ataques Son random Pero tienen O sea, aunque los ataques Sean random Deben respetar, yo creo Los niveles Aprenderán lo que sea ¿Entiendes? Vale Voy a poner yo el Pulpix este Por ahí, Juan Ponlo, ponlo por ahí Vale Ya lo he guardado Vale, perfecto Negro, vamos bien, ¿eh? Vamos a ganar a Twitchka Te lo digo en serio, ¿eh? Sí, obviamente, güey Un segundillo Que voy a hacer un cambio rápido También ¿De qué? ¿De qué tipo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, prendo un momento así No tiene pinta Que sea lo habitual Ya El nombre de los Pokémon Los pondré luego Vale, ahora En un ratillo Pásamelo, Juan Ahora, qué coño Pásame el PSD, hostia Se hace algo Te lo paso Por el disco, ¿vale? Sí, vamos a verlo Ahí va Hostia, casi lo paso Por un ticket De este, ¿vale? ¿Me lo has pasado? Por privado te lo paso Ahí lo tienes Venga, perfecto Negro, vamos muy bien Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene Se viene fuerte, ¿eh? Vale, primer gimnasio Negro, ¿me ves capacitado? Sí, yo estoy capacitado Al primer gimnasio del tirón Sin ayuda y sin nada Vamos a hablar con esta ¿Tiene el pelo azul? Con esta he hablado antes yo Vale, ¿y por dónde está el gimnasio? Este es el gimnasio, ¿no? Negro, toca ya, ¿eh? Sí, sí, no te lo creo No, aquí hay más gente Aquí hay más gente, negro Vamos a hablar, vamos a hablar Voy a hablar con la gente, ¿vale? Vale Los padres de Cristinini Son los que llevan el hotel de la ciudad Al parecer Chicos Piedra, piedra desde Granada ¿Esta quién es? Tú ves que pelos, ¿no? A la ciudad vienen muchas personas De todo tipo Cantantes, actores, periodistas Políticos, ¿por qué? Por los podcasts Suelen ser los invitados Y serán entrevistas muy chulas Vale, dicen que hay un camión A la izquierda donde el Pepo No sé si es verdad O este tío Ahora veo Disculpe, pero no podemos servir Le bebidas alcohólicas Por norma del torneo No, que va Es que ha pasado Papi Gaby Y se las ha llevado todas ¿Eso qué coño es? He pedido surtidos de valla Pero voy a apartar Los que no me gustan Toma ¡Olé! Vaya cibra, ¿eh? Esa es normal Vale ¿Qué sonido que es? Mira, aquí está el hotel Este es el camino Este es el Jackie, ¿no? ¿Qué cojones? Esta mañana llegó un camión De mercancías Para llevarse los restos De toda la comida Que había pedido Cristinini Esta semana Bueno, mejor Eso a meterlos en el congelador Hay un total de 8 líderes De gimnasio en esta isla Cada uno más fuerte Que el anterior Pero eso no significa Que pueda conviarte En los primeros líderes Prepárate bien O vencerles Te supondrán las pesadillas ¿Aquí coño hay? Vale, ¿dónde está el camino ese? Vale, a la izquierda Y a la derecha Creo que podemos capturar también, Juan Pero que ya hemos capturado No, no, pero a la izquierda ¿Eso dónde es? Espérate Vertedero chill Esto aquí podemos capturar, ¿eh? Sí, podemos capturar Venga Hay que tener cuidado con el nivel, ¿eh? A ver si va a ser altos ¿Y los obreros esto quién? Semilla hierba Esto no está mal ¿Qué es? Para que peguen mal los ataques de... Ah, no Aumenta la defensa A pesar de que era la otra A ver, esto es una mierda, ¿no? Si el terreno está cubierto Por un campo de hierba A ver, bueno Por tenerlo ahí random Pensaba que era el... El ataque de planta ¿Pero esta gente te quiere pegar o qué? Podemos capturar aquí, ¿eh? Sí, aquí podemos Semilla milagro, era eso Oye, una pregunta ¿Hemos curado? Sí Sí, ¿no? Sí Vale, voy a guardar, ¿eh? Necro ¿Me pego con esta gente? No No, no, pegarte O sea, capturamos A ver, me da miedo Porque no sé el nivel que es esto Doy por hecho que no será más del 10 Tengo imágenes sobre puestas en overlay Necro Se viene Ah, Juan, me has pasado el puto Pokémon De mierda, loco O sea, me has pasado el PSD Con los bichos ya puestos ¿Qué cojones has hecho? Claro, te he pasado mi PSD ¿Qué PSD quiere que te pase? Pero tú no tienes los bichos Pero, claro, lo estás haciendo más, Juan O sea, te lo digo porque Si no va a ser un coñazo para ti O sea, los bichos Ponlos De forma individual Cada uno Porque si cambias alguno No tienes que modificar el PSD ¿Entiendes? Simplemente añadir una imagen y cambiarla ¿Entiendes o no? No Mira como lo tengo yo O sea, tengo cada Pokémon Y yo lo puedo quitar en el momento que yo quiera ¿Sabes? Lo quito y lo pongo Es una source, ¿entiendes? Es una fuente Es una fuente Ah, tú lo pones en el OBS Claro Es que es como se tiene que poner, Juan Porque si no es una rayada Yo lo pongo en el PSD Claro, pero tú en el PSD Por ejemplo Te matan un Pokémon, evoluciona tal O sea, esto es mejor realmente Espérate que no te oigo A ver, un momento ¿Sabes lo que te digo? Pásamelo sin los bichos, por fin Hostia, pues sin los bichos yo no los tengo ya Y es mucha historia quitarlos ¿Eh? Es mucha historia quitarlos Ah, vale, que te quite a los bichos Claro Vale, un momento Joder, no vea lo que pide el chaval, ¿eh? No A ver Pillo el PSD Y te quito a todos los bichos ¿No? Claro, eso es Vale, te quito a todos los bichos Un segundillo, anda Que manda, manda cojones No, pero A ver, Juan Además es que da más bonito como lo tengo yo Que se mueven ahí ¿Sabes? Sí, sí, tú todo lo que haces es muy bonito Y todo lo que hago yo es feo No, si yo estoy estacionado Yo estoy Imagínate, yo sí que lo estoy estacionado, Juan Espérate que estoy quitando mierda, ¿eh? Un segundillo Es la una, ¿eh? Creo que a la una y media se viene el equilibrio Bueno, Juan Esto fuera Hijo de puta Esto fuera Esto fuera Vale, lo quieres sin los bichos Por lo tanto, yo le doy a guardar Sí Y te paso el PCD sin los bichos, ¿vale? Eso es, eso es Y así yo ya Yo solo quiero los nicks A ver, eso es un coñazo Porque Toma Ahí te va Si se muere un bicho le tienes que quitar el nombre Y ahora yo lo vuelvo a poner Ahora tú ponte a encontrar los bichos Tócate la polla Juan Tengo Te he pasado un link Con todos los bichos Ya los tengo puestos Soy un máquina ¿Veis? Ah, increíble Vale, negro Vámonos, ¿eh? A capturar, negro Se viene Vale Se viene lo gordo Chicos, cuando no lo veis Es porque tengo que quitar el El Discord Y poner el privado de Juan ¿Entendéis? Descuajaos ¡Hostias! ¡No! Esto es una mierda, Juan No, no es God, gente Esto es una mierda, chicos ¿Pero por qué es una mierda? Porque es un bicho que se transforma en otro En plan, no vale para esto A ver No, no lo pilles No, hay que pillarlo Claro Pero lo mismo se transforma en algo Que por random es la polla ¿Me entiendes? Claro Espera un momento Es que Dito no va a tener transformación Porque es random Es una basura, gente Basura, gente Vale Lo capturo, ¿no? Obviamente No lo voy a dejar escapar, ¿no? Sí Le meto un paralizador Ojitos tiernos tiene Se transforma en el Pokémon Que tiene delante, ¿no? Sí, pero este no Porque es random O sea, es un Dito Sin la característica principal De un Dito Es una puta mierda, Juan Es una basura Esto es para que se muera Para tanquear, ¿entiendes? Yo le metí algo más de daño Sí, sí Dale doble golpe Vale Aquí ya tiraría yo Pokémon normal, ¿no? Cuidado ¡Hostia! Cuidado, cuidado, Juan Si un Dito me mata el starter Posiblemente va a tirar una locura A la misma No, no Yo me voy a dar a TwitchCab, ¿eh? Lo anuncio ya Oficialmente Si este... Vale Tira una Superball, Juan Tira una Superball Quita de este tío de media A ver, a unas malas Si ahora se escapa Cambias al Kabuto, ¿eh? No lo vamos a arriesgar a que te lo maten Cambia ahora, ¿eh, Juan? Voy Me está paralizado Cambia, cambia a Kabuto Voy, 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 voy No, coño Esto es mochila Pokémon Canuto Que a este es imposible que lo maten Y encima me vuelvo más fuerte cada vez que me pega Vale ¿Qué le vuelvo a poner? O sea, ¿qué le tiro? Tira una, no Una normal Ahora ya es normal Es imposible que te mate La Honor Ball ¿Qué nivel es? Es lo mismo Es una gilipollez Es lo mismo que la Pokéball normal Hostia, hermano A este tío, ¿qué le pasa? Ah, claro Es que es como gelatina Eso se resbala, negro, por dentro Se acaba ¿Qué está pasando? Qué locura Cada golpe Chicos, cada vez que El que ponga que me mute Le voy a meter el perro a gan Me tira hasta la polla Ya, en serio Muy pesado, loco Negro Pon modo su Coño Si son igual de tonto, Juan Se lo dice todo el mundo ¿Sabes que te lo dicen? Porque te estás picando Hermano, este tío No lo pillamos, ¿eh? Hostias Vale Negro Vale, ¿queremos a este hijo de puta o nos vamos? Negro, nos está follando, ¿eh? Nos vamos Puedes cambiar a otro si quieres A un... Clitorix Uff Va a ser, le puede reventar Bueno, puede ser al Clitorix o al cojones también Al cojones, venga Escúchame A ver si va a ser bueno el puto Pokémon, ¿eh? Vale Intenta capturarlo Le meto otro ataque Dale a Solver Vale Hostia, lo que quita, hermano Intenta capturarlo, a ver Superball, Superball Si nos sobra el dinero Si nos sobra el dinero Nos sobra el dinero O sea Negro, acuérdate En esta serie Vamos Podemos intercambiar Pokémon Podemos venderle esto a alguien Como que es la polla Podemos timar a peña, ¿eh? ¿Podemos cambiar Pokémon a gente? ¿Cómo? En esta Twitch Cup De manera online Podemos quedar con quien sea de la serie E intercambiar un Pokémon En plan, dame tú ese y yo te doy este Claro, pero la gente va a querer un Pokémon de mierda Pero tú no le dices que esto es una mierda Ah, pero no puedes enseñar nada Vamos Un momento, Juan Vamos al Recuerda Movimientos A ver qué tiene Vale Vale, obviamente el nombre está claro, ¿no, negro? ¿Qué vas a poner? Mierdón Joder Vale Ya dije, Juan Cuidado, ¿eh? A ver qué saldría Bueno La evolución estaba bien, ¿no? Ya Vete, espero que te puedas escapar Vale, vámonos Curación Vamos a curar Y vamos al Recuerda Movimientos A ver qué tenía el Dito Antes de nosotros conocerle ¿Vale? Una bolsa de polen, Juan Ah, ¿podríamos haber capturado ese por la misión? Hemos dicho que no, ¿no? No, hemos dicho que... Bueno, no lo sé Me gustaría saberlo porque podemos volver Pregúntale un admin, tío De la serie A lo mejor lo sabe ¿Todo el equipo tiene nombre de genitales? No puede ser A ver Xochodile, cojones, lolitas Canuto, clitoris y pito A ver, Canuto no Pero bueno, está bien, ¿no? Yo creo Vale Recuerda Movimientos Negros Se viene Va a tener Movimientos Toto 8, eh El Mous Vale, Juan Tiene un ítem Lo siento Parece que no hay ningún movimiento Que pueda enseñarle a Tupito No tiene nada de antes No tiene nada, ¿no? Es increíble Una paja se ha hecho mucho Hostias Juan, mirad el ítem que tiene Habilidad Difusión Habilidad no se me levanta Objeto Polvo veloz de pito Polvo veloz de pito Pero esto es real Polvo veloz Polvo veloz No puedo creer, tío Esto está corriendo Polvo veloz, ¿sabes? Re yo Polvo veloz, ¿qué hace, tú? Decepciona Aparte de decepciona, ¿qué hace? Polvo veloz Lo tienes en normales Ahí está Abajo Incrementan un 100% La velocidad de dito en batalla Hostia Vale, pero no se gasta ni nada, ¿no? O sea, es God, ¿no? Deja de ser efectivo Una vez ¿Una vez qué, tío? ¿Cómo leo lo que pone debajo? Dáselo Vuelve dáselo a dar Y yo De manera random Un dito Llevaba dentro un objeto Que es del dito Eso es una locura, ¿no? Ya, eso Quiero decir Ah, es cuando se transforma Loco, no nos vale Es cuando se transforma Me cago en su puta madre A ver, nunca se sabe Que igual A ver, entonces, ¿qué hago? ¿El dito lo meto en el PC ya? ¿Lo guardo? ¿O me lo llevo? A ver, Juan ¿Para qué lo queremos? A ver, si quieres lo miro, ¿eh? Vamos a mirarlo Sí A ver, pegaba bien el tío, ¿eh? Vale, naturaleza fuerte Por lo tanto ¿Qué le sube? Nada Evita los problemas de estado Si haces sol Hostia, vaya mierda de gelatina Tiene arañazos Ojitos tiernos Plumerazos Y empujón A ver, el empujón puede hacer su función, ¿eh? O sea, de momento déjalo Si se muere que le jodan O sea, aquí no hay vida, ¿no? De momento lo dejamos, ¿no? Voy a guardar Vale, otra cosa Empujón, ¿eh? Pensadlo Es que es increíble, o sea Ah, duplica de velocidad hasta que se transforma El objeto lo digo Porque solo el sinútil se está transformado O sea, es bueno Oh, vale, vale Vale, Juan Creo que tenemos 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 ruta a la derecha, creo, Juan Voy, voy, voy Negro que se viene Esto es una de las mejores series del mundo Espera un momento Estoy poniendo aquí al Dito Vale Ah, ¿donde el Dito había otra zona? ¿En serio? Vale, guardadito Ah, podemos entrar en el basurero ¿Quieres entrar? Sí, el vertedero es otra zona nueva, ¿eh? Vale Oye, ¿hemos curado a todo el mundo? Sí, vámonos Sí Vale, ¿dónde vamos? ¿A la izquierda? Yo ahora no tengo mucha madre Pero bueno, sí Es en la una ¿Quieres que diga algo a alguien? Ah, coño Creí que era a mí ¿Tanto? Hostia, siete horas, dicen Bueno Eh... ¿Tú tienes hambre ya? Yo no ¿Quieres un rato si quieres? Sí, esperamos un poquito A la dos y a dos por ahí Dos, dos y media ¿Qué quieres? ¿Habro? Sí Vale, voy a ver a con los obreros Tuvimos que habilitar esta zona aparte Para poder almacenar Todos los restos de comida Del chocas Espera Aunque el hedor ha atraído Muchos Pokémon hostiles Ve con precaución Se calcula que a este ritmo En cinco años La basura se habrá extendido Por toda la región Jeff Bezos se está planteando Construir una fosa gigante Para acumular todos los residuos Pero el impacto ecológico Para los Pokémon subterráneos Sería enorme Joder, vaya chapa Me acaba de pegar aquí por la cara ¿No? Greta Thunberg Aquí me meto, ¿no? Eh... ¿Necro? Ah, sí Por arriba Ojo Se ve algo de Discord Aquí, gente Zigzagoon No se ve nada Zigzagoon ¿Qué es? Nada, ¿no? Congelador del choc La madre que me parió, tío La madre que me parió Estar hasta arriba, ¿no? Hostia puta, tío Aquí puedes capturar, ¿no? Sí, aquí se puede El San Diego es un tipo Pochete, ¿no? Pilla eso, Juan Vale Especial por dos Vale, nada Estos son neveras con comida, ¿no? Aquí hay otra captura, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado aquí Total, ¿eh? Si aquí sale algo Se puede capturar, ¿no? Sí, sí, sí Vale ¿Eso qué es? Eso es un bicho, ¿eh? ¡Ah, un Pepe! No sé, es un resto de Burger King, ¿no? Vale Hay un Pepe aquí Recuerda los ataques de lucha, ¿eh? Hostia puta, estos goles, ¿eh? Garra a Umbría No, no, esto es increíble ¡Qué garra a Umbría, loco! ¿Esto es de punta a Umbría? No, no Eso hay que usarlo, ¿eh? Vale, vale Un momento Las MTs no se gastan, ¿no? En este juego Ataca con una garra afilada hecha de sombras Suele ser crítico Sí, sí Y pega mucho ¿Se gastan aquí? No se gastan Utilízalo, Juan Utilízalo ¿A quién se lo doy? A todos Solo que te dejen Pueden Chocho Dail Cojones Canuto Y Clitori Vale, vale, vale A todos A todos A Canuto A Chocho Dail A todos Vale, a Chocho Dail ¿Y qué le quito a Chocho Dail? Vale, a ver Le quitaríamos el ataque La inversión, gente Es que la inversión puede estar bien O el ataque rápido Para finiquitar Sí se gastan No No hagas a Chocho, por favor Negro Sí que se gastan Cuidado Inversión del tirón Espera, espera, espera Porque esto, claro Un momento, un momento No se gastan Se gastan Vale No sé qué hacer A ver, podemos guardar la partida Y en caso de eso Reiniciar o algo Claro, o sea Yo quiero Ver qué pasa Guarda por ese caso Me dice Mi chaval me dice Que no se gasta, eh Vale Pues dale Quita inversión Inversión fuera Vale Garra un brilla Mira, ve No se gasta Otra vez Chicos, me cago en vuestra puta madre En serio Total, tío Te estás tocando los cojones Un montón, eh Es que me estés agobiando De hecho Pónse la canuta también No, a todos Me has dicho, ¿no? A Clitoris no Clitoris es especial A Clitoris no A ver, suena raro Clitoris es especial Clitoris es especial Sí, yo te lo digo A este Quita la burbuja Burbuja fuera Burbuja fuera ¿Vale? ¿Qué más? Otro más Se lo metemos a... Esta habilidad nos puede carrear En serio, eh Pónsele a todos Menos a Clitoris A cojones A Dito A Dito no puedo Juan, si te encuentras algún Ah, no, perdón Si te encuentras algún fantasma Algún psíquico Repulsito Le metes garra umbría Garra umbría Vale, me tengo que acordar de esa frase O sea, algún fantasma O psíquico Algún psíquico Algún tal Algún tal O sea, tal psíquico o fantasma Garra umbría Eh, quítale Vale, que le quito a... La de furia, ¿no? Absorber, ¿no? Yo creo, ¿o qué? Ah, quitamos absorber Que no está haciendo nada, ¿no? Absorber fuera, realmente Furia, quítale absorber Sí, es que no está haciendo nada Vale Y... Clitoris también, ¿no? Sí ¿Qué potencia tiene garra umbría? Creo que 75 ¿Puede ser? No, a Kitoris no, Juan A Kitoris no Que él es especial No Eso en principio no Vale, él es especial Vamos a mirarlo Pero garra umbría Eh... Míralo Vamos a mirar, por ejemplo En el Chocho Dail, ¿vale? Garra umbría Tiene necro 70 70 Vale Es muy tocho O sea, esto es... Si suele ser crítico ¿Qué probabilidad tiene de crítico? ¿Lo sabes? O sea, un 30 o por ahí ¿O cuánto es, gente? Vale Otra cosa importante Es que ese ataque Nunca lo utilices Contra los de tipo normal ¿Vale? O sea, nunca contra este, por ejemplo O sea, contra el Pepe, no No, contra cualquiera que sea normal Nunca, porque falla, ¿ok? Vale Ok ¡Mira! Necro ¡Hostia! Le quiero, cabrón ¿Lo podemos capturar? No, pero yo supongo que en algún momento Podemos... ¿Cómo que no? Yo lo voy a intentar capturar, ¿eh? ¿Qué le meto, negro? Eh, la triple... Ah, hostia Le has quitado la triple patada, este Juan, ¿qué has hecho? Juan, necesitamos triple patada Y quitarle el ataque rápido ¿Qué coño has hecho? ¿No tenía triple patada este? Ah, no, este no lo tenía Este tenía... Vale, Juan My bad, Juan Ah, vale, 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 vale Que me estaba rayando A unos niveles Tenía la inversión Era la... ¿Cómo se llamaba? Tenía inversión, cabrón Me habías rayado En plan, madre, la cagada que acabo de hacer Vale, era el canuto Vale, ¿qué le meto? Doble golpe, ¿no? A ver, puedes Paralizar y cambiar al canuto Con la patada Paralizo, paralizo A ver si se le puede capturar, ¿eh? No, no se puede, Juan No creo Pero, ¿por qué no se puede? No voy a poder pegarle, ¿no? Pistola a agua, me la suda Pero, ¿F qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sobran dos pepes, negro ¿Qué está pasando? Se me ha caído el internet El juego no te deja capturarlo Es un evento, no puedes capturarlo El juego no te deja capturarlo ¿Se te ha caído el internet, negro? No puedes capturarlo No, la... Escucha, Juan No, me estoy cuidando Mátalo ¿Qué está pasando, tío? No sé La gente dice que es F Pero no es F Negro, creo que haces demasiado caso al chat De verdad, ¿eh? No, pero es que todo el mundo me está diciendo Que se había caído Y no lo entiendo Negro Te están tocando hoy mucho los huevos Yo creo, ¿eh? No, no sé Doble... Doble gol ¿Me está aplaudiendo? Voy a intentar capturarlo, ¿vale? Negro, a ver si me deja ¿Le tiro una pokéball timidilla? Negro, no te enfades ¿Le tiro una pokéball timidilla? Sí, yo creo que no te va a dejar, ¿eh? ¡Hostias! Oh, qué susto No puedes Te devuelve Rebote y me capturo a mí mismo Vale, hay que intentar me acabo Me debería ir, ¿no? No Ya, ya, me debería ir No, no te vayas Cambia Cambia, cambia, cambia Tienes que cambiar Cambia el... Cambia el canuto Pero claro Me voy, me voy Estoy paralizado, confuso Escúchame Cuando a por culo Cambia el canuto Canuto debía tanquear bien, ¿sabes? Ah, ha habido un... Se había caído de verdad Tampoco podéis pensaros el resto Ya está Ah, pero ha hecho un microcorte Pero no es mío, ¿eh? Vale, ¿qué le meto? Para no matarlo Ah, no, hay que matarlo, ¿no? Le meto garraumbria, no, me has dicho Garraumbria, no a los normales Triple patada Está bien Eso debería matarlo No Sí, sí, lo mataron No ¿Ves que no? Ya, 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 la broma, coño No, esto no está pa' coño Hoy, ¿eh? Chochogail quiere aprender doble patada Doble patada, dale Chochogail quiere aprender doble, ¿por doble golpe o qué? No, ataque rápido Doble patada tiene 30 Y golpea dos veces, es 60 Quítate el ataque rápido, si quieres ¿Cuánto pega? El ataque rápido es 40 Espera, ¿cuánto pega doble golpe? 35 O sea, son 70 en total El ataque rápido Quitaría ataque rápido, yo creo Pero ataque rápido está bien Pa' pegar ante en algún momento así chungo, ¿no? Ah, es verdad, se me ha caído Se ha venido mucha gente Sí que se ha caído Pero ya ha vuelto, gente, ¿o no? Error 2000, han dicho que me salía Si se te ha caído, esperamos, ¿eh? No, no, ya está Ya va, vale Vale, da igual Sigamos, Juan ¿Dónde? ¿Qué ha quitado? Eh, ataque rápido Ataque rápido, aunque me pueda salvar, ¿no? Venga Dile que es Twitch Me dicen que es Twitch, ¿eh, negro? Ya, ya, ya Vale Ok Clitoria ha subido de nivel también Perfecto Ya tenemos dos PP, negro Nos faltan tres para la recompensa, ¿vale? Vale, y aquí puedo capturar, ¿eh? Lo que pasa es que... Sí Espera, espera, espera ¿Esto qué es? Yo volvería a lo mejor y curaría O no, tira el vial, Juan ¿Tiramos vial? Sí, porque como tenemos al que paraliza y tal ¿Dónde coño era el vial? Necro que se me olvida, tío Eh, ahí está Aquí, Pokevial Vale Curamos al equipo ¿Y este puto polvo raro qué es? Serán las nubes esas, Juan No lo que sea eso Yo creo que eso es... ¿Qué nubes, tío? Eso es el vial, el Pokémon Esto es un Pokémon ¿Lo podemos capturar? ¿Esto qué coño es? Parece un chocho Bueno, ¿en qué evolucionaba esto? Tiene toda la cara de bochán Ah, yo creo que aquí es predefinido, ¿no? El tentivo basura Yo creo que aquí siempre sale el mismo, ¿no? Claro, ese es Stanky Tenemos lo del lodo, ¿eh? No está mal Pero es veneno Sí Parece Titef, es verdad Le meto... Le meto un doble golpe timidillo, Necro Eh, no sé si lo matarás No, que no deberías en principio No lo mato Voy a intentar pillarlo Me ha hecho un contraataque el gilipollas Me ha quitado mucha vida Ya Vale, le tiro la Super Bowl, ¿vale? Ahí viene Es nuestro Ahí está De puta madre Le metemos el lodo negro Y va bien, ¿no? Necro, va todo bien Te va todo bien en el directo Si no, para un momento, ¿eh? No, sí Se ha petado y se ha ido fea y tal Pero no pasa nada, no te preocupes O sea, ya volverán Si quieres Señores, irse de aquí Irse para el de este negro Ah, no, que está bien No te preocupes Loretas quiere aprender cura floral A ver, dale Bajo un momento ahí Eh... Restaura la mitad Funciona mejor en un campo de hierba O sea, restura la mitad de la vida máximo del objetivo Funciona... Este no está mal Nos quitamos... Poco pocho, ¿no? No, podemos quitarnos alguna cosa, ¿eh? ¿Qué nos quitamos, gente? Detección Nos quitamos detección, por ejemplo A ver la furia natural en un momento, baja Ese no está mal Quítate detección O pedrada, quizá A ver pedrada cuánto pegaba Pedrada pega 25 Ya, bueno Quítate detección Pero puede pegar 5 veces Quítate detección Vale, detección fuera Si tenemos protección para ponerlo y tal Vale Vamos a mirar los stats Sí, eso es Gulpink Yo lo llamaría Titef Es que parece Titef ¿Te acuerdas de los dibujitos de Titef? Sí, ponte lo que quieras Vale, está bien Titef ¿Y aquí hay algo más? Ah, vale Mira, esto es rollo Hay que hacer así Hay que hacer así No, hay que hacer así Hay que hacer así Hay que hacer así ¿Aquí no habrá algo? Vale Vale A ver, puede que aquí haya algo No sé si yo vendría después El tema es que tenemos algún Pokémon Que va a subir a lo mejor al 14 No sé si está capado Pero yo no me pegaría con muchos más O sea, no sé si por aquí hay algo Que puede que haya Pero Aquí hay otro Pokémon Ya, pero no podemos pillarlo Ya hemos pillado Ya, pero Paso de él entonces, ¿no? Claro, paso de él Uy, ¿qué ha pasado? Un Sroomish No está mal Pero vamos, sal Vale Pero esto no era Ah, sí que era A ver, Juan Cuidado Hay enfrentamiento Coge eso de ahí Ese es el del globo, ¿no? Antiderretir Ah, está capado Y este es Delcati Vale, vale Está guapo el Pokémon este, ¿eh? Los subes igual es A ver, Juan, cuidado Si hay enfrentamiento Si hay enfrentamiento Igual hay que cambiar Vale, cambio En plan, ponte al canuto O alguna cosa, ¿sabes? El canuto delante, ¿no? Sí, alguna cosa de ese estilo No tenemos tan gran equipo, ¿eh? Pero se puede hacer cosas, ¿eh? Negro, estamos en el primer día Y hemos jugado dos horas Tranquilo Que se va a venir muy gordo Ya, ya, ya Ayuda Vine a entregar un pedido Pero el frío No puedo moverme Si tuvieras un Pokémon de tipo fuego Podría entrar en calor Lo tengo, ¿no? Ah, un Pokémon de tipo fuego Qué calorcito Vale, hostias Soy mucho mejor La cosa es Creo que podré salir de aquí solo Gracias Espera, espera, espera Espera Le queremos dar el Bulpix ¿Qué nos dan? Es el tema Que no le tengo que dar nada Mira, ya hemos hecho la misión ¡Ah! De puta madre, Juan Claro, es simplemente Que lo tengas en el inventario Vale, vale, vale De puta madre Debería replantearme en mi vida Y buscar una profesión Con mejores condiciones Toma esto por la ayuda Restos ¡Hostia, esto es goce! ¿A quién se lo ponemos? ¡A Kabuto, gente! ¡A Kabuto! Restaura gradualmente La vida de un Pokémon Que lo llevo durante el combate Y no se gasta, Juan ¿Se lo doy a quién? A ver Un momento, chicos Si se lo ponemos al Canuto Va a ser inmortal, ¿eh? Se sube la defensa Y se va curando ¡Uh! 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 ¡Se sube la defensa Y se va curando! Pónselo al Kabuto Yo creo, ¿eh? Del tirón, ¿no? Sí, cara ¿Qué item tiene, Juan? Canuto ya lleva La tabla helada Se la quitamos Obviamente, sí Y le metemos restos Es cara que flipas No tiene sentido ¿A que el Canuto Es el tanque? ¿A que el Canuto Hace de Snorlax Del año pasado? Es God, créeme, Juan El tío te ha dicho Con el Canuto ¿A que el Canuto Hace de Snorlax Que el año pasado Era el tanque? Sí, al evolucionar En cambiar la habilidad Hacerlo malo, chicos Vale, salimos Vale Pues ya hemos hecho El vertedero también Vamos a hacer ya El gimnasio, ¿no, Necro? Sí, vete a curar Y saca Saca al de Al de veneno Y quita asadito, yo creo O quitamos a Bulpix Que no creo que haga nada A lo mejor Pero claro, Bulpix habría que tenerlo Para subirlo de nivel Y que pille habilidades Ese es el tema A ver, antes del gimnasio Lo que tengo que hacer Es llevar a todos Al nivel 13, ¿no? Sí, eso lo hacemos ahora Cuando evoluciona No pierde la habilidad Pero lo que tiene No es una habilidad Es un objeto Sí, no, pero es la de firmeza La de que le sube la defensa Que ahí la va a perder Pero bueno Ese está el 40 por ahí Vale, entonces Vale Vete al PC de al lado, Juan Juanito encendió el PC PC de alguien Como era Mira, juego en línea Esto es nuevo En esta Twitch Cup Y podemos Combatir entre nosotros Online Si queremos Y podemos también Intercambiar Intercambiar Pokémon en línea Con otros participantes Del torneo Eso está guay Eso es la polla Yo intentaré timar a gente, Juan Vale Hombre, no, no Es lo que te ha dicho Yo lo haría Te dejo Pokémon Sí, Juan Tenemos dos opciones La primera ¿Vale? Es Sacar a Bullpix Que no va a hacer nada O mantenerlo Si lo mantenemos Es para que Coja nivel Y aprenda cosas Y evolucionarlo Porque ahora mismo es inútil O sacar un Dito Por ejemplo Que está bien Pega y tal Pero Quitamos a Dito O al Doduo Chicos Nada, Dito fuera Quitadito ¿Guardas? Lo guardo Sí En la caja 1 Vale Y ahora Le das a salir Y ahora le doy a mover Eso es Y de hecho Tenemos que haber hecho mover directamente A este Dale Altitez Dale abajo De equipo Pokémon Abajo Ah, perdón De equipo Pokémon Vale, ya está Y lo meto aquí Colocar Perfecto Ah, bueno En verdad Vamos a verlo Porque no lo hemos visto Es verdad La gente tiene razón Podemos quitar a Bullpix Y luego le vamos dando caramelos Esa no es mala Y es mejor de hecho Vale Entonces Esa es mejor En verdad Nuevo Pokémon Dito va a sacrificarse O sea, lo que hay Vale Y del equipo ¿A quién meto aquí? Entonces Quitas a Bullpix Porque Bullpix no va a hacer nada Y meto adito Mira cómo manejo ya por el juego ¿Eh? Qué locura ¿Vale? Sí O sea, no Perfecto Y ahora Vamos a ver El Pokémon Titef A ver qué tiene Necro Atento Vale Naturaleza amable Odia perder Vaya Bueno A ver Aumenta la probabilidad De que los movimientos Causen efectos secundarios Esto puede estar bien Este Pokémon puede estar Muy chetín Puede estar bien Látigo Cepa Quinético Contraataque Falso tortazo Vale Falso tortazo es increíble Juan Es increíble ¿Por qué? ¿Qué hace? Hace que el Pokémon Se quede uno de vida siempre Para capturar es increíble Hemos triunfado Acabo de triunfar ¿En serio? Sí O sea, sea el nivel que sea Sí, sí, sí Yo me veo ahora mismo Soy nivel 10 Veo un Pokémon de nivel 90 Le meto el falso tortazo Y lo dejo uno de vida No, no, Juan No Lo que hace es que no le puedes matar ¿Entiendes? O sea, tú lo que haces Es que si te encuentras un poco de nivel 1 Le pegas una hostia Y le das a uno de vida Siempre No le puedes matar ¿Entiendes? No lo mata Claro Para capturar es increíble Claro Sería la hostia Vale Hay que ponerle el objeto De lodo negro ¿Se lo meto? Sí Hay que subirlo al 13 Y hay que mirar Qué habilidades tiene Con el recuerdo de movimientos Vale Le meto lodo negro Entonces Primero Lodo negro ¿A quién se lo meto? A Titev, ¿no? Sí Tenemos lodo negro Lodo negro Y restos ¡Buf! Locura Sí ¿Y qué quiere que le haga? ¿Ya le has puesto el lodo? Sí, ya está puesto Ahora Chupachu, ¿no? Sí, dale Chupachu O sea, todos al 13 Todos al 13 Titev quiere aprender Bucle arena A ver, se lo podemos poner Tiene que ver qué tenías La antigua ¿Qué hacía kinético? Baja Baja la precisión del objetivo A ver, de momento ¿Qué por kinético? Pónselo si quieres A tomar por culo Vale, lo subimos al nivel 13, ¿no? Ahí está Nivel 11 Nivel 12 Tornado Dale 40 de potencia Es que este tío No sé Qué staff tenía Es físico el tío ¿No? Dito tiene objeto ¿Cuál tenía? Dito tenía El polvo veloz Ah, eso da igual Ah, en principio No lo vamos a meter Esto El tema es que este No tiene buenos ataques De momento ¿Látigo cepa cuánto pega, Juan? Látigo cepa Pegado 45 45, ¿no? Recuerda que el falso de trozo No mata a nadie Vale, de momento Déjalo así Nivel 12 Por ahí Vale Nivel 12 Ok, ¿quién más? Nivel... Pito Lo podemos subir a nivel... 12 también Nivel 12 Ya está Ah, Lolita es un nivel Lolita nivel 12 Contraataque es bueno Es un ataque que deberás hacer Pero... Y cojones nivel 12 Ahora lo que hay que hacer es Vamos arriba Ataque óseo Dale Ay, tenemos muchos ataques De este estilo, ¿eh? Yo... Nos quitamos furia, chicos O mejor que... O quitamos bug la arena Buc la arena Atrapa al rival De 2 a 5 turnos Y hace 35 Ataque óseo Pega 25 Pero pega de 2 a 5 veces Podemos quitar Furia es basura Dice la gente Ya, es que es eso Quita furia Aunque sea stab Furia a tomar por culo Perfecto Se le ha olvidado furia Vale Vale Recuerda movimientos Recordad de todas formas Que si vemos que tal Podemos recuerda movimientos Si vemos que hay algún ataque Que necesitamos o lo que sea Voy a guardar por si acaso, ¿vale? No, buc la arena A capturar los propios Que no usaremos Recuerda movimientos ¿Para quién? Para el Titef, ¿no? Sí A ver si hay algo decente ahí Porque ese bicho es muy tocho Que el Titef es tocho Tiene tiro vital Hostia A ver, a ver Uh Aqua Jet Aqua Jet Se lo vamos a meter Tiro vital no es malo Tiro vital Ataca al último Pero no falla ¿Vale? Y Aqua Jet También está decente Vamos a ponerle Los dos ataques Yo creo ¿Sí? ¿Los dos? Vale Tiro vital ¿Qué le quito? Yo aquí quitaría Buc la arena ¿Fuera? Vale ¿Qué hacemos? Y Aqua Jet ¿Qué hacemos aquí, chicos? Teniendo tiro vital Quitamos contraataque O quitamos el látigo cepa Es que, claro ¿En qué situación vamos a utilizar Contraataque En vez de tiro vital? Que es lo mismo Entre comillas Porque siempre vamos a atacar después ¿Entendéis? Contraataque yo lo quitaría Quita el contraperfano Sí La gente dice látigo cepa Ya, pero es que contraataque Quiero decir A ver, aquí pasa una cosa El contraataque Debo un ataque físico Por dos Al ser un juego random No nos aseguramos Lo que va a tener el otro ¿Entiendes? Claro, claro, sí El tiro vital Siempre va a atacar después Pero va a atacar O sea, no falla y tal Perfecto Lo tenemos Madre mía No estamos montando Un equipito Cuidado Me gusta el Ditef Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Es que otra vez Chicos, no sé qué está pasando Se me está cayendo el directo Loco En plan No sé qué pasa Me dicen que hay No sé Es algo de mi canal Porque a mí no se me cae No, pero ya a mí A mí me siento como Yo lo veo Porque a mí no se me cae A ver Me voy a meter a ver si te veo ¿Vale? Pero si se te cae a ti Se le debería caer al Ibai Al Barbe A todos, ¿no? No sé Dicen que es Error 2000 Solo para Europa Es verdad Es de Twitch, ¿eh? A ti no te va, Juan A mí tu canal Yo le doy Ah, mira Ahora me acaba de cargar Sí, sí Sí, sí Yo lo veo, ¿eh? Pero solo me pasa a mí, loco Yo te veo en directo Con 10.000 personas Hablando normal y tal Si te veo No sé Vale Lo que sé es que han puesto F No sé Yo te veo, ¿eh? Nada igual Sigamos, Juan Vale Vamos, ¿eh? Negro Gimnasio Sí Al Grefg también le está pasando Vale ¿Gimnasio, no, negro? Sí Es cosa de Twitch Hay gente que está viendo stream en inglés Y también le pasa Gimnasio, negro Estoy nervioso, ¿eh? Vamos a ver qué tal Ya sabes cosas, Juan Sabes cositas Sabes que Kabuto está tocho No puede morir Kabuto Es el más fuerte del equipo, ¿vale? Vale Empiezo con Kabuto delante No es malo O sea, tiene cosas El Chochodile también Pero como tú vayas viendo ¿Cuáles son los mejores Pokémon Para luchar en este gimnasio para ti? ¿Canuto y Chochodile? No sé de qué tipo es ¿Sabes? ¿De qué tipo es quién? No sé de qué tipo es el gimnasio Entonces, claro No te puedo decir Aunque así es irrelevante también Porque los ataques son random Entonces Claro Oye, al hotel Al hotel no hemos entrado Al hotel y esa ruta Se podría capturar, creo A ver Vaya, han vuelto a pillar Otro streamer Haciendo la explotación laboral A su editor de vídeos He pedido una pista para el hotel Pero tiene pinta De que el repartidor Está ocupado con otro pedido Para otro streamer Sí, lo acabo de encontrar En el congelador Mira, son dos abuelillos Están todas las habitaciones Del hotel a tope Todo el mundo quiere ver Los combates de Cristin Y con los participantes Para evitar la entrada de Maleanter El señor Beso Me ha pedido Que bloqueemos el acceso A las habitaciones Del hotel temporalmente Pero si consigue La insignia del líder Se considerará alguien de confianza Vale Si nos cargamos a Cristinini Nos dan la pantra aquí ¿Vale? Vale ¿Este quién es? Lo siento No podemos dejarte Ascender a las habitaciones Hasta que tengas Todas las insignias del líder ¡A todas! No puedo pasar, ¿eh? Vale Esto hay que estar Recordar estas cosillas Aunque seguro que luego O sea, ¿esto es para volver Cuando ya te pases el juego? Sí, es que hay in-game Por lo visto, Juan ¿Sabes? Hay in-game Sí, hay como unas islas O sea, que ¿Quieres que vayamos aquí Capturemos antes del gimnasio? Podemos hacerlo Pero en ese caso Ponte al Totoday Con el paralizar y tal, ¿no? Vale ¿Y esto qué ruta es? Por cierto, la 3, ¿no? Sí, la 3, la 3 Vale Voy a poner al Totoday En delante, ¿no? Chicos Las cosas del overlay y tal Luego lo miraremos Juan y yo Para mejorar una cosa Pero no nos rollemos ahora Que no podemos hacer nada Aquí Mira, necesito golpe roca ¿Capturamos aquí? Podemos capturar, sí Hostia Maril Hostia, esto está bien No está mal Vale, vale, vale Juan Bueno, hace subunción esto Está bien Bueno, menuda mierda, ¿no? Está bien A ver Chicos Viendo lo que tenemos No está mal Tenemos mucho agua Eso es verdad Pero da igual lo del agua Porque vas a ver ¿Qué tiene este tío? ¿Pongo a ti Tef Con el falso tortazo Lo dejo uno de vídeo Y lo capturo? Sí, pero primero Métele paralizar Yo creo Vale, primero paralizar Ahí va A ver, no deberías matarlo También te digo con este Si quieres tanquear un poco Chulería Eso que mierda, ¿eh? Vale Métele si quieres un ataque Con este o cambia Como tú veas Le puedes meter Doble golpe No debería matarlo Pero No debería No le ha matado Vale Tiene chulería Sí, tiene Hada, chicos Tiene Hada Ahí está la tercera generación Pero hay cosas de octava Y tal Del tipo Hada Y demás Le tiro Super Bowl Necro Porque las compramos Si no, da igual ¿Sabes? En plan Somos ricos Ya está, perfecto Perfecto Vamos a mirarlo A ver si es bueno este A ver qué tiene Es que claro Va a ser Vale Agua y Hada Vale O sea, lo más importante Tanto Chad Como Como Juan Es que los Pokémon Que toquen Cada ser Ataque random Estaría bien Que tuviesen De su tipo Alguno Yo creo No Marilcon No Marilcon No Maritrinil No sé Marilcarmen No cabe Marilpili está bien Marilpili Marilpili Negro Bien Literalmente el mejor nombre De la puta Twitch Marilpili Vale Vamos a la caja A recogerlo A ver qué tiene Vulpin no lo evolucionamos Chicos Porque no aprende Ataques Vamos a esperar Vamos a ver qué tiene Coño Que esto es Ignacio Tú que has ido todo ahí Del tirón A ver Escúchame ¿Hasta qué contenido Tenemos hoy, gente? Segundo gimnasio Creo que es, ¿no? Tercero Tercero No Sí, tercero ¿Puedo hacer tres gimnasios hoy? Podemos hacer tres medallas hoy No es broma, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Eh PC PC de alguien Mover Vale ¿Puedo mirarlo? Ahí va Mira, ahí lo tienes Vale, a ver Amable Naturaleza amable Intrépido Le baja la defensa Y le sube la defensa especial Vale, perdón Los movimientos De tipo normal O lucha Alcanzan a los Pokémon De tipo fantasma No está tan mal, ¿eh? A ver qué tiene La rueda No está mal, ¿eh? 50 Quita vida, ¿eh? No está mal No está mal Habría que ver Qué ataques Podemos recuperar de él O sea, que si quieres Podemos Chulería Bueno, eso es una Bueno Canto helado Siempre golpea primero A ver La rueda doble no es mala A ver Si está mal, chicos Si está mal Eh Tenemos Puta mierda, gente Es un puto random lock No está tan mal Obviamente Pero negro O sea Para ti que es puta mierda Quiero decir Algo decente tenemos, ¿no? Claro, claro, claro Es difícil, ¿no? Claro, o sea Que la gente no es una mierda, claro La gente quiere que te toque Con los estados perfectos y tal No va a ocurrir Hombre, si es random todo Eso es muy difícil, cojo Es un mierdón Es un mierdón para ser positivos Ah, vale Le puedo meter Garra umbría a esta mierda Y yo le puedo meter Garra umbría Dicen que puedes abrir PC del menú Vale ¿Qué hago entonces? A ver Yo creo que hará sentido Te lo digo porque si vamos a entrar en el gimnasio Quiero saber qué equipo vamos a llevar Claro, claro Ruedas no es mala Es que yo creo que el Maril es mejor que el Cojones ¿No? Chicos ¿A que sí? Vale Coge Que te respondan Sácalo un momento ¿A quién saco? Saca a cojones y mete a Maripili Saco a cojones Pero simplemente para mirar el recuerdo de movimientos A ver si le hago para que podamos salvar Saco a cojones Un momentillo Saco a cojones Vale ¿Y a quién meto? A Marilpili, ¿no? Sí Y si vemos aquí algo decente Vale Vamos a recuerdo de movimientos de arriba Y a ver qué tiene Vale Marilpili A ver qué tiene Marilpili tiene Bola voltio Nada Baja Deseo Baja Velo sagrado Baja Meditación Y ya No me gusta A ver, Deseo está bien Deseo dice la gente que está bien Sí, Deseo no es malo No está mal Deseo O sea, Deseo se lo podemos poner De hecho, pónselo Pero esperaba algún ataque un poco más ofensivo ¿Sabes? Aquí quítale ¿Y qué le quitamos? A ver, baja un momento a Dulce Aroma Antes de quitárselo Baja Reduce la evasión del objetivo Atrae Pokémon salvaje Le quitamos Dulce Aroma, ¿no? Realmente Chulería, dice la gente O chulería Bueno, el Dulce Aroma puede estar bien Chulería, chulería ¿Le quitamos la chulería? ¿Le quitamos la chulería de una hostia o no? Sí, quítasela Chulería afuera Y mira a ver si le puedes meter Garra Ubría Vale Vamos a verlo Bueno, Dulce Aroma se le puede quitar Y puede hacer su función también Mira, vamos a ver Quiere que le meta Garra Ubría A ver si deja A Marilpili que puede Joder, para adentro ¿Y a quién le quito? Dulce Aroma, ¿no? Ajá Eh, sí Joder Es que has dicho Ajá ¿Por qué la gente dice que no? Porque la gente Se fuma cada... Y yo Piensa que el 90% de la gente Que no está viendo Tiene literalmente un canuto De 20 centímetros en la mano La gente dice No, no, no ¿Quieres staff? No lo tengo, chicos No tengo puto staff ¿Vale? Es un random lock Es hada, agua Y no tenemos ataques Quiero staff ya Y muchas cosas Pero tengo que tener Con lo que tengo ¿No? Claro Dejame mirarnos Esta del tío Un momento Por favor Voy De Maripili, ¿no? ¿Me has dicho? ¿O de quién? Sí Quiero ver el ataque y todo Ataque 11 Está bien Hace su puta función, chicos Subele de nivel a este cabrón Subo de nivel a este cabrón Voy A esta cabrona, ¿eh? Eh... Vamos a ver Venga Vamos a darle El combo de protección de xeo no es malo, chicos Pero queda igual Quiere aprender eco-voz Dale un momento, dale Aumenta de potencia conforme el usuario Y otros Pokémon lo usan A ver, esto No está del todo mal Lo que pasa es que no tiene No es especial Por lo que le podríamos poner el ítem De que Los ataques estos quitan más Pero nada Es de sonido Ya, es con el ítem Pero No es especial De momento no interesa De momento Con el ítem no es el sonido Pero no es bozarrón Claro Nada, pasa de momento Vale Ok Sigo subiéndolo, ¿eh? Impresionar Dale Baja A ver Impresiona tanto Que puede hacer retroceder al objetivo Bueno, teniendo garraumbria Teniendo garraumbria No lo pongas Vale Sigo metiéndole, ¿eh? Nivel 11 Nivel 12 ¿Deberíamos subir todos al 13? Ah, ya no te deja subir más No, no puede No puede Hay un cap en el 12 No me deja Vale, pues tal Hay un cap en el 12, ¿eh? Guardo Vale Me ha dicho la gente lo del spray Pero da igual Porque no hemos aprendido que voz, ¿no? No, a ver Lo del spray no es mala Lo que pasa es que el Pokémon No está en ataque especial Si fuese bozarrón O algo con mucha potencia Sí que se lo pondría Pero teniendo 40 No lo vamos a notar tanto Yo creo, ¿eh? Vale Nekro Este es el equipo Que vamos a llevar al gimnasio Te lo enseño Sí ¿Este es? Sí ¿Sí? Vale Pues me falta por meternos Ah, el spray bucal Es de un solo uso, ¿no? Ah, entonces eso no vamos a usarlo A ver Está bien el equipo así A mí me gusta Está bien así, ¿no? Ajá Cambiaron el cap al 13 No, no, es que el 13 es el cap Ya lo sé ¿Qué estás haciendo, Juan? Momento, negro Que estoy cambiando la ley Vale, pues ahora vengo No tardo, dame dos minutos ¿Va a hacer caca? ¿Va a hacer caca, negro? Si no me respondes Que va a cagar Bueno, va a cagar un tronco Del clan Royale, señores Que se me ha quedado loco Allí en Estados Unidos, tú Le va a sonar la alarma Al Joe Biden De la Casa Blanca, tú De la cagada que va a echar negro, ¿eh? Atención Lo voy a escuchar hasta yo, tú Se le va a colar en el micro Vale, el Bumpi fuera ¡Va a cambiarse el pañal! Vale Espérate que cambio esto Marilpili Ok Aquí tenemos a Maripili ¿Cuál más tengo que poner, señores? Al Titef, ¿no? Titef, ¿cómo se llama el Pokémon? Que no sé cómo se llama El Pokémon que es Titef ¿Cómo se llama? Porque esta anusa Lo han deportado, tío Eh... Gulping Gulping Render Se lo han llevado para allá Porque lo van a jugar allí Por unas cosas que ha hecho Eh... Gulping Hermano, es que tiene boca chocho Este hombre, ¿no? ¿Y a quién tengo que quitar, tío? ¿Alguien lo sabe? O sea, Gulping ¿Por quién lo he sustituido? Ya estoy, Juan Voy a aprovechar yo Y voy a cambiar yo el overlay también Vale Hay que quitar cojones, ¿no? Sí, cojones fuera Cojones fuera Es una orden Ay, negro Cómo me lo estoy pasando Qué barbaridad Negro, de verdad Yo estoy estresado Ya lo sé Ya te veo, tío Tú no te puedes estresar, negro Tú piensa que... Piensa una cosa, negro Ganas dinero con lo que más te gusta en la vida Los videojuegos Estás jugando un poquete Estás en Nueva York, tío Con toda la gente allí Con lo de Coi Tú te vas a estresar, de verdad, hermano Si estás de puta madre Déjate tontería Al trabajar te ponía yo, vamos Gulping es fuera, ¿no? Está bien así el equipo Espérate Espérate, que pongo aquí al Titef Está bien el equipo así Y el cojones Evoluciona a Vulpes No pierdo los movimientos Pero es que eso no sé si es así No interpiendo los mismos movimientos que Vulpes Míralo en la wikia ¿Seguro, chicos? Ponte bien el micro que te oigo mal, ¿eh? ¿No oyes mal, Juan? Ahora, ahora Ah, perdón Te lo direcciona para la boca Ya, ya Oye, pito lo llevo No llevo pito, ¿no? Yo tampoco llevo pito, Juan Ah, sí que llevo pito Sí, sí que llevo Aquí tengo que quitar, chicos Cojones por Dito Ah Y ahora guardo O sea, Dito, ¿qué número era? ¿158? Oye, ya está bien El overlay ya está bien, ¿no? Sí, ya está bien ¿Qué número era Dito, gente? Vale Llevo pito sin cojones Sí, estoy castrado Eh, negro Gimnasio, ¿eh? Espera un momento, Juan ¿Qué número era, chicos? ¿Cuál, Dito? Sí Es que no me acuerdo 134 ¿Y por qué no lo tengo yo? Primer gimnasio Vale, espérate Un momento, Juan Ah, no tenía puesto a Dito Yo soy gilipo Oye, ¿cómo va a estar? ¿Qué está pasando? Yo nunca lo tenía puesto, creo Ahora, ¿no? Vale, estamos Bueno, el nombre besó al huevo, chicos Os imagináis Digo, un segundillo Que tengo Tengo un poco de sed ¿Qué vas a beber, Juan? ¡Agua! No te vale Vale, vale, equipo Se viene Primera prueba de fuego, gente ¿Dónde me he dejado yo la breve botella, hermano? Pero es que antes se me ha caído todo Vamos, Traija ¿Tres gimnasios hay tantos? Ya estoy Venga Gimnasio, ¿eh? Sí Se viene Negro, el primero canuto, ¿no? Negro, el primero canuto Sí, a mí me parece bien Está bien No sé por qué pongo el micro esto Vamos Let's go, ¿eh? Primera prueba importante para mí, ¿eh, negro? En esta serie Ya, ya lo sé, Juan Hola, participante La líder Cristinini ofrece un combate muy duro a los novatos Se recomienda venir con un equipo equilibrado Toma esto, podría venirte bien Agua fresca Recuerda que puedes usar objetos para curarte, ¿ok? Solo en combate Vale Si buscas a Cristinini Continúa por el pasillo que hay a tu derecha La encontrarás en la sala del fondo Ah, no hay gente antes de Cristinini Es directamente el líder Eso está bien, ¿eh? Eso no está mal Eso está de puta madre Uh, te daré una pistola Una pista, perdón Para vencer a Cristinini Si me pagas Mil pokecuartos ¿Qué ha dicho? Le pagamos al gafugo este ¿Para qué? Que si le pago mil Me da una pista para Cristinini Dáselo, Juan, sí Sí, sí, sí No viene bien Ahí tiene La líder utiliza una forma regional De un Pokémon llamado Rotom Se trata de su Pokémon más fuerte Vale Este Rotom es de tipo eléctrico psíquico Lo mejor que puedes hacer Es intentar pegarle Con un tipo bicho, fantasma o siniestro Garra umbría, Juan Garra umbría Vale La papelera Se me va a olvidar, hermano Garra umbría No tiene ganuto Ábrete un TXT, Juan Contelo en grande Te voy a abrir la boca Y te voy a dar un beso Si trabajas en la televisión Eres bastante más listo Es importante que si trabajas en Twitch Eso es así Eso es una realidad, hermano Mira, hay un podcast aquí Dame Hay podcast por todos lados, tú Vale Vámonos por aquí Esto qué coño es Una cámara, ¿no? ¿Esta Cristinini? Hostia Ups Los de producción no están A ver, es que la gente de la televisión No suele entender los ritmos de internet Pero no pasa nada No pasa nada Esperamos y listo Anda, perdón Que con todo el lío no te había visto Vienes a retarme, ¿verdad? Pues siento decirte Que mis compañeros de producción No están aquí Y sin ellos No hay ni entrevista Ni combate Son tres Deben estar en los otros platós Ayudando o hablando Con otros compañeros Si no es mucha molestia para ti Podrías avisarle Gracias Joder, me cago en la puta Cristinini De verdad, pabela Juan, me está guardando rollo Esto, te lo tengo que decir En serio En los otros platós ¿Y dónde están los notas Esto, tío? Cristinini Que soy tu recadero ahora Pues yo que sé ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente, negro? En los otros platós Pues a lo mejor ¿Está hablando a lo mejor De yo interneto Y demás o no? Y Jordi Wilde, ¿no? Supongo A ver, mira Esto era de Wild Project, ¿no? Aquí se supone Aquí se supone Ah, claro Tiene que ser Es por maníacos Todos estos, ¿no? Sí Este es, ¿no? Estoy filmando a Jordi Para mi disfrute personal No se lo digas a nadie Pero me ponen bastante Cachondo sus músculos Tira con Cristinini Anda ¿Eh? Los combates del gimnasio De Cristinini Empezaban hoy Una polla Dijeron que mínimo Hasta la semana que viene ¿Sigues molestándome? Pues te derrotarán en combate Hostia, Juan Cuidado, ¿eh? Dos Pokémon Necro Me muteo, me muteo Juan, no, no Es Nacho, ¿eh? No dices que ahí lo tienes Este no es Nacho, coño ¡Haz en Nacho, es verdad! Vale Necro Me he muteado, chicos Me concentro, ¿eh? Fuera la cerveza Hostia, Juan Esto, ¿qué? Una libélula Vale, las libélulas Son muy rápidas Por lo tanto, no me ha pegado antes Luchar ¿Esto qué coño es? Tipo volador y bicho, ¿no? Volador y bicho Pues ni puta idea Volador y bicho Le meto una pata Y una libélula Yo le meto una pata Y la reviento, ¿no? Le voy a meter una pata A la libélula No, Juan Hostia, me la ha metido Él a mí Cuidado Pero sube la defensa Es que este tío no me lo baja a nadie Canuto está broken, ¿eh? Canuto está broken, ¿eh? Hostia, no le hace nada, hermano Las patadas Una libélula resistente a las patadas Eso no lo he visto yo en mi vida Vale, triple patado no hay que usarlo ¿Por qué? Porque es lucha Lucha y volador Poco efectivo O bicho La verdad que no lo sé No tengo ni puta idea Pero no os preocupéis Que lo voy a hacer perfecto, ¿vale? Esto ha sido un mínimo error Me estaba bien nervioso Juan, no pasa si Canuto Y joder, lo de los restos Y lo otro Qué puta locura Garraumbría Dice que es bueno el negro Yo le voy a meter Garraumbría Porque no es normal Campo eléctrico Vale, cuidado con eso, ¿eh? Una Garraumbría, Dios La baba ¿Qué me ha hecho la baba? Perdón Joder, cuántas cosas están pasando en un momento Está roto Otra Garraumbría, ¿no? Escucha, el Kabuto nos va a carrear todo, ¿eh? En serio Nos va a carrear todo, ¿eh? Este tío es un tanque, ¿eh? Es en serio, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Algo está diciendo el negro, tío Está enfadado conmigo Pero no sé por qué Ahora lo averiguaremos Está broken, ¿eh? Lo resto es increíble, negro, de verdad Entre lo resto y que te sube la defensa Este tío va a ser el puto main del torneo, ¿eh? El tema es que cuando evolucione Va a perder, ¿eh? Si lo evolucionamos Y me curo Esto es una locura, negro Vale ¿Quieres cambiar de Pokémon? Nah No, no, no Vale, este tío es agua Por lo tanto Le meto una patada No, una patada siempre no, perdón Le meto una garraumbría Para que se joda Es que no tiene sentido Vale Es que está roto, loco Es que, mira, mira Y ahora se cura Es que, o sea Es que no sé qué está riendo No sé qué está diciendo ¿Le meto una patada o qué? ¿Le meto una patada o un charco? Eso duele, en verdad, ¿no? Le voy a meter una garraumbría, en verdad Mira, mira, mira Escucha El Kabuto este Joder ¿Qué habilidad vamos a pillar? No me hace nada, tío Soy Jesucristo Es que Kabuto va a ser peor, ¿eh? Es increíble, negro, ¿eh? De verdad Kabuto va a ser peor, ¿eh? Estaríamos en la mierda Lo mato, lo meto crítico Uy Me curo con los restos Nah, nah Este tío va a carrilar el torneo entero, ¿eh, negro? Me la suda Le voy a meter su hirikén de agua Para hacerme el chuli Porque pego antes No lo evolucionamos, ¿no? Mucho RNG, ¿no? Chuleando, hermano Desmuteate Juan, estamos barajando Los expertos en Pokémon Que a lo mejor Ni siquiera evolucionamos a este tío, ¿eh? Es en serio, ¿eh? Para el competitivo, sí Pero para pasarnos el juego Es que sale muy roto, Juan Lo de firme Ah, ¿es que sale bueno? O sea, lo de que Cada vez que te pegan Subes la defensa Y encima te vas curando Es que no te van a matar, ¿eh? ¿Y para el competitivo? ¿Por qué no lo llevamos? Mineral evolutivo, chicos Hay que intentar pillar ¡Hostia, sería increíble entonces, ¿eh? ¿Cómo consigamos? No evolucionáis nunca Ni para competitivo Ni para nada Vale, la cosa es Mineral evolutivo Sería increíble Lo que pasa Que no sé dónde lo pillamos Y segundo ¿A qué botón se hace Para no evolucionar? Porque Juan igual se queda cuajado Y lo evoluciona sin querer, ¿eh? En la Game Boy era... Ah, claro Pero perderíamos restos No renta, ¿eh? Claro, cuando evolucione Se va a quitar firmeza Y eso es una putada Señores Hago una mini pausa Para dar Mucho crédito Y De verdad Un aplauso A los que han hecho este juego Porque está siendo La puta Un aplauso, chicos De verdad Está siendo la puta polla Increíble Es que no le estoy viendo No le falta de nada Es impresionante, de verdad Vale Siguiente de esto Yo interneto Y después Enis por maníaco Vale, entonces Canuto Necro Dime algo que haya hecho mal Todo, ¿no? No, todo Pero no, en serio Eh... Juan, es importante Que el... El canuto El ataque planta Come por cuatro Claro, tú eso No lo vas a poder saber Aunque tengas un planta, ¿entiendes? Porque es todo aleatorio Entonces, si tú ves que hay algo Que te baja mucho la vida Un rollo que te deja medio muerto Lo que sea, cámbialo, obviamente ¿Sabes? Sí O que veas que te quita Yo que sé Si pone que es muy efectivo Y tal, ten cuidado Si es un ataque planta Eso es por cuatro ¿Vale? Juan, ahí hay Me voy a curar, es verdad No, pero que está fluida No ¿No? Mira, me faltan cuatro de vida Vale, vale Bien hecho, Juan No, no, no Escucha Vamos tryhard, eh Te lo estoy diciendo Vale Vamos en serio, eh, Necro Para mí cuatro de vida Es la diferencia Entre ganado o perder Me representa, coño Claro, coño Lo he hecho porque me lo ha dicho el chat Que si, ¿no? Tomecita un poquito Juan, ¿cuántas cervezas vas a tomarte hoy? En plan, simplemente Claro, ¿qué hora es allí, Juan? La que haya Aquí son las ocho de la tarde ahora mismo Yo estoy chill Las ocho, qué cabrón Aquí es la rosa Píllate un Píllate un daiquiri allí, coño Tranquil Primero voy a comer Y luego ya veo Comes y lo otro Para bajarlo Que es importante Vamos Ahora aquí arriba está el Casio, ¿no? Yo creo Del interneto Este, ¿no? Este de aquí es el Casio No, este es el Darío ¿Y esta señora quién es? Le han vuelto a soltar otra torta a Orlo en directo Cristinini nos llama para que vayamos al gimnasio No han metido a Casio ¿Estás testo? Casio se va a rayar Yo me estoy rayando, ¿eh? Vale Conmigo que lo cuente Que estoy debajo por depresión Tan matado a un Pokémon Shiny sin querer Si no te vas Tendría que echarte por las malas Vámonos Necro Se viene Susana Orias Baltois Este, ¿quién es? Está cuajado Es psíquico y de montaña de esas, ¿no? Eso que una montaña partía por la mitad No sé qué es eso Psíquico y montañero, ¿o qué? Psíquico y senderista Tiene que meter Eso lo he dicho antes Es lo que tiene que hacer Coño, Juan Garraumbria y Joyer Esto es una locura Garraumbria y Joyer Eso no va a cargar Eso todo es lo que Ya está Desmuteate Que tenía uno nada más Ha chupado Pollo increíble La garraumbria está bloque Te lo he dicho, Juan O sea, cuidado con eso Increíble, tío Oye, ¿eso qué? ¿El símbolo de la montaña partía por la mitad? ¿Qué? Lo tienes que... Eso es una roca O sea, lo que tienes que hacer Ah Es La garraumbria en casi todos los escenarios Ahora mismo yo creo que lo voy a usar A no ser que sea el normal ¿Sabes? Casi todos Ah, tierra, ¿no? Era tierra ese, ¿no? Ah, tierra, perdón Ah, eso es tierra, no roca Vale, vale, vale Vale, tipo tierra Este es el otro, ¿no? Yo creo Hoy está interesante el programa de Juste Con los últimos salseos que ha habido en la comunidad A ver si con un poco de suerte No notan mi ausencia en el gimnasio de Cristinini He dormido regular y no me apetece trabajar Último combate y ya luego el este Sí Este es el último ya Cristinini, ¿eh? Vámonos Toad Y yo, es el Toad, tú El Toad de Haunter Estoy guapo, ¿no? Fantasma y lo otro no me acuerdo, coño El anillo ese Fantasma y muerte y calavera de esas Bueno, en fin Garraumbría, ¿no? Yo creo A ver, pero es Fantasma, claro No le va a hacer mucho Garraumbría, ¿no? A este tío Da igual, ya se lo meto Ah, pues sí Con la cara No entiendo el juego entonces ¿Por qué Garraumbría le hace mucho daño a este, negro? Explícamelo Porque Fantasma joda a Fantasma Con la cara Vale ¡Mahwile! No, pues, que feo Hostia, ¿qué cojones? Se ha transformado a mí, pero mis ataques están bien Yo le meto a Garraumbría rápido antes que me toque el cojones ¿Qué ha hecho a Garraumbría a mí? Un momento ¿Es el mismo Pokémon que el mío? Necro, a ver si me van a matar Tengo miedo, ¿eh? ¿Se cura con restos él? No, no ¿O sí? Me curo yo Vale, le meté Shuriken de agua Me la suda Hostia, qué susto este Pokémon en verdad Que se transforma en ti Déjame en paz, porfa Negro, como me maten a Canuto Yo creo que te vas de la serie, ¿verdad? Espera, espera, espera Ya está, ya está, por favor Vale Tengo miedo, en verdad Le meto Shuriken de agua que ataca antes Y me lo cargo, ¿no? Otro más Venga, dale otro Vale, coño Cojones Escucha, a ver Me he rayado Ese Pokémon no se tiene que transformar en ti ¿Sabes? Lo que pasa es que tiene Ah, o sea Claro, tiene la habilidad del Ditto Se ha transformado Hostia, por la cara, tú Si te pasa eso otra vez Triple patada Aunque en verdad Triple patada no sé hasta qué punto, gente Yo creo que no es ni worth it Aunque sea muy efectivo Como le pega tres veces Y la primera pega tan poco Al tener firmeza Le ufas por tres El ataque La defensa No rentaría, yo creo Vale, vamos a curarnos Y primer gimnasio de la Twitch Cup Vámonos A mí también me dicen que Twitch está funcionando mal O sea, que no es cosa tuya ni nada Lo está pasando a todos por lo visto Vámonos Están todos al 13 Más o menos Pero no puedes hacer nada para evitarlo Creo Es que no puedo ya subirlo Tienen que subir de forma En plan luchando No puedo meterle caramelos raros ahora mismo Vale, vámonos al gimnasio Negro Canuto Y estoy haciéndolo bien Canuto Y Garraumbría Sí, lo estoy haciendo bien Estás utilizando un ataque Genial, Juan Claro Claro Tuvimos una temporada Haciendo un producto Con un montón de cámaras Y una grúa Un avión Y cinco productores Y tenía como mil espectadores Guarda, Juan Hostia, tío Verdad duro eso, eh Por fin estamos todos Ya podemos empezar con las entrevistas Y el combate Venga, entre Y rapidito Que luego por la tarde Tengo una acción con una marca ¿Otra? Cristinini, coño Déjame 50 euros, Cristinini Hostia Bienvenidos Bienvenidas A Hoy sale el campeón Y como siempre He de agradecer el apoyo A cada una de estas emisiones Porque siempre estáis ahí Un aplauso para nuestro público Un aplauso Bien, bien, bien Predicción en mi canal Le voy a poner ¿Se morirá algún Pokémon? Ya ha llegado el nuevo concursante Me comunican que ya está con nosotros El primero de los contendientes Adelante, Juanito Hola, buenas tardes ¡Qué guapo! Mira, negro Está muy bien Qué joven parece Con tanta esperanza Igual que yo, eh Que yo también soy muy joven ¿Cómo? Tenemos ahora mismo 10.000 viewers Turno de pregunta Juanito Para que la gente Te empiece a conocer Desde el principio Vamos a hacerte unas preguntas ¿Te parece? Bueno, bejo, Juanito ¿Tú por qué te metiste En esto de Twitch? Para ganarme la vida Me gustan los videojuegos Quería jugar con Ibai Vale, buena pregunta Necro Tú me responderías Tú lo tercero, ¿no? Yo seguramente No, yo lo primero Yo lo he hecho Me hice ¿Cómo? Ah, yo he metido Twitch Para ganar dinero, obviamente Para ganarme la vida En YouTube, ¿verdad? No, yo YouTube Me hice para ganarme la vida Juan Era un punto desgraciado Yo la uno Pero tú, Juan Porque te gustan los videojuegos ¿No? Sí Es mentiroso Pero también lo de arriba También lo de arriba Son las dos Sí ¿Qué pesa más? Ganarte la vida O los videojuegos Ganarme la vida El trabajo de creador De contenido es muy bonito Pero muy sacrificado Un colega dejó los estudios Para hacerse streamer Y se estampó Siempre tenía dos viewers Un primo suyo y él mismo ¿Cuál crees que es tu fuerte En la creación de contenido? Soy muy original Pongo acento chino en el rol Sé estudiar el mercado Somos originales, Necro Muy originales Demasiado bien Lo somos Es lo que hay Ah, sí Ahora me se llevan mucho Los subatón Yo no sería capaz Creo que es bastante malo Para la salud Me subo la polla Vale, pues última pregunta ¿Crees que podrás ganarme En un combate Pokémon? Sí Obviamente Qué confianza me lleva En este caso Tendría que compartir Lo mejor que pueda Imagina que aumenta La dificultad Por hacerme el chulo Se viene Ya Es una pasada Vaya currada Necro Mutéate Deseame suerte Tiene tres Pokémon Cuidado, Juan No tengo Wismurr No sé qué coche Esto es un Pokémon Normal No puede usarle punto umbría O sea, agarra umbría Triple patada Cómo pienso Qué barbaridad Es una locura lo que pienso Es una locura, tío El que me hace a mí Pistola a agua ¿Me la suda? Vale Me voy a curar con los restos Un poquito Y le voy a meter ahora el shuriken El canuto Que es rápido Y termino antes Canuto en Joyer, gente Hija de puta Cristinini Ah, claro Pueden usar pociones y cosas Perdón, no lo sabía ¿Por qué hace eso? Joder, me cago en la puta ¿Eres tonto o qué? Yo me curo Pero ella usa pociones Bueno, no pasa nada Está bien Pues venga, otro shuriken Sí, está bien Y ya fuera Venga, rápido, rápido Nos lo retiramos rápido el primero Venga, bien, bien Vamos, fuera No, está bien, no, está bien Está bien, está bien Sí, que se me ha olvidado Que shuriken ataca siempre antes Está bien Maripili quiere aprender transformación Negro, desmuteate y ayúdame Eh, escucha Lo ponemos de troleada Juan ¿Qué es esto? El usuario se transforma en el objetivo Con los mismos movimientos Lo podemos poner de troleada, eh ¿No? La gente dice que no No, claro que puedo yo ayudar aquí, chicos Esto no es el combate Claro, coño, que pesados son De verdad te lo digo Cojones, ni puto caso Necro, dime La gente dice que no Bueno, a ver Ahora mismo no se lo pongas Pero lo vamos a barajar ¿Vale? Porque lo podemos recordar, eh Pues claro, podemos ir al recuerda movimiento Y ponérselo en un futuro, ¿no? Ya A ver, el problema que yo veo aquí Es que te vas a transformar en algo que no sabes Pero claro Como es todo random Me puedo transformar en un mierdón Sí Luego se lo podemos cambiar, ¿verdad? De momento Vale Venga, te mutea otra vez, ¿no? No quiero que la aprenda Vale Que no quiero que aprenda transformación No aprenda, sí Vale Vamos, eh Siguiente Me hago pipí Rotom Ni puta idea Lo he arreglado Esto qué coño, eh Psíquico y eléctrico Hostia Pero si se lo han dicho antes Que tiene un psíquico Y le he dicho Vetele el este Juan, como le metas una patada Te lo juro, eh Está chillando el negro Le veo haciendo cosas raras Se lo he dicho Que está la umbría Claro Coño Impatrueno Hostia Juan Eso no De random no tiene nada Hemos perdido el mejor El mejor bicho de todos Se ha bugueado la ROM No, se ha bugueado la ROM, no Se ha bugueado Estamos muertos ¿Y a quién saco? Estamos muertos ahora mismo Hostia, qué cagadas Ha muerto Canuto Que era Dios No, no Estamos muertos, eh Dios mío de mi vida ¿Y a quién coño saco? ¿A quién polla saco, tío? Estamos muertos ahora mismo No es a quién saca Es que Chocho Dail También es de agua, ¿no? Si me tiran los rayos Me manda a tomar por culo A Titeuf, ¿no? Sí, pero como tenga algo psíquico Nos mata, eh Yo qué sé, hermano Saco a Titeuf O qué es No sé a quién coño saca La verdad Es que no tengo ni puta idea Este es tipo mierda de esto ¿Qué le meto, tío? Le meto... No, tiro vital no, Juan Tiro vital No, no Tiro vital no Le meto un látigo cepa o algo Es que no sé qué meterle Follaje Menos mal Qué malo La tico cepa es una mierda Me curo con el lodo negro Pues no sé qué meterle Tiro vital era que yo le metía 70 Pero pegaba después, ¿no? Obligatoriamente No hagas eso, no hagas eso Le voy a meter un tiro vital, a ver Usa follaje, que me da igual No lo va a matar porque no tiene... No sé por qué está haciendo eso Se la suda, ¿por qué? Es que no me sé a los tipos ¿Me pongo la tabla de tipos en la pantalla, negro? O sea, ya lo que quieras, sí Hombre, sí, ha dicho Vale Vale, ¿y qué le meto entonces? A Coye también se la suda, ¿no? Porque es eléctrico Entonces falso tortazo Le va a dejar uno de vida Yo qué sé O no le deja uno de vida Porque soy nivel 13 y el nivel 12 Es que no sé cómo funciona falso tortazo exactamente Deja de poner el puto saludito de que nos vamos Cojones No, garra a Hungría no se podía a este No lo espero que no Vale, lo bueno es que este es muy tangy Va a carrear este, ¿eh? Pum Le harás uno de vida, ¿eh, negro? Joder Tío, tío Voy a cambiar, me voy ahí, yo creo No, no, no te cambies ¡No, no, no! No te lo cura, no lo hagas No te cambies Se está blanqueando No te lo va a matar, nunca Coño Ay, canuto, hermano Chocho Dile me lo mata No, pero si yo no puedo decir de nada Chicos, si yo estoy muteado Estoy muteado, gente No me veis que estoy mute aquí Se ve o no Estoy mute Coño No lo digas con gestos Mira Chúpame la polla, tú El que estás ahí No, Juan ¿Chúpame la polla yo, negro? No, tú no El otro, tío No, yo no Ah, uno del chat Vale, vale, perdón Ah, no Eh, me mantengo con Titef Es que no lo sé, tío Le voy a meter un tiro vital A ver si tengo suerte Impactrueno Hostia Esto es duro, ¿eh? Escúchame, escúchame Que podemos wepear Literalmente wepeamos, ¿eh? Es que este ataque es una mierda Me voy a ir de aquí Es que este Pokémon no vale para nada Este Pokémon aquí no vale para nada Me salgo Es eléctrico Es que no me sé los tipos, tío De esta gente Eh, es eléctrico ¿Meto pito? ¿Puedo meter pito o Lolita? Es que pito tampoco tenía nada, ¿no? Yo metería a pito Si muere Meto pito Bueno, nada más llegar me la llevo puesta, ¿no? Es lo que hay De verdad Esto tenía arañazo, plumerazo Empujón y ojitos tiernos Es que esto es una mierda de Pokémon Hostia, puta, negro Que meta arañazo, ya está Necesito ayuda, negro, ¿eh? Me da miedo esta situación Yo no sé jugar a este juego Eh... Arañazo sería la clave Yo creo que Es que hay que meterle, la verdad Le voy a meter un arañazo Está bien Me voy también, ¿no? Guau Qué puta, hermano Qué puta liada Pero es que ese que es el mejor Pokémon Pokémon del mundo Y se ha curado Qué cojones Eh... Tiene que sacrificar al... Es que Chochoday no quiero que me lo mate, ¿sabes? Maripilli me la mata Sí Estamos fuera, ¿eh? Voy a meter Lolita, tío ¿Lolita era agua? Ni de coña era agua, Lolita No, no, no Lolita es... Paranoia y lo otro Venga tú, una va a llegar Pero escúchame Me quiere dejar un parma, ¿no? ¿Le meto una pedra en la boca o qué? Le meto una pedra Otro más Hostia, ¿qué...? Pero es que no puedo farmear más Es que este Pokémon es la polla ¡El Rotom! Debería usar alguna poción también Pero claro, mientras la uso Me pego un impactron y me mata este tío, ¿eh? He estado fuera, ¿eh? No sé qué hacer, tío He estado fuera, ¿eh? Tengo Chochoday, Titef, Maripilli Qué liada, negro, tío En el primer gimnasio La hostia que nos estamos metiendo, ¿eh? Bueno, que me estoy metiendo yo A ver, es que tampoco tiene El otro ataque random, ¿no? A ver, no pasa nada Por morir, ¿no, negro? Como no hay vidas No lo sé cómo funciona No, sí, han dicho que sí Pero si nos matan a todo ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar de cero, ¿no? Claro, que un pito no cambie Ya, bueno, chicos No tengo ni puta idea De a quién sacar No tengo ni puta idea Me da miedo sacar a Chochoday El que me pegue un impactron Y que me lo mate Prefiero que me mate a Maripilli Que a Chochoday Voy a sacar a Maripilli No Está troleando, ¿eh? Está troleando Está troleando Bastísimo Está troleando Muchísimo Es que es la putísima polla Garraumbría, ¿no? Sí, por favor Pero te va a matar No, tanquea, tanquea Pero él va a atacar antes que yo Sí, sí, pero Puede tanquear, ¿eh? Tiene que meterle Garraumbría Y que no se muera, ¿eh? ¡Hostia! ¡Menos mal! ¡Buah! No vale para nada No lo maten No puedes cambiar No puedes cambiar Juan, no puedes cambiar Me van a matar a todo el equipo Me van a matar a todo el puto equipo No puedes cambiar, Juan Saco a Chochoday Es que no sé Ya que me maten a todos, ¿no? Saco a Titef Que resiste un poquito No, no hagas eso Se va a morir todo el mundo No, este Con el bofetón que me la suda Pero es que este está paralizado Bueno, doble o triple Tiene que curarse Oye, para ya Que se cure, por favor Tiene que curarse Tiene que hacerlo, ¿eh? Si no se cura, está afuera No, tiro vital No, Juan Debería usar algo para curarme Que se cure, loco Debería curar algún Pokémon que tenga, ¿no? Restaura todo Que lo gaste Me suda la polla Que lo gaste en el este, chicos Que lo gaste Le meto restaura todo a... A el Titef, gente Titef restaura todo Agüita fresca Alguien o qué Al Titef Agüita fresca... Se lo puedo meter al Titef Se lo puedo meter en una poción Y tanqueármelo con este tío, ¿sabes? Pero es que esto cura 20 Le voy a meter un agua fresca, tío Lo siento, negro Si lo estoy haciendo mal, ¿eh? Pero no tengo ni puta idea Está bien, Juan Cúrate Estoy paralizado, lo malo Me usa... Me mete impactrueno Me quita bastante vida Pero me curo un poquillo Le voy a seguir metiendo... Hermano, le voy a meter... Le voy a meter falso tortazo Y ya está Es que el doble bofetón este no vea, tío Me mete dos Me mete tres Me mete cuatro Cuatro veces, ¿eh? Hermano, este Pokémon es el mejor de la historia Literalmente Este puto Pokémon es el mejor de la historia No me mata, ¿no? ¿Vale? Vale, tiene que saber... Si me pierdo otro impactrueno me mata, yo creo, ¿eh? Claro, tiene que curarte Tiene que curarte Juan, por favor, curate Restaura todo Yo gasté y restaura todo No, no, yo gasté y restaura todo Eso da polla No hagas eso, le digo los labios No te puedo leer los labios Titef es el mejor Pokémon que tenemos, gente No le puedo leer los labios, ¿no? ¿Aquayé pega antes? Es que Aquayé Si es agua y es eléctrico Se la suda, ¿no? Es que tengo que aprender a... Señores Se aprende a hostias en la Twitch Camp Vámonos ¿Qué le queda? Me tengo que curar a... Ya Chinchou Ese es el máximo en el GTA Roleplay Yo no sé quién coño es Chinchou, tío Quiero cambiar de Pokémon, hombre Pues sí, este está jodidísimo Es que tengo a Chocho Dale nada más bien Hostia puta, hermano La bronca que me va a caer Cuando se desmute este hombre Agua y eléctrico Uh, eléctrico no Te están afectando los nervios Hazte siete pajas Cristinini, me cago en tu puta madre Vaya Agua y eléctrico, tío Garraumbría Y que sea lo que Dios quiera ¿O qué? Pero como me tiene un impactor Y me mata el Chocho Dale Necro, literalmente Me pega una hostia, tío Escucha, chicos A ver Es lo que hay O sea, no lo está jugando mal El pobre Dentro de lo que cabe Es que es una situación complicada, ¿eh? De rando lo que mi polla Con impactor Porque son todos eléctricos, tío Tenemos pechado el Pokémon de agua, Necro Es que esto no puede ser, coño Es que no es nuestra culpa O sea, a ver Confusión, ¿vale? Me confunde, ¿no? Me confunde Vale, Garraumbría Bien Bueno, está bien Uf, es jugársela, tío Esto es jugársela Paralizador estaría bien en realidad No, ya no Intenta metérselo Es rápido, paralizador No lo sé Llevar a este punto Garraumbría, tío Un rayo confuso Uf, esto es duro, ¿eh? Estoy confuso Como Dinio Estoy confuso Pero le meto la Garraumbría Muy bien No le mata, ¿eh? Lo va a dejar al fin Vale, está casi muerto Nos la jugamos otra vez Burbuja Me la suda Bien Eso es bueno Estoy confuso Pero no estoy confuso Que me llore a mí mismo Efectivamente Soy gilipollas Vale ¿Nos la jugamos otra vez? Doble patada ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces todo las cosas? Para ya de pegarme Me cago en la puta Hay que irse Hay que irse ya Hay que irse automáticamente Hostia, puta Cámbialo, cámbialo Cámbialo Tengo que irme Y curarme Tiene que curarse Cúrate directamente Meto a ti, Tess ¿A quién meto, negro? No, tiene que curarse A ti, Tess No puede sacarlo Tiene que curarse ahora mismo No puede cambiar Es que estoy confuso, tío Es que vaya suerte Estoy teniendo, tío Tiene que curar O sea, tiene que hacer Restaurar todo O sacrificar a Ditto O lo que sea Es que estoy confuso Si intento pegar otro ataque Y me vuelvo a confundir Me vuelvo a hacer daño Me voy a morir Es que si no sé Las reglas del juego Es una movida ¿Sabes? En ese sentido Tiene que curarse ¿Cuántos turnos dura El confundir, ¿sabes? Tiene que curarse Voy a meter a Lolitas, tío ¿En Lolitas qué tipo era? Se muere Paranoia, ¿no? ¡No te creo! ¡Tiene impactruero, gente! ¿Qué es esto? No es random lock esto, eh Esto no es random ¿Este tío es más rápido? No lo sé, eh Es Lolita más rápido Que Chinchou Si le meto pedra Me lo cargo No sé si es más rápido, tío ¿Qué hago, tío? Es que menuda liada No son random, eh Tiene que curarse Es que no puede que wepee Todos los putos Pokémon Se tiene que curar Es flipante Si wepeo todos los Pokémon Estamos fuera de la serie, ¿no? Se tiene que curar Tiene que curarse Voy a... No, no puedes hacer No puedes hacer esos cambios Todo el rato, no Confusión Muerto Tiene que hacer restaurar todo Tiene que hacer restaurar todo O wepeamos Claro, es que si no hace eso Tiene que curarse Hermano Tres de vida Dos de vida Uno de vida Siete de vida Ocho de vida Qué locura Qué locura, tío Qué puta locura Lo que está pasando aquí Ahora mismo, chaval Ahora tiene que curar O sea, tiene que tanquear Con este tío ¿Cómo podéis hacer El primer gimnasio así De hijo de puta, hermano? ¿Cuántos Pokémon le quedan? Es que tiene que curarse Se puede saber No se sabe, ¿no? No sé qué hacer, eh No puede morir Titef No sé qué hacer Titef es el mejor que tenemos ahora No tengo ni puta idea De qué hacer O sea, no sé qué hacer Entiendo que algún Pokémon Tendré que sacrificar, ¿no? ¿Sabes? Meterle una poción Al uno O un restaura todo Pero es que cura Titef Con un restaura todo Le meto un restaura todo Al Chocho Y le sacrifico a uno Es que no tengo otra cosa que hacer Creo que lo mejor va a ser Sacrificar a alguien Por ejemplo, a este Al Titef No, al Titef No, al Titef No, que es el mejor Creo que el Titef era bueno, tío Es que es el mejor, claro Es que es el mejor Es que, claro Yo tampoco quiero hacer muchos gestos Para que no sepa lo que estoy diciendo Pero porque me voy a dar una volteta en el aire A ver si así entera Que me quiero curar Necro, no sé qué hacer Quiero vivir, ¿sabes? Necro, no sé qué hacer Te pido perdón, eh De verdad Me estoy muriendo por dentro ahora mismo, eh Quiero morirme, eh Necro, es que ha sido difícil, eh De verdad Es que yo ahora mismo quiero sacrificarme Me sacrifico yo, Juan No te preocupes Me sacrifico yo Matadme a mi gente Sacrifico a alguien Sacrifico al Titef No, al Titef, no Al Titef, no, por favor No sé qué hacer Restaura todo al Titef Al Titef, al Titef, por favor Al Titef Al Titef Y que se muera el Titef, tío Por favor, cura al Titef, loco En serio, no me hagas esto Necesito que cure al Titef Es lo único que estoy pidiendo No pido mucho Deja al puto Chodile De los cojones Que te va a meter un impostor Y te va a matar No sé qué hacer Estoy todo rayado, tío No sé qué hacer Estoy muy rayado Es que no sé Este tío es más rápido, tío No Si te lo ha confundido Estás paralizado y confundido Sería un milagro Que atacases antes Sería un milagro Que ataque antes Restaura todo Un frasco tortazo lo mata No Pero la pregunta es Le pega antes Estoy paralizado también Es que qué puta mierda de juego Qué puta mierda de juego, hermano Qué puta mierda de videojuego Qué asco me da Pokémon Me cago en los muertos Qué coño hago, hermano Estoy paralizado Me han dado por culo Soy viejo Estoy confuso El otro dormido El otro dormido El otro muerto Cómo me pasó el gimnasio, hermano ¿Quién ha hecho el primer gimnasio, picha? Le podré bajar la dificultad un poquillo ¿Verdad, no? Esto es friendly Para que se lo pasen 32 personas Una polla Como está el resto, hermano Están todos jodidos, ¿no? O somos nosotros una más A ver, es que tenemos todos de agua Somos unos putos desgraciados Somos unos putos desgraciados ¿Verdad? Negro, no sé qué hacer Juan, cura Pero es que eso tiene que curar Al Tite Nos toma todo, loco Negro Negro, no sé qué hacer Negro, me siento solo sin ti Estoy perdido Ya, estoy estresado, ¿eh? Estoy muy perdido A ver, que hemos tenido mala suerte Te lo digo O sea, el 80% de los Pokémon Son de agua Para que yo viva Y sea independiente Y no estoy preparado Para ser independiente, negro No estoy preparado No, no, no No me podía ir de casa Tan temprano, tío Negro, voy a usar falso tortazo A ver si le pega antes No, no Ni se te ocurra No, como hagas falso No, no, no Es que no Entonces voy a usar tiro vital ¿Vale, negro? ¿Qué hagas eso, lanco? No, porque tiro vital pega después Látigo cepa, ¿vale, negro? Voy a usar ¡No! Estoy mirándole la cara ¡No quiero que hagas eso, Juan! Eh, negro Negro Voy a usar látigo cepa ¡Cúralo! ¡Cúralo! O el agua Negro, voy a usar aquajet Es que me he hecho un hijo Tampoco ¿Qué hago, hermano? Lo cambio, vale Negro, cambio el Pokémon ¿A quién? Yo creo por pito ¿Y luego qué? Eso no sé si ha sido bueno o malo Necesito buscar ayuda, señores Es que si no, nos vamos de la Twitch Cup, literalmente Voy a meter el pito, ¿vale, negro? No, el pito es aquí No quiere Meto a Chocho Dile, negro Es que está confuso el Chocho Dile Ah, mira Esto es una cosa que me podéis decir Porque yo no lo sé Si un Pokémon te lo confunden Tú lo sacas Y lo vuelves a meter ¿Sigue confuso? Eso no lo sé, ¿eh? Si a mí me confunden un Pokémon Lo saco porque lo he cambiado por otro Y lo vuelvo a tener en el combate ¿Pero por qué no lo cura? Es que no lo entiendo O sea, ¿por qué no lo cura? No sé qué hacer O sea, solo tiene que meter un restauraturo en Titef Ya está O cambias al pito Y vuelves con el Titef Y te curas O lo que sea Pero quiere decir Es que ninguno tiene vida Como para soportar un puto golpe, tío No puedo ayudarlos, chicos No puedo Meto a pito, negro Meto a pito No sé qué hacer Meto a pito Que me lo mate o algo Supongo que me lo matará, ¿no? Un Pastrueno Pues venga A tomar por culo otro Ahí va Otro Pokémon fuera de la Twitch Cup ¿Qué tal? Sekian, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando de esto Eh, no sé Me van a matar a todos, negro Vamos a morir Nos van a matar a todos los Pokémon Pero es que se pueden morir Si nos matan a todos los Pokémon, ¿qué pasa? Que tenemos que volver a toda la ruta Capturada otra vez Lo mismo nos viene hasta bien, ¿eh? Lo mismo nos viene hasta bien Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer En esta situación Es una situación muy complicada Es muy compleja No sé qué hacer Es que tiene G.A. No sé por qué no lo hace Meto a choche Es que a cualquiera que meta Es que puede curar No lo entiendo por qué no cura Hermano, que sea lo que tenga que ser Mira, a estos me los mata Chocho de él tiene ocho Me la suda Para adelante Es lo que hay Chocho de ahí le entra Venga, Chocho de ahí le Métele Yo qué sé, hermano Es que no sé Qué ataque es rápido Qué ataque de todos estos Es rápido Entonces, con a todos Yo creo que no sabe lo que hace Me aseguro que le va a pegar antes ¿Me entiende lo que te digo? Es que no lo sé El ataque rápido lo salvaría Puede ser Pero igualmente Muerto Confusión Bye bye, ¿no? No te creo No te creo La suerte que acabas de tener Y usted ha ganado Vale A ver, dentro de lo malo No ha estado mal, ¿eh? Cuidado Que no ha estado mal, ¿eh? Solo hemos perdido a dos, ¿eh? Juan Quiero cortarme la polla en directo Y metérmela por el culo Literal Es lo que quiero hacer ahora mismo O sea A ver Hemos tenido muy mala suerte O sea, no puede ser Los bichos no están randomizados, ¿vale? Tienen nuestros ataques Eso es lo primero No lo sabíamos Tenemos el equipo de agua Y es eléctrico Vale, dame por culo Y usted O que haya puesto De putos ataques Eso es lo primero Negro, lo primero Negro, lo primero Hemos perdido Lo primero Y casi perdemos Saltitef Que es el segundo mejor Negro, lo primero Yo quiero que tú sepas Que yo Me siento mal Con estas cosas Vale, yo Juan Yo te quiero Cállate un segundo Cállate un segundo Quiero que me escuches Yo te quiero pedir perdón Pero tú también tienes que tener en cuenta Que yo no sé Dónde estoy Que no te voy a echar la culpa Que no te voy a echar la culpa, Juan No te rayes Pero es que Hemos tenido mala suerte Porque es que tenemos Un puto equipo entero de agua Y todo esto es eléctrico Mira, hay dos cosas Que tienes que tener claras ¿Vale? Cambiar todo el rato No te vale para nada Son ataques gratis Piensa que tú Cada vez que cambias Te comies una hostia ¿Vale? Entonces, eso no puedes hacerlo Has hecho 4 o 5 cambios Y casi se te muere todo el equipo No puedes hacer eso Tienes que decidir En esa situación Que Pokémon va a morir ¿Entiendes? Porque si no A la larga mueren todos ¿Vale? O sea, eso es lo primero Cuando tú veas una situación En plan Joder, se va a morir Eliges a alguien Y dices Y este fuera Porque es mejor sacrificar Uno, que no todo el mundo Dos Tenemos curar Juan ¿Vale? Tienes un restauratodo Que te curas entero Un Pokémon El que tú quieras Pero es que yo El Impastrueno Ese no me lo esperaba Yo tampoco A ver La guansoteada Que se ha comido Kabuto Es lo que hay Porque yo no sabía Que tenía todos los daques suyos Ni tú ni nadie O sea ¿Entiendes? Entonces El restauratodo Te cura entero todo Y te quita el paralizar Y te quita todo ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Tienes que elegir Al más valioso ¿Quién está tanqueando? Titev no te lo baja O sea Titev no le está haciendo nada El restauratodo Titev Y tanqueas Y tiras para adelante No vas a curar A este tío Que le mete un impastrueno Y te lo matan ¿Sabes? Eje A ver Pero tú ten en cuenta Negro Que yo no sé Si Titev tanquea Porque yo no me sé Los ataques del delante Creía Que esto estaba randomizado Y no lo está Porque si son eléctricos Tienen ataques No, porque Los gimnasios no están randomizados ¿O no? ¿O sí? Vale No, yo no lo sabía Dicen que lo han explicado Yo no sabía Que no estaban randomizados Pero igualmente Da igual Una vez tú ves que tiene el impastrueno Y que tenemos todos de agua Tienes que tener mucho cuidado Obviamente Pero que ahí no es tu culpa Lo que tenemos que también hacer Es buscar un equipo variado En realidad Porque llevar todo de agua Liada Pero claro No lo sabíamos Ya, tampoco tenemos mucho más Quiero decir Si es que da igual Porque el tío tenía agua eléctrica Metes a Bulpis Te lo guansotean Da igual El falso tortazo, Juan Recuerda que lo deja a un golpe Siempre No lo va a matar Nunca lo utilices para pegar Eso es un ataque Simplemente el falso tortazo Para capturar Para capturar Pero lo de las curas Es prioridad O sea Si tú te ves en esta situación Dices, mira Mato a Dito Por ejemplo O mato al que sea Me curo Tal, ¿vale? Pero no O sea, tantos cambios Lo que te proporciona Es que te van a matar A todo el equipo ¿Vale? A veces sí que está bien cambiar Por ejemplo Un ataque de agua Te lo estás spameando Bueno, pues me cambio tipo agua Lo tanqueo, ¿vale? Bien Pero que te empiecen a hacer eso Casi nos vamos de la serie Vale Lo bueno Solo hemos perdido dos Pokémon El Canuto era bueno Vale, sí Bien El Dito era una puta mierda Toma por culo Ya está, no se ha muerto nadie más O sea, no ha sido tanto drama ¿No? No ha sido tanto drama No lo sé Y has tenido suerte El Canuto sí Pero claro Yo me estaba despollando Bueno, a ver Yo me he sido molo Directo El año pasado También teníamos Pokémon Tocho Que nos mataron Quiero decir Esto tiene que pasar Que sí Que no pasa nada Y la gente en el chat Chicos, es lo que hay Juan no se conoce ningún Pokémon O sea, tú métete a un Pokémon Que no sepas A mí la gente del chat Me da igual A mí la gente del chat Yo no quiero que tú te molestes O te enfades No, te lo enfado, Juan Yo no me enfado A mí la gente del chat Me la suda Porque a mí la gente del chat Quiero decir Que me da igual Quiero decir El que se espere que yo sepa jugar esto No tengo ni puta idea Me la pela A lo mejor hay una cosa Que tú tienes una duda Que es algo muy lógico Pero puede que tengas esta duda La curación siempre va a entrar Antes que cualquier ataque Y todo, ¿entiendes? O sea, tú cuando tiras la curación Yo eso no lo sé Pues ya quiero Claro, ahora ya Lo sabes O sea Si me quiero curar La curación siempre No pierdo No, va a entrar antes Que cualquier cosa Siempre que yo me quiera curar Me curo antes que el otro pegue Tenga la velocidad que tenga Eso es O sea, que si yo me quiero Meter un restaurador a todo No tengo miedo a Me lo meto o me pega No, no, me lo meto 100% Eso es No me enfado, Juan Solamente me quiero morir Ahora mismo No te enfadas Pero te da coraje No, pero me muero Vale O sea, ahora mismo me quiero Yo qué sé Cuando has dicho Hay que sacrificar a alguien Me quería sacrificar yo, Juan Qué liada Negro, una pregunta Si a mí me llegan a matar A todo el equipo ¿Qué pasa, tío? Pues no sé, Juan Pues cierro directo Y me voy a dar una puta vuelta Por Nueva York Claro Es que no sé Otra cosa, Juan Cuando estás paralizado A no ser que tengas Un movimiento de prioridad Algo que no vas a saber Y lo entiendo Casi siempre te va a atacar El otro antes, ¿vale? Porque te baja la velocidad A la mitad El paralizado, ¿entiendes? Claro Has tirado No sé si ha sido el aqua jet Que tiene prioridad Tal no sé qué Vale, has tenido O sea, has sido de chiripa Pero eso también tienes que Tenerlo en cuenta Y poco más, Juan A ver O sea, no tienes culpa No se te puede culpar De cosas que Ya está Lo único que has entrado en pánico Con los cambios y tal Y ahí es donde tienes que parar Porque si empiezas a cambiar A cambiar No vamos Se mueren todos Ahí Muy a mi pesar Tienes que decir Pum Uno muere Ya está Juan Que la gente te anime Se lo ha marcado, chicos Era una situación muy difícil Solo lo han matado dos Era un whippe Alguien que no sabe Pokémon Tenía dos eléctricos Y tenemos cuatro tipo aguas No me jodas, Juan Ha estado bien Era difícil Claro, que está bien Que está bien Yo no sabía qué hacer He tenido suerte Cambiando eso Y tirándole el doble golpe Y ha entrado Si no, me mata todo el mundo Literalmente Bueno, bueno Esto te viene bien el sustito, Juan Tú sigas la cerveza La cerveza sí que se sentía Pa' Juan Qué combatazo Merece que te echen unos cuantos primes Hostia, Cristinini Qué coraje te tengo, chaval Qué locura Creo que a partir de hoy Odio a Cristinini La he bloqueado en Twitter Te lo juro, eh No, no La odio a partir de hoy También es verdad Que hemos tenido mala suerte O sea, quiero decir A ver Tenemos un starter de tipo agua Tenemos el Kabuto del tipo agua Tenemos Maril del tipo agua Bueno Claro Estoy llorando Y el puto Yuste mete primero Un gimnasio eléctrico Yuste, cómeme la polla, hermano Mañana a las 7 de la mañana Mira este clip Yuste, cómeme la polla No se pueden comprar pociones Mañana domingo No se pueden Vale, la cosa es Hay que hacer cambios ahora En el equipo Hay que hacer cosas Estamos bien No estamos mal, Juan Lo que pasa que, bueno A ver, Kabuto, por ejemplo Si te llegan a pegar todo el rato De otro tipo Pues te hubiese tanqueado Vale, otra cosa muy importante Juan Cuando tú te estás pegando con alguien Y ves que de una osia Le quitas mitad de vida No cambia el ataque ¿Vale? No lo cambia Si tú le metes una garra umbría Repite, repite Si tú le metes una garra umbría Y le quitas la mitad ¿Vale? Sí No metas otra cosa ¿Por qué? Porque le has metido mucho Y no te conoces los ataques Y es muy posible Que le quites mucho menos Porque no lo conoces ¿Entiendes? Es como muy random Es el problema Bueno, ahora le pego esto A ver qué tal Si tú ves que algo le quita mucho Pues A no ser que estés 100% seguro De que el ataque que vas a meter Va a quitar más Algo que lo dudo ¿Entiendes? Entonces eso es otra cosa A tener en cuenta Lo del tema de los ataques Vale, una pregunta Si el Kabuto se nos ha muerto y tal Tiene restos ¿Esos restos se los puedo quitar Y ponerse en otro Pokémon? Sí Ah, vale, vale Y otra cosa Juan, otra cosa Que esto también es importante Del tema de los ataques Si tú le metes La doble patada O algo Que era de tipo lucha A un psíquico Que no le vas a quitar nada Que tú no sabes Cuando tú le quitas literalmente un pixel Por favor, no lo vas a utilizar No digas Ah, voy a meter eso otra vez No lo hagas Porque, claro Le vas a quitar otro pixel ¿Entiendes? Claro No quitar otro ataque Por ejemplo Si le metes un Yo qué sé Doble patada Y le quitas un pixel Le metes fast-hot-ortazo Y le quitas poco Puedes probar a Guayet A ver qué tal Pero no vuelvas al Al del pixel ¿Entiendes? Ya está Vale Pero bien, Juan O sea que Mi mejor ataque Es punta Punta umbría otra vez Garra umbría Sí, eso está bien O sea, si tú ves que le quitas mucho Me imita de O sea, si tú ves que un ataque Le quita mitad de vida Y dices, hostias A no ser que digas Esto sé que le va a quitar más Sé que son muchas cosas Pero bueno Poco a poco, Juan Vale Mira esos cientos pavos Hostia puta, tío Qué gran combate Parece que tenemos Una gran promesa Entre nosotros Enhorabuena Negro estoy muy rayado Ya, bueno A ver, ahora hay que curarse Casi 80.000 espectadores De vigo de audiencia Cristinini, cállate de ti Me dicen por el pinganillo Que estamos de récord Y es lo normal Porque menudo encuentro Hemos tenido Cristinini Pero debes tener claro Que esta ha sido Solo la primera insignia Y la primera aventura De muchas que te vas a encontrar A partir de aquí El camino es mucho más duro E impredecible De verdad, tío Cómenme la joya En serio O sea Ahora va a ser Veo que esto Tiene sentido Si crees que has visto algo Te suelto un spoiler No has visto nada Por ahora disfruta De tu primera insignia Insignia comunicación Bien Bien comunicado Cristinini Pues muy bien Insignia de Grefg ¿Cómo también SMT? ¿Qué tal vez te sirve? Golpe roca, ¿no? Ah, giro bola Serán random también Ciudad Trayhard Pasando la ruta 3 Te espero un desafío emocionante Buena suerte ¿Qué me han dado? ¿Y el golpe roca No te lo daban? ¿No? Bueno Por cierto Nos han dado la insignia Necro Hay que descargarse Sí, sí, sí Hay que ponerla A ver A Bullpix hay que meterlo A Bullpix hay que meterlo Pero un momento Primero vamos a curar Hostia La insignia 2 Ya me la he spoileado Vamos a descargar Me la subo Ahí está Señoras y señores Insignia 1 Sufriendo mucho La verdad Sufriendo mucho Sufriendo demasiado De hecho Vale Insignia 1 ¿La tienes, negro? Eh, ¿dónde me la has puesto, Juan? Ah, yo no te la he puesto A ningún lado Te la pongo ahora Espérate Vale, dime dónde me la he descalado Sí, pónmela Si no En gráficos y en layouts O sea, en insignias Perdón, coño Vale, vamos a hacer ahora una cosa, eh Vamos a hacer una jugada maestra ahora Vamos a coger el Bullpix ese Le vamos a subir de nivel Hasta el siguiente Hasta el cap del siguiente Y lo vamos a evolucionar Vale El siguiente es nivel 20 Vamos a coger a Bullpix Y lo vamos a subir ahora, eh Vale, voy a coger esto Primera insignia Eh... ¿Dónde me la has puesto, Juan? En Discord Vale, pónmela Ahí va, Discord Ahí la tienes Ahí tienes el PNG de la insignia Eh... Voy a quitar ¿Quién se me ha muerto? No quiero ni recordarlo, tío Se me ha muerto Canuto Y el otro que se me ha muerto ¿Cuál ha sido? Pito, ¿no? Se me ha muerto Sí, pero Pito es una puta mierda No te preocupes Se me ha... Un minuto de silencio Por Canuto y por Pito, por favor Que descansen allá donde estéis Eh... Uf, esto va a ser una sufriera Que no vea... Ya no pa' mí Porque a mí, bueno Sobre todo pa' el negro El negro le puede dar un infarto En esta serie, yo creo Ya, no te preocupes No te he falado, Juan Lo podemos perder, eh Lo podemos perder en esta serie Eh... Voy a curar ya, ¿no? Hostia Espérate, negro Que esto avanza, eh Juanito, aquí Te voy a poner así Te he visto luchar Y ha sido muy emocionante Enhorabuena Gracias Eh... Voy a poner esto Y como a todo ganador De la primera insignia Tengo que entregarte esto Vale, golpe roca Ya la tengo, negro Vale, genial Ha encontrado pico ¿Pico? La de picar piedra ¿La sabéis? Ja, ja Es una broma de esas vuestras, ¿no? Sí, me veo Ahora podrás perseguir con tu camino Podrás perseguir con tu camino Pero la dificultad subirá A pelar a un van de Twitch Irónico, ¿no? Ja, ja Sí ¿Cómo? ¿Algo más de información sobre el team NFT? Me suena de algo ¿Hemos hablado de esto antes? Pues no me acuerdo Lo siento, Juanito Debería ir a mi revisa de la memoria interna Creo que me estás dando fallos En cuanto sepa más Ya sabes que estaré encantado de ayudarte Suerte Venga, toma por culo Voy a meterme cura, ¿eh? Sí, sí, cuídate, Juan Y vamos a hacer unas cosillas ahora Vale, vamos a subir Vamos a hacer muchas cosillas Vamos a subir a todos los Pokémon A nivel máximo ¿Vale? Porque como está capado Me suda la polla Lo vas a subir ahora mismo todos Claro, es que en realidad ¿Por qué coño no lo vamos a hacer? Si no tiene sentido, ¿no? No, no, claro Vas a subir Hay que hacerse Perdona, hay que hacerse La caja de los muertos, necro Vale Vamos a ver PC de alguien Ok Mover Pokémon Y caja Por ejemplo, la caja 28 Vale, sí, está bien Nombre Mis muertos Me voy a cambiar el fondo Mis muertos pisados Vale, los muertos ¿Qué fondo debería tener? Pues hago el fail, Juan Mira qué guapo El fail, pon, ¿no? Otaku No El fail A ver, ¿dónde está el fail? O el tilteo, Juan Tilt Nah, esto es una mierda O sea, la puta niña Perdón Eh El fail está ya Eh ¿Dónde? Baja Ahí Pero es que es una mierda Porque no es fail, ¿sabes? Pon lo que te salga, cojones Ponemos El cielo Vale, está bien ¿No? Vale Tenemos que meter en el cielo Descansar en paz Pito Y La pérdida probablemente más gorda de esta Twitch Cup Canuto Vale Descansar en paz Allá donde estéis Vale ¿Y a quién saco? A Bulpix Sí, saca a Bulpix Bueno, saco a los dos, ¿no? Bueno, saco a los dos, ¿no? Sí Vale, Juan Eh Yo Tengo dos horas y media todavía O sea, siete en total Está bien, ¿no? Para hoy Tranquilito Tranquilito, Titán Eh, saco a cojones también, ¿no? ¿Es que lo vamos a tener aquí dentro? ¿O qué? Os lo dejo dentro Eh, no tenemos otra cosa, ¿no, Juan? No Vale Voy a quitarle los restos Al, eh Al canuto Sí, y aquí se los ponemos Tenemos a alguien que sea tanky, gente Y le voy a quitar polvo velozadito No, eso da igual Porque solo le funciona a él, me parece Vale Vale, ahora A Maril, dice la gente, o a Titef No, Titef ya tiene lo del lodo Que es lo mismo y es mejor Vale Titef 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 tiene lodo negro, chicos No, no, chicos Tiene el lodo negro Eh, dale, dale Dáselo a... A ver, Maril le haces tanky también, eh ¿Quién más hay por ahí? A ver, que sea tanky Es que no hay nadie más, ¿no? Vale, haz una cosa, Juan No se lo pongas a nadie Y inspecciona a los Pokémon un momento Vamos a ver quién tiene así buena defensa y tal Vale Eh... ¿Inspecciono todos los Pokémon? No, no, todos no Dale para abajo ¿Cuál es? Dale, a este Tiene defensa 22 Defensa especial 19, ¿vale? Vale, 22, 19 Baja Este, nada Pues igual al starter, eh Al Chocho Dail Igual al starter, chicos ¿Cómo lo veis? Sí, ¿verdad? Vale Pónselo al Chocho Dail Y ahora guarda, Juan Porque como un crasé Se lo pongo al Chocho... Primero voy a guardar, ¿vale? Vale Y le pongo al Chocho Dail Uy Le pongo al Chocho Dail Los restos, ¿no? Ajá Ahí va Ya los tiene ¿Y ahora qué? Querías hacer cosas con Bullpix, ¿no? Eh... Vale, vamos a subir a todos Al 20 O al 19 Lo que te deje el juego ¿Cuál es? Vale, hasta que me digan Que no puedo más, ¿no? Venga Vámonos Lolita ¿Quiere aprender? Giro bola Dale, dale Así vamos viendo un poco todo Y tal Eh... Vale, es que esto realmente Nada, quítalo No, esto no Porque tiene que ser muy lento Nada pasa Vale Sigo metiéndole Nivel 15 Nivel 16 Pero esto no es un caramelo raro Porque no sube de nivel Le da experiencia, ¿me entiendes? Es mejor los caramelo raro que esto Tardamos menos Un caramelo raro es un nivel Ya, pero es que Esos chupachunos son niveles Me da la impresión De que aquí no hay caramelo raro, Juan ¿Me entiendes? Con el tema de chupachunos Quiero aprender acoso Joder ¿Qué coño es acoso, negro? A ver Oprime al enemigo De 4 a 5 turnos Es que esto realmente No nos interesa ahora mismo No se lo ponga De momento, Juan Vale Sigo metiéndole, ¿eh? Nivel 18 Nivel 19 Quiere aprender giro bola No, ¿no? ¿Eso quién? Lolita Quiere aprender lo mismo que antes ¿Qué mierda es esta? No, diré que no Ha tocado lo mismo otra vez No entiendo esto Joder, ¿qué exenio tiene esto? Vale, ya no puedo 19 es el cap, ¿vale? Sí Chochodail Un numerazo quiere aprender Vale, no son infinitos Dice la gente Los ves a gastar todos No son infinitos Claro que es importante ¿No? Vale, pero no son infinitos ¿En serio no lo son? Hermano El año pasado Teníamos caramelos raros infinitos ¿Cómo que este año no? ¿Cómo no vamos a tener Caramelos raros infinitos Este año? Que no se puede hacer Overlevel, gente Vale, haz una cosa, Juan No subas Sube solo a Titef Y a Clipolis Vale, pero Plumerazo le digo que no, ¿no? ¿O qué? Ah, se puede hacer Overleveling Ah, ¿sí? No, no Que no se puede Dios mío de mi vida Negro, tío No hagas tanto caso a la gente No, pero Que en el 19 me para No puedo meterle más Pero ni con experiencia De los combates Con experiencia De los combates No lo sé Claro, es a lo que me refiero Sube a Clipolis Simplemente Al 17 Algo de eso Vale Clipolis lo subo Al 17 Más o menos Nivel 12 Nivel 13 Nivel 14 Nivel 15 Quiere aprender Superdiente Dale Claro, lo que pasa Que este tío Eso Eso se lo vamos a poner Juan, porque no está mal Baja la vida a la mitad Eso lo tienes que hacer Tener muy claro O sea, si tú le metes Y tienes 100% 50, luego 25 ¿Entiendes? O sea, no es algo Que puedas spamear No te confundas Pero claro A lo mejor le pegas Solo si dices Hostia, el Piquito va a mitad de vida ¿Sabes? Negro, negro Cuando tú le subes Con los caramelos raros Esto Luego en combate Solo te dan uno de experiencia ¿Me estás escuchando? Vale, vale Entonces, estamos bien Lo que pasa que es verdad Es que no hay que gastar Todos los caramelos Vale, pues Quítate aquí Yo que sé ¿Qué le podemos quitar? Gente Lanzarrocas mismo O ¿Qué le quitamos? Lanzarrocas, quítale Yo creo A ver, es que este es Es especial el tío O pulso campo Quítale A ver pulso campo Sube para arriba El campo que hay activo Determina el tipo Y la potencia Quítaselo Vale Y le metemos super diente No va a poder capturar Sí que podemos Tenemos a Titef Que es el que va a capturar Hasta 17, ¿no? Sí, déjalo ahí Vale, ahora Vamos a A subir al Titef Un poquito Al 15 Por ahí Déjalo Más o menos Nivel 14 Nivel 15 Déjalo así Ya está, ya está Déjalo así Déjalo así Vale Juan Vamos a evolucionar A Clitoris Yo creo Vale Con el Con la piedra a fuego ¿No? ¿Cuándo evoluciona A Xochodai, gente? A 16 Vale Vale, súbelo a un nivel Bueno Si quieres darle la piedra de fuego Dásela A ver Una, pero Espera, espera Antes de nada ¿Nos interesa Gastar la piedra de fuego Ahora mismo En Bulpix? ¿Nos interesa, chicos? ¿O habrá otro Pokémon Que le pueda venir mejor? Claro, es que no lo sabemos Es que realmente Ese es el tema Es que no lo sabemos realmente Claro, realmente No nos interesa Pero ¿En qué lo vamos a gastar? ¿Puedo conseguir un Eevee? ¿Puedo conseguir otra cosa? No lo sabemos Puede que Es que es random esto No se sabe Vamos a esperar un poco Yo creo Yo creo que es lo mejor Esperar un poco Vale Entonces quieres que suba Un nivel del Chocho Dail Para que evolucione, ¿no? Así es Así es Vámonos Chocho Dail Nivel 16 ¿No ha evolucionado? De puta madre Nos han timado Bien Ah, es al 18 Al 18 es Vale Yo pensaba que al 16 también Al 16 que es la primera Ahí va, ahí va Chocho Dail Está evolucionando Míralo El puto Bunky, ¿sabes? Uno de la Fabric Tu Chocho Dail Ha evolucionado a Croconau Vale ¿Qué tal? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Avanzar Avanzar, avanzar Vale Ah, sin aquí la 14 Y con ella 16 Vale Vale, tenemos nueva ruta Necro, podemos capturar, ¿eh? Nos va a tocar otro Croconau O sea, otro Canuto, ¿eh? Ya verás Tú no te preocupes, ¿vale? Vámonos Era por arriba, creo, ¿no? ¿Por dónde se ha avanzado? ¿Por arriba? Ah, la habilidad Eh, la habilidad La habilidad La habilidad La habilidad Que mire la habilidad ¿De quién? Del que acabo de evolucionar, ¿no? Necro, habilidad Simbiosis El Pokémon pasa su objeto A un aliado Que ya haya utilizado el suyo Sin más, ¿no? Sin más Vale Tengo que meter en el overlay A cojones Yo también tengo que peter A peña, pero A cojones A cojones A clítoris Bueno, es una mierda Pero ya cambiará Vale Tal ¿Yo a quién tengo que quitar? Al este A ver, espérate Tengo que organizarme yo bien Todo lo del render y tal Mañana lo tendré mejor Vale ¿A quién hay que meter, Juan? A cojones Al clítoris Tengo que poner los nombres Y hacer diferentes cosas Vale Cojones Clítoris ¿Y quién es el otro? Uy, espérate Que lo estoy liando Sí, lo vuelvo más tarde Los co... Mira Este aquí ¿Vale? Este por un lado Maripilli está Dito fuera Y lo demás está todo bien ¿No? Mira Se ha muerto Ah, ¿cuánto se ha muerto? Ah, vale Lolita sigue viva Lolita está viva, claro Vale El chocho da y le he que cambiarlo Por un croconau Croconau render Aquí tenemos el render Del croconau Vale Lo meto por aquí De acuerdo Y quito este Ah, el bullpish No lo he puesto nunca, gente Merry revoluciona el 18 También Joder Maripilli la subimos Ahí está Es que tampoco quiero gastar Tantas cosas, eh El cojones Me falta por meter, ¿no? El cojones Me falta bullpish Que lo tengo aquí No sé qué he hecho con él El 37 Vale, yo estoy cambiando las cosas, chicos ¿Vale? De un momento Ya cambiaré Luego todo Yo Yo estoy casi, eh Ya he puesto esto aquí Y ahora aquí en pito Te voy a cambiar pito Por cojones Cojones Vale, perfecto Cambiado Le damos aquí Y le doy a guardar Ahí está Actualizado, overlay Ya estoy Vale Ok Vale, yo Para capturar Vamos a usar al Titef ¿Vale? Con falso tortazo Vale, me lo pongo Me lo pongo delante Los caramelos son infinitos ¿En serio? Claro Que los caramelos Tienen que ser infinitos, tío Es que debería Porque si no No tiene sentido La gente no se va a poder alevear Me pongo al Titef delante Que no, que no, que no De verdad Titef delante Para capturar, sí, eh Por el falso tortazo, eh Claro, claro Ya lo he puesto delante Pero que lo de los caramelos Tienen que ser infinitos Cien por cien El año pasado era así No nos van a hacer farmear este año Es que entonces no da tiempo A basárselo Claro, claro Cien por cien seguro Vaya Rompemos la roca Con el pico, eh En vez de con golpes roca Tú, por la cara Vale, pues vámonos Necro, esto sigue siendo ruta Donde hemos capturado a Maripili Por lo tanto, no podemos capturar aquí, eh Evolucionamos a Evolucionamos a la Marilesa ¿Quieres evolucionar? Sí o no Esa es 18 ¿Cómo lo ves? Lo digo porque si los caramelos son infinitos Entonces sí Que son infinitos cien por cien Ni te rayes, vaya Maripili, ¿no? Dale Nivel catorce Nivel quince Nivel dieciséis Chulería Nada, ¿no? No De hecho, chulería no lo tenía ya ¿Y se lo hemos quitado? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí Y la ha vuelto a tocar Diecisiete Dieciocho Ahí va Maripili evoluciona Yo subiría todo, claro Los caramelos son infinitos, tío Azumaril ¿Por qué no suena el sonidito este de cuando evolucionas, tío? Azumaril Ya está, ¿no? Guardo A ver Un momentillo O sea, aquí no podemos hacer nada, ¿no, Juan? Ya hemos capturado, ¿verdad? Aquí no podemos capturar Porque la Maripili, de hecho Es de esta ruta Mírame los stats de la Maripili ahora Que creo que está Está bien, ¿no? Tiene setenta de vida Tiene muchísima vida, ¿eh? Defensa y defensa especial Está bien Es muy tanque El tanque, sí Aumenta la velocidad Si sufre problemas de estado No está mal No está nada mal Mírame los stats de la evolución del starter, Juan Del cocodrilo Un momento 34-30 Le ponemos restos a Maripili, gente Cámbiale el ítem, Juan Pónselo a Maripili Ya lo tiene ¿Tiene restos Maripili? No, lo tiene este Ah, lo tiene este al final Es verdad Pero tú decías al principio De meter solo a Maripili Claro, pero como no estoy Con la evolución y tal Mejor ahora Y le meto restos a Maripili, ¿no? Sí, que es muy tanque Restos Dar Maripili Ya, sé que Bulpix Tiene ataques nuevos Al evolucionar Pero tampoco es un Pokémon Tan tocho, ¿no? Vamos a esperar un poco Vale No nos ha dado Lo del gachapón Eso habría que mirarlo, ¿no? A un admin Lo del gachapón Claro, ¿cada cuánto Te toca un gachapón de eso? Claro, o sea No podemos meter 50 euros A eso Y de compra Justo en unas tarjetas Que estoy cambiando Al mierda este Toma por culo Y esto Mételo por aquí Ahí está Perfecto De puta madre La habilidad nueva Ya la hemos visto, chicos Guardar Vamos para adelante La habilidad nueva Cuando le reduce los estados Sube de... ¿En cuál estamos? ¿En la 3, Juan? Esto es ruta 3 Esto ya son entrenadores Y... ¿Hago bien llevando A este tío delante? Para capturar, sí Para matar a... Tío, una cosa Voy a subir a todo el mundo Al 18 ¿Suelo? ¿No? ¿Por qué me la voy a jugar Yendo bajo de nivel, no? Nivel 17 Corte furia Quiere aprender Titef Vale, en esta ruta Hay cosas ocultas, Juan Lo estoy viendo Vale Corte furia, negro A ver cuánta potencia tenía 40 Contra malo Usemos tal Eh... ¿Qué hacemos? Le quitamos Látigo cepa Garra Umbria Al Titef Creo que no la prende Eso es tipo bicho Y yo quitaría El tipo planta, ¿no? El tiro vital A ver, el tiro vital Nos puede carrear también, eh Látigo cepa Fuera Látigo cepa Fuera Este ataque, cuanto más lo use El más pega, ¿ok? Ajá Vale Pues nivel 18 Ya estaría, ¿no? Nivel 18 El clítor Y también Quiere aprender Seducción Ni puto caso, ¿no? Si el objetivo es el sexo opuesto Baja su atención especial No he comido Que tienes que pedir comida Pídete una hamburguesa gorda No, no, no Voy a comer bien Ya he comido mucha mierda aquí Ahí nada que se come mierda, ¿no? En Nueva York también ¿Qué te va a pedir, Necro? Eh... No lo sé Un arroz o algo Un arroz Seducción nada, ¿no, Necro? No Vale Pues ya está Este está en el nivel 18 también Y faltan cojones Faltan cojones Literalmente Nivel 14 Nivel 15 Falso tortazo, cojones Queremos falso tortazo en ese tío Tendrá staff Pegaría un poco más A ver qué es lo que hay Es que no quiero que te lees con este ataque Recuerda que no mata Ya, ya, ya No se lo bota No se lo meta No se lo meta Vale Nivel 16 Nivel 17 Nivel 18 Ya estaría Ala, todo el mundo al 18 Guardo Y Me pego con esta tía, ¿no? Voy Para pegarme con entrenadores Necro Voy primero con Titef O llevo Chocho Dail O a Maripili que estanque A ver El Titef para capturar, Juan Para pegarte No sé qué va a ser la mejor opción Será Chocho Dail o O la Maripili a lo mejor Pero, a ver El Titef también pega con la garraumbría Mira a ver el ataque, por ejemplo Mira a ver garraumbría El Titef no le podíamos meter garraumbría, creo 25 de ataque Una puta mierda Este para pegar no vale Y Chocho Dail tiene de ataque 34 34, vale Que más hay por ahí Maripili cuánto tiene Es que Maripili es muy tanky Maripili tiene de ataque 27 Vale, pues será Chocho Dail Para matar a Peña Chocho Dail Para matar a entrenadores, ¿no? Vale Y para capturar Y para capturar El Titef Vale Vámonos ¿Has conocido a Cristinini? ¿Me la presenta? Dios santo Cuánto famo Me muteo Un poquenito Está bien Cadabra Garraumbría Pues Le voy a meter garraumbría Mola porque Dios lo dice Como si entendiese Le voy a meter garraumbría Campo psíquico Uy, eso Entiendo que me raya Perfecto Vale Una cosa Poco random ¿Qué? Tengo que recordarlo, eh Garraumbría es tipo fantasma, ¿no? Sí Es efectivo Contra fantasma Y contra psíquico Les jode Así es, sí A los dos ¿A quién más jode mucho? Solo esos dos joden mucho, ¿no? Tú, a ver En principio Es algo que vas a spamear O sea Quiero decir Mete el fantasma Se lo metes a todo el mundo De primeras Porque es lo más tocho que tienes A no ser que sea tipo normal ¿Vale? Si tú ves que es normal No se lo metas Vale Me acaban de dar tijera X Hostia Esto es tochísimo, eh No sé qué es eso Pues muy tocho Tijera X Esto es god Usa las guadañas o las garras Para atacar al objetivo Como si fuera una tijera Lo único malo Que los ataques buenos que tenemos Son físicos todos Pero bueno, dale, dale Esto es god Vale Solo puede Chocho Dile y cojones Está bien Mete eso al Chocho Dile Al Chocho Dile Tijera X a Chocho Dile ¿Qué le quitamos? Yo le quitaría A ver Que ha quitado 80 No, no Y hace crítico Ah, no ¿Este no lo del crítico? Ah, no ¿Cuál era lo del? En la tijera X no tenía Prohibida de crítico Me fue un porro Hermano, quita 80 ¿Qué cojones? Quita doble golpe Yo creo, Juan Doble golpe Doble golpe 70 Le meto tijera X Venga Doble golpe fuera Tijera X De puta madre Voy a guardar por si acaso Que no me fío yo de este juego Vaya gracia No, no ha gracia En realidad en 5 horas O sea que tampoco pasa nada Vale, vamos ¿Cuándo es la siguiente ruta, negro? Será muy lejos No lo sé ¿Aquí hay cosas ocultas, negro? Eh, sí Esto de coño, eh Hay cosas, eh Mira a ver la roca esa de abajo, Juan Nada ¿Y los barriles estos? Vale ¿Nos pegamos con este tío O pasamos de él? ¿En verdad podemos pasar de él, no? ¿Para que nos vamos a pegar? ¿Por dinero? Bueno, no lo sé No sé si te dan pasta Pero hay que ceder la vuelta Igual nos renta, eh Pero mira, hermano Ah, mira, era tan juzgado, ¿no? Aquí no podemos capturar, chicos Tenemos pasta, yo creo, eh Intento tocar todas las rocas, Juan Y la de arriba también Esa, la pequeña y tal Y la grande también Con este me tengo que pegar, sí o sí, yo creo Vale, ¿y abajo? Vale Abajo no había nadie ¿Quieres ver mi equipo Pokémon? Si quiero te dejo el link en la descripción Ah, vale A cojones también tijeras Vale, dos Pokémon Vale, este tío mete un Poliwax Que es de agua El mío es de agua Le voy a meter tijera X A ver qué hace Por verlo Joder, chaval Qué locura tijera X A ver, es verdad que le saco siete putos niveles, ¿sabes? Vale, ¿cuál es el siguiente Pokémon? Lediva Es que, negro Tú tienes que tener en cuenta también Que yo los Pokémon no me lo sé Sobre todo si son de la tercera Por ahí Lediva Vale, pero, Juan Esto no es una... Tú puedes buscarlo En plan Si tienes alguna duda De qué tipo es Lo puedes buscar ¿Vale? Sí, también es verdad También es verdad Lo digo para que no se... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco quiero que esto sea... Algún día dejaré de usarlo Quiero que sea O sea, no quiero estar pausando Todo el rato Y buscando ¿Me entiendes? No, pero en una situación Como un gimnasio, Juan Da igual lo que tardes ¿Me entiendes? Ahí vale, ahí vale Pero en estos combates De la calle En plan... Solo búscalo en una situación Donde tú veas que corre peligro Algún Pokémon No pasa nada Eso será el juego Lo que te digo es que Como yo no sé nada Realmente tendría que buscar Cada puto cinco minutos Y tampoco quiero estar Parando el juego Todo el rato ¿Me entiendes? Esto nada Aquí hay otra piedra Aquí hay algo secreto 100% Ojo Parte verde Tenemos la parte roja Y la verde No sé qué es esto Eso no era de lo del arceus Nada De por aquí Aquí hay como basura A esta coda se entra Por otro lado, ¿eh? Parece Voy a tirar para arriba Ah, para vender, ¿no? Ah, la parte del este Nada, aquí Son para vender aquí Se pueden cambiar por piedras Vale Ah, lo de cinco... Vale Que cinco de esas Te dan una de esas, ¿no? Vale Vamos por aquí Nada Nada Una pregunta, negro Si una ruta es muy larga ¿Es mejor capturada al principio O al final de la ruta? Como es aleatorio, Juan Creo que es irrelevante En algunos... En el Pokémon por realidad general Sí que hay zonas Que aquí sale no sé quién Aquí no sé cuánto Pero claro, aquí bueno Vale ¿Puedo hacerte una crítica constructiva? Ay, típico pesado Hijo de puta, ¿eh? Troll Manu 2 3 4 2 1 0 8 Te desafía Pidgeotto Volador Y normal Agua Me la sube un poco, ¿no? Volador Volador era... Lucha era bueno contra volador Lo voy a buscar, ¿vale? Mira, mira Para que el negro no se enfade conmigo Tabla de tipos Pokémon ¿Hay alguna tabla de tipos buena por ahí, tío? Volador Mira, lucha Que está aquí A volador Lucha A volador Volador está aquí al final Y lucha está aquí Pum, pum Le hace la mitad por aquí O sea que no es efectivo Juan, yo tengo una que tú pones El tipo que quieras Y automáticamente a la derecha te va a decir Lo que es y lo que tal Vale, pues póngelo Póngelo por disco Póngelo por disco Eso está bien que yo lo tenga Póngelo Póngelo, póngelo Lo ya me te agarró un brilla de mientras No le afecta Ahí lo tienes, Juan No tengo idea Esta es, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya me giro, ¿dónde estoy? ¿Qué ha hecho? Me ha sacado las lolas Vale, esta es, ¿no? Ok, perfecto Lolita es psíquico Y gilipollas de este Roca era bueno contra volador Eso es seguro ¿Ves? Eso me acuerdo Lo que pasa es que la pedrada Tampoco tal Hermano, no para de sacarme Los Pokémon de una hostia ¿Qué cojones? Clitoris Clitoris Le voy a meter Lanzarroca Y me lo cargo, ¿no? Me acuerdo de cosas así De que Roca era bueno Contra el que volaba Y cosas así Porque me imagino Un tío metiéndole una pedra A un pájaro ¿Sabes lo que te digo? Y tú le metes una pedra A un pájaro Y nos tira al suelo Es que yo tengo que tirar por la lógica Machoque Uy, machoque es lucha A ver, lucha Voy a mirar la tabla De tipo del Canegro Lucha Contra Juego Sufre por dos Envolador Tierra-agua Más psíquico ¿Cómo, cómo? ¿Eso qué es? ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? Mira tu tabla Sí, pero vale Le voy a meter una pedra Gorda, yo creo Le da igual, ¿no? Porque está copetado, claro Me usa esfera oral Que no sé ni lo que es Mi puta idea Este tío es de lucha Entonces Mi primario es fuego, ¿no? Y el de él es lucha Pues Volador Tierra-agua O psíquico Contra lucha, ¿no? ¿De qué se ríe, tío? Entonces Esta página es una mierda Hermano Es que me la has pasado En defensa, capullo Tiene que ser en ataque Vete a tomar Pero que está bien ¿Y por qué te ríes, tío? O sea, vamos a ver Tú Eso no tiene que ver Tú lo que tienes que ver En la tabla Juan Es de defensa Obviamente Es en plan Pones su tipo Y lo que le jode a él Es lo que tú sabes ¿Entiendes? Y si quieres saber Lo que te jode a ti Ponlo Es lo más sencillo del mundo Juan Lo que pasa es que si pones Fuego Y lo otro a la vez Te salen todos los tipos Lo que le jode a los dos Ah, calla Vale, vale Entonces yo pongo aquí arriba Lucha Sufre en volador Psíquico y hada Vale, vale, vale Claro, si tú pones Lucha y fuego Que es lo que estás poniendo Te sale lo que le jode a los dos Claro Pero yo no lo sabía eso, negro Porque no he usado esa vaina en mi vida Vale Si pongo lucha Me sale que sufre por dos Volador, psíquico y hada Ok Cambio de Pokémon No le meto una hostia Le voy a meter un bocado En verdad Por culo Joder, no le hace nada Coño, ya falla Voy a cambiar ¿Tengo a alguien volador? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no tengo a nadie volador Y, por ejemplo Este tío que es agua Tiene, literalmente Tiene un puto pollo Tiene un puto pollo Ahí, volador Que no tiene alas Pero vuela Pero sufre por uno Contra lucha y tal Pero por uno es normal ¿No, negro? Sufrir por uno contra alguien Es que te hace daño normal Sufrir uno barra dos Es que no te hace daño, ¿no? Entiendo que sí No puedo hablar Eh Entonces Eh Vale Pues ya está Voy a sacarme Voy a sacar La maripili era tanque Y la maripili era agua también ¿Saco la maripili o qué? Pero claro Yo no sé si este tío Tiene un ataque tipo eléctrico Por ejemplo, ¿sabes? El machoque Lo mismo tiene Voy a sacar el chocho Lo mismo tiene un ataque tipo eléctrico Y mejor de la vida, ¿sabes? Es que como esto es random ¿Ves? Enrosque ¿Eso qué? Que se está enroscando el chaval ¿Qué coño es enroscarse, tío? Se ha subido la defensa Y la precisión Ole Un huevo Te voy a tirar Te voy a meter un tijeretazo a lo mejor ¿No? Bueno, el tijeretazo No, la tijereta no Le tengo que meter, yo creo Doble patada Le da igual Pero bueno, le voy a meter dos patadas En la boca Algo la le Ya está Esfera oral Esto no sé lo que es Esfera oral ¿Qué tipo de ataque es, tío? Vale, golpe crítico Sería uno más Enrosque otra vez Vale, pues nada Otra patadita y fuera Esta web me la voy a guardar negro Mira, de hecho me la voy a guardar aquí en favorito Era un máquina negro ¿Qué consejo más bueno da, coño? Doble patada en la boca Imagínate el segundo gimnasio, negro Imagínatelo Cuidado Hala, hemos ganado Subnormal Ah, entiendo la referencia Crítica constructiva Subnormal, de verdad Buena referencia No, es que es un sub de tiro uno Vale Es un sub de tiro uno No, es un sub regalado Te voy a quitar el ratón Que luego te tiltea Vale Aquí no podemos capturar Voy a mirar a la roca ¡Ojo! ¡Cable Link! ¿Qué es eso? ¿Vale? Cable Link Curioso cable que hace evolucionar algunos Pokémon ¿Para cuál era este, gente? Ninguno ¡Ah! O sea, esto sirve para los de intercambio Vale, vale, vale Eso no es malo Para los que hayas conseguido por intercambio, ¿no? Vale, vale Graveler tal De puta madre No, es que lo que pasa es, Juan Que hay algunos Pokémon Que solo pueden evolucionar Intercambiándolos Y aquí como A ver, no sé si se puede o no Pero, bueno, se puede realmente Pero tienen eso Ahí dentro se puede capturar, ¿eh? Sí, sí, sí Eh, la cosa es ¿Quieres que me cure? Juan, cojones el volador Para que lo sepas Pero no Pero no tiene ningún ataque volador Eh, tenemos a Chocho Day Y le acrito listo, caos Los curos Voy un ratillo Un momentillo a la ciudad Y los curos Vale Es que si no Si me curo con el vial ¿Sabes lo que te digo? Sí Luego Vamos a tener que volver a la ciudad Y va a ser más coñazo Prefiero volver ahora Y el vial usarlo dentro de la cueva ¿Sabes? Yo creo que lo mejor va a ser curarlos ahora, ¿eh? Vale Vamos a curarlo aquí rápidamente en la ciudad Y así tenemos el vial Para dentro de la cueva Y ya lo usamos dentro Y a tomar por culo Aquí está el de esto para curarse, ¿no? De puta madre Eh, Necro De momento Del 1 al 10 ¿Qué te parece el juego? Bien, no hay medio No hay medio Porque me ha tocado la polla Cristinini Ya, es verdad Cristinini ha sido Literalmente la peor líder de gimnasio ¿Eh? De verdad O sea Qué puta locura, tío Y vamos con todo el puto equipo Lleno de agua, ¿sabes? Vale, Juan Tú sigue Que voy a ver si pido comida Pide, pídete algo ¿Y la música, tío? Eh ¿Está hecha por ellos también? ¿O está sacado otros Pokémon? No, yo creo La mayoría son de Pokémon Yo creo, ¿no, gente? Bueno, he escuchado muchos temas de Pokémon Puede que haya algo de ellos también Obviamente Es de los originales la mayoría Vale, vale Que también imagina el curro De pillar un compositor, ¿sabes? Y que te componga canciones y tal A ella es bastante fumada Ya bastante es que el juego Está hecho entero de cero, ¿sabes? Vale Vamos a la cueva, Necro Va a tocar un Zuba Como tus cojones de grande, vamos Uy, está ¿Señora quién es? Necro Hasta que tú no mires Yo lo voy a seguir, ¿vale? Necro, viene un Pokémon Me va a pegar ¡Juan! ¿Qué? Vale Al Pokémon ese con el de falso tortazo Ah, perdón Vale Para capturarlo ¿Pero quieres que vea a ese Pokémon? ¿O que vea a uno random de la cueva? Da vueltas por la cueva si quieres Pero yo creo que Me parece que está puesto para Vale, hijo Vale, hijo Este que es tipo montaña de esas Tipo roca, ¿no? Tipo roca sufre con lucha, tierra, acero, agua, planta Vale Este es lucha, tierra, acero, agua, planta Pues lucha, le meto un tiro vital, ¿no? O agua Aquajet Madre mía, cómo se jugaba Qué locura Ahora se jugaba, ¿eh? Defender Esto le sube la defensa, supongo Ahí está Lógicamente Le ha subido la defensa especial al hijo de puta, ¿eh? Le meto otra a Aquajet ¡Bof! El crítico, chaval Qué locura Uno menos Y yo, esa página que me ha pasado la polla, ¿eh, necro? Ya Vale ¿A quién me ha enviado? Si me da igual, si es random Marston Este tío es agua y roca Pues le meto otro a Aquajet Ah, no, porque es agua Puta, es verdad Vale Es agua y roca Vale, ya estoy, estoy reía 100% Planta y eléctrico, tío Un momento Es entrenador esto, ¿no, Juan? Un momento Sí, esto es entrenador Le meto Un corte furia A ver qué hace Es que yo creo que el bicho no le hace nada, ¿no? Bueno, por ver La animación Vaya animación de mierda Giro fuego Estamos fuera Es broma, no pasa absolutamente nada Me ha atrapado en un torbellino de fuego Pero me he curado con Lodo negro Por lo tanto, yo ahora mismo Mierda, me quemo Ay, 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 qué dolor Me ha hecho daño, hijo de puta, ¿eh? Vale Si le meto un tiro vital Me lo follo, yo creo, ¿eh? Vamos a intentarlo Otro giro fuego Que me va a suda Ahí está Me la pela Tiro vital Me curo un poquito Otro tiro vital Estamos dentro, ¿no? Negro del torneo Nah, negro Vamos a ganar este torneo Te lo digo en serio, ¿eh? Vamos a estar hasta las 6 de la mañana Un día entrenando De verdad, ¿eh? Va a ser una locura Ya la han matado, ¿no? Vale No le quedan más, ¿no? Eso era tipo tierra, Juan ¿El qué tierra? Esa era tierra Ah, coño ¿Y por qué ponen una montaña, cojones? Vale A ver, es un poco difícil A ver, a ver Si te mueves por ahí Voy a meterle una poción No, no puedes curarte No puedes curarte fuera de combate Coño, es verdad Eh, me muevo por aquí Tienes Mira, para curarte Esa te cura ¿Y qué haces aquí, tú? Vale, por lo que estoy viendo Lo que han hecho es que no haya Colmillo agudo Míralo Creo que no hay Pokémon fuera, ¿eh? O sea, los tienes que hacer en la movida esta En la peste esa que sale, ¿no? Sí Si lo lleva un Pokémon cuando hiere a un rival Puede hacerle retroceder ¿A quién le podríamos poner esto, chicos? Pónselo a alguien que sea un poco rápido Porque si no tiene mucho sentido Yo se lo pondría a cojones, yo creo, ¿no? A cojones, pónselo En mi chat dicen Chocho Dile A ver, Chocho Dile no sé cómo de veloz es O sea, la cosa es que tú tienes que pegar antes Para hacer retroceder Si no, no funciona, ¿entiendes? Entonces, el más rápido es cojones 100% Mira a ver qué velocidad tiene Chocho Dile si quieres ¿Cojones o lolitas? Claro, uno de esos dos Mejor lolitas Cojones no le estamos dando uso, ¿no? Bueno, pues déjaselo, vale No, no, no De igual, se lo quito, ¿eh? No, no, está bien, está bien Vale Ok, aquí parece que no sale en Pokémon No es lo que tú dices, ¿eh? No, lo han hecho Es que no faltan millas eso, ¿no? Sí, pues Espérate, Juan, que le den por culo Un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante No suda la polla a todas nosotras aquí, hombre Cuidado, vale, aquí hay otro, ¿eh? Uf, este va por culo Si te apetece, es el píalo No, no me apetece Ah, no me apetece luchar contra el tío este, digo No, vamos a pillar el siguiente, negro El siguiente Mira, este de aquí Por ejemplo, ¿no? Recuerda los ítems que hay por ahí para pillarlos, ¿eh? Es importante Sí De hecho, un segundillo Aquí había uno Terra temblor Ponte eso ahora mismo Abajo Ahí está Ataca con una sacudida sísmica Que afecta a los Pokémon adyacentes en combate Y baja la velocidad Esto es muy bueno A ver quién puede aprenderlo Lolitas Es un poco... A ver Qué putada, ¿no? No, da igual Lo podemos guardar No, pero da igual Lo vamos a utilizar Baja para jugar todo A ver que la potencia apuntará 65 esto 60 60 A ver, podemos quitar pedrada A lo mejor Pedrada joder a los voladores y tal Y esto jodería a otros tipos, ¿sabes? En plan, bueno Hace su función Mete 60 A ver, no tenemos por qué metérselo a nadie Si solo lo aprende esta A ver, lo podemos guardar para más adelante Para un Pokémon que le... Para un Pokémon que le pegue esto Puedes ponerlo por pedrada realmente Pero tienes que entender que eso no lo hace nada a los voladores Vale Tierra volador, nada, ¿no? Ok Negro ¿Qué Pokémon tengo al principio? Bien Vale Negro Se viene Sí, contra eléctricos está muy bien Obviamente Bueno, a ver con qué sale Ocho Bueno, pero igual ahora tiene psíquico y cuatro fumadas Métetele Métetele A ver, este nos vale para la misión, ¿no? Para la misión Juan ¿Qué misión? Captúralo ya Tenemos una misión de dar un bicho a alguien Nos daba algo Seguro que nos da una llave, Juan De Gachapón Vamos, volvemos a la misma Métete, hombre Hombre, vamos a destino Que quieres ir al Gachapón otra vez Le tiro una Pokémon normal, ¿no? Sí, Pokémon Ya, es que realmente Realmente, chicos Más que el Pokémon No importa los ataques que tenga, ¿eh? Llegados a este punto Con la cosa random En realidad Es lo que hablamos del año pasado Los Pokémon en este bloque Son skins Claro, claro Es que, a ver A ver, tienen sus stats Obviamente no es lo mismo Un Pidgey que un Mewtwo Pero, claro Si no tiene ataques buenos Es importante Te puede tocar un Mewtwo de mierda A ver Tijera X con stats Vamos a ver con qué stats tiene Pero yo se lo daría Al NPC Se lo daría al NPC Y a ver qué nos da Porque es una misión Puede ser interesante Vale Ignorado ¿Quién ha sido ignorado? ¿Qué estáis hablando? Se han ido a los muertos, tú Vale, ¿quieres que mire el Pokémon o qué? Sí Pero ¿quieres ir a hacer la misión? Porque si no, luego para volver Si quieres Vale, dime dónde eres y voy No me acuerdo Sería en la ciudad anterior, ¿no? Tiene que estar en la ciudad anterior En la anterior a la que yo estoy Hostia, hostia, hostia Espérate Hermano, déjame pasar, cojones Vale Puedes mirarlo desde el menú ¿Cómo coño miro el PC? Que no hace falta Darlos en las misiones Ah, no hace falta darlos Que lo tienes que tener en el equipo No hay que darlos Tío, ¿no te acuerdas Que antes había un tío congelado Y con tener un Bullpix ya contado? Vale, pues vamos a hacerla Sí, total A ver Vale, vamos a ver este Vamos a ver este primero Es el que hemos capturado Plácida Joder Bueno, es muy lento Es más tangy Que tiene ilusión ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un momento Hace el aspecto del último ¿Cuál? Esto es la habilidad de... Ah, esto es una puta mierda Es la habilidad del Zoro, ¿no? Pero, claro No nos vale para nada O sea, esto vale para competitivo En plan Te metes aquí contra alguien de estos Que no se lo espere Y se la lías Ya está Es la habilidad de Zoroark Ah, pero evoluciona Es verdad, ¿eh? Da igual Este no creo que lo usemos, Juan Necro, ¿qué coño es Zoroark? Ah, un Pokémon Ah Volvamos a... Voy a lo de yo interneto Que es donde estaba Lo de la misión Y voy a entregarle el Pokémon Pero no se le entre... Hostia, qué guapo Parece que tiene altavoz en la oreja, ¿no? Claro, lo que pasa Es que lo tendrás que tener En el equipo, Juan Porque si no... Yo creo que si no... Lo puedo sacar Porque al PC se puede acceder Desde cualquier punto Eso es la polla que le hayan metido Ya, está muy bien En plan Que no haga falta irte a un PC No, no Que lo haga donde sea Eso es la polla, tío Eso es muy bien hecho, la verdad Buena decisión Porque te ahorra mucho tiempo También de no tener que volver Creo que es aquí dentro, ¿no? Mira, vamos a probarlo Yo le doy aquí al PC Y esto lo muevo Por... Yo qué sé Por cojones mismo, ¿no? Si es por hacer la misión Y ya está, ¿no? Claro, claro, claro Vale Era aquí dentro, ¿no? Sí Era este tío ¿Puede ser? Pokémon de tipo bicho y tal Vale ¿Podrías mostrármelo? Ah, veo que tienes uno A ver Interesante Así que aprenden estos ataques Me ha dado mucha información Ten esto Fósil Elix Vale Fósil Esto está bien Esto puede... Está bien Puede estar muy bien Esto puede estar muy bien Puede estar muy bien Fósil de un Pokémon ancestral Que vivió en el fondo del mar Parece ser un fragmento De concha marina A ver Lo que yo no sé Si nos va a dar al Pokémon Que nos tiene que dar O será random Claro Será random, ¿no? Claro Yo creo que es random todo Claro, la cosa es Es el Kabuto El que ha muerto, ¿no? O el Omanite Ah, no es el Omanite Pensaba que era... Es Kabuto o Omanite, chicos Yo creo que va a ser random Es random, negro Pero negro es random Bueno, vale O sea Escucha Nos acaban de regalar Un Pokémon, ¿no? Sí, nos han dado un Pokémon Sí, sí Lo que pasa es que nos puede tocar Un puto mierdón Como un castillo Pero bueno, está bien Algo es algo Te recuerdo que el Snorlax Nos tocó en el casino ese raro ¿Te acuerdas? Por la cara Hostias, es verdad Vale Ponte en el equipo al otro, ¿no, Juan? Al Spinarak Ah, perdón Ya lo habías hecho No me he dado cuenta Ah, el cojones Ya lo tengo puesto en el equipo Vale Nos vamos a la cueva, ¿eh? Estamos en la ruta 3 Aquí hay cosas secretas La roca esa Ya la he mirado toda Todas, ¿eh? Sí Claro, todas estas piedras Yo ya las he mirado, ¿eh? Viniendo para acá Hemos conseguido un objeto oculto Había uno solo ¿Y esa de ahí también? ¿Todas esas dos? ¿Cuál? ¿Cuál dos? Salgo ¿Esa de ahí? ¿Esta? Sí, y esta también la miré Sí, sí, miré todas Miré todas ¿Y la de atrás? ¿Esta? Atrás, atrás, atrás Todas, todas Bajando las he mirado todas, tú Vale, vale De hecho, ahí es donde pillé el objeto Vale, vamos a seguir por la cueva Aquí ya hemos capturado, ¿no? Grande, Ibi Muchas gracias, tío Sí Vámonos Me cago en la puta Vale, esto no lo puedo capturar Así que da igual Es Kitty No, no me gusta A ver A ver si sale un Shiny, ¿no, Juan? Sería una polla, ¿eh? Creo que el año pasado Fuimos los únicos a los que le salió un Shiny Creo que otra persona Fuimos un paro por ahí, pero sí A ver, lo que Hay una cosa A ver, puede que haya alguna zona Donde salgan Shinies O algo Porque han puesto una norma De que solo puedes tener tres Shinies Es raro eso, ¿no? O sea, que te vas a salir cuatro Hombre, eso es que te pueden tocar Shinies 100% Claro, habrá por ahí algo Que tenga más de lo que sea Vale Los ecos de esta cueva Son perfectos para la SMR Te relajarás tanto Que seréis capaces de ganarme Con la puta, con la SMR Han salido ya tres vacíos Con cuatro, ¿no? ¿Cuánto Pokémon tiene? Dime que tiene uno Tu puta madre, tiene dos Vale Chicorita Chicorita Tipo planta Volador, veneno, bicho Fuego, hielo ¿No? Volador, veneno, bicho Fuego, hielo Mira, bicho Ah, así suena Ha sido un Shiny A ver, se va a la Chicorita Placaje Me sudo la polla Y me curo con la misma esa Titeuf, ahora mismo Es nuestro mejor Pokémon, yo creo O sea, es un Pokémon muy tanqui Y en los Lokes Es solo los mejores Pokémon Los Pokémon tanqui son los mejores Siempre Hostia, un golpe crítico Menos más, tú Entonces Bueno, esperemos que no muera De puta madre Y me curo full Y me saca A no sé quién Me da igual quién me saque Un Gulpink Hostia, el Bocachochos Es como yo Es el mismo Este tío Esto que era Negro, fantasma, ¿no? ¿Se lo puedo decir lo que es? No ¿Puedo decir qué tipo es? El fantasma no es eso ¿Es siniestro? Puede ser No sé si es siniestro No puedo, ¿no? Cuando se acabe ¿Es siniestro, negro? Si le meto tipo el corte furia Y le hago daño Es que es siniestro, ¿no? No Hostia, no sé qué puta mierda es eso Tío Hostia, eso es duro Es que no sé qué tipo es Tío, no me sé el simbolito Nos puede matar Nos puede matar Cuidado Puede morirse Es fantasma, ¿no? Podemos morir, ¿eh? ¿Es fantasma? Es que no lo sé ¿Esto hace algo? No hace nada Y contraataque Que no hará nada tampoco, ¿no? Bueno, me va a matar al final Me voy a ir de aquí, yo creo Es que no sé qué tipo es, tío Si supiese qué tipo es Pero puede buscarlo ¿Me dice el puto nombre? ¿Pero por qué no le mete el puto nombre? No, siniestro no es ¿No? No sé quién es Búscalo en el puto Gude, coño Creo que voy a cambiar Pokémon, ¿no? Para que no me joda Este tío sufre con fantasma Y con siniestro Por lo tanto Meto el chocho, Dail Contraataque Me chupan la polla Puto spammer de mierda Y te meto Garraumbria Hostia, si me hace contraataque Con Garraumbria Me mata Sí Sí, le mata Sí que le mata, sí Lo voy a paralizar Joder, falla el ataque Me cago en tus putos muertos Solo usa contraataque Solo tiene ese ataque Solo tiene contraataque Perfecto, no se puede mover Le voy a meter doble patada Yo creo, ¿eh? No, porque doble patada Si me lo hace a mí me mata Tierra, fuego Hermano Hermano, le voy a meter Garraumbria Que sea lo que yo quiera Hostias, muerto ¡Uuuh, Dios mío! Hostia, me quiero encargar En sí, ahora mismo Hostia puta, chaval Hostia puta, hermano Qué puta locura Maripili Pa'lante Ya me lo cargo Qué locura, tío Qué barbaridad No se puede mover Le voy a meter Le meto Yo qué sé Le meto un canto helado De esto Y que me chupe la polla Qué barbaridad, negro No tiene sentido Este random bloque ¿Se ha acabado ya? No tiene sentido Hemos terminado, ¿eh? Si quieres hablar Vale, vale Madre de mi puta vida, tío Dios, estaba muy tenso, ¿eh? Porque era una situación complicada O sea, no tiene ningún Pokémon Que le wansoté Y te puede matar a cualquiera Porque, claro, le vas a reventar Pero no lo vas a matar A ver, Juan Cuando no sepas Qué Pokémon es Coges el puto nombre Era veneno Ya, pero lo metes en Google ¿Y qué busco en Google? ¿Simbolito del veneno? No Pero el puto nombre del Pokémon Juan, porque el puto Wolfie Ah, pero no es random eso Vale, vale Me he creado Que nos estamos pasando aquí muy bien Somos felices Venga, no te rayes Me voy a meter el vial, ¿eh? Me voy a meter el vial ese Seguía hablando al Juan Y voy a guardar No te estreses, negro Que esto es para divertirse Sí, sí, esto es igual Es una diversión de locos, tío Ahora mismo No, te está divirtiendo Mira qué coleta, negro Y con el pelo azul Las que a ti te gustan Mira, este es un NFT de eso Hostia, otra vez otro combate Me cago en la puta Vale, ¿a quién meto Para entrenadores primero, negro? Hemos dicho que Chocho Daylor No, pero el titeo no es malo O sea, tienes que tener cuidado No, el Chocho Daylor también está bien Como tú veas No era malo ese Tanquea y tal, ¿sabes? Pero tienes que tener cuidado Ah, y me podría haber curado atrás Es verdad Bueno, está todo bien Si no hay bichos ni nada ¿Es por aquí el salón del manga? ¡Onicha! Me representa, ¿no? Joder, que se te representa Idol Sakura te desafía Joder, tres Pokémon Vale, agua Hostia, Juan Me voy ¿Por qué te vas, tío? Si es agua Me voy, ¿por qué? Es agua Me voy porque es un entrenador Ah, vale Es agua Pues le meto un doble patada Que no tiene nada que ver con agua Pero bueno Por lo menos le jodo la boca Ahora, toma por culo Venga, pégame tú algo de agua ahora Enrosque Mira, se está enroscando el chaval Enroscarse me suena a dono No sé por qué No voy a que hambre, en verdad Guay, yo acabo de pedir Le meto doble patada ¿Necro, te has pedido algo de comer? Sí Yo voy a comer y tú ha cenado Hazme así, por lo menos O algo ¿Necro? ¿Qué? ¿Te has pedido algo de comer? Hazme así Venga, uno menos Chocho de ahí fuera Gulpin No sé quién es Gulpin Da igual, no voy a cambiar Hostia, otra vez mismo Me cago en su muerto No tendrá contraataque, ¿no? Vamos a testearle Este tío es tipo veneno, ¿no? Veneno Lo mato con Tierra o psíquico Tierra o psíquico Le voy a meter paralizador A ver si tiene contraataque Que no creo, ¿no? Porque eso es random Eso era el Pokémon de antes No tiene nada que ver Contraataque ¿Otra vez? Pero, negro, ¿de qué te ríes? Esto es random ¿Por qué tiene otra entrenadora El mismo Pokémon Con el mismo ataque? Hombre, porque siempre va a ser igual Claro, está random Pero se randomiza una vez No te oigo Pero bueno, da igual Vale, tierra y psíquico Hostia, ¿y ahora yo qué hago, hermano? Tierra y psíquico Tierra ¿Quién tenía ataque tipo tierra, tío? No me acuerdo ¿Se puede ver en algún... De alguna forma? ¿Puedo verlo de alguna forma? ¿En Pokémon? Si le doy a este... Vale, datos Perfecto, se puede ver Este tenía nada 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 Mira, debería sacar a Cojones, ¿no? A lo mejor Lo que pasa que Cojones es... Normal volador Me la pela, ¿no? Lo bueno de este es que le puede retroceder con el colmillo No es mala la del Cojones Porque si le pega antes Entre paralizar y retroceder Hay mucho chance de que el otro ni pegue No está mal Me la pela No es malo, ¿eh? Yo creo que me la pela Me la pela Así que saco a Cojones Estoy aprendiendo, negro Poquito a poco Así se aprende Lentito y con calma Venga, contraataque Y me suda los huevos Y este tío sufre mucho con tierra Por lo tanto Le meto un puto ataque óseo Que me lo follo Mételo un ataque óseo Venga Toma, hostia Toma, hostia Bien Qué locura, negro Qué locura Qué barbaridad de... De serie No tiene sentido Bien Chochodile fuera Ahora me toca ¿Quién me toca a mí? Butterfree ¿Ese es el que... Aske Churriuraba y lloraba? Bueno, eso, ¿no? ¿Este, este? No hubiera caliado aquí Ya no levanto arena Es volador y bicho Y yo soy normal y volador Mira, volador Nada y normal Nah, mejor Chupa la polla Y tú eres bicho y volador Bicho Volador, roca, fuego Y volador Roca, eléctrico, hielo Tengo algo de roca ¿Qué va? Qué va, qué va, qué va Cambiamos de Pokémon No le meto una hostia, tío A ver Tengo que tener algo Mira, es Roca, eléctrico, hielo Roca, eléctrico, hielo Vamos a ver Roca Tenemos algo de roca Nada Mira, esta tiene pedrada Y este tiene lanzarroca Sacamos al Bulpix Pero el Bulpix es Tipo Tipo fuego El tipo fuego Bueno, lo estoy intentando Ahora está bien Ahora está bien Roca y agua Por lo tanto me suda la polla Efectivamente Así que lo voy a cambiar Por el Bulpix Negro, ¿cómo lo estoy haciendo De momento? Bien, porque estoy siendo Estratégico Como en el torneo God Venga Y con Clitori Le metemos Giro fuego Que me da igual Y él es Bicho y volador Le voy a meter un lanzarroca Porque además Como una mariposa Le meto una pedra Y la mato ¿Sabes? O la aplasto también ¿Qué está pasando? A la tormenta de arena de antes Y a él también le zarandea Porque gilipollas Pues le lanzo Y yo para allá, ¿no? ¿Qué pasa tú? Basta, ¿no? Le tiro un lanzarroca Me lo cargo de una, ¿no? Le saco seis niveles Bien Creo que ya está, ¿eh, negro? Nice Bien hecho Bien, bien, bien Mete Kudasai ¿Eso qué significa? Menos mal que por lo menos Estás usando la tabla de Tipos Que es lo más básico, cabrón Bien Joder, pues ya corta la frase Para que diga todo eso Venga, siguiente 600 euros Vámonos Aquí un objeto Defensa especial por dos Nada Sigue ¿Qué pasa, eh? Cuerda o huida Bien Pero, ¿y por dónde se sigue? Por abajo, ¿no? Por abajo donde está el otro Me voy a curar Voy a ir muy safe, negro No, no, no Claro, es que hay que ir safe Está bien hecho Voy a volver a la tía esta Y que me cure Y que me rellene el vial Sí, sobre todo porque No hay Pokémon salvajes Entonces no hay problema Puta, me he equivocado, tío No me acordaba Música de Duster 2012 empieza a sonar De forma estridente Esclile Esclile Este tío me lo follo Negro, tranquilo Mira, tiene solo dos Pokémon Y uno es Metapod Que es tipo bicho Por lo tanto, yo a los tipos bichos Como bien sabéis todos Le meto volador, roca o fuego Por lo tanto, le meto Le meto garraumbria, en verdad Y me lo voy a cargar rápido Acoso Eso está feo, eh Golpe crítico Voy a ver Mira lo que me ha hecho ¿Ha sido infectado con qué? Ah, vale Ahora me acoso y me pega, ¿no? Le meto garraumbria Chúpame la polla Tranquilo, negro Me cargo a esta tío Y voy para arriba Para curarme, ¿vale? Hay hadas, sí Hay hadas, chicos Hay hadas Hay tipo hadas Vale Creador de videotutoriales Para rales Está por Silicon Valley Silicon, ¿qué coño es? Esto, ¿qué coño es? Hermano Parece un erizo Con muy pocos pinchos Tipo bicho también Pues le meto garraumbria No, pero Terratemblor No lo aprende el Chochodile, chicos Porque como es random Se supone que es otro ataque Solo lo aprende Kirlia ¿Entendéis? No podemos Ojalá Ole Toma por culo Me voy a curar ¡Cúrame! Sabes que no te habías muteado, ¿no? Te daba igual, ¿no? Supongo Ah, no Por cierto, otra cosa, Juan Siempre que te saca un Pokémon El mismo Siempre va a tener los mismos ataques O sea, es random, pero una vez ¿Entiendes? Ah, yo esto tampoco lo sabía Claro, si tú te encuentras a uno Y tiene esos ataques Siempre los va a tener A no ser que sea de más nivel Y tendrá otros ¿Me entiendes? Una cosa Yo me encuentro un Pokémon salvaje Ponte que yo me encuentro un Rattata Y tiene unos ataques Si me vuelvo a encontrar un Rattata salvaje Lo mismo, sí Así es Pues son el random Y lo mismo con los entrenadores Sí, coño, es una vez Pues no, no Random tiene que ser siempre Garraumbria El nuevo bozarrón, chicos Obviamente Tiene que borren Que quiten el juego Y hagan otro No puede pasar por aquí Hasta que terminemos de trabajar Tenemos algo muy importante entre manos Vámonos Ve abajo donde el Dumpstep Ah, ¿hay más cosas? Vale Vamos, eh Tiene dos Pokémon Vale Recluta en FT Carla Tiene Spinarak Que es bicho y veneno Bicho y veneno Bicho es volador, rocafuego Tierra, psíquico Este tío es una mierda En verdad para esto Pero bueno Le voy a meter Garraumbria Y a chuparla Como siempre Garraumbria al nuevo bozarrón Cuida Alavis No sé ni lo que es Pon Y me he pegado Y me sudo a la puta Y le meto Garraumbria otra vez De Puntaumbria Un saludito para todos los de Puntaumbria Que me estén viendo Que serán muchos Venga, afuera Toma por culo Siguiente Pokémon Venga A Pidgey Ese es volador, eh Le meto una hostia Que me lo reviento, tú Mira, a Pidgey le meto yo Hostia, un momento A Pidgey le meto yo Una Garraumbria Y a tomar por culo Y a fallar No afecta Eso no lo sabía Se me había olvidado Tiro vital, hostia Cuidado Cuidado Yo le meto una pata a un pájaro Y ¿qué pasa? Lo reviento, ¿no? Tú imagínate Veo un pájaro Y meterle un patadón Un hueso boomerang Tiene el puto pítico Tranquilito Voy a volver literalmente A curarme, eh, negro Voy a volver a curarme, yo creo Vale Venga, afuera Ahí está Vale, voy a ir abajo Todo el puto rato Es lo que hay ¿Qué? Que sí, que sí Que todo el puto rato Te cubres 20 veces Mientras que no se muera nadie No, pero digo aquí abajo Ah, no, aquí abajo ni nada, ¿no? Oye, si tienes surf ¿En estos lagos puedes usar surf? No sé si podrás surf Pero seguramente caña de pescar Sí hay, sí Pero no tiene sentido Porque... Oh, caña de pescar estaría guapo Claro, pero no podrías capturar Porque ya has capturado aquí O sea, no tiene mucho sentido eso Vale Vámonos De la cueva esta salimos fácil, eh Que ahí abajo creo que está el final Y aparte hay un objeto ahí abajo Que no he pillado todavía Vamos a pillarlo Puede que haya cosas secretas y tal, sí ¿Aquí hay cosas secretas? Miralo en el documento ese que tú tienes ¿Dónde estamos? En la cueva, eh Mira, aquí hay esto ¿Cueva anómala? Cinta Focus Cueva... Ni puta idea como se llama Cinta Focus, negro ¿Eso qué es? Eso puede estar... El Pokémon que la lleve Puede resistir un golpe potencialmente crítico Y quedarse con uno de vida Vale, un momento, gente Pero espera, espera, espera un momento Espérate ¿Se rompía la cinta Focus? Ah, no, pero tiene que resistir un crítico No es la banda Focus Ya, no está mal Puede resistir un golpe potencialmente crítico, pone Vale, o sea, tiene que ser crítico Claro, si no sale crítico, no A ver, no está mal La podemos meter por si acaso A algún Pokémon si queremos Y para competitivo también O sea, la tienes ahí Si te metes un crítico lo vas a aguantar Vale, en la que se rompe la banda Focus no es esta Entonces, bueno Se puede poner algún Pokémon, eh Pero una cosa, negro El Pokémon que la lleve Puede resistir Ah, que no hace falta que sea crítico Escúchame, pero aquí pone Puede resistir Lo mismo no lo resiste, eh Ah, vale Esta es aleatoria Se resiste a que te maten Vale, talado tu puta madre Claro, la peña está cuajada Oh, de verdad, tío Que me echa niña Ah, tiene un 10% Bueno, entonces De momento deja la hijo Nada, por culo Que la chupe Aquí hay otro entrenador Y aquí está la salida, eh Pero por aquí Está esto Vamos a mirar qué Pokémon habría aquí, ¿vale? Por curiosidad ya, simplemente Vale Hermano, es la peluca de alguien, ¿no? Parece una peluca, tú Me voy a ganar comida hoy o mañana Es una cuota de otra peluca Vale En verdad me he peleado con esta por la cara Me dijeron que vigilar de esta cueva Si quería ganarme 0,0001 Pokébitcoins No pienso fallar Ya, eso está bien Podría haber salido ¿Era bueno ese Pokémon? De fete yo, sí Parecía el pelo de Donald Trump, ¿no? Un Pokémon, vale, está bien Maril Agua y... Coño, siempre se me olvida ¿Eso qué mierda es? Hada, ¿no? Eso es Hada, ¿no? Creo Agua y Hada Planta eléctrica Veneno a 0 Había algo de acero aquí, ¿no? No, le voy a meter a la hombría Impresionada Oh, Dios mío Me he impresionado Otra vez A chuparla A mamarla Uy, nivel 19 el Chocho Dail, ¿eh? Cuidado, ¿no? Este es el cap, ¿no? Nivel 19, negro Sí Ah, que hay más cueva todavía Me cago en la puta Me cago en la puta Hueso grueso ¿Eso qué es, negro? Un extraño tipo de hueso que potencia el ataque Suelen llevarlo Cubone o Marowak Vale, eso olvídate de donde Vale, aún queda Y hay objetos, ¿no? Por ahí abajo Sí, hay objetos ¿Me curo? A ver, voy bien, ¿no? Me faltan dos de vida Vale, está bien Bueno, ya está A mintear se ha dicho ¿Cómo? ¿Te preocupa la corriente vital del planeta? ¿Y a mí qué me importa? No veas, hermano Cansáis lo mismo que la vida real La madre que me parió Tú, tú, tú Vale, ¿cuántos Pokémon tiene este? Dos ¿Jorsea? Chocho, dile Mételo en una garra hombría buena ahí Enroque No veas Hay un montón de ataques El Jorge a este Pokémon me gusta a mí ¿En qué evolucionaba, tío? No me acuerdo Jorge Luis Evolucionaba en... No me acuerdo qué polla Pero estaba guapo la evolución, la verdad Vale, este tío fuera Y va a sacar a Azuril Esa es la evolución del Marwil, ese raro, ¿no? Vale, este es normal Y Ada No puede usar garra hombría porque es normal Negro Porque te estoy escuchando y estoy atendiendo ¿Vale? A Ada le afecta mucho veneno y acero Y a mí, que soy agua Me afecta planta y eléctrico Le voy a meter una pata Por ejemplo, ¿no? Telepata Apuntó a Chocho, Dale Apúntame a esta, monstruo Toma, apunta a esa Venga, no va por culo Vale Bien, estamos fuertes, ¿eh? ¿Qué es eso? Quiere aprender poder reserva Dale Baja a ver Es psíquico Cuanto más subas las características de un solo Mayor será el daño Es que a este no le va bien Porque eres físico, ¿no? No, no se lo pongas, Juan Pues ya está Pero era para cojones, ¿eh? Por eso ¿Vale? Venga, otro menos Claro, aquí irle a la cosa Me he dejado llevar por el FOMO No lo he entendido eso La verdad, esa broma no lo he entendido ¿Qué ha pasado? Ojo Cinemática, ¿eh? Hostia, Juan No te has curado, loco No dejes un paso más Hemos llegado nosotros primero Y por tanto Todo lo que hay en esta cueva Nos pertenece El jefe fue muy claro Tenemos que extraer todos estos cristales Y eliminar a cualquiera Que quiera entorpecer nuestro objetivo ¿Esto es un combate doble? Hostia, Juan Ya puedes espabinar aquí Tienes mucho que la voz Gigi y Gema ¿Cómo? Vagón Vale Donald Trump Y un bicho Vale, hostia, cuánta gente Vagón, qué tipo de pescado de este No, eso es dragón, ¿no? Hielo, dragona ¿Esto qué? No, hermano No puedo con uno Imagínate con dos Yo ya metí garra umbría Saco, yo creo ¿No? Ok Le meto garra umbría Al gilipollas este Y Titef Un momento Este es bicho Dragón, que le duele Hielo, dragón y hada Pues le meto ¿Y este qué? Bicho y veneno, ¿no? Veneno Cuidado aquí Y bicho Cuidado porque como le focuse Nos dosamos Yo creo, ¿no? Porque en verdad Pero bueno Le voy a meter agua A este también Y me lo jodo Le hago algo Está bien Churiquen de agua Me suda la polla Me suda la polla Menos mal que los dos son muy tankis Menos mal Pero para ya, para ya Hermano, para Cinco veces, negro Cinco veces Venga, umbría Venga, un bicho toma por culo ¿No? Venga, siguiente Vamos La garra umbría Es yo, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Venga, venga Vamos, vamos, vamos Venga Solo queda el tonto este, ¿no? A ver, ¿tú qué eres? Tú eres dragón, ¿no? A ti te jode el hielo Dragón y hada ¿Puedo te voy a meter Punta umbría también? Chuparla Es que la garra umbría Está carreando el bloque Es increíble ese ataque Cuidado Ciclón Ojo Tiro vital Boom Necro Uf, me curo un poquito Necro, ¿eh? Garra umbría en Joyer, ¿eh? O sea, total O sea Y este ya me sudo la polla Literal, Juan, ¿eh? O sea, es el nuevo bozarrón, ¿eh? Necesitamos que alguien haga Es el bozarrón de esta serie Necesitamos que alguien haga un fanar Como lo de la otra vez, ¿eh? Ahora tendremos que buscarlo Un trabajo de verdad Ole Joga por culo ¿Qué hacemos ahora? No nos prepararon para esto En el curso express Para ser reclutas del equipo villano Dejadme esto a mí Panda de idiotas ¿Quién viene? ¿Este quién es? Es el jefe Señor Musk Es Elon Musk Voy a pagar de inútiles Así es como defendéis El proyecto de NFT Indemisible Si os queda muy grande No valéis pagar nada Ya sabéis Cuál es el lema del team NFT ¿Verdad? O no valéis tampoco pagar eso Por un futuro lleno de valor, señor Exacto Y si de vosotros dependéis Este futuro Valdiría menos que un poco Cuarto de manera En francés En mi cabeza ¿Vale? Que ya se lo botó Pero Pero ¿Sabéis qué? Quizá Sí que pueda encontrarnos O que entramos un hueco en el mercado Es que si no ¿Qué hacen? ¿Qué le pongo? ¿Hace con la pistola? No, por favor, señor La pistola de Minté ¿O no? Denos otra oportunidad Ah, gorro No, por culo Hostias Soy un defensor del amerito Gracias por eso En mi equipo No hay cabida Para dos incompetentes Como ellos En cuanto a ti Será mejor Que dejes de interferir En mis planes ¿No ves que el team NFT Solo busca el bien De la humanidad? Con mi tecnología Vanguardista Puedo llevar a dos Pokémon A su máximo potencial Para que alcancen Un gran valor ¿No te gustaría ver A tus patéticos Pokémon De nivel bajo Convertidos en Que Artura Surgepoderosa César Imagínate Lo que podrías llegar a hacer Pero eso requiere De una cantidad De energía incalculable Energía que podemos canalizar Gracias a estos cristales ¿Entiendes? Nadie los quiere Nadie los usa Están mejor aquí Desperdiciándose En medio de una triste cueva No, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? En ningún momento Pretendía hacer daño a nadie ¿Cuánto pagó Para estar en el Pokémon? Espero que hayas podido Comprender un poco mejor Mis intenciones Entiéndeme Yo mismo habría Combatido contigo Para que te quedasen Claras las cosas Pero soy un hombre Muy ocupado Así que espero No cruzarme contigo De nuevo Y tener que repetirlo todo ¿Sí? Ay, no te preocupes Por ello Ahora son mucho más útiles Me voy ¿Qué loco? Ha pasado Ha pasado Te ha convertido un árabe De repente Las últimas Hombre Es marroquí Y francés Es una mezcla Porque se crió Arriba de Francia Había marroquís Hombre Son 50 euros Ay, este doblaje Que estoy haciendo Vamos a ver Esta gente ¿Qué es? Es que negro Si no le ponemos voz No lo vale No puede Se ha convertido En una estatua Vale ¿Aquí no hay algo secreto Necro? Vale Algunos Lo tenemos que hacer Marroquís ¿Vale? Salimos ya ¿Eh? Nueva ruta ¿Eh? ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Y yo? ¿Es la intro de Ales el Capo? Sí Es la ciudad de Ales ¿No? Hostia Qué puta locura ¿Qué coño? Ah, es la tryhard Vete ahí, Juan ¿No? Han hecho la puta intro De Ales el Capo Entera, ave Sube por arriba Saltan los carteles Y todo, ¿no? Claro, será Espera, espera Hablo con la gente, ¿no? Sí La vida de una no-hitter Está llena de estrés Hasta el mínimo roce Puede ser nuestro final No te voy a mentir Desde que probé el Sekiro No soy la misma persona Quizás deba probar Cosas nuevas ¿Crees que podría Podría hacer una run no-hit En Kingdom Hearts? Está guapo La ciudad literalmente De Ales el Capo Sí, sí Está guapísimo, ¿eh? Qué locura Tío ¿Ha intentado hacer Alguna run en los videojuegos? Me pregunto Si será difícil Hacer una del Pokémon Esmeralda Dice este ¿Cuál es tu juego favorito ¿Toy por qué es Hollow Knight? No sé por qué En francés también, ¿vale? Papelera Vacía Vale ¿Subimos o tiro para arriba? Vete mirando por ahí Hermano, mira, mira El Hollow Knight Váyalo Hermano, el Ales el Capo Ha llegado aquí Se va a hacer una paja Ha llegado, chicos Ha jugado a esto Ales el Capo ¿Ha llegado aquí? No, aún no Llega la mañana No ha llegado Hermanos No le hagáis spoiler, por favor Pero se va a hacer una paja Dice uno Subimos o tiro para arriba Literal, Juan Habla con ese, ¿no? ¿Eso he dicho yo? Sí Casa de Bri O sea, mira Está el Bri Las máquinas de refrescos Venden objetos curativos Aunque creo que no estimen Con los precios Vete metiéndote en todas Si quieres He salido a pasear un rato Porque necesitaba tranquilizar 14 runes de laiza Y en todas Faltaba daño En toda Hermanos Literalmente Todo referencia De la ley del Capo Ya, está valdísimo Llevo un spiel Porque sé que a Ales Le gustan los Pokémon redondos Mira, no tiene cuello Como Ales Me encanta De hecho Ese creo que es el starter De Ales Que lo ha pillado ¿Este? Sí ¿Y cómo sabes tú eso? Tío ¿Qué está haciendo metagaming? Coño, lo he visto antes Yo Hola, buenas tardes Leed tú un poquito, negro Que me estoy dando aquí la boca Coño Eh, Juan Hombre Estoy un poquito de run, cabrón Tengo que ir a trabajar Pero me gustaría intentar Pasarme el jefe final Del Final Fantasy 7 ¿Qué debería hacer? Me inventará una excusa Para llegar Tarde Claro, Juan Si quieres dar más rápido Claro Y yo le doy Es que si le doy rápido No va Vamos a ver Si le doy rápido No vale lo de antes Venga, te lo hago bien Mi hijo ya es mayorcito Como para estar faltando El trabajo por videojuegos Señora Tiene usted mucha razón Métale un Con el bastón en la boca al niño ¿Vale? A ver aquí A ver esto de aquí ¿Este quién es tú? Ah, este es el Bri, ¿no? Sí Madre, vaya récord Llevo de hacer stream En estos dos meses Llevo dos streams Oh my god Es verdad que el Bri Ya no hace directos, ¿no? El Bri era muy bueno Con el francotellado En el Call of Duty, tío Se perdió, ¿no? Se perdió Vale, vamos para arriba, ¿no? ¿Esta quién es? Niña con el pelo de colores La vida de una Idol no es sencilla, ¿sabes? A ver si me llegaste Cuidado con el ramen del restaurante No hit Lo lleva una talcai Y te destroza solo con olerlo ¿Vienes a rentar al líder del gimnasio? Equipar objetos a tus Pokémon Te puede ayudar con tus objetivos Mira, de hecho Me has caído bien Te regalaré esto Juanito ha encontrado pila ¿Qué coño es pila, negro? Dale Batería de usar y tirar Que sube el ataque De quien la lleva Cuando recibe un golpe De tipo eléctrico Joder, qué cosa más específica, coño Ya, es eso Claro Si hay alguno de eléctrico Puede estar bien Pero lo que pasa es que se gasta, ¿no? Esas cosas hay que... Es mejor jugar trasera para competitivo Y eso A ver, ni puta idea, ¿no? Vale Esto es una cueva Mira, hay unos Dito con... Son rubios Mira, Dito Dora al trasno abajo ¿Lo ves? El de Alola La cueva no mala es peligrosa No puedo dejarte pasar sin permiso Lo siento Cómo me lo juego Hombre, has reído La saga de archivos De las tormentas de Brandon Sanderson Hombre, de ahí se entra pero no se sale Hombre Que duda, Treyhard Más difícil que el juego del calamar Escúchame, esto será El líder será el capo, ¿no? Estoy por hecho Hostia, aquí podemos capturar Podemos capturar ¿Están curados todos? Pipo era un buen Growlithe Júlia lo adoraba Cada año hacemos un ritual en su honor Venimos aquí Alzamos un chupito de lejía Mientras decimos en coro Voy contigo, Pipo Hermano, qué guapo, tío Es increíble Con las estatuas del perro Qué locura, tío Qué locura, tú Qué barbaridad, tío Moriré por Alex el capso Es que está lleno de referencias, ¿eh? Es increíble Es increíble, tío Qué locura, tú Pila, otra vez Juan, ¿tienes que... Curado los Pokémon? Sí Vale No No, está bien Pero están bien Cambio a Titef Para capturar Sí Vale Sí, a ver radio, chicos ¿Capturo aquí, negro? Sí Se viene El niño chico este Que tiene toda la cara de que... Puede estar bien, ¿eh? ¿Quién coño es? Puede estar bien este, ¿eh? A ver cómo sale, ¿eh? A ver cómo sale Vale Pues le voy a meter falta un tortazo, ¿no? Sí Trapicheo, hostia Todo eso de los míos Esperemos que no tenga nada psíquico Hostia No, pero no pasa nada No lo vas a matar nunca con eso Ya, ya, da igual Pero vale, ya le meto dos Pokéball, ¿no? Sí, sí Lo tuviste en la primera Twitch Cup, cabrón Pero tú te crees de verdad Ahora que yo me acuerdo de lo que hago, tío Pokéball Joder Vale ¿Le tira una Super Bowl, negro? Eh... No, tira normal No te estás haciendo nada No tienes problema Tira unas cuantas y ya está Ya, pero como el dinero da igual, supongo Sí, pero bueno Sí, que no hace nada Igual tira alguna A ver qué pasa Es que igual es una puta vida Solo tiene transmisión No tiene habilidades ¿Qué coño es esto? Hombre, tiene pinta de ser un gilipollas También te digo A ver, cara gilipollas tiene ¿Qué ha pasado con Canuto? Uy, no empecé ya a tocar No empecé ya a hurgar la herida, eh Joder, negro, coño Esto es increíble Magnitud 5 Hostia Vale, me sudo la polla Pero Magnitud es buen ataque, ¿no? Y yo le voy a tirar una Super Bowl, negro Tira a ser nada Te he dicho que sí, Juan Ya está bien Escúchame Magnitud está bien como ataque Y yo, ¿qué pasa? Juan, mira Cambia si quieres a Poner Paralizaleo o lo que sea Una última, ¿vale? No lo entiendo Si no, va a ser una puta mierda ¿Sabes? Otro falso tortazo Lo dejamos uno de vida Sí, puedes hacerlo si quieres Magnitud 6 Está luego, Juan Vale Uno de vida A ver, si no lo pillas o lo que sea Le puedes paralizar Pero bueno, tira una Pokémon Lo que te salga a los cojones Si tampoco Si no le pillas a la tira a otra Super Bowl Este tío, ¿qué pasa, tío? El hijo puta Es muy escurridizo, ¿eh? Cámbialo Te lo he dicho 20 veces Paralízalo No puedes hablar así Porque es más amargo Cambio Si se va a poner ya como mi padre Magnitud 6 Muerto, Juan ¿Qué pasa? A ver, habrá que ver luego Qué es lo que aprende, ¿no? Paralizador Falla Bueno, otra vez Joder, hermano ¿Esto qué coño es? El último Pokémon de Psicohonda O sea, tiene Psicohonda No está mal Tiene cositas, ¿no? ¿Otra vez ha fallado? ¿Esto es una puta broma o qué? ¿Otra vez? Negro, tengo susto, ¿eh? No, yo también ¡Cambia el Pokémon! ¿A quién meto? No sé, a quien quieras Puedes cambiar a Maripilli Si quieres Tiene el resto Que no entiendo ¿Qué está pasando? Este no te lo va a matar Tira el Pokémon Hasta que lo pille, Juan Esto Ya, sí, sí Eso es lo que voy a hacer O sea Entiendo que lo pillaremos En algún momento, ¿no? No entiendo nada, tío Está a uno de vida El tema es que si no Puedo paralizarlo y eso Pero claro Es que no podemos Vale, voy a tirar Super Balls Tírale, tírase Será que hay que gastar las todas Si quieres Este hijo de puta No creo ni que le metamos No lo sé A ver qué estar tiene Ahora, aquí se viene Joder, chaval Hijo de puta ¿Será cabrón? Lo que ha costado, hermano Qué puta locura No, paralizarlo podíamos Chicos Lo que pasa es que Casi no lo mata al otro Y ha fallado 20 veces Magixi dice la gente, ¿no? Ah, Magixi estaría bien Si quieres se lo cambio ahora Vale Vamos a mirarlo Sí, a ver qué tal está A ver qué tiene Era especial, ¿no? Gente, Jinx Dale Naturaleza modesta ¿Pasa? Cuidado aquí Cuidado, es tochísimo, ¿eh? Es tochísimo, ¿eh? Es tochísimo, ¿eh? ¿A qué nivel evolucionaba esto, gente? ¿O era con alguna piedra o algo? ¿Cómo iba? No, es muy tocho esto, ¿eh? Tiene psicohonda Finta, magnitud y trapicheo Vale, al 30 Lo dejas ahí Lo guardas Y cuando lo pasemos el gimnasio y tal Que sube el cap a nivel ¿Me lo guardo? Ah, no se sabe todavía El siguiente Vale, vale, vale ¿A qué nivel sube, Necro? Podemos hacer un gimnasio más, ¿eh? El tercero no sale lo que es O sea, solo hay dos gimnasios hoy ¿No? Entonces se podrá hacer este Y ya está, supongo Vale Grande, da dos Tengo yo, Juan Menos uno Que me han roto la carretera Los payazos, esto Ha sido hit Sí Ah, coño Que te la le escapo La carretera Que ha puesto él ¿Pero por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Anda, ¿y tú qué quieres? Tú y yo no conocemos, man Llegar al gimnasio, dices Pues ya somos dos Y estamos jodidos Porque yo soy el líder A lo mejor no me ha reconocido Con el maquillaje y la peluca Pero soy ales el capo ¿Y tú eres? Pues mira, yo te hacía recopilación de antes Pues mira, Juanito Se han pasado por aquí Unos mans del team NFT Y me han dejado la ciudad Hecha una mierda Con sus tormentas magnéticas Y sus mierdas Mira este bache Por lo menos no ha sido tan destructiva Como una tormenta de cierto lugar Que conozco Pero aún así me temo Que el dinero de mis impuestos No será suficiente Para pagar la reparación De esta carretera Quizá me haga falta Algún que otro material de construcción Está increíble ¿Podrías ir a buscar a mi amigo Felipe? Con las horas que le he hecho a Minecraft Seguro que tiene algo de sobra En un cofre de basura Yo todo lo mío lo tiré a la lava ¿Que dónde está? Yo que sé Búscalo en Google O vete a su casa Que Bri lo sabrá Y no tarden mucho Que a este paso saldrá el Sirson Antes de que apoyemos esto Está increíble todo Lleno de referencias Lleno, 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 tío Oye, ¿aquí no hay centro Pokémon? Sí, aquí, coño Voy a curar los Pokémon, ¿vale? Centro Pokémon Ahí está Bien No tenemos nada de gacha, ¿no? Tú tienes gimnasio No tenemos ni puta idea De lo que hay en el juego, ¿eh? Cero idea, de verdad No, no, en serio Uno, no nos hemos quedado Dispolear Dos, tampoco nos han dicho Yo no quería saber tampoco No, no, yo no sé nada Obviamente, claro Somos 32 participantes Ocho gimnasios ¿Sabes? Claro ¿Quieres caramelos? Eh, sí, sí Dime que sí A lo policía Dile que sí, ¿no? Toma, disfruta ¡Vamoo! Que al menos raro nos ha dado, ¿eh? Directamente ¿Cuántos? Nos ha dado 99, ¿no? Si lo puedes hablar con él 99, negro De puta madre ¿Subimos? ¿Hasta el cap? No, ya tenemos el cap No En el cap ya estamos, es verdad Vale Pues ¿Nos puede dar más? Sí, sí Ya está Son infinitos Claro que sí Vale, pues ya sabemos Cómo va esto Cuando creamos Venimos aquí O lo que sea Ya está Se lo pido tres veces Y no tenemos que venir En toda la serie A lo mejor Bien, bien No, a ver Se acumula eso De momento no, eh Mira, mira esto, negro Ya está Ya tenemos caramelo Para todos los juegos Para toda la serie Otra vez por si acaso Para Mira a ver la basura Anda Reládate Voy a hablar con esta primero En esta ciudad Se organizan muchos eventos online En los que se puede ganar bastante pasta Se aprovechan De que casi todos los ciudadanos Juegan a videojuegos Y prácticamente cada semana Hay algún torneo nuevo Ya veo Facts Nada a la papelera Este Te diré una cosa Me mudé a esta ciudad Buscando algo más movidito Que el pueblo prime Pero esto es hasta excesivo ¿Cuánto se gastaron Ayuntamiento en Luz? Dice este ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? A mí me encantan los JRPG Estilo Dragon Quest Final Fantasy O Breath of Fire He preguntado ¿Tú has preguntado, negro? No, no Negro, gacha A ver si se ha bugueado Y tenemos llave infinita Dale, dale, ojalá Mierda Pero ¿Cuándo nos van a dar otra? A ver, ese te da una Oye, el Recuerda ¿Quieres que usemos El Recuerda Movimiento? No, ahora yo no Oye, compramos Super Ball, ¿no? Sí, compra, compra Dale, compra 30 euros Compramos Ahí está, 30 30 Tenemos 29.000 euros Sí ¿Y qué más? Super pociones En verdad, yo que sé Algo de, no sé No, ya está Déjalo así Ya está, vale Vamos a hablar con Este ¿Quieres que miremos El Recuerda Movimiento De Alguien? No, Juan Estaba bien O sea, lo único que hay que hacer Es los que están en la caja Pero como no vamos a usarlos Ahora mismo La Jinx hasta el 30 Nada, claro Vale Ok Guardo por si acaso Hay que ir a buscar a Bri ¿Vale? Que él sabe dónde está Felipe Según la historia A veces viene por aquí Uno de los amigos de Alex Que me cae muy bien ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre No me sale El no-hitter El chuso Espérate un momento ¿Cómo están? Golpe aéreo Necro Golpe aéreo bueno Cojón era volador, ¿no? Eh... Sí Dame un momento, Juan Ahora vengo Vale Voy a ver que creo que tengo aquí Lo de la comida Vale A ver si le puedo meter Le meto golpe aéreo a... Y le meten la tabla voladora Yo le meto Entonces Le metemos golpe aéreo A cojones A cambio de No sé qué ataque La verdad No No puede ¿El negro fuma porros? ¿Cuándo me ha dicho mi negro Que cojón era volador? ¿Por qué no puede? Ah, bueno Porque es random Claro, es verdad O sea, puede Chocho, Dai Y Lolitas Pues entonces nada, ¿no? Ha tomado por culo, ¿no? Supongo Que puedan aprender o no Es random Vale, vale, vale Vale, vale Entonces Pero aún así Le metemos la tabla A cojones Eso sí que afecta, ¿no? Eso sí que no es random Me refiero Yo le puedo meter la tabla ¿Dónde está la tabla? Tío, vamos a buscarla rápidamente Mira Le quiero meter la tabla Helada No, yo tengo... ¿Pero qué tabla? Ya estoy, macho Menos mal, joder Son las cuatro de la tabla Tengo hambre Me estoy muriendo Eh, negro ¿Le metemos la tabla a cielo A cojones que es volador? Eh... Pero no tiene ataque volador Vale, perdón Es irrelevante Vale ¿Qué te has pedido? Pues un arroz De lo que sea De mierda El negro está nervioso Claro Es que tengo hambre Muchísimo Yo cuando tengo hambre También soy de mala leche A mí me pasa como a ti Yo cuando tengo hambre Me pongo nervioso De verdad Me ves traer dos putos palillos Tú tienes que ver a comer Con los putos palillos A ver Mi hijo se pasa todo el día Intentando hacer algo De una hit O algo así En los juegos de la consola Porque no puedes jugar En modo fácil ya Que te calles, coño A ver, niño Tiene más flequillo que frente La no hit del Minecraft mía Dios santo Qué asco de niños ¿No? ¡Oh! ¡Escama dragón! ¡Ena de Juan! Al ítem Y mira a ver Un par de cosas A ver Tenemos A ver Gruesa y resistente Es cama Que pueden llevar Los Pokémon de tipo dragón Cuando son capturados ¿Y para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es lo que hace? Ahora mismo para nada Realmente Es que no tenemos nada ¿No? En plan Esto te sube de ataque O algo Evoluciona Vale Aquí qué hay Esto es un restaurante ¿No? La música está guapa El otro día Había un Pokémon Podemos evolucionar Cientos Pokémon Pero ahora mismo nos vale Tú come tranquilo Todo un paquete de fideos A la vez Está loco de la cabeza Kai tiene un hijo Que yo no sé Ni cómo ha sobrevivido Hasta ahora Comiendo esta cosa O Brazal firme Este sí que es el de lucha ¿No gente? Claro Este es el de antes Pero bien ¿No? Sólido y pesado brazal Que fomenta el crecimiento Pero reduce la velocidad Vale Me he confundido Ah Para los EV esto Sí O IV ¿No? Como se dice No hay más que comida de mierda Aquí Parece esto al Minecraft ¿Dónde están las zanahorias doradas? Que se quita el resto ¿Dónde están las zanahorias doradas? Que se quita el resto Vale, Juan Hola, buenas tardes Ponme una hamburguesa Hi people I'm back cooking again No entiendo esa referencia Juan, una cosa Si Si nosotros vendemos los caramelos raros Tenemos dinero infinito ¿Pero eso se puede hacer? No Sí ¿Quién dice que no? Bueno Tenemos dinero infinito Pero para No sé Pero es que en realidad Piénsalo ¿Para qué quiere dinero infinito? ¿Sabes? Para nada De momento no Pero ya veremos La señora que cocina mal Ni puta idea Esa referencia no la he pillado, tío Esta es la casa del Bri, ¿no? Vamos a preguntarle ¿Dónde está el Felipe? Bri Te doy la bienvenida ¿Cómo? ¿Necesitas permiso Para pasar a la cueva de los cubos Para ver a Felipe? ¿Pero tú piensas Que yo voy dando permiso a todo el mundo? Sí Pues tiene razón Toma el pase Puede acceder a la cueva De Ciudad Traijar Por cierto Cuando veas a Felipe Dale esto que le hará falta Para una cosa Al muy bobo siempre lo olvida Anda, tiro Libreta de Felipe ¿Vale? Vale, tenemos la libreta de Felipe ¿Y eso qué hace? ¿Qué coño es? Es un objeto único Supongo de misión Sí, será para él Sí, pero por si se puede leer O algo Imagínate Lo que tú no lo sabes, tío Extraños criptogramas Usar ¿Ve? Contraseñas de la cueva anómala Primer código Segundo código Tercer código Ojo, aquí hay un puzzle Sí Abajo, izquierda, arriba, derecha ¿Dónde empieza? El de arriba Segundo, primero, primero Y luego es abajo, arriba Bueno, está bien ¿Qué significan estos dibujos? Tal vez Felipe sepa algo Vale Ah, el de los ¡Esto es del Outer Wilds! Hermano, esto está hiper cuidado Es que al Felipe le flipa el Outer Wilds Qué barbaridad de juego, tío Qué barbaridad Yo me quedo loquísimo, tío Con la de mierda Y el trabajo que tiene esto, tío Qué locura, tío ¡Mira tú! Del Minecraft todo Qué guapo, loco Aquí podemos capturar Hay un pico ahí, eh Y la música Negro, se viene ¿Esto qué? No, no, no Esto es tu ochete, eh ¿Esto es tu ochete? Sí Le meto, le meto falso tortazo, ¿no? Sí, pero no le vas a quitar nada ¿Y qué le meto un toce? A Quaget igual, no Le vas a joder Méteme falso tortazo, ¿no? Ahora que pasa Hostia Te tengo que meter treinta Mucho por cuatro, es indiferente ¿Qué te ha hecho? Paralizado ¿Este qué tipo es? ¿Qué tipo es este, negro? ¿Esto qué mierda es? Es acero roca Acero Bueno, esto es roca, sí Acero Lucha, tierra, fuego Si le meto tiro vital, lo mato Puede ser No lo hagas, no lo hagas Tendrá robuste, no sé Le meten en... A ver, un corte furia No le va a hacer nada Vendetta No hace nada de nada Es que no le hace nada, nada Podemos intentar Paralizarlo Y capturarlo ya Con Super Ball Vale Saco al chocho, Dyle No, no, no O sea, ya, ya Otra vez me ha metido paralizado ¿Será hijo de puta? Hazlo tú también Paralizador Otra vez no Falló el ataque Hombre, claro Si yo estoy paralizado Puto, ansias No me puedo mover No va a él, Juan ¿A él qué? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Vale Vale, ahí va Y ahora Super Ball Vamos a intentarlo No creo que lo pilles Pero vamos a intentarlo ¿Qué no? ¿Qué te juega? Ahí lo tienes, negro Capturado No está mal Rocavelo Vale Le meto Tijera X Y no lo mato Yo creo, ¿no? O sí Si lo mato No, no, no Joder, no me puedo mover Es que es casi mejor Super Ball Yo creo que lo puedes llegar a pillar ¿Sí? ¿Spameo Super Ball? Pameo un par A ver ¡Vamos! También se me olvida que tenemos a Lolitas Que baja la vida al 50% Te gustan las Lolitas, ¿eh? Necro Madre mía, madre mía Ahí está Aarón, Acero y Roca Vale Esto es muy fácil Aarón, Pipe Aarón, Play Esto es peligroso Lo que viene aquí ¿Cuál? Aarón ¿Qué pasa? ¡Bof! Arrocito Solo Pues te lo tendrías que me traigo antes, tú Está bueno, bueno ¿Sí? ¿Quién te lo ha reconocido, tú? Yo Cam Camarón ¿Nesto? Sí, se lo pido yo Aarón Sí, claro ¿Lo has comido tú? No, 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 no Pero va a llegar para... Llegará para antes del partido ¿No llega en una hora? Bueno, si no, en mitad de parada ¿Está muy bueno? Sí El bocarón El bocarón ¿Nekro, te gusta el bocarón? Con esto te envías un pelotazo Está bien, ya, ya, ya Menos mal que... Se queda, me queda mayorita Te cojo el mismo, ¿no? A ver ¿Te queda qué? Vamos Que me queda media hora Pero bueno Datos Yo creo que os queda más, ¿eh? Ya, pero hoy no ¿Sabes? Tere, tere, tere Ibai Juan, eres muy malo, tío El Pokémon ¿Qué dices? ¿Y yo? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti hoy, tío? Me han dicho que te has tenido Toma la suerte Nosotros... La estamos cagando también mucho, eh No, yo eres de puta madre Pero estoy haciendo... Swords No Ah, claro Porque tú tienes los huevos ahora, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Ahora en una hora? ¿En una hora? ¿Qué pasa? ¿Eso es el mío? ¿Eso es el mío? Ah, coño Tomo Ponle las habilidades, Juan Coño Lo que tengas ahí, hostia Me está echando ya la bronca, eh Te lo digo Escúchame Negro, naturaleza activa ¿Eso es bueno? Ya estoy, Juan Que este te la quiero liar Sube la velocidad cuando hace eso A ver, ¿qué hace, Juan? Uy, no es muy bueno Pero bueno A ver La esa es mala ¿Qué tiene? Dale para atrás Naturaliza activa Ya, pero dale Quiero ver la pasiva Su velocidad es cuando hace sol Vale, es una puta mierda Y encima es malo en defensa Y rápido Pero bueno Le podemos hacer Es bueno Roca veloz es god No está mal Eh, ¿os dais cuenta del detalle? De que está sonando la música Del Minecraft de fondo Los hornos Qué barbaridad Me han traído un Daykiri Me han traído un Daykiri Juan, estoy por ahí No, ahora estás dentro Literalmente no estás fuera Estás dentro Mira, hay un PP ahí Hay un PP ahí, hay que pillarlo Pero no podemos ahora Será con sur ¿Hemos capturado aquí? Sí, claro Cabrón Lo acabamos de hacer ahora mismo Mira esto, tío Con la lava El portal del infierno Qué barbaridad, tío Yo lo flipo Tocas eso Qué trabajazo, tío ¿Qué? ¿Quieres que mire esto? ¿Para qué? Bueno, si quieres lo miro No, no, eso no La caza esa de Minecraft, ¿no? Hostia puta, Juan Me cago en mis muertos Bueno, a ver Si Mega Evolución no es tanto, ¿eh? Pero No puedo escapar Porque hace presión Claro, si Mega es mejor No, hombre Esto no hace mucho, ¿no? Me mete un tiro vital ¿Le has metido corte antes, no? Sí, le he metido corte No sé Me he tirado con lo que veas El agua mismo Hostia, Juan Vale, me voy, me voy Hay que cambiar Hay que cambiar ¿Puedo cambiar? Sí Supongo, ¿no? Meto a Maripile ¿Qué tanque? Yo no sabía que había Tenía eso Pero no lo dejaba Vale Pero mete bien, ¿no? Joder, mete de puta madre El hijo de puta este Y hemos capturado al otro, ¿ves? Le meto Garra Umbria Eso es bueno siempre, ¿no? Me mete neutro Hostias No podemos escapar, ¿no? Ese ataque Ese ataque cada vez Hace más daño, negro Ya Hay que tener cuidado Es como el Desarrollar ese Te mataría Uye, que no podemos huir O si puedo ahora Hostia puta Estamos los muertos Tira del vial, Juan Lo mismo, por favor Sí, hombre, hombre Ya ve, ya ve Todo ha sido por mi culpa Que te he dicho Toca eso, Juan No me voy a meter el vial Vamos por los cojones Ahí va Vale Vamos para adentro Y no esto con la caja Que te he dicho, Juan A ver si había algo ¿Qué caja, coño? La del Minecraft No hay nada 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 Vale Vale ¿Te acuerdas de cómo era? El ítem lo tienes ahí, Juan Para el folder ¿Qué, qué? Que ahí tienes el folder En las notas de lo de Felipe Ah, vale Pero calla Es que estoy escuchando la música ¿Por qué decís la música? Desde el otro Ah, vale Es que yo no he jugado Vale Y aquí está el Felipe, ¿no? El malo, el Felipe Con esto también se va a hacer una paja, ¿eh? Madre, qué pereza tener que irme ahora Qué necesidad tengo de perderme Por un agujero que te lleva a otra galaxia Pero aún así no puedo dejar de hacerlo Lo mismo me vendría bien un combatito antes A ver si espabilo ¿Cómo? Vale Se lo ha sacado esto Esto es increíble No puedo decir nada 17 Vale Uff Este tío es Entiendo que esto es fuego Y lo de arriba, ¿qué es? ¿Siniestro o algo de eso? ¿Puede ser? Lucha, bicho, hada Tierra, roca, agua Lucha, bicho, hada Tierra, roca, agua Vale, le voy a meter un tiro Agua A lo mejor Agua y fuego Le meto agua Le jodo mucho, ¿no? Ahí está Le meto otra y ya está Mordisco Hostia, hace daño el puto mordisco Con la tontería, ¿eh? El cabrón tiene mordisco Tiene establo Super poción Vale Me curo un poquito Fuera El titio es bueno, gente Es nuestro mejor Pokémon Yo creo No pega mucho Pero es tan Que es importante Esta música Del Outer Wild También Rápidas Qué guapo ¿Es Shiny? Cojones de esto ¿Es Shiny? No, no Es el O es un Rápidas nuevo O algo ¿Cómo se llama, gente? Forma regional ¿No? Forma regional Ah, ok Vale, este es Fantasma Bueno, fuego también Así que Aguayet Hostia, por la hago menos Este es Mazanque, ¿eh? Cornada Vale Uf Eh Yo qué sé Le voy a seguir metiendo a Aguayet, tío Claro Lenguetazo Es que no sé Cuidado que se puede morir Eh Negro Perdón, 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 Juan Lo siento Que pensé que no estaba muteado Le voy a meter a Aguayet Y si no cambio, ¿eh? Ya está No da igual Cornada Nos mata Uf Hostia, cuidado, hay que irse ya Hay que irse literalmente Bueno, sí Puedo curarme, en verdad En combate, ¿verdad? Pero lo mata, ¿no? No, si le meto Me puedo curar y pegarle Y ya está, ¿no? Y tanqueármelo Le puedo meter Si tengo algo para curarme Claro que no lo sé Medicinas Le puedo meter un restauratodo No Joder ¿No? Estoy muteado, ¿no? Ah, sí Ya está Y me la suda Por asegurar, vaya Lo restauratodo Luego nos lo compramos Y da igual No, no puedes Es para que no me mate Luchar a Aguayet Fuera Imagínate que me mata el Titef No me la puedo jugar a eso, ¿sabes? ¿Ya se ha acabado? Juan, lo he liado, cabrón Sí Lo he liado, ¿por qué? No se puede comprar el Geal Pero cabrón Si me has dicho En el combate de antes Que usa el restauratodo Si quería Claro, si te ves en una situación Que vas a morir Tienes cinco Pokémon Cambia, coño Coño, yo qué sé, hermano He matado a Felipe He matado a Felipe He perdido una Geal De igual Juan, ha habido cabrón Creo que ya he espabilado lo suficiente ¿Quieres que te preste materiales para la carretera? Me habrás visto con cara de ONG o algo Bueno, mira Si me ayudas a activar el portal para pirarme Te prestaré los materiales Hay que hacer algo con esas baldosas que ves en el suelo Y tengo aquí la libreta con el co... No, me la he dejado en casa ¿Has entrado en mi casa y tienes la libreta? Pues de puta madre Mira a ver si lo resuelves Vale, negro Hay que hacer esto, ¿eh? Es un puzzle Vamos a ver Tenemos la libreta El primero era abajo, izquierda, arriba Derecha Sí, un momento Ah, derecha El objeto clave Objetos, batallas Objetos clave Libreta de Felipe Dos tal tal Primer código Vale, entonces sería Para de esprintar, porfa Pum Pum Primer código Primer código Vale Segundo código No está bien Yo lo he hecho arriba, gente Lo he hecho bien Vale, pero ¿dónde se...? Claro, porque yo pensaba que empezaba por abajo Pero es por arriba Abajo Abajo, arriba, derecha, izquierda, derecha, abajo No Sí, izquierda Abajo, izquierda, derecha, arriba Sí Vale Estoy seguro Pa, 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 pa Sí Ah, dará igual el orden Es Pa 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 Ah, ¿no? ¿Cómo? Pues entonces sí que importa el orden Y es a la derecha primero Sí, entonces derecha primero, claro Derecha, arriba, derecha Claro O sea Pa 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 Se ha reiniciado Ah, tienes que borrar el resto Ah, coño Vale Vale, entonces sería Vamos a por la izquierda Perfecto Ahí está el segundo Ahora hay que apagarlos Vale Y hacer el último Sí, sí No sabemos que había que apagar ¿Qué es? Vale Pa, pa, pa Pa, pa Ok Pa, pa, pa Ok, a ver Un momento que se me acaba de olvidar Literalmente se me acaba de olvidar, ¿eh? Sería Abajo, izquierda, arriba Abajo, derecha, arriba Abajo, izquierda, arriba Abajo, derecha, arriba Abajo, izquierda Arriba Abajo Derecha Arriba Lo has conseguido Padrea más y eso Típica cosa que dice Felipe ¿Te imaginas? Ha llegado la hora de mi último viaje Gracias por todo Aquí tienes unos cuantos cubos Para que Alex pueda reparar la carretera Ha recibido 64 cubos de tierra Un stack del Minecraft Increíble Increíble Acojonante este juego De verdad Increíble, tío O sea, no me lo imaginaba tan currado De verdad Hasta ese punto Es increíble, tío Vamos a darle los cubos Has hablado ya con Felipe ¿Te ha dado los cubos para reparar esta vaina? Has entregado los 64 cubos de tierra Te ha dado basura, literalmente Es increíble No esperaba menos Las cosas como son Genial Pues no perdamos más el tiempo Que a Sanderson le ha dado tiempo A publicar otros 7 novelas Mientras estabas por ahí Vamos a ir todos en la polla Y vamos a ir para el Minecraft Hostia Hostia, que guapo, tío Y ya estaría Ha quedado clean, clean, eh Que fea es la puta carretera En fin Te estaré esperando en mi gimnasio Y prepárate bien Porque no te lo pondremos para nada fácil Hostia puta, tío Hostia puta Me voy a curar Vale Voy a venir aquí y me voy a curar Eso es lo primero Vale Me cura aquí, tranquilito Todo el equipo Vale, ahí está Me rellenan el pokebial Voy a guardar Oye, ¿este gimnasio es difícil? Puede que sí, ¿no? A ver, puede ser Hay que pedir una pista Para ver que tiene el tipo y tal Sí Lo que sabemos es que No son random Eso es importante Hay más, sí Este es el del Sekiro, ¿no? ¿Cómo? ¿Pretende irte de la ciudad Sin derrotar a Alex el Capo? Eso es muy poco honorable Tira en su gimnasio Vale, no te puedes ir Te ha pegado una hostia, ¿no? Son los de estos del Sekiro, ¿no? Los no-hiders no nos andamos con cuecitos Un error puede ser mortal Este es el gimnasio Me han dicho que si supero el gimnasio de Alex Se me prefiere con una tarta Pero yo creo que lo de la tarta es mentira Referencia al portal Qué guapo Mira el cartel y todo, ¿eh? Hola, aspirante El líder quiere ponerte a prueba personalmente Solo tienes que cruzar esa puerta Toma esto antes de irte Podría venirte bien Agua fresca Para curarte ¿Vale? Mucha suerte, no-hitter Vale, después de esa puerta Ok Necro Antes De ir al gimnasio a luchar Me hago mucho pipí Voy a hacer pipí Vale Vale Y voy a pillar algo de comer rápido Que tengo ya en la nevera, ¿vale? Vale Es que me hago mucho pipí Y si peleo sin comer No pienso bien Tengo 20 minutos ¿Cuánto? ¿Vale? ¿Tienes 20 minutos? Sí ¿Da tiempo? Da tiempo Vale Vamos a ver qué tal, ¿no? Ya, es que hoy no paro O sea, voy a llevar unos días Llevo 7 horas aquí Y ahora se viene lo del LOL Es una fumada esto No paro Sí, lo de Aron y eso lo miraremos tranquilamente No os preocupéis Pero como es la primera evolución y tal Cuidado No, que son 7 horas Y ahora otras 7 No lo sé Habrá que ver Pero sí que no paro Me acabaré algún día libre Cuando no haya juegos y tal Estoy comiendo arroz, gente Aquí son las 4 Hasta cuando estoy Hasta el 13 Os está gustando, gente ¿Qué os está pareciendo? Comentadme Perdón que no hablé mucho ahora Porque estoy comiendo Y bueno, lo que hay Como por asco Y hablo a la vez Pero bueno, muy divertido todo, ¿verdad? Está guay Vamos a pasar bien Hay gente que ha tenido suerte Doy por hecho, ¿no? Que han salido de Adratini y cosas por ahí, ¿verdad? Bueno, a ver Esperemos tener suerte Nosotros también ¿Sabes? Nuestro cabuto era la hostia Pero se ha comido un impacto Y se ha muerto Y ya los estados Saben los walls Puede ser Pero vamos a hacer primero la radio Ahora En... 20 minutos, ¿vale? Yo en 20 minutos Chapo Vale, me voy a la radio Lo hacemos en el canal de Vice Primer partido, Roque Y quizás vamos al Madison No lo sé Que me voy a mutear ¿Por qué? Estoy hablando, coño No sé cuánto... Está la gente de Punto Octa hoy, ¿eh? Ya, la gente de Nosapoya Este es mi punto canal Hablando de Punto Octa Movimiento, Juan Rápido Es que no sé Si mejor dejarlo para mañana, ¿eh? O sea, no quiero No quiero forzar Ni quiero rusear Es que no sé lo que queda, ¿eh? Realmente mañana es abril Y empezamos por aquí O sea, no pasa nada, ¿eh? Voy a decirse a Juan, ¿eh? Porque no quiero Es que no quiero No quiero rusear Porque... Yo es que me tengo que ir Aunque no quiera Entonces... Claro Si está en mitad del gimnasio ¿Qué hago? Entonces prefiero decirse a Juan, ¿eh? Y mañana empezamos con el gimnasio Que va a ser el increíble, de hecho O sea, el mejor inicio de streaming No puede ser ¿A qué hora mañana? Pues pronto, como hoy A las 4 de la tarde estoy aquí En directo O sea, a las 4 estoy aquí O sea, a las 4 estoy aquí O sea, a las 4 que es a las 9 de la mañana aquí No saben el sitio Y estamos ahí, la puerta Te estoy escuchando Juan, yo... Lo que tú quieras A ver Ten en cuenta que 20 minutos Va al gimnasio No vamos a tardar De hecho, mira Si subo Ya, pero... Vale, te caes Parece que hay más cosas, ¿no? Yo lo digo porque no creo que sea Es que no va a ser... ¡Hostias! Es que no va a ser él Esto va a tener chicha, Juan Yo... Sería lo mejor, ¿eh? Mano, el puto Isaac No tocar cuando explota Aquí va a los pinchos Consigue la llave Sí, sí Es como un Isaac Con la música y todo Ya, es la polla esto Es increíble Si quieres dejamos esto para mañana Yo pienso que sería lo mejor Porque si pasan 20 minutos Y yo me tengo que ir Porque no puedo hacer otra cosa Ya, ya, ya Me va a pillar en medio Te pira No tiene sentido No me gustaría Entonces, creo que es un buen momento Mañana iniciamos épico Yo mañana... ¿Mañana quieres que iniciemos a la misma hora? Lo digo hasta aquí a las 4 Claro, a las 4 yo perfecto Perfecto Pues mañana a las 4 Mañana domingo a las 4 Aquí y empezamos justo aquí O sea, vamos a empezar en todo lo bueno, ¿verdad? Claro, claro De puta madre O sea, me ha sido la hostia Siete horas le hemos metido, Juan O sea... Y yo, pero que, hermano Yo he flipado con el juego, ¿eh? No, no, no Está increíble Mañana le podemos meter mucha caña De hecho Mañana le metemos a ver Todo lo que nos proporciona el juego Lo que sea La cosa es que luego Vamos a estar tres días off Tres días, no, dos Ya, pero yo el 13 me voy de viaje Vuelvo a España Ese día tampoco Ya, pero yo El 13 es jue... Es jueves El miércoles tú no podrías jugar Sí, claro Claro, pues entonces estamos dos días off Tres Es decir, jugamos hoy Jugamos mañana Lunes y martes no Miércoles sí Jueves no Viernes sí Me refiero que hay tres días que no De la semana que hay en total Ah, en total sí, claro Sí, sí Pero bueno, no pasa nada Lo vamos a recuperar, ¿sabes? Y aparte que tampoco pasa nada por No sé, los primeros En pasar esos juegos, ¿sabes? Eh, al contrario Cuánta más puya, peor No hay prisa ninguna Hay que disfrutarlo esto, tío Está siendo increíble O sea, claro No, no Es la polla Nos dijeron que eran como cuatro horas de contenido Que estaba capado Y llevamos siete Pero hemos estado viendo todo Es que es lo que mola, realmente Tío, también te digo Yo creo que este rato de hoy De la Twizca Para mí ya ha superado Al año pasado entero Obviamente O sea, como juego Le da mil vueltas No, no Como juego es una puta Pero mira esto Mira dónde estamos, tío Ya, no Que han hecho un Isaac Dentro del Pokémon, tío Y espérate Lo que habrá más adelante Que habrá de todos Y lo que habrá de los demás Y tal No, no Es que va a ser una locura Esto va a ser una experiencia guapísima, tío De verdad Increíble, tío Voy a guardar, eh Antes de tal Vale Pues, Juanillo Hacemos eso Mañana Yo luego te hablo y tal Pero A las nueve de la mañana Que abren esto Yo estoy aquí Como hoy Y ya está Y seguimos dando calla Todo lo que podamos Ya está Como hoy A disfrutar del juego Perfecto Pues mañana le damos Negrito Descansa Bueno, ánimo A mí me quedan ahora Por lo menos seis horas más Ánimo, ánimo Con lo que te queda De día Que no veas, en verdad Grande, Sergio Buenas noches, tío Ten cuidadito Espera un momento Yo hago así Y yo pillo Un momento Voy a cerrar el juego Vale Esto lo cierro Esto lo cierro Quito lo que es La cámara de aquí Vale Ya estamos, chicos Me voy, gente Me vais a ver En 20 minutos En el canal de Ibai Comentando Rogue Y nos queda todavía Un día un poquito especial Espero que Os esté gustando mucho La serie, chicos Mañana Le vamos a dar Mucha caña Si está Ibai en directo Yo le voy a meter host Obviamente Si no Nos vamos a dar por culo Ibai no está Nada, chicos Nos vamos a dar por culo Pues eso No está, ¿verdad? No me sale Este Nos vemos En 20 minutitos Gente Gracias por estar ahí De corazón Espero que estén disfrutando La serie Tanto como nosotros Mañana A la misma hora estaremos Ahora me voy con la radio No sé cuántos partidos Tres, seis Los que sean Y hasta allá, chicos Abrazo a todos Nos vemos ahora Gracias por todo Hasta ahora Gracias a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video